La voz de los muertos. Orson Scott Card. Prólogo. En el año 1830 después de la formación del Congreso Estelar, una nave robot de exploración envió un mensaje a través del ansible. El planeta que estaba investigando encajaba en los parámetros de la vida humana. El planeta más cercano con problemas de población era Bala. Así que el Congreso Estelar les concedió licencia para explorarlo. Así pues, los primeros humanos en ver el Nuevo Mundo fueron portugueses por su lenguaje, brasileños por su cultura y católicos por su creo. En el año 1886 desembarcaron de su lanzadera, se establecieron allí y llamaron al planeta Lusitania, que era el antiguo nombre de Portugal. Se pusieron a catalogar la flora y la fauna. Cinco días más tarde se dieron cuenta de que los pequeños animales que habitaban los bosques, a los que habían llamado porquinos, o cerdís, no eran realmente animales. Por primera vez desde el genocidio de los insectores a manos del monstruo Ender, los humanos habían encontrado vida alienígena e inteligente. Los cerdís eran tecnológicamente primitivos, pero usaban herramientas, construían casas y hablaban su propio lenguaje. Es otra oportunidad que Dios nos ha ofrecido, declaró el Cardenal Pío de Bahía. Podemos ser redimidos de la destrucción de los insectores. Los miembros del Congreso Estelar adoraban a muchos dioses, o a ninguno, pero estuvieron de acuerdo con el Cardenal. Lusitania sería colonizada a partir de Bahía y, por lo tanto, bajo licencia católica, como la tradición demandaba. Pero la colonia nunca podría expandirse más allá de un área limitada o exceder de una población determinada. Y debía ceñirse, sobre todo, a una ley. Los cerdís no tenían que ser molestados. 1. Pipo. Ya que no nos sentimos completamente cómodos con la idea de que los habitantes del pueblo vecino son tan humanos como nosotros, es extremadamente presuntuoso suponer que podemos mirar alguna vez a criaturas sociables que derivan de otras formas de evolución y no verlas como bestias, sino como hermanos. No rivales, sino compañeros peregrinos viajeros hacia el altar de la inteligencia. Sin embargo esto es lo que yo veo, o desearía ver. La diferencia entre Ramán y Barrelse no está en la criatura juzgada, sino en la que juzga. Cuando declaramos Ramán a una especie alienígena, eso no significa que haya aprobado un examen de madurez moral. No significa que lo hemos hecho nosotros. Demóstenes. Epístola a los Framlings. Raíz era a la vez el más problemático y el más valioso de los pequeñinos. Siempre estaba allí cada vez que Pipo visitaba su calvero, y hacía todo lo posible para responder a las preguntas que la ley le prohibía a Pipo formular. Pipo dependía de él, demasiado, probablemente, y aunque Raíz tonteaba y jugaba como el joven irresponsable que era, también observaba, probaba y experimentaba. Pipo siempre tenía que estar alerta ante las trampas que Raíz le tendía. Un momento antes, Raíz había estado escalando los árboles, agarrándose a la corteza con sólo los artejos de sus talones y sus muslos. En las manos llevaba dos palos, los palos padres, los llamaban, con los que golpeaba contra el árbol de una manera arrítmica y sañuda mientras escalaba. El ruido hizo que Mandachuva saliera de la casa de troncos. Llamó a Raíz en el lenguaje de los machos, y a continuación en portugués. Prava Ixo, bicho. Varios cerdís de los alrededores, al oír el juego de palabras en portugués, expresaron su apreciación frotando sus muslos con rudeza. Eso produjo un sonido similante, y Mandachuva dio un saltito en el aire agradeciendo sus aplausos. Raíz, mientras tanto, se inclinó hacia atrás hasta que pareció que se iba a caer. Entonces se soltó, dio una voltereta en el aire, aterrizó sobre sus patas y dio unos cuantos brincos sin tropezar. Así que eres un acróbata, dijo Pipo. Raíz se le acercó contoneándose. Era su manera de imitar a los humanos. Era la forma más efectiva y ridícula, porque su hocico aplastado parecía decididamente porcino. No era extraño que los habitantes de otros mundos les llamaran Cerdís. Los primeros visitantes de este mundo habían empezado a llamarles así en sus primeros informes, allá en el 86, y para cuando se fundó la colonia Lusitania en 1925, el nombre ya era ineludible. Los xenólogos esparcidos por los cien mundos se referían a ellos como los aborígenes lusitanos, aunque Pipo sabía perfectamente bien que eso era simplemente una cuestión de dignidad personal. Excepto en sus papeles eruditos, los xenólogos les llamaban también sin duda Cerdís. En cuanto a Pipo, les llamaba Pequeninos, y a ellos parecía no importarles, pues se llamaban a sí mismos los Pequeños. Sin embargo, con dignidad o sin ella, no había forma de negarlo. En momentos como este, Raíz parecía un cerdo sosteniéndose sobre sus patas traseras. Acróbata, dijo Raíz, intentando pronunciar la nueva palabra, ¿qué hice? ¿Tenéis una palabra para la gente que hace eso? ¿Así que hay gente que hace eso como trabajo? Pipo suspiró suavemente y congeló la sonrisa en su cara. La ley le prohibía estrictamente divulgar información sobre la sociedad humana, pues podría contaminar la cultura porcina. Aún así, Raíz jugaba constantemente a exprimir hasta la última gota de cuánto implicaba todo lo que Pipo decía. Esta vez, sin embargo, Pipo no podía echar la culpa a nadie, más que a sí mismo, por haber hecho una observación tonta que abría unas ventanas innecesarias hacia la vida humana. De vez en cuando se encontraba tan a gusto entre los Pequeninos que hablaba de modo natural. Eso era siempre un peligro. No soy bueno en este juego constante de sacar información mientras intento no dar nada a cambio. Libo, mi silencioso hijo, ya es más discreto que yo, y solo lleva aprendiendo de mí. ¿Cuánto hace que cumplió los trece años? Cuatro meses. Ojalá tuviera artejos en las piernas como vosotros, dijo Pipo. La corteza del árbol me dejaría la piel convertida en jirones. Eso nos daría vergüenza a todos, Raíz continuaba en la postura expectante que Pipo suponía que era su forma de expresar una cierta ansiedad, o quizás un aviso no verbal para que otros Pequeninos tuvieran cautela. También podía ser un signo de miedo extremo, pero, por lo que Pipo sabía, nunca había visto a un Pequenino sentir miedo extremo. En cualquier caso, Pipo habló rápidamente para calmarle. No te preocupes. Soy demasiado viejo y blando para escalar árboles de esa forma. Es mejor que lo hagan vuestros retoños. Y funcionó. El cuerpo de Raíz se puso otra vez en movimiento. Me gusta subir a los árboles. Puedo verlo todo, Raíz se plantó delante de Pipo y acercó su cara a la de él, traerás la bestia que corre sobre la hierba sin tocar el suelo. Los otros no me creen cuando les digo que he visto una cosa así. Otra trampa. ¿Cómo? Tú, Pipo, un xenólogo, ¿vas a humillar a este individuo de la comunidad que estás estudiando? ¿O te ceñirás a la rígida ley dispuesta por el Congreso Estelar para llevar adelante este encuentro? Había pocos precedentes. Los otros únicos alienígenas inteligentes que la humanidad había conocido eran los insectores, hacía tres mil años, y al final todos los insectores acabaron muriendo. Esta vez, el Congreso Estelar quería asegurarse de que si la humanidad fracasaba, sus errores fueran en la dirección contraria. Mínima información. Mínimo contacto. Raíz advirtió la duda y el cuidadoso silencio de Pipo. Nunca nos dices nada. Nos observas y nos estudias, pero nunca nos dejas pasar la verja y entrar en tu poblado para que os observemos y os estudiemos. Pipo contestó todo lo honestamente que pudo, pero era más importante ser cuidadoso que honesto. Si aprendéis tan poco y nosotros aprendemos tanto, ¿por qué vosotros habláis ya Stark y portugués mientras yo me esfuerzo con vuestro lenguaje? Somos más listos. Entonces Raíz se dio la vuelta y giró sobre su trasero para dar la espalda a Pipo. «Vuélvete tras tu verja», dijo. Pipo se quedó quieto. No muy lejos, Libo intentaba aprender de tres pequeñinos cómo convertían en paja a las enredaderas de Merdona. Libo le vio y en un momento estuvo con él, listo para marcharse. Pipo leyó sin decirle una sola palabra. Ya que los pequeñinos hablaban con tanta fluidez el lenguaje humano, nunca discutían lo que habían aprendido hasta que estuvieran dentro de la cerca. Les llevó media hora llegar a casa, y llovía densamente cuando pasaron la verja y caminaron a lo largo de la cara de la colina hacia la estación Cenador. ¿Cenador? Pipo pensó en la palabra mientras miraba el pequeño letrero sobre la puerta. La palabra xenólogo estaba escrita en Stark. Así es como las lenguas cambian, pensó Pipo. Si no fuera por el ansible, que proporciona comunicación instantánea entre los cien mundos, posiblemente no podríamos mantener un lenguaje común. El viaje interestelar es demasiado raro y lento. El Stark se fragmentaría en diez mil dialectos dentro de un siglo. Sería interesante que los ordenadores hicieran una proyección de los cambios lingüísticos en Lusitania, si se permitiera que el Stark decayera y absorbiera el portugués. Padre, dijo Livo. Solo entonces Pipo se dio cuenta de que se había detenido a diez metros de la estación. Tangentes. Las mejores partes de mi vida intelectual son tangenciales, en áreas fuera de mi experiencia. Supongo que es por causa de las regulaciones que han colocado en mi área de experiencia que me es imposible saber o comprender nada. La ciencia de la xenología contiene más misterios que la Santa Madre Iglesia. Su huella dactilar fue suficiente para abrir la puerta. Pipo sabía lo que le esperaba el resto de la tarde nada más entrar. Pasarían varias horas de trabajo en los terminales informando de todo lo que habían hecho durante el encuentro de hoy. Después, Pipo leería los apuntes de Livo, y Livo los de Pipo, y cuando estuvieran satisfechos, Pipo escribiría un breve sumario y entonces dejaría que los ordenadores trabajaran a partir de ahí, rellenando las notas y transmitiéndolas instantáneamente, por ansible, a los xenólogos del resto de los cien mundos. Más de un millar de científicos cuya carrera consiste en estudiar la única raza alienígena que conocemos, y excepto por lo poco que los satélites puedan descubrir sobre esta especie arbórea, toda la información que obtienen mis colegas es la que Livo y yo les enviamos. Esto es, definitivamente, una intervención mínima. Pero cuando Pipo entró en la estación, vio de inmediato que no sería una tarde de trabajo firme pero relajante. Dona Cristá estaba allí, vestida con sus hábitos de monja. ¿Había problemas en la escuela con alguno de los chicos más jóvenes? No, no, dijo Dona Cristá. Todos tus hijos lo hacen muy bien, excepto este, que me parece demasiado joven para estar trabajando aquí y no en el colegio, aunque sea de aprendiz. Livo no dijo nada. Una sabía decisión, pensó Pipo. Dona Cristá era una mujer joven, brillante y emprendedora, quizás incluso hermosa, pero era antes que nada una monja de la orden de los filos de la mente de Cristo. No era agradable contemplarla cuando estaba enfadada por la ignorancia y la estupidez. Era sorprendente el número de personas bastante inteligentes cuya ignorancia y estupidez se habían fundido considerablemente ante el fuego de su desdén. El silencio, Livo, es una política que te hará mucho bien. No estoy para hablar de ninguno de tus hijos, dijo Dona Cristá. Estoy aquí por Novina. Dona Cristá no tuvo que mencionar apellidos. Todo el mundo conocía a Novina. La terrible descolada había acabado solamente ocho años antes. La plaga había amenazado con aniquilar la colonia antes de que tuviera oportunidad de ponerse en pie, el remedio fue descubierto por el padre y la madre de Novina, Gusto y Cida, los dos xenobiólogos. Era una trágica ironía que descubrieran la causa de la enfermedad y su tratamiento, demasiado tarde para poder salvarla. El suyo fue el último funeral de la descolada. Pipo recordaba claramente a la pequeña Novina, allí de pie, agarrada de la mano de la alcaldesa Bosquina mientras el obispo peregrino decía a la misa del funeral. No, no agarradla de la mano de la alcaldesa. La imagen volvió a su mente y, con ella, el modo en que se sintió. ¿Qué es lo que está pensando? Recordó que se preguntaba. Es el funeral de sus padres, es la última superviviente de su familia. Sin embargo, puede ver a su alrededor la gran alegría de la gente de esta colonia. Joven como es, comprende que nuestra alegría es el mejor tributo a sus padres. Se esforzaron al máximo y tuvieron éxito, encontraron nuestra salvación antes de morir. Estamos aquí para celebrar el gran regalo que nos hicieron. Pero para ti, Novina, es la muerte de tus padres, igual que la de tus hermanos anteriormente. 500 muertos, y más de 500 misas por ellos en esta colonia, a lo largo de los últimos seis meses, y todas ellas celebradas en una atmósfera de miedo, pena y desesperación. Ahora, cuando tus padres han muerto, el miedo, la pena y la desesperación no son menores para ti de lo que fueron antes. Pero nadie más comparte tu dolor. Es el alivio del dolor lo que hay en la mayoría de nuestras mentes. Mientras la observaba y trataba de imaginar sus sentimientos, sólo consiguió rememorar su propia pena por la muerte de su hija, María, de siete años, barrida por el viento de la muerte que cubrió su cuerpo de tumores cancerosos y grandes hongos que pudrían su carne. Con un miembro nuevo, ni brazo ni pierna, surgido de su cadera, mientras la carne se le caía de los pies y la cabeza y dejaba los huesos desnudos, y su brillante mente permanecía inmisericordemente alerta, capaz de sentir todo lo que le pasaba, hasta que tuvo que gritar a Dios suplicándole que la dejara morir. Pipo recordó eso, y entonces recordó su misa de Requiem, compartida con otras cinco víctimas. Mientras permanecía allí, arrodillado con su esposa y sus hijos supervivientes, había sentido la perfecta unidad de la gente en la catedral. Sabía que su dolor era el dolor de todo el mundo, que a través de la pérdida de su hija mayor quedaba unido a su comunidad con los inseparables lazos de la pena, y para él era un consuelo, algo a lo que a cerrarse. Era así como la pena tenía que ser, un lamento público. La pequeña novina no tuvo nada de eso. Su dolor había sido, si era posible, aún peor que el de Pipo. Al menos a él no le habían dejado sin familia, y era un adulto, no una chiquilla aterrorizada por la súbita pérdida de los cimientos de su vida. En su pena no se sentía más unida a la comunidad, sino excluida de ella. Hoy todo el mundo se alegraba, excepto ella. Hoy todo el mundo alababa a sus padres. Sólo ella lloraba por ellos. Hubiera sido mejor que nunca hubieran encontrado la cura para los otros con tal de que hubieran conservado la vida. Su aislamiento era tan intenso que Pipo pudo sentirlo desde donde estaba. Novina se soltó de la mano de la alcaldesa en cuanto pudo. Sus lágrimas se secaron a medida que la misa continuaba. Al final, permaneció en silencio, como un prisionero que rehúsa cooperar con sus captores. El corazón de Pipo sangró por ella. Sin embargo sabía que aunque lo intentara, nunca podría ocultar su propia alegría por el final de la descolada, su regocijo, porque no le arrebataría a ninguno de sus otros hijos. Ella lo vería. Su esfuerzo por reconfortarías sería una burla, la apartaría aún más. Después de la misa, Novina caminó en amarga soledad entre la multitud de gente llena de buenas intenciones, que cruelmente le decía que sus padres seguramente serían elevados a los altares y se sentarían a la derecha de Dios Padre. ¿Qué clase de consuelo es ese para un niño? Pipo le susurró a su esposa. Nunca nos perdonará por lo de hoy. ¿Perdonar? Con Seisao no era una de esas esposas que inmediatamente comprenden la cadena de pensamientos de su marido. No hemos matado a sus padres. Pero todos nos alegramos hoy, ¿no? Nunca nos perdonará por esto. ¡Qué tontería! Ella todavía no comprende. Es demasiado joven. Ella comprende, pensó Pipo, no comprendía las cosas María cuando era aún más pequeña de lo que Novina lo era ahora. A medida que los años fueron pasando, ocho años ya, la había visto de vez en cuando. Tenía la edad de su hijo Libo, y eso quería decir que hasta que éste cumplió los 13 años estuvieron juntos en muchas de las clases. La oía dar clases y charlas ocasionales, junto con otros niños. Había una elegancia en su pensamiento, una intensidad en su claridez de ideas que le sorprendió. Al mismo tiempo, ella parecía completamente fría, totalmente apartada de todos los demás. El propio hijo de Pipo, Libo, era tímido, pero aún así tenía varios amigos, y se había ganado el afecto de sus profesores. Novina, sin embargo, no tenía ningún amigo, nadie con quien compartir una mirada después de un momento de triunfo. No había ningún profesor a quien le gustara de verdad, porque rehusaba corresponder. Está paralizada emocionalmente, le dijo una vez Dona Crista cuando Pipo le preguntó por ella. No hay manera de entrar en contacto con ella. Jura que es perfectamente feliz, y que no ve ninguna necesidad de cambio. Ahora Dona Crista había venido a la estación senador para hablarle a Pipo de Novina. ¿Por qué a Pipo? Solo podía suponer una razón para que la principal responsable de la escuela viniera a hablar con él sobre esta huérfana particular. Debo entender que en todos los años que has tenido a Novina en tu escuela soy la única persona que ha preguntado por ella. La única persona no, dijo ella. Todo el mundo se interesó por ella hace un par de años, cuando el Papa beatificó a sus padres. Todo el mundo le preguntaba si la hija de Gusto y de Cida, os venerados, había advertido alguna vez algún hecho milagroso asociado con sus padres, tal como habían hecho otras muchas personas. ¿Le preguntaban eso de verdad? Hubo rumores, y el obispo pergrino tuvo que investigar, Dona se embaró un poco al hablar del joven líder espiritual de la colonia Lusitania, pues se decía que la jerarquía nunca se había llevado bien con la orden de los filos de la mente de Cristo. La respuesta que dio Novina fue muy ilustrativa. Lo imagino. Dijo, más o menos, que si sus padres estuvieran escuchando de verdad sus oraciones y tuvieran de verdad alguna influencia en el cielo para que se cumplieran sus deseos, ¿por qué entonces no habían atendido a sus oraciones para que regresaran de la tumba? Dijo que eso sería un milagro útil, y hay precedentes. Si os venerados tuvieran el poder de hacer milagros, entonces esto tendría que significar que no la amaban lo bastante para responder a sus plegarias. Prefería creer que sus padres aún la amaban y que simplemente no tenían el poder para actuar. Una sofista nata, dijo Pipo. Sofista y experta en culpa. Le dijo al obispo que si el papa declaraba a sus padres venerables, sería igual que si la iglesia dijera que sus padres la odiaban. La petición de la canonización de sus padres probaba que Lusitania la despreciaba. Si se concedía, sería la prueba de que la propia iglesia era despreciable. El obispo peregrino se quedó blanco. Veo que envió la petición de todas formas. Por el bien de la comunidad. Y hubo todos esos milagros. Alguien toca el altar y un dolor de cabeza desaparece y gritan milagro. Los santos me avenarán. Milagro. Los santos me han bendecido. Sabes que la santa sede requiere milagros más sustanciales que eso. Pero no importa. El papa graciosamente nos permitió llamar milagro a nuestra ciudad, y ahora imagino que cada vez que alguien pronuncia ese nombre, no vina a arte un poco más con su furia interna. O se vuelve más fría. Uno nunca sabe qué tipo de temperatura produce una cosa como esa. De todas formas, Pipo, no eres el único que ha preguntado por ella. Pero eres el único que ha preguntado por ella misma y por su propio bien, no por causa de sus santos y adorados padres. Era triste pensar que, a excepción de los filos, quienes dirigían las escuelas de Lusitania, no hubiera habido más preocupación por la niña que los pequeños brotes de atención que Pipo había desperdigado a lo largo de los años. Tiene un amigo, dijo Livo. Pipo había olvidado que su hijo estaba allí. Livo era tan callado que era fácil pasar por alto su presencia. Dona Krista también parecía sorprendida. Creo, Livo, que somos indiscretos al hablar de una de tus compañeras del colegio de esta manera, dijo. Ahora soy aprendiz de cenador, le recordó Livo. Lo que quería decir que ya no estaba en la escuela. ¿Quién es su amigo? Preguntó Pipo. Marcao. Marcos Rivera, explicó Dona Krista. El chico alto. Ah, sí, el que parece una cabra. Es un chico fuerte, dijo Dona Krista. Pero nunca he advertido ninguna amistad entre ellos. Una vez, cuando Marco fue acusado de algo, ella lo vio y habló en su favor. Haces una interpretación generosa del asunto, Livo, dijo Dona Krista. Creo que es más apropiado decir que habló en contra de los chicos que lo hicieron de verdad y estaban intentando echarle la culpa a él. Marco no lo ve de esa forma, respondió Livo. Me he dado cuenta un par de veces por la forma en que la observa. No es mucho, pero hay alguien a quien le agrada. ¿Te agrada a ti? Le preguntó Pipo. Livo guardó silencio un momento. Pipo sabía lo que aquello quería decir. Se estaba examinando para encontrar una respuesta. No la respuesta que pensaba sería la más adecuada para atraer el favor de un adulto, ni la que provocaría su ira. Los dos tipos de falacias que la mayoría de los chicos de su edad se complacían en ofrecer. Se estaba autoexaminando para descubrir la verdad. Creo que comprendo que no quiera agradar a la gente, dijo Livo. Como si ella fuera un visitante que espera volver a casa algún día. Dona Krista asintió gravemente. Sí, es exactamente así. Eso es exactamente lo que parece. Pero ahora, Livo, debemos poner fin a nuestra indiscreción pidiéndote que te marches mientras nosotros. Se marchó antes de que acabara la frase. Hizo un rápido movimiento con la cabeza y ofreció una media sonrisa que decía sí, lo comprendo, y un movimiento tan sigiloso que convirtió su salida en la prueba más elocuente de su discreción, que si hubiera argumentado que quería quedarse. Con esto, Pipo supo que estaba molesto porque le pidieran que se marchase. Tenía una forma de lograr que los adultos se sintieran vagamente inmaduros en comparación con él. Pipo, dijo la superiora, me ha pedido que se la examine antes de tiempo para tomar el puesto de sus padres como xenobióloga. Pipo alzó una ceja. Dice que ha estado estudiando la materia intensamente desde que era una niña pequeña. Que está lista para empezar a trabajar inmediatamente, sin aprendizaje. ¿Tiene trece años, no? Hay precedentes. Muchos se han presentado a esas pruebas antes. Uno incluso aprobó siendo más joven que ella. Fue hace doscientos años, pero se permitió. El obispo peregrino está en contra, por supuesto, pero la alcaldesa Bosquina, bendito sea su corazón práctico, ha señalado que Lusitania necesita un xenobiólogo con urgencia. Necesitamos poner manos a la obra en el asunto de desarrollar nuevos brotes de vida vegetal, para que podamos tener un poco de variedad decente en nuestra dieta y cosechas mucho mejores. Sus propias palabras fueron. No me importa que sea una niña, necesitamos una xenobióloga. ¿Y quieres que supervise su examen? Si fueras tan amable. Me encantará hacerlo. Les dije que te gustaría. Confieso que tengo mis motivos. ¿Sí? Debería haber hecho más por la niña. Me gustaría ver que no es demasiado tarde para empezar. Don Acrista se echó a reír. Oh, Pipo, me alegra que lo intentes. Pero créeme, querido amigo, alcanzar su corazón es como bañarse en hielo. Lo imagino. Imagino que la persona que intente acercarse le se sienta así. ¿Pero cómo se siente ella? Fría como es, seguramente por dentro debe arder como el fuego. Eres un poeta, dijo Don Acrista. No había ironía en su voz. Quería decir eso mismo, los cerdis comprenden que les hemos enviado al mejor de los nuestros como embajador. He intentado decírselo, pero se mantienen escépticos. Te la enviaré mañana. Te lo advierto. Espera examinarse fríamente, y resistirá cualquier intento por tu parte de pre-examinarla. Pipo sonrió. Me preocupan mucho más lo que sucederá después de que se examine. Si suspende, tendrá problemas. Si aprueba, entonces los problemas empezarán para mí. ¿Por qué? Libo me insistirá en examinarse antes de tiempo para cenador. Y si lo hace, entonces no habrá razón para que no me vaya a casa, me haga un ovillo y muera. Eres un loco romántico, Pipo. Si hay alguien en milagro capaz de aceptar a su hijo de trece años como colega, ese eres tú. Después de que la monja se marchara, Pipo y Libo trabajaron juntos, como de costumbre, registrando los sucesos del día con los pequeñinos. Pipo comparó el trabajo de Libo, su forma de pensar, sus reflexiones, sus actitudes, con las de aquellos estudiantes graduados que había conocido en la universidad antes de unirse a la colonia Lusitania. Podía ser pequeño, y había aún mucha teoría y muchos conocimientos que tenía que aprender, pero ya era un auténtico científico en su método, y un humanista de corazón. Cuando el trabajo de la tarde terminó y volvieron a casa juntos a la luz de la grande y resplandeciente luna de Lusitania, Pipo había decidido que Libo ya merecía ser tratado como un colega, se examinara o no. Los test, de todas formas, no podían medir las cosas que realmente contaban. Y, le gustara a Nobina o no, Pipo intentaría descubrir si ella tenía las cualidades, tan difíciles de medir, propias de un científico. Si no las tenía, entonces haría que no se presentara a los exámenes, por muchos hechos que hubiera memorizado. Pipo iba a ponerse lo difícil. Nobina sabía cómo actuaban los adultos cuando planeaban no hacer las cosas tal como ella quería, pero no deseaba ni una pelea ni portarse mal. Por supuesto, podía examinarse. Pero no había razón para apresurarse, tomémonos algo de tiempo, asegurémonos de que tendrás éxito al primer intento. Nobina no quería esperar. Nobina estaba lista. Saltaré todos los obstáculos que usted quiera, dijo. La cara de él se tornó fría. Sus caras siempre lo hacían. Eso estaba bien. La frialdad no le importaba. Podría hacer que se helaran hasta la muerte. No quiero que saltes ningún obstáculo. Lo único que le pido es que los coloque todos en una fila para que pueda saltarlos con rapidez. No quiero que esto dure días y días. Él la miró pensativamente durante un momento. Tienes mucha prisa. Estoy preparada. El Código Estelar me permite desafiar la prueba en cualquier momento. Es un asunto entre el Congreso Estelar y yo, y no he podido encontrar ningún sitio en donde se diga que un xenólogo no pueda intentar adivinar las intenciones de la Oficina de Exámenes Interplanetarios. Entonces no has leído con atención. La única cosa que necesito para hacer la prueba antes de tener los 16 años es la autorización de mi tutor legal. No tengo ninguno. Al contrario, dijo Pipo. La alcaldesa Bosquina ha sido tu tutora legal desde el día en que murieron tus padres. Y estuvo de acuerdo en que podría hacer la prueba. Siempre y cuando vinieras a mí. Novina vio la intensa mirada en los ojos de él. No conocía a Pipo, así que pensó que era la mirada que había visto en tantos otros ojos, el deseo de dominarla, de mandar sobre ella, el deseo de reducir su determinación y romper su independencia, el deseo de hacer que se rindiera. Deliel o al fuego en un instante. ¿Qué sabe usted de xenobiología? Solo sale y habla con los ceris, ni siquiera ha empezado a comprender cómo funcionan sus genes. ¿Quién es usted para juzgarme? Lusitania necesita un xenobiólogo, y llevan ocho años sin ninguno. Y quiere que esperen aún más tiempo solo para poder tener el control. Para su sorpresa, el hombre no se acaloró, no se batió en retirada. Ni siquiera le contestó airadamente. Fue como si ella no hubiera hablado. Ya veo que es por tu gran amor a la gente de Lusitania por lo que deseas ser xenobióloga, dijo él. Al ver el interés público, te has sacrificado y preparado para dedicarte desde temprana edad a una vida de servicio altruista. Parecía absurdo oírle decir eso. Y no era así como ella se sentía. ¿No es una buena razón? Si fuera cierta, sería bastante buena. ¿Me está llamando mentirosa? Tus propias palabras te han llamado mentirosa. Has hablado de lo mucho que ellos, la gente de Lusitania, te necesitan. Pero tú vives entre nosotros. Has vivido entre nosotros toda tu vida. Estás dispuesta a sacrificarte por nosotros, y sin embargo no te sientes parte de esta comunidad. De modo que él no era como los adultos que siempre creían las mentiras, mientras la hicieran parecer la niña que querían que fuera. ¿Por qué tendría que sentirme parte de la comunidad? No lo soy. Él la sintió con gravedad, como si considerara su respuesta. ¿A qué comunidad perteneces? Los Cerdi son la otra única comunidad de Lusitania, y no me han enviado ahí fuera con los adoradores de árboles. Hay más comunidades en Lusitania. Por ejemplo, eres estudiante. Hay una comunidad de estudiantes. Para mí, no. Lo sé. No tienes amigos, no tienes ninguna relación íntima con nadie. Acudes a misa pero nunca te confiesas, estás completamente al margen de todo lo que significa estar en contacto con la vida de esta colonia en todo lo que es posible, no tocas la vida de la raza humana en ningún punto. Evidentemente, vives en un aislamiento completo. Novina no estaba preparada para esto. Él estaba nombrando el dolor subyacente de su vida, y ella no tenía dispuesta una estrategia para enfrentarse a eso. Si lo hago así, no es culpa mía. Lo sé. Sé dónde empezó, y sé de quién fue el fallo que continúa hasta hoy. Mío. Mío. Y de todos los demás. Pero mío sobre todo, porque sabía lo que te pasaba y no dije nada. Hasta hoy. Y hoy va a separarme de la única cosa que me importa en la vida. Muchas gracias por su compasión. Una vez más se la sintió solemnemente, como si aceptara y reconociera la irónica gratitud. En un sentido, Novina, no importa que no fuera culpa tuya. Porque la ciudad de Milagro es una comunidad, y tanto si te ha tratado mal como si no, aún debe actuar como hacen todas las comunidades, proporcionar la mayor felicidad posible para todos sus miembros. Lo que quiere decir, todo el mundo en Lusitania excepto yo. Y los cerdis. El xenobiólogo es muy importante en una colonia, especialmente en una como esta, rodeada por una cerca que limita para siempre nuestro crecimiento. Nuestro xenobiólogo debe encontrar el modo de cultivar más proteínas e hidratos de carbono por hectárea, lo que significa alterar genéticamente el trigo y las patatas traídas de la tierra para hacer, para hacer posible el uso máximo de los nutrientes disponibles en el entorno lusitano. ¿Cree que pienso presentarme al examen sin saber cuál será el trabajo de mi vida? El trabajo de tu vida es dedicarte a mejorar la vida de la gente a la que desprecias. Ahora Novina vio la trampa que él le había dispuesto. Había aparecido demasiado tarde. ¿De modo que piensa que un xenobiólogo no puede hacer su trabajo a menos que ame a la gente que usa las cosas que una hace? No me importa si nos amas o no. Lo que tengo que saber es lo que quieres realmente. ¿Por qué tienes tanto interés en hacer esto? Psicología básica. Mis padres murieron en este trabajo, y por tanto intento ocupar su puesto. Tal vez sí, dijo Pipo. Y tal vez no. Lo que quiero saber, Novina, lo que tengo que saber antes de dejarte hacer la prueba es a qué comunidad perteneces. Ya lo ha dicho usted antes. No pertenezco a ninguna. Imposible. Cada persona está definida por las comunidades a las que pertenece y a las que no pertenece. Yo tengo una serie de definiciones positivas y otra negativa. Pero todas tus definiciones son negativas. Podría hacer una lista infinita de las cosas que no eres. Pero una persona que cree realmente que no pertenece a ninguna comunidad, invariablemente acaba con su vida, bien matando su cuerpo, bien perdiendo su identidad y volviéndose loca. Esa soy yo. Loca hasta la raíz. Loca, no. Obsesionada por un sentido del propósito que es preocupante. Si haces esa prueba la aprobarás. Pero antes de dejarte que te presentes a ella, tengo que saberlo. ¿En qué te convertirás cuando la apruebes? ¿En qué crees? ¿De qué eres parte? ¿Por qué te preocupas? ¿Qué es lo que amas? Nada de este o de otro mundo. No te creo. Nunca he conocido a ningún hombre bueno o a ninguna buena mujer excepto mis padres, y están muertos. E incluso ellos. Nadie comprende nada. Tú. Soy parte de algo, ¿no? Pero nadie comprende nada, ni siquiera usted, que pretende ser tan sabio y compasivo, pero solo me hace llorar así porque tiene el poder para impedir que haga lo que quiero hacer. Y eso no es la xenobiología. Sí que lo es. Es una parte, al menos. ¿Y cuál es el resto? Lo que usted es. Lo que hace. No solo lo está haciendo mal, lo está haciendo de manera estúpida. Xenobiólogo y xenólogo. Cometieron un estúpido error cuando crearon una nueva ciencia para estudiar a los Cerdis. Fueron un puñado de antropólogos viejos y cansados que se pusieron un sombrero nuevo y se llamaron a sí mismos xenólogos. Pero no se puede comprender a los Cerdis solamente observando la manera como se comportan. Provienen de una evolución diferente. Hay que comprender sus genes, lo que hay en el interior de sus células. Y en las células de los otros animales también, porque no se les puede estudiar solos, nadie vive en aislamiento. No me des sermones, pensó Pipo. Dime lo que sientes. Y para provocar que fuera más emocional, susurró. Excepto tú. Funcionó. Del frío desdén ella pasó a una calurosa defensiva. Nunca los comprenderá. Pero yo sí. ¿Qué te interesa de ellos? ¿Qué son los Cerdis para ti? No podría comprenderlo nunca. Es usted un buen católico, pronunció esta palabra con desdén. Es un libro que está en el índice. La cara de Pipo se iluminó de una comprensión repentina. La reina Colmena y el hegemón. Vivió hace tres mil años, quienquiera que fuese, el que se llamaba a sí mismo el portavoz de los muertos. Pero comprendió a los insectores. Los aniquilamos a todos, a la única raza alienígena que conocíamos, los matamos a todos, pero él comprendió. Y tú quieres escribir la historia de los Cerdis de la misma forma que el portavoz original escribió la historia de los insectores. Por la forma en que lo dice, parece tan fácil como hacer un trabajo para la escuela. No sabe lo que costó escribir la reina Colmena y el hegemón. La agonía que soportó. Imaginarse dentro de una mente alienígena, y salir de ella lleno de amor por la gran criatura que destruimos. Vivió en el mismo tiempo que el peor ser humano que haya vivido jamás, Ender el genocida, el que destruyó a los insectores. E hizo todo lo posible para deshacer lo que Ender había hecho. El portavoz de los muertos intentó devolverlos a la vida. Pero no pudo. Lo hizo. Logró que vivieran de nuevo, lo sabría si hubiera leído el libro. No sé mucho sobre Jesús, escucho al obispo peregrino y no creo que tenga poder para sanar las llagas o perdonar un miligramo de culpa. Pero el portavoz de los muertos hizo que la reina Colmena volviera a la vida. ¿Y entonces dónde está? Está aquí. Dentro de mí. Él asintió. También hay alguien más en tu interior. El portavoz de los muertos. Eso es lo que quieres ser. Es la única historia verdadera que he oído. La única que me importa. ¿Es eso lo que quería oír? ¿Que soy una hereje? ¿Y que todo el trabajo de mi vida va a ser añadir otro libro al índice de verdades cuya lectura los buenos católicos tienen prohibida? Lo que quería oír, dijo Pipo con suavidad, era el nombre de lo que eres, en vez del nombre de todas las cosas que no eres. Eres la reina de la Colmena. Eres la portavoz de los muertos. Es una comunidad muy pequeña, pequeña en número, pero grande de corazón. Así que eliges no ser parte de las bandas de chiquillos que se agrupan con el único propósito de excluir de sus filas a otros, y la gente te mira y dice, pobrecita, estar tan sola, pero tú conoces un secreto, sabes quién eres realmente. Eres el único ser humano capaz de comprender la mente alienígena, porque eres la mente alienígena. Sabes lo que es ser inhumano porque nunca ha habido ningún grupo humano que te haya dado credenciales como Homo Sapiens. Ahora me dice que ni siquiera soy humana? Me hace gimotear como una niña pequeña porque no me deja presentarme a la prueba, me hace que me humille, y ahora me dice que no soy humana? Puedes presentarte a la prueba. Las palabras colgaron en el aire. ¿Cuándo? Susurró ella. Esta noche. Mañana. Empieza cuando quieras. Detendré mi trabajo para hacer que pases por las pruebas lo más pronto posible. Gracias. Gracias. Yo. Conviértete en portavoz de los muertos. Te ayudaré si puedo. La ley me prohíbe tomar a nadie bajo mi tutela excepto a mi hijo Livo para salir a estudiar a los pequeñinos. Pero te dejaremos ver nuestras notas. Te mostraremos todo lo que aprendamos. Todas nuestras suposiciones y especulaciones. A cambio, tú también nos mostrarás tu trabajo, lo que descubras sobre las pautas genéticas de este mundo, que pudiera ayudarnos a comprender a los pequeñinos. Y cuando hayamos aprendido suficiente, juntos, podrás escribir tu libro, podrás convertirte en portavoz. Pero esta vez no será el portavoz de los muertos. Los pequeñinos no están muertos. Ella sonrió a su pesar. El portavoz de los vivos. También he leído la reina Colmena y el hegemón, dijo él. No encuentro un nombre mejor para ti. Pero ella aún no se fiaba de él, aún no creía en lo que él parecía prometerle. Querré venir aquí a menudo. Todo el tiempo. Cerramos esto cuando nos vamos a la cama. Entonces el resto del tiempo. Se cansarán de mí. Tendrán que decirme que me marche. Me ocultarán sus secretos. Me dirán que me calle y que no mencione mis ideas. Acabamos de empezar a hacernos amigos y ya crees que soy un mentiroso y un tramposo, zoquete impaciente. Pero lo hará. Todos lo hacen. Todos desean que me marche. Pipo se encogió de hombros. ¿Y qué? En una ocasión o en otra, todo el mundo desea que todos los demás se marchen. A veces desearé que te marches. Lo que te estoy diciendo es que incluso en esos momentos, aunque te diga que te marches, no tienes que marcharte. Era la cosa más desconcertante que le había dicho nadie. Es una locura. Solo una cosa más. Prométeme que nunca intentarás ir con los pequeñinos. Porque no puedo dejar que lo hagas, y si lo haces de todas formas, el Congreso Estelar dará todo nuestro trabajo aquí, prohibirá cualquier contacto con ellos. ¿Me lo prometes? O de lo contrario, todo, mi trabajo y tu trabajo, será deshecho. Lo prometo. ¿Cuándo realizaremos la prueba? Ahora. ¿Puedo empezar ahora mismo? Él se rió con suavidad, entonces alargó una mano y sin mirar tocó el terminal. Este cobró vida y los primeros modelos genéticos aparecieron en el aire por encima. Tenía el examen preparado, dijo ella, estaba dispuesto. Sabía que me dejaría hacerlo desde el principio. Él sacudió la cabeza. Lo esperaba. Creía en ti. Quería ayudarte a hacer lo que soñabas hacer. Siempre y cuando fuera algo bueno. Ella no habría sido novina si no hubiera encontrado otra puya que decir. Ya veo. Es usted el juez de los sueños. Quizá él no sabía que era un insulto. Sonrió y dijo. Fe, esperanza y amor. Esos tres. Pero el mayor de todos es el amor. Usted no me ama, dijo ella. Ah, contestó él. Yo soy el juez de los sueños y tú eres la juez del amor. Bien, te encuentro culpable de soñar buenos sueños, y te sentencio a toda una vida de trabajo y sufrimiento por el bien de tus sueños. Solo espero que algún día no me declares inocente del crimen de amarte, reflexionó un instante. Perdí una hija en la descolada. María. Ahora solo sería unos pocos años mayor que tú. Y yo se la recuerdo. Estaba pensando que no se habría parecido a ti en nada. Ella empezó la prueba. Le llevó tres días. La aprobó con una nota muy superior a la de muchos estudiantes graduados. Más adelante, sin embargo, ella no recordaría la prueba por haber sido el principio de su carrera, el final de su infancia, la confirmación de su vocación hacia el trabajo que ocuparía su vida. Recordaría la prueba porque sería el principio de su estancia en la estación de Pipo, donde Pipo y Libo y Nobina formarían juntos la primera comunidad a la que perteneció desde que sus padres fueron devueltos a la tierra. No fue fácil, especialmente al principio. Nobina no perdió instantáneamente su costumbre de enfrentarse fríamente a los demás. Pipo lo comprendía, estaba preparado para soportar sus andanadas verbales. El desafío fue mucho mayor para Libo. La estación del cenador había sido un sitio donde él y su padre podían estar solos y unidos. Ahora, sin que nadie le hubiera consultado su opinión, se había añadido una tercera persona, una persona fría y exigente que le hablaba como si fuera un crío, incluso a pesar de que tenían la misma edad. Le molestaba que ella fuera una xenobióloga completa, con todos los privilegios de adulto que eso implicaba, mientras él era aún un aprendiz. Pero intentó soportarlo con paciencia. Era de naturaleza tranquila, y la discreción era parte de su carácter. No era propenso al resentimiento. Pero Pipo conocía a su hijo, y le veía consumirse. Después de una temporada, incluso Nobina, pese a lo insensible que era, empezó a darse cuenta de que estaba provocando alivo más de lo que ningún joven podría soportar. Pero, en lugar de dejarlo correr, empezó a considerarlo como un desafío. ¿Cómo podría forzar alguna respuesta de este joven hermoso, tranquilo y generoso? ¿Quieres decir que habéis estado trabajando todos estos años y ni siquiera sabéis cómo se reproducen los ceris? Le dijo un día, ¿cómo sabéis que todos son machos? Les explicamos los términos masculino y femenino al enseñarles nuestros lenguajes, explicó Libo suavemente. Ellos eligieron el de macho. Y se refirieron a los otros, a los que nunca hemos visto, como hembras. Pero, por todo lo que sabéis, se reproducen por apareamiento, o por mitosis. Su tono era desdeñoso, y Libo no respondió con rapidez. Pipo sintió como si pudiera oír los pensamientos de su hijo, reestructurando una y otra vez su respuesta hasta que ésta fuera amable y segura. Ojalá nuestro trabajo se pareciera más a la antropología física. Entonces estaríamos más preparados para aplicar tu investigación sobre las pautas de vida subcelulares de Lusitania a lo que aprendemos de los pequeñinos. Nobina parecía horrorizada. ¿Quieres decir que ni siquiera tomáis muestras de tejido? Libo se sonrojó ligeramente, pero cuando contestó, su voz continuó tranquila. Pipo pensó que el muchacho no cambiaría de actitud ni ante un interrogatorio de la Inquisición. Supongo que es una tontería, dijo Libo, pero tememos que los pequeñinos se preguntarían por qué tomamos pedazos de su cuerpo. Si uno de ellos enfermará después por casualidad, ¿pensarían que nosotros causamos la enfermedad? Y si tomarais algo que ellos sueltan de forma natural, se puede aprender mucho del pelo. Libo asintió. Pipo, que observaba desde su terminal al otro extremo de la habitación, reconoció el gesto. Libo lo había aprendido de su padre. Muchas tribus primitivas de la Tierra creían que los despojos de sus cuerpos contenían parte de su vida y de su fuerza. ¿Y si los Cerdis pensaran que estamos practicando magia contra ellos? ¿No sabéis su lenguaje? Creía que algunos de ellos hablan tan bien el Stark, ella no hizo ningún esfuerzo para disimular su desdén, ¿no podéis explicarles para qué son las muestras? Tienes razón, dijo él tranquilamente, pero si les explicáramos para qué usamos las muestras de tejidos, podríamos accidentalmente enseñarles los conceptos de la ciencia biológica un millar de años antes de que alcancen ese punto de manera natural. Por eso la ley nos prohíbe explicar cosas como esa. Finalmente, no vine a Cláudico. No me daba cuenta de lo férreamente que estáis atados por la doctrina de la intervención mínima. Pipo se alegró al oír que se retiraba de su arrogancia, pero su humildad era aún peor. La muchacha estaba tan aislada del contacto humano que hablaba como un libro de ciencia excesivamente formal. Pipo se preguntó si ya sería demasiado tarde para enseñarle a convertirse en un ser humano. No lo era. En cuanto ella se dio cuenta de que eran excelentes en su trabajo científico, del que ella apenas sabía nada, desterró su agresividad y adoptó casi el extremo opuesto. Apenas le habló a Pipo y Libo durante semanas. Al contrario, estudió sus informes, intentando comprender el propósito de lo que hacían. De vez en cuando tenía una pregunta, y preguntaba. Ellos contestaban amablemente y a conciencia. La cortesía dio paso gradualmente a la familiaridad. Pipo y Libo empezaron a conversar abiertamente delante de ella, aireando sus especulaciones sobre las causas que habían llevado a los Cerdis a desarrollar aquellas extrañas pautas de conducta, que significado subyacía detrás de algunas de sus extrañas expresiones, porque permanecían tan enervantemente impenetrables. Y como el estudio de los Cerdis era una rama completamente nueva de la ciencia, no pasó mucho tiempo antes de que Nobina también fuera experta en ella, aunque lo fuera de segunda mano, y pudiera ofrecer algunas hipótesis. Después de todo, dijo Pipo, animándola, todos estamos ciegos en este asunto. Pipo había previsto lo que iba a suceder a continuación. La paciencia de Libo, cuidadosamente cultivada, le había hecho parecer frío y reservado ante los chicos de su edad, y Pipo era para él más importante que cualquier intento de socialización. El aislamiento de Nobina era más espectacular, pero no más intenso. Ahora, sin embargo, su interés común en los Cerdis les acercaba. ¿Con quién más podían hablar, si nadie excepto Pipo podría comprender sus conversaciones? Descansaban juntos y se reían hasta que se les saltaban las lágrimas ante chistes que no podrían divertir a ningún otro luso. Como los Cerdis parecían tener un nombre para cada árbol del bosque, Libo se dedicó a nombrar todos los muebles de la estación cenador, y periódicamente anunciaba que ciertos elementos estaban en mal momento y no tenían que ser molestados. No os sentéis en silla. Tiene otra vez el periodo. Nunca habían visto un Cerdis femenino, y los machos siempre se referían a ellas con una reverencia casi religiosa. Nobina escribió una serie de informes satíricos sobre una imaginaria mujer Cerdis llamada Reverenda Madre, que era jocosamente mandona y exigente. No todo eran risas. Había problemas, preocupaciones y en una ocasión sintieron miedo auténtico de que hubieran hecho exactamente lo que el Congreso Estelar había intentado prevenir. Crear cambios radicales en la sociedad Cerdis. Empezó con Raíz, naturalmente. Raíz, que insistía en hacer preguntas desafiantes e imposibles, como... Si no tenéis ninguna otra ciudad de humanos, ¿cómo podéis ir a la guerra? No hay ningún honor en que vayáis a matar a los pequeños. Pipo farfulló algo referente a que los humanos nunca matarían a los pequeñinos, pero sabía que esa no era la pregunta que Raíz estaba haciéndole realmente. Pipo sabía desde hacía años que los Cerdis conocían el concepto de guerra, pero Libo y Nobina discutieron apasionadamente durante días si la pregunta de Raíz probaba que los Cerdis consideraban la guerra como algo deseable o simplemente inevitable. Había otros fragmentos de información de Raíz, algunos importantes, otros no. Y muchos cuya importancia era imposible de juzgar. En cierto modo, el propio Raíz era la prueba de la sabiduría de la política que prohibía a los xenólogos hacer preguntas que pudieran revelar expectativas humanas y, por tanto, prácticas humanas. Las preguntas de Raíz invariablemente les daban más respuestas que las que obtenían de sus respuestas a sus propias preguntas. La última información que Raíz les dio, sin embargo, no iba incluida en una pregunta. Fue una suposición dicha a Libo en privado, mientras Pipo estaba con algunos otros Cerdis examinando la manera en que construían la casa de troncos. Lo sé, lo sé. Dijo Raíz. Sé por qué Pipo está aún vivo. Vuestras mujeres son demasiado estúpidas para saber que él es sabio. Libo se esforzó en encontrar sentido en este galimatías aparente. ¿Qué pensaba Raíz, que si las mujeres humanas fueran más listas matarían a Pipo? Hablar de matar era preocupante. Esto era, obviamente, un asunto importante, y Libo no sabía cómo llevarlo solo. Sin embargo, no podía pedir ayuda a Pipo, pues estaba claro que Raíz quería discutirlo donde Pipo no pudiera oír. Al ver que Libo no contestaba, Raíz insistió. Vuestras mujeres son débiles y estúpidas. Se lo dije a los otros y me dijeron que debía preguntarte. Vuestras mujeres no ven la sabiduría de Pipo. ¿Es cierto? Raíz parecía muy excitado, respiraba agitadamente y se arrancaba pelos de los brazos, a puñados de cuatro o cinco a la vez. Libo tenía que responder. La mayoría de las mujeres no le conocen, dijo. ¿Entonces cómo sabrán si debe de morir? Preguntó Raíz. De repente, se quedó muy tranquilo y añadió, en voz muy alta. ¿Sois cabras? Entonces apareció Pipo, preguntándose a qué venían los gritos. Vio de inmediato que Libo estaba desesperado. Sin embargo, no tenía ni idea de qué había tratado la conversación, ¿cómo podría servir de ayuda? Todo lo que sabía era que Raíz estaba diciendo que los humanos, o al menos Pipo y Libo, eran como las grandes bestias que pastaban en manadas en la pradera. Pipo ni siquiera era capaz de decir si Raíz está enfadado o feliz. Sois cabras. Vosotros decidís. Señaló a Libo y luego a Pipo, vuestras mujeres no eligen vuestro honor, vosotros lo hacéis. Igual que en la batalla, pero todo el tiempo. Pipo no entendía de lo que hablaba Raíz, pero podía ver que todos los pequeñinos estaban inmóviles como árboles, esperando que él, o Libo, contestaran. Estaba claro que Libo se sentía demasiado asustado por la extraña conducta de Raíz para que se atreviera a responder. En un caso así, Pipo no pudo sino decir la verdad. Era, después de todo, una pieza de información relativamente obvia y trivial sobre la sociedad humana. Iba en contra de las leyes que el Congreso Estelar había establecido, pero no contestar sería incluso más peligroso, y por eso Pipo continuó. Los hombres y las mujeres deciden juntos, o deciden solos. Uno no decide por el otro. Era, aparentemente, lo que todos los cerdis habían estado esperando. Cabras, dijeron, una y otra vez. Corrieron hacia Raíz, riendo y silbando. Lo cogieron y se lo llevaron rápidamente a la espesura. Pipo intentó seguirles, pero dos de los cerdis lo detuvieron y negaron con la cabeza. Era un gesto humano que habían aprendido con anterioridad, pero para los cerdis tenía un sentido aún más fuerte. A Pipo le quedaba absolutamente prohibido seguirles. Iban a ir con las hembras, y ese era el único lugar al que los cerdis les habían dicho que no podían acudir. De vuelta a casa, Libo informó de cómo había empezado el problema. ¿Sabes lo que dijo Raíz? Dijo que nuestras mujeres son débiles y estúpidas. Eso es porque no conoce a la alcaldesa Bosquina. Ni a tu madre. Libo se echó a reír, porque su madre, con Seisao, dirigía los archivos como si fuera una antigua estao en el salvaje mato. Si entrabas en sus dominios, quedabas irremediablemente sujeto a su ley. Mientras se reía, sintió que algo se le escapaba, algo que era importante. ¿De qué estaban hablando? Libo lo había olvidado, y pronto olvidó también que había olvidado. Esa noche escucharon el sonido de los tambores que Pipo y Libo creían parte de alguna especie de celebración. No sucedía muy a menudo, era como si golpearan grandes tambores con gruesos palos. Esa noche, sin embargo, la celebración parecía que iba a durar para siempre. Pipo y Libo especularon que quizás el ejemplo humano de igualdad sexual habría dado a los pequeñinos machos alguna esperanza de liberación. Creo que podríamos catalogar esto como una seria modificación de la conducta de los CERDIS, dijo gravemente Pipo. Si resulta que hemos causado un cambio real, tendré que hacer un informe, y el Congreso probablemente ordenará que el contacto humano con los CERDIS se interrumpa durante una temporada. Años, tal vez. Era una idea preocupante. Realizar su trabajo a conciencia tal vez hiciera que el Congreso Estelar les prohibiera seguir haciéndolo. Por la mañana, Novina fue con ellos hasta la puerta de la gran verja que separaba la ciudad humana de las colinas de los bosques donde los CERDIS vivían. Como Pipo y Libo aún estaban intentando asegurarse mutuamente que ninguno de ellos podría haber hecho nada malo, Novina se adelantó y llegó primero a la puerta. Cuando los otros llegaron, señaló una mancha fresca de tierra roja a unos 30 metros colina arriba. Eso es nuevo, dijo. Y hay algo allí dentro. Pipo abrió la puerta y Libo, por ser más joven, corrió a investigar. Se detuvo al borde de la mancha y se quedó completamente inmóvil, mirando lo que allí había. Pipo, al verle, se detuvo, y Novina, temiendo súbitamente por Libo, ignoró las reglas y atravesó la puerta. Libo echó la cabeza hacia atrás y se arrodilló. Se llevó las manos a los rizados cabellos y exhaló un terrible grito de remordimiento. Raíz yacía abierto en el claro. Le habían sacado las vísceras con el mayor cuidado. Cada órgano había sido separado limpiamente, y las fibras y filamentos de sus miembros habían sido separados y esparcidos siguiendo un modelo simétrico en el suelo. Todo tenía aún conexión con el cuerpo. Nada había sido amputado completamente. El grito de agonía de Libo era casi histérico. Novina se arrodilló junto a él y lo abrazó, lo meció e intentó tranquilizarlo. Pipo sacó metódicamente su cámara y tomó fotos desde todos los ángulos para que el ordenador pudiera analizarlo con detalle más tarde. Aún estaba vivo cuando hicieron esto, dijo Libo, cuando se calmó lo suficiente para poder hablar. Incluso así, tuvo que pronunciar las palabras despacio, con cuidado, como si fuera un extranjero que aprende a hablar. Hay tanta sangre en el suelo. Y llega hasta tan lejos. Su corazón tuvo que estar latiendo cuando le abrieron. Ya lo discutiremos más tarde, dijo Pipo. Ahora, el detalle que Libo había olvidado el día anterior volvió con cruel claridad. Es lo que Raíz dijo ayer sobre las mujeres. Deciden cuándo deben morir los hombres. Me dijo eso y qué. Se detuvo. Naturalmente que no hizo nada. La ley requería que no hiciera nada. Y en ese momento decidió que odiaba la ley. Si la ley implicaba que había que permitir que le hicieran esto a Raíz, entonces la ley era absurda. Raíz era una persona. Uno no se mantiene al margen y deja que esto le pase a una persona solo por el hecho de que la estés estudiando. No le hicieron esto como deshonor, dijo Nobina. Si hay algo claro, es el amor que sienten por los árboles. ¿Veis? En el centro de la cavidad pectoral de Raíz, por lo demás vacía ahora, había implantada una semilla muy pequeña. Ahora sabemos por qué todos los árboles tienen nombre, dijo Libo amargamente. Los plantan como lápidas para los cerdís que torturan a muerte. Este bosque es muy grande, dijo Pipo con suavidad. Por favor, reduce tus hipótesis a lo que sea remotamente posible. Se calmaron con su tono tranquilo y razonado, con su insistencia de que, incluso ahora, se comportarán como científicos. ¿Qué hacemos? Preguntó Nobina. Tenemos que hacerte regresar al perímetro inmediatamente, dijo Pipo. Tu estancia aquí está prohibida. Me refiero al cuerpo. ¿Qué hacemos con él? Nada, dijo Pipo. Los cerdís han hecho lo que suelen hacer, por las razones que tengan. Ayudó a Libo a ponerse en pie. El muchacho tuvo problemas para sostenerse al principio. Tuvo que apoyarse en los dos para poder dar sus primeros pasos. ¿Qué es lo que dije? Susurró. Ni siquiera sé qué es lo que dije para que lo mataran. No fuiste tú, dijo Pipo. Fui yo. ¿Es que creéis que sois sus dueños? Demandó Nobina, ¿creéis que su mundo gira en torno vuestro? Los cerdís lo hicieron, por las razones que sean. Está bastante claro que no es la primera vez. La vivisección fue demasiado perfecta para que se trate de la primera vez. Pipo lo tomó como un chiste macabro. Estamos quedándonos atrás, Libo. Se supone que Nobina no sabe nada de xenología. Tienes razón, contestó Libo. Si lo que sea lo que ha impulsado esto, lo han hecho antes. Una costumbre, intentaba parecer sereno. Pero eso es aún peor, ¿no? Dijo Nobina. Es una costumbre suya destriparse vivos mutuamente. Miró a los otros árboles del bosque que empezaba en la cima de la colina y se preguntó cuántos otros tenían sangre en sus raíces. Pipo envió su informe por el Ansible, y el ordenador no le dio ningún problema sobre el nivel de prioridad. Dejó la cuestión en manos del comité supervisor, para que éste decidiera si el contacto con los CERDIS debería de ser detenido. El comité no pudo identificar ningún error fatal. Es imposible ocultar la relación existente entre nuestros sexos, ya que es posible que algún día una mujer sea xenóloga, dijo el informe, y no encontramos ningún punto en el que no actuaran razonable y prudentemente. Nuestra conclusión es que fueron partícipes involuntarios de alguna clase de lucha por el poder, que se decidió en contra de Raíz, y que deben continuar con su contacto empleando toda la prudencia razonable. Era una absolución completa, pero no resultó fácil aceptarla. Libo había crecido conociendo a los CERDIS, o al menos oyendo a su padre hablar de ellos. Conocía mejor a Raíz que a ningún otro ser humano aparte de su familia y Nobina. Le costó días regresar a la estación Cenador, semanas volver a los bosques. Los CERDIS no dieron muestras de que nada hubiera cambiado. Si acaso, fueron aún más hábitos y amistosos que antes. Nadie habló jamás de Raíz, menos que nadie Pipo y Libo. Sin embargo, hubo cambios por parte de los humanos. Pipo y Libo nunca se separaban más que unos pocos pasos mientras estaban entre ellos. El dolor y la desesperación de aquel día hicieron que Libo y Nobina confiaran uno en el otro más que antes, como si la oscuridad les hiciera acercarse juntos a la luz. Los CERDIS parecían ahora peligrosos e impredecibles, igual que había parecido siempre la compañía humana, y entre Pipo y Libo se interponía ahora la duda de quién era el culpable, no importaba cuánto intentaran reconfortarse mutuamente. Así que lo único bueno y seguro en la vida de Libo era Nobina, y en la vida de Nobina lo único era Libo. Aunque Libo tenía madre y hermanos, y Pipo y Libo siempre volvían a casa, Nobina y Libo se comportaban como si la estación Cenador fuera una isla en la que Pipo fuera una especie de amoroso, pero siempre remoto próspero. Pipo se preguntaba si los CERDIS eran como Ariel, que guiaba a los jóvenes a la felicidad, o como pequeños Calibán, apenas bajo control y siempre dispuestos a cometer asesinatos. Después de unos cuantos meses, la muerte de Raíz se desvaneció en la memoria, y sus risas regresaron, aunque nunca llegó a ser como antes. Cuando cumplieron 17 años, Libo y Nobina estaban tan seguros el uno de la otra que hablaban rutinariamente de lo que harían juntos dentro de 5, 10, 20 años. Pipo nunca se molestó en preguntarles por sus planes de matrimonio. Después de todo estudiaban Biología de la mañana a la noche. Tarde o temprano, se les ocurriría explorar estrategias reproductoras estables y socialmente aceptables. Mientras tanto, era bastante que se preguntaran incesantemente por cómo y cuándo los CERDIS se apareaban, considerando que los machos no tenían ningún órgano reproductor distinguible. Sus especulaciones sobre cómo los CERDIS combinaban material genético invariablemente los condujo a chistes tan picantes que Pipo tuvo que recurrir a todo su autocontrol para pretender que no los encontraba divertidos. Así, la estación Cenador durante aquellos pocos años fue un lugar de auténtica camaradería para dos jóvenes brillantes que, de otra manera, habrían sido condenados a una fría soledad. A ninguno se le ocurrió que aquel irilio terminaría bruscamente, y para siempre, y bajo unas circunstancias que sacudirían de temor a los cien mundos. Fue tan simple, tan cotidiano. Nobina analizaba la estructura genética de los juncos infestados de moscas que había junto al río, y se dio cuenta de que el mismo cuerpo subcelular que había causado la descolada estaba presente en las células del junco. Hizo aparecer otras varias estructuras celulares en el aire por encima del terminal del ordenador y las hizo girar. Todas contenían el agente de la descolada. Llamó a Pipo, que estaba enfrascado con la transcripción de la visita a los CERDIS del día anterior. El ordenador mostró comparaciones de todas las otras células de las que tenían ejemplos. Ajena a la función celular, ajena a la especie de la que provenía, cada célula alienígena contenía el agente de la descolada, y el ordenador declaró que su proporción química era absolutamente idéntica. Nobina esperaba que Pipo asintiera, le dijera que parecía interesante, tal vez que proporcionara una hipótesis. En vez de eso, se sentó y volvió a examinar la prueba, preguntando cómo operaba la comparación del ordenador, y después qué era lo que hacía realmente el agente de la descolada. Padre y madre no llegaron a descubrir qué la provocaba, pero el agente de la descolada produce esta pequeña proteína, bueno, pseudoproteína, supongo, que ataca las moléculas genéticas, empezando por un extremo y deshaciendo las dos cadenas de la molécula justo hasta el centro. Por eso la llaman la descoladora. También separa el ADN de los humanos. Muéstrame lo que hace en las células alienígenas. Nobina puso el simulador en movimiento. No, no sólo en la molécula genética. En todo el entorno de la célula. Es justo en el núcleo, dijo ella. Amplió el campo para incluir más variables. El ordenador lo realizó más lentamente, ya que estaba considerando millones de enlaces aleatorios de material nuclear a cada segundo. En la célula del junco, a medida que una molécula genética se despegaba, varias grandes proteínas ambientales se pegaban a los tejidos abiertos. En los humanos, el ADN intenta recombinarse, pero las proteínas aleatorias se insertan de tal forma que la célula se vuelve loca. A veces experimentan una mitosis, como el cáncer, y a veces mueren. Lo que es más importante es que en los humanos los cuerpos de la descolada se reproducen locamente, pasando de célula en célula. Por supuesto, todas las criaturas alienígenas ya las tienen. Pero Pipo no estaba interesado en lo que decía. Cuando el descolador había terminado con las moléculas genéticas del junco, miró a una y otra células. No es solo significante. Es lo mismo, dijo, es lo mismo. Novina no vio lo que él había advertido. ¿Lo mismo de qué? Tampoco tuvo tiempo de preguntar. Pipo ya se había puesto en pie, había agarrado su abrigo y se encaminaba hacia la puerta. En el exterior, llovía. Pipo se detuvo solamente para llamarle. Dile a Libo que no se moleste en venir. Únicamente muéstrale la simulación y ve si puede darse cuenta antes de que yo regrese. Lo sabrá. Es la gran respuesta. La respuesta a todo. Dímela. Él se echó a reír. No hagas trampas. Libo te la dirá si no la puedes ver sola. ¿A dónde vas? A preguntarle a los Cerdis si tengo razón, naturalmente. Pero sé que sí, aunque me mientan. Si no he vuelto en una hora, es que he resbalado con la lluvia y me he roto un pie. Libo no llegó a ver las simulaciones. La reunión del comité planificador duró más de la cuenta por una discusión referente a la ampliación del ganado, y después Libo aún tuvo que recoger las compras de la semana. Cuando regresó, Pipo llevaba fuera cuatro horas, oscurecía, y la lluvia se convertía en nieve. Salieron a buscarle de inmediato, temiendo que les costaría horas localizarle en el bosque. Lo encontraron pronto. Su cuerpo estaba casi congelado por efecto de la nieve. Los Cerdis ni siquiera habían plantado un árbol en su interior. 2. Trondheim Lamento profundamente no haber podido atender su petición de más detalles referentes a las costumbres de apareamiento de los lusitanos aborígenes. Esto debe estar causándoles una angustia inimaginable o de lo contrario nunca le habrían pedido a la sociedad xenológica que me reprendiera por no cooperar con sus investigaciones. 3. Cuando los futuros xenólogos se quejan de que no estoy consiguiendo el tipo de datos adecuados de mis observaciones de los pequeñinos, siempre les hago volver a leer las limitaciones que me impone la ley. No se me permite llevar a más de un ayudante en mis visitas. No debo hacer preguntas que puedan revelar expectativas humanas. No puedo quedarme con ellos más de cuatro horas seguidas. 4. Excepto mis ropas, no puedo emplear en su presencia productos derivados de la tecnología, lo que incluye cámaras, grabadoras, ordenadores o incluso bolígrafo y papel. Tampoco puedo observarlos a escondidas. En resumen. No puedo decirles cómo se reproducen los pequeñinos porque ellos han elegido no hacerlo delante mío. Naturalmente que nuestra investigación es incompleta. Naturalmente que nuestras conclusiones sobre los Cerdis son absurdas. Si tuviéramos que observar nuestra universidad bajo las mismas limitaciones que nos atan para observar a los aborígenes lusitanos, sin duda llegaríamos a la conclusión de que los humanos no se reproducen, no forman grupos afines, y dedican su ciclo vital entero a la metamorfosis de estudiante larval a profesor adulto. Podríamos incluso suponer que los profesores detentan un poder notable en la sociedad humana. Una investigación competente revelaría rápidamente lo inadecuado de tales conclusiones. Pero en el caso de los Cerdis, no se permite ni se contempla ninguna investigación de ese tipo. La antropología no es nunca una ciencia exacta. El observador nunca experimenta la misma cultura que el participante. Pero estas son limitaciones naturales a la ciencia. Son las limitaciones artificiales las que nos atan de manos, a nosotros y a ustedes a través de nosotros. Con este ritmo de progreso, lo mismo daría que les enviáramos cuestionarios por correo a los pequeñinos y esperásemos que ellos entregaran trabajos eruditos como respuesta. Jo Cigueira Álvarez, réplica a Pietro Guatanini de la Universidad de Sicilia, Campus de Milán, Eturía, publicada póstumamente en Estudios Xenológicos, 22.4.49.193. La noticia de la muerte de Pipo no tuvo solamente importancia local. Fue transmitida instantáneamente, a través del Ansible, a los Cien Mundos. Los primeros alienígenas, descubiertos desde los tiempos de Ender el Genocida, habían torturado a muerte a un humano cuya misión era observarles. En cuestión de horas, eruditos, científicos, políticos y periodistas empezaron a asumir sus papeles. Pronto se llegó a un consenso. Un incidente, bajo circunstancias confusas, no prueba que la política del Congreso Estelar hacia los Cerdis esté equivocada. Al contrario, el hecho de que sólo un hombre muriera parece demostrar la sabiduría de la presente política de inacción casi completa. Deberíamos, por tanto, no hacer nada excepto seguir observando a un ritmo ligeramente menos rápido. El sucesor de Pipo tenía instrucciones de que no visitara a los Cerdis más a menudo que de costumbre, y de no estar con ellos más de una hora seguida. No tenía que instar a los Cerdis a responder preguntas referidas a su conducta con Pipo. La vieja política de inacción quedó reforzada. También hubo mucha preocupación sobre la moral de la gente de Lusitania. Se les enviaron muchos programas de entretenimiento a través de Lansible, a pesar del alto coste, para ayudarles a que distrajeran sus mentes de tan horrible asesinato. Y después de haber hecho lo único que podía hacerse por los Framlings, quienes estaban, después de todo, a años luz de Lusitania, la gente de los Cien Mundos volvió a sus preocupaciones locales. Fuera de Lusitania, sólo un hombre del casi medio billón de seres humanos de los Cien Mundos sintió la muerte de Jorge Figueira Álvarez, apodado Pipo, como un gran cambio en su propia vida. Andrew Wiggin era portavoz de los muertos en la ciudad universitaria de Reykjavik, renombrada como conservadora de la cultura nórdica y situada en las afiladas pendientes de un fiordo que taladraba el granito y el hielo del mundo helado de Trondheim justo en el Ecuador. Era primavera, y por eso la nieve desaparecía, y unas cuantas flores y hierbas asomaban con todas sus fuerzas en busca de un poco de sol. Andrew estaba sentado en la cima de una colina soleada, rodeado por una docena de estudiantes que analizaban la historia de la colonización interestelar. Andrew sólo escuchaba a medias la apasionada discusión de que si la completa victoria humana en las guerras insectoras había sido un preludio necesario a la expansión humana. Esas discusiones siempre degeneraban rápidamente en una difamación del monstruo humano Ender, que comandaba la flota estelar que cometió el genocidio de los insectores. Andrew solía dejar que su mente divagara. La materia no le aburría exactamente, pero prefería que tampoco requiriera toda su atención. Entonces, el pequeño ordenador implantado como una joya en su oído le contó la cruel muerte de Pipo, el xenólogo de Lusitania, e instantáneamente Andrew se puso alerta e interrumpió a sus estudiantes. ¿Qué sabéis de los Ceris? Les pregunto. Son nuestra única esperanza de redención, contestó uno, que tomaba a Calvino mucho más en serio que a Lutero. Andrew miró al instante a la estudiante Plicht, pues sabía que no podría soportar tal misticismo. No existen para ningún propósito humano, ni siquiera el de la redención, dijo Plicht con fulminante desdén. Son auténticos ramen, como los insectores. Andrew asintió, pero frunció el ceño. Usas una palabra que no es todavía koiné común. Debería serlo, dijo Plicht. Todo el mundo en Trondheim, todo norteño en los cien mundos debería haber leído ya la historia de Wutan en Trondheim de Demóstenes. Deberíamos, pero no lo hemos hecho, suspiró un estudiante. Haz que deje de pavonearse, portavoz, dijo otro. Plicht es la única mujer que conozco capaz de pavonearse sentada. Plicht cerró los ojos. El lenguaje nórdico reconoce cuatro tipos de extranjeros. El primero es el habitante de otras tierras, Outlanding, el extraño que reconocemos como humano de nuestro mundo, pero que pertenece a otro país o a otra ciudad. El segundo es el Framling. Demóstenes simplemente cambió el acento de la palabra nórdica Framling. Se trata del extranjero que reconocemos como humano, pero de otro mundo. El tercero es el Ramán, el extranjero que reconocemos como humano, pero de otra especie. El cuarto es el auténtico alienígena, el Varelse, que incluye todos los animales, con los cuales no es posible la conversación. Viven, pero no podemos adivinar qué propósitos o causas les hace actuar. Puede que sean inteligentes, puede que sean conscientes de sí mismos, pero no tenemos medio de saberlo. Andrew advirtió que varios estudiantes estaban molestos. Requirió su atención. Pensáis que estáis molestos por la arrogancia de Plict, pero no es así. Plict no es arrogante, sino simplemente precisa. Os avergonzáis con razón por no haber leído la historia de Demóstenes sobre vuestra propia gente, y por eso en vuestra vergüenza os enfadáis con Plict, porque no es culpable. Creía que los portavoces no creían en el pecado, dijo un muchacho malhumorado. Andrew sonrió. Tú crees en el pecado, Stilka, y actúas siguiendo esa creencia. Por tanto, el pecado es real para ti, y al conocerte, el portavoz debe creer en el pecado. Stilka no quiso darse por vencido. ¿Qué tiene que ver toda esta charla de Udlanings, Framlings, Ramen y Varelse con el genocidio de Ender? Andrew se volvió hacia Plict. Ella pensó un momento. Tiene que ver con la estúpida discusión que manteníamos. A través de la distinción nórdica de los grados de extranjería, podemos ver que Ender no era un auténtico genocida, pues cuando destruyó a los insectores los conocía únicamente como Varelse. No fue hasta años después, cuando el primer portavoz de los muertos escribió la reina Colmena y el hegemón, que la humanidad comprendió por vez primera que los insectores no eran Varelse en absoluto, sino Ramen. Hasta entonces, no había habido comprensión ninguna entre los insectores y los humanos. El genocidio es el genocidio, dijo Stilka. El hecho de que Ender no supiera que eran Ramen no hace que estén menos muertos. Andrew suspiró ante la actitud de Stilka, incapaz de perdonar. Era común entre los calvinistas de Reykjavid negar cualquier peso al motivo humano para juzgar el bien o el mal de un hecho. Los hechos son buenos o malos en sí mismos, decían. Y ya que los portavoces de los muertos tenían por única doctrina que el bien y el mal existen enteramente en los motivos humanos y no en los hechos, los estudiantes como Stilka solían ser bastante hostiles con Andrew. Afortunadamente, Andrew no se ofendía. Comprendía el motivo que había detrás. Stilka, Plict, dejadme que os ponga otro ejemplo. Supongamos que nos enteramos de que los Cerys, que han aprendido a hablar Stark, y cuyos lenguajes han aprendido también algunos humanos, sin provocación o explicación alguna, han torturado de repente hasta la muerte al xenólogo enviado para observarlos. Plict saltó inmediatamente ante la pregunta. ¿Cómo podemos saber que no hubo provocación? Lo que a nosotros nos parece inocente podría ser insoportable para ellos. Andrew sonrío. Incluso así. Pero el xenólogo no les ha hecho daño, ha dicho muy poco, no les ha costado nada. Bajo ningún sistema de pensamiento que podamos concebir, merece esa muerte dolorosa. ¿No convierte a los Cerys en Varelse en vez de Ramen este incomprensible asesinato? Ahora le tocaba el turno a Stilka para responder rápidamente. El asesinato es el asesinato. Esta charla de Varelse y Ramen no tiene sentido. Si los Cerys asesinan, entonces son malvados, como los insectores lo fueron. Si el acto es malvado, el actor es malvado. Andrew asintió. Ese es nuestro problema. El acto era malo o, de alguna manera, al menos para la comprensión de los Cerys, era bueno. ¿Son los Cerys Ramano Varelse? De momento, Stilka, calla la boca. Conozco los argumentos de tu calvinismo, pero incluso Juan Calvino diría que tu doctrina es estúpida. ¿Cómo sabe que Calvino? Porque está muerto, rugió Andrew, y por esto tengo derecho a hablar por él. Los estudiantes se rieron, y Stilka se encerró en un silencio testarudo. Andrew sabía que el muchacho era brillante. Su calvinismo no sobrepasaría su educación antes de que se graduara, aunque la escisión sería larga y dolorosa. Talman, portavoz, dijo Plicht. Habla usted como si esa situación hipotética fuera real, como si los Cerys hubieran matado de verdad al xenólogo. Andrew asintió con gravedad. Sí, es cierta. Fue preocupante. Despertó ecos del antiguo conflicto entre humanos e insectores. Reflexionad un momento, dijo Andrew. Descubriréis que bajo vuestro odio hacia Ender el genocida y vuestro pesar por la muerte de los insectores, también sentís algo mucho más feo. ¿Tenéis miedo del extraño, sea Outlanding o Framling? Cuando pensáis que ese extraño mata a un hombre a quien conocéis y valoráis, entonces no importa qué forma tiene. Entonces es Varelse, o peor. Djur, las espantosas bestias que rondan por la noche con sus mandíbulas esclavizantes. Si tuvierais la única arma de vuestro pueblo, y las bestias que han masacrado a vuestra gente volvieran, os pararíais a pensar si también tienen derecho a vivir, o actuaríais para salvar a vuestro pueblo, a la gente que conocéis, la gente que depende de vosotros. Según ese razonamiento suyo, deberíamos de matar a los Cerys ahora, por primitivos e indefensos que sean. —Gritó Styrka. —¿Mi razonamiento? He hecho una pregunta. Una pregunta no es un razonamiento, a menos que sepas que conoces mi respuesta, y te aseguro, Styrka, que no la sabes. Pensad en esto. La clase ha terminado. ¿Hablaremos mañana sobre esto? Preguntaron. —Si queréis. —Dijo Andrew, pero sabía que si lo discutían, sería sin él. Para ellos, el tema de Ender el genocida era simplemente filosófico. Después de todo, las guerras insectoras habían sucedido más de 3.000 años antes. Estaban en el año 1948 Comunidad Europea, contando a partir del año en que el Código Estelar fue establecido, y Ender había destruido a los insectores en el año 1180 antes del Código. Pero para Andrew los hechos no eran tan remotos. Había hecho más viajes interestelares de lo que sus alumnos se atreverían a suponer. Desde que tenía 25 años, hasta que llegó a Trondheim nunca se había quedado más de 6 meses en ningún planeta. El viaje a la velocidad de la luz entre los mundos le había hecho saltar como una piedra sobre la superficie del tiempo. Sus estudiantes no sospechaban que su portavoz de los muertos, que seguramente no tenía más de 35 años, poseía recuerdos muy claros de los sucesos de 3.000 años antes, que de hecho esos sucesos sólo le parecían alejados unos 20 años, la mitad de su edad. No tenían idea de lo profundamente que la pregunta de la antigua culpa de Ender quemaba en su interior, y cómo la había contestado en un millar de formas insatisfactorias. Conocían a su maestro solamente como portavoz de los muertos. No sabían que cuando era un simple chiquillo, su hermana mayor, Valentine, no podía pronunciar el nombre de Andrew y que por eso le llamaba Ender, el nombre que él mismo volvió infame antes de cumplir los 15 años. Así que dejó que el severo estirca y la analítica Plicks reflexionaran sobre la gran pregunta de la culpa de Ender. Para Andrew y Ginn, portavoz de los muertos, la pregunta no era académica. Y ahora, mientras caminaba por la colina bajo el aire helado, Ender, Andrew, el portavoz, sólo podía pensar en los Cerys, que estaban ya cometiendo crímenes inexplicables, como los insectores habían hecho descuidadamente cuando por primera vez contactaron con la raza humana. Era inevitable que cuando dos extraños se encontrasen tuvieran que marcar ese encuentro con sangre. Los insectores habían matado a seres humanos, pero sólo porque tenían una mente comenar. Para ellos, la vida individual era tan preciosa como la uña de un dedo, y matar a un humano o no era simplemente su manera de hacernos ver que estaban en el vecindario. ¿Podrían tener también los Cerys una razón para matar? Pero la voz en su oído había hablado de tortura, un ritual similar a la ejecución de uno de los propios Cerys. Los Cerys no eran una mente colectiva, no eran los insectores, y Ender Wiggin tenía que saber por qué habían hecho aquello. ¿Cuándo se ha enterado de la muerte del xenólogo? Ender se dio la vuelta. Era Plitt. Le había seguido en lugar de regresar a las cuevas donde vivían los estudiantes. Antes, mientras estábamos hablando. Se tocó el oído. Los terminales implantados eran caros, pero no raros del todo. Le eché un vistazo a las noticias antes de ir a clase. Entonces no se sabía nada. Si una historia de esa importancia viniera a través de Lansible, habría habido una alerta. A menos que le lleguen a usted las noticias directamente del informe de Lansible. Plitt, obviamente, pensaba que tenía un misterio en las manos. Y, de hecho, lo tenía. Los portavoces tienen acceso de alta prioridad a la información pública, dijo. ¿Le ha pedido a alguien que hable en nombre de la muerte del xenólogo? Él negó con la cabeza. Lusitania está bajo licencia católica. A eso me refería. No tendrán portavoz propio allí. Pero tendrán que dejar que uno vaya si alguien lo pide. Y Trondheim es el mundo más cercano a Lusitania. Nadie ha pedido un portavoz. Plitt le tiró de la manga. ¿Por qué está usted aquí? ¿Sabes por qué vine? Hablé de la muerte de Woutan. Sé que vino con su hermana, Valentine. Ella es una profesora mucho más popular que usted, y contesta las preguntas con respuestas. Usted solo las responde con más preguntas. Eso es porque ella sabe algunas respuestas. Portavoz, tiene que decírmelo. He intentado hacer averiguaciones sobre usted. Sentía curiosidad. Su nombre, ¿de dónde viene? Todo está clasificado. Clasificado tan profundamente que ni siquiera puedo averiguar qué nivel de acceso tiene. El propio Dios no podría enterarse de la historia de su vida. Ender la tomó por los hombros y la miró a los ojos. No es asunto tuyo cuál es el nivel de acceso. Es usted más importante de lo que nadie sospecha, portavoz, dijo ella. El ansible le informa antes que a nadie más, ¿no? Y nadie puede encontrar información sobre usted. Nadie lo ha intentado nunca. ¿Por qué lo has hecho tú? Quiero ser portavoz. Continúa entonces. El ordenador te entrenará. No es como una religión. No tienes que memorizar ningún catecismo. Ahora déjame solo. Se separó de ella con un pequeño empujón. Ella dio un paso atrás mientras él se marchaba. Quiero hablar por usted. Chilló. Todavía no estoy muerto. Replicó él. Sé que va a ir a Lusitania. Lo sé. Entonces ya sabes más que yo, pensó Ender. Pero se echó a temblar, aunque el sol brillaba y llevaba puestos tres jerseys para protegerse del frío. No sabía que Plick tenía tanta emoción en su interior. Obviamente se identificaba con él. Le asustaba que la muchacha necesitara algo de él tan desesperadamente. Llevaba años sin efectuar ningún contacto real con nadie excepto con su hermana Valentine. Con ella y, por supuesto, con los muertos por los que hablaba. Todas las otras personas que habían significado algo en su vida estaban muertas. Valentine y él les habían sobrevivido siglos, mundos. La idea de echar raíces en el helado suelo de Trondheim le repelía. ¿Qué quería Plick de él? No importaba. No lo daría. ¿Cómo se atrevía a demandar cosas de él, como si le perteneciera? Ender Wiggy no pertenecía a nadie. Si ella supiera quién era, le repudiaría como al genocida. O le adoraría como al salvador de la humanidad. Ender recordó que la gente también solía hacer eso, y tampoco le gustaba. Incluso ahora solo le conocían por su papel, por el nombre de portavoz. Talman, Falante, Spieler, o como quiera que llamaran al portavoz de los muertos en la lengua de su ciudad, nación o mundo. No quería que le conocieran. No les pertenecía a ellos, a la raza humana. Tenía otra meta, pertenecía a alguien más. No a los seres humanos. Ni tampoco a los malditos Cerdis. O eso pensaba. 3, LIVO Tieta observada. Primariamente macios, los gusanos brillantes que viven entre las enredaderas de merdona en la corteza de los árboles. Se les ha visto masticar a veces hojas de capín. A veces, accidentalmente, ingieran hojas de merdona con los macios. Nunca les hemos visto comer nada más. Novina analizó los tres alimentos. Macios, hojas de capín y hojas de merdona, y los resultados fueron sorprendentes. O bien los pequeñinos no necesitan muchas proteínas diferentes o tienen siempre hambre. Su dieta carece seriamente de muchos elementos básicos. Y la dosis de calcio es tan baja que nos preguntamos si sus huesos lo requieren de la misma manera que los nuestros. Pura especulación. Ya que no podemos tomar muestras de tejido, nuestro único conocimiento de la anatomía y fisiología de los cervis es el que hemos podido sacar de nuestras fotografías del cadáver diseccionado del cervi llamado raíz. Sin embargo, hay algunas anomalías obvias. Las lenguas de los cervis, que son tan fantásticamente ágiles que pueden producir cualquier sonido de los que nosotros hacemos, y muchos otros que no podemos hacer, deben de haber evolucionado para algún propósito. Tal vez para sorber los insectos en la corteza de los árboles o en nidos en el suelo. Si algún antepasado Cerdia hacía eso en el pasado, ahora sus descendientes ciertamente no lo hacen. Y los artejos de sus pies y el interior de sus tobillos les permiten escalar los árboles y colgarse de ellos por las piernas. ¿Por qué evolucionaron? ¿Para escapar de algún depredador? No hay en Lusitania ningún depredador lo suficientemente grande para lastimarles. ¿Para colgarse de los árboles mientras buscan insectos en la corteza de los árboles? Eso encaja con la forma de sus lenguas, pero ¿dónde están los insectos? Los únicos insectos son las moscas y los pulador, pero no anidan en los árboles y los cervis, de todas formas, tampoco los comen. Los macios son grandes, viven en la superficie de la corteza, y se les puede coger fácilmente haciendo bajar las enredaderas de merdona. No necesitan escalar a los árboles. Especulación del Ivo. La lengua y la capacidad para escalar a los árboles evolucionaron en un entorno diferente con una dieta mucho más variada, en la que se incluían los insectos. Pero algo, una edad del hielo, una migración, una enfermedad, hizo que el entorno cambiara. No más insectos en la corteza, etc. Tal vez entonces desaparecieron todos los grandes depredadores. Eso explicaría por qué hay tan pocas especies en Lusitania a pesar de las condiciones favorables. El cataclismo puede haber sido reciente, medio millón de años, y por eso la evolución no ha tenido oportunidad de diferenciarse mucho todavía. Es una hipótesis tentadora, ya que no hay ninguna razón novia en el presente entorno para que los cervis hayan evolucionado. No hay competición para ellos. El espacio ecológico que ocupan podría ser llenado con ardillas. ¿Por qué iba a ser la inteligencia una característica adaptada? Pero inventar un cataclismo para explicar por qué los cervis tienen una dieta tan aburrida y poco nutritiva es probablemente demasiado. La cuchilla de Oudham corta esto en pedazos. Jo Figueira Álvarez. Notas de trabajo 14 de abril de 1948 Comunidad europea, publicado póstumamente en Raíces filosóficas de la Secesión Lusitana, 2010, 33, 4, 1090, 40. En cuanto la alcaldesa Bosquina llegó a la estación Senador, el asunto escapó del control de Libo y Novina. Bosquina estaba acostumbrada a tomar el mando, y su actitud no dejó mucha oportunidad para protestar o ni siquiera para considerarlo. Esperad aquí, le dijo a Libo casi en cuanto se hizo cargo de la situación. Cuando recibí tu llamada, envié al juez para que se lo dijera a tu madre. Tenemos que traer su cuerpo, dijo Libo. También llamé a algunos de los hombres que viven cerca para que ayudaran a hacerlo. Y el obispo peregrino está preparando para él un lugar en las tumbas de la catedral. Quiero estar allí, insistió Libo. Comprende, Libo, que tenemos que tomar fotografías, en detalle. Fui yo quien les dijo que había que hacer eso para el informe para el Comité Estelar. Pero no deberías de estar allí, Libo, la voz de Bosquina era autoritaria. Además, nos hace falta tu informe. Tenemos que notificarlo o al Congreso Estelar lo antes posible. ¿Puedes hacerlo ahora, mientras está fresco en tu mente? Tenía razón, naturalmente. Solo Libo y Nobina podían escribir informes de primera mano, y cuanto más pronto lo hicieran, mejor. Lo haré, dijo Libo. Y tú, Nobina, pon tus observaciones también. Escribid vuestros informes por separado, sin consultaros. Los Cien Mundos esperan. El ordenador ya había sido alertado y sus informes se enviaron por ansible mientras los escribían, con errores y correcciones incluidas. En los Cien Mundos, la gente más relacionada con la xenología leyó cada palabra a la vez que Libo y Nobina las escribían. A muchos otros se les entregaron sumarios escritos instantáneamente por el ordenador. A 22 años luz de distancia, Andrew Wiggins enteró de que el xenólogo Joao Figueira Pipo Álvarez había sido asesinado por los cien mundos. Y se lo contó a sus estudiantes incluso antes de que los hombres de milagro trajeran de vuelta el cuerpo de Pipo. Una vez terminado el informe, Libo quedó inmediatamente rodeado por la autoridad. Nobina le observó con angustia creciente a medida que veía la incapacidad de los líderes de Lusitania y cómo ellos mismos intensificaban el dolor de Libo. El obispo peregrino fue el peor. Su idea del consuelo fue decirle a Libo que, en toda su apariencia, los cerdís eran realmente animales, sin alma, y por tanto su padre había sido despedazado por bestias salvajes, no asesinado. Nobina estuvo a punto de gritarle. ¿Significaba eso que el trabajo de la vida de Pipo no consistía más que en estudiar a las bestias? Y que su muerte, en vez de deberse a un asesinato, era un acto de Dios? Pero se contuvo por el bien de Libo. Estaba sentado en presencia del obispo, asintiendo y, al final, se deshizo de él con su sufrimiento más rápidamente de lo que Nobina habría podido hacer con sus argumentos. Tom Cristo, del monasterio, fue bastante más valioso, al preguntarle cosas inteligentes sobre los hechos del día, lo que hizo que Libo y Nobina fueran analíticos y no emocionales en sus respuestas. Sin embargo, Nobina pronto dejó de contestar. La mayoría de las personas preguntaba por qué los cerdís habrían hecho una cosa así. Tom Cristo preguntaba qué había hecho Pipo recientemente para provocar su muerte. Nobina sabía perfectamente bien lo que Pipo había hecho. Les había dicho a los cerdís el secreto que había descubierto en su simulación. Pero no mencionó este dato, y Libo parecía haber olvidado que ella se lo había dicho apresuradamente unas cuantas horas antes, mientras salían en busca de Pipo. Él ni siquiera había mirado la simulación. Nobina se alegraba de ello. Su mayor preocupación era que lo recordara. Las preguntas de Tom Cristo fueron interrumpidas cuando la alcaldesa volvió con varios hombres que habían ayudado a retirar el cadáver. Estaban cagados hasta los huesos a pesar de sus impermeables de plástico, y llenos de barro. Afortunadamente, las manchas de sangre habían sido diluidas por la lluvia. Todos parecían vagamente contritos e incluso reverentes, y hacían ademanes con la cabeza hacia Libo, casi inclinándose. Nobina pensó que su deferencia no era la cautela normal que la gente siempre muestra hacia aquellos a quienes la muerte ha tocado tan de cerca. —¿Ahora eres el senador, no? —le dijo a Libo uno de los hombres. Y allí estaba, con todas las palabras. El senador no tenía autoridad oficial en Milagro, pero tenía prestigio. Su trabajo era la razón de la existencia de la colonia, ¿no? Libo ya no era un niño. Tenía decisiones que tomar, tenía prestigio, había pasado de estar en el extremo de la colonia a ser su mismo centro. Nobina sintió que el control de su vida se le iba de las manos. No es así como se supone que son las cosas. Tengo que continuar años aún, aprendiendo de Pipo, con Libo como mi compañero de estudios. Ese es el modelo de vida. Como ya era la xenobiologista de la colonia, también tenía un papel adulto que cumplir. No sentía envidia de Libo. Solo quería que siguiera siendo un niño durante una temporada. Para siempre, en realidad. Pero Libo no podía ser su compañero de estudios, no podía ser amigo de nadie. Vio con súbita claridad como todos en la habitación se centraban en él, en lo que decía, en lo que sentía, en lo que planeaba hacer ahora. No haremos daño a los Cerys, dijo. Ni siquiera lo llamaremos asesinato. No sabemos lo que hizo padre para provocarles. Intentaré comprender eso más tarde. Lo que ahora importa es que lo que hicieron les pareció indudablemente justo. Somos extranjeros aquí, debemos haber violado algún tabú, alguna ley, pero padre siempre estuvo preparado para esto, siempre supo que había una posibilidad. Decirles que murió con el honor de un soldado en el campo de batalla, de un piloto en su nave. Murió cumpliendo su deber. Ah, Libo, niño silencioso, has conseguido tanta elocuencia que ya no podrás ser un simple niño nunca más. Novina sintió que su pena se acrecentaba. Tenía que apartar la mirada de Libo, tenía que mirar a cualquier otro lugar. Y miró a los ojos de la otra única persona en la habitación que no estaba mirando a Libo. El hombre era muy alto, pero muy joven, aún más joven que ella, pues le conocía. Había sido estudiante en la clase que le seguía. Ella se había presentado una vez ante Dona Cristal para defenderle. Marcos Rivera, ese era su nombre, pero siempre le habían llamado Marco, porque era tan grande. Grande y torpe, decían, y le llamaban simplemente Eco, la cruda palabra que quería decir perro. Ella había visto la torba furia en sus ojos, y después haberle visto, empujado más allá de la tolerancia, estallar y golpear a uno de los que le atormentaban. Su víctima tuvo que llevar el hombro escallolado más de un año. Por supuesto, acusaron a Marco de haberlo hecho sin provocación. Eso es lo que hacen los torturadores de todas las épocas, echar la culpa a la víctima, especialmente cuando ésta contraataca. Pero Novina no pertenecía al grupo de niños. Estaba tan aislada como Marco, aunque no tan indefensa, y por eso no había ningún tipo de lealtad que le impidiera decir la verdad. Era parte de su entrenamiento para hablar por los Cervis, pensó. El propio Marco no significaba nada para ella. Nunca se le ocurrió que el incidente pudiera ser importante para él, que podría haberla recordado como la única persona que se puso de su parte en su guerra continua con los otros niños. Ella no le habría visto ni había vuelto a pensar en él desde que se convirtió en xenobióloga. Ahora estaba aquí, manchado del barro del lugar de la muerte de Pipo, con la cara aún más tosca y bestial que nunca y el pelo aplastado por la lluvia, y la cara y las orejas cubiertas de sudor. ¿Y qué es lo que miraba? Solo tenía ojos para ella, incluso a pesar de que ella le miraba directamente. —¿Por qué me miras? —preguntó en silencio. —¿Por qué tengo hambre? —dijeron sus ojos animalescos. Pero no, no, eso era su miedo, esa era su visión de los Cervis asesinos. Marco no significa nada para mí, y no importa lo que pueda pensar, yo no soy nada para él. Sin embargo, tuvo un destello de reflexión, solo durante un momento. Su acción al defender a Marco significaba para él una cosa y para ella otra. Era tan diferente que ni siquiera era el mismo hecho. Su mente conectó esto con el asesinato de Pipo, y le pareció muy importante, le pareció que estaba a punto de explicar lo que había sucedido, pero entonces el pensamiento desapareció en un conjunto de conversaciones y de actividad cuando el obispo condujo a los hombres hacia el cementerio. Aquí no se utilizaban ataúdes en los funerales, pues por el bien de los Cervis estaba prohibido cortar los árboles. Por tanto, el cuerpo de Pipo tenía que ser enterrado de inmediato, aunque el funeral no tendría lugar hasta el día siguiente, y posiblemente incluso más tarde, pues mucha gente querría acudir a la misa de Requiem del Cenador. Marco y los otros hombres salieron en tropel hacia la tormenta, dejando que Novinna y Libo trataran con los que pensaban que tenían asuntos urgentes que atender tras la muerte de Pipo. Extraños con aires de importancia entraban y salían, tomando decisiones que Novinna no comprendía y que no parecían importar a Libo. Hasta que finalmente llegó el juez y puso la mano sobre el hombro de Libo. «Por supuesto, te quedarás con nosotros», dijo el juez. «Al menos esta noche». «¿Por qué su casa, juez?» Pensó Novinna. «No es nadie para nosotros, nunca hemos llevado un caso ante usted, ¿quién es para decidir esto? ¿La muerte de Pipo significa que de pronto somos niños pequeños que no pueden decidir nada? Me quedaré con mi madre», dijo Libo. El juez le miró con sorpresa. La sola idea de que un chiquillo resistiera a su voluntad parecía estar completamente fuera de su experiencia. Novinna sabía que no era así, por supuesto. Su hija Cleopatra, varios años más joven que ella, había trabajado duro para ganarse su mote. Bruxina, la pequeña bruja. «¿Cómo podían no saber que los niños tenían mentes propias y que se resistían a ser domados?» Pero la sorpresa no se debía a lo que Novinna había imaginado. «Pensé que te habías dado cuenta de que tu madre también va a quedarse con mi familia durante una temporada», dijo el juez. «Este suceso la ha trastornado, claro, y no es conveniente que piense en las tareas de la casa, o que esté en una casa que le recuerda a quien falta. Está con nosotros, junto a tus hermanos y hermanas, y te necesitan allí. Tu hermano mayor, jo, está con ellos, naturalmente, pero ahora tiene una mujer e hijos propios, así que tú eres el único que puede quedarse, el único con el que se puede contar». Libo asintió gravemente. El juez no le estaba ofreciendo su protección. Le estaba pidiendo que se convirtiera en protector. El juez se volvió hacia Novinna. «Creo que deberías irte a casa». Solo entonces comprendió ella que su invitación no la incluía. «¿Por qué debería hacerlo?» Pipo no era su padre. Era solo una amiga que estaba con Libo cuando descubrieron el cuerpo. «¿Qué pena podría experimentar?» «¿A casa? ¿Qué era su casa si no este lugar?» Se suponía que tenía que ir a la estación biologista, donde nadie había dormido en su cama durante más de un año, excepto para echar una cabezada durante el trabajo de laboratorio. «¿Cuál era su casa?» La había dejado porque estaba dolorosamente vacía sin sus padres. Ahora, la estación Cenador estaba también vacía. Pipo muerto y Libo convertido en un adulto cuyos deberes lo separaban de ella. Este lugar no era su casa, pero tampoco lo era ningún otro. El juez se llevó a Libo. Su madre, con seis a o, le esperaba en su casa. Novinna apenas conocía a la mujer, excepto como la bibliotecaria que mantenía el archivo lusitano. Novinna nunca había estado con la esposa o los otros hijos de Pipo, ni se había preocupado por su existencia. Solo el trabajo aquí, la vida aquí había sido real. Cuando Libo traspasó la puerta pareció hacerse más pequeño, como si estuviera a una distancia muchísimo mayor, como si el viento se lo llevara alto y lejos y se encogiera en el cielo como una cometa. La puerta se cerró tras él. Ahora sentía la magnitud de la pérdida de Pipo. El cuerpo mutilado en la falda de la colina no era su muerte, sino simplemente los despojos de su muerte. La muerte en sí era el vacío dejado en su vida. Pipo había sido la roca en la tormenta, tan sólido y fuerte que Libo y ella, protegidos por él, ni siquiera habían sabido que la tormenta existía. Ahora se había ido y la tormenta se había apoderado de ellos y los arrastraría a donde quisiera. Pipo, gimió en silencio, «No te vayas. No nos dejes». Pero naturalmente él se había marchado, y estaba tan sordo a sus oraciones como lo habían estado siempre sus padres. La estación Cenador aún era un lugar lleno de gente. La propia alcaldesa, Bosquina, estaba usando un terminal para transmitir todos los datos de la muerte de Pipo por el Ansible, a los cien mundos, donde los expertos intentaban desesperadamente encontrar algún sentido a aquel suceso. Pero Novinas sabía que la clave de su muerte no estaba en los ficheros de Pipo. Eran sus propios datos los que le habían matado. Estaba aún allí, en el aire sobre su terminal, las imágenes holográficas de las moléculas genéticas en el núcleo de las células CERDIS. No había querido que Libo las estudiara, pero ahora las miraba y remiraba, intentando ver lo que Pipo había visto, intentando comprender lo que había en las imágenes y que le había hecho apresurarse al encuentro de los CERDIS, para decir o hacer algo que había hecho que estos le asesinasen. Inadvertidamente, ella había descubierto algún secreto por cuya conservación los CERDIS eran capaces de matar, pero ¿qué era? Cuanto más estudiaba los hologramas, menos comprendía, y después de un rato ya no vio nada, excepto una mancha borrosa a través de las lágrimas que derramaba en silencio. Ella le había matado, porque sin querer lo había descubierto el secreto de los pequeñinos. Si nunca hubiera venido a este sitio. Si yo no hubiera soñado con ser el portavoz de la historia de los CERDIS, aún estarías vivo, Pipo. Libo tendría a su padre, y sería feliz. Este sitio aún sería un hogar. Llevo en mi interior las semillas de la muerte y las planto allá donde permanezco el tiempo suficiente para amar. Mis padres murieron para que otros pudieran vivir. Ahora yo vivo y por tanto otros deben morir. Fue la alcaldesa quien se dio cuenta de sus gemidos y suspiros y advirtió, con brusca compasión, que la muchacha también estaba herida y conmocionada. Bosquina dejó que los otros continuaran enviando los informes por el ansible y sacó a Novina de la estación cenador. Lo siento, chiquilla, dijo la alcaldesa. Sabía que venías aquí a menudo, debería haber supuesto que él era como un padre para ti, y te hemos tratado como a una intrusa. Eso no ha sido justo por mi parte. Ven conmigo a mi casa. No, contestó Novina. Caminar bajo el aire frío y húmedo de la noche le había despejado un poco de su pena. Recuperó en parte su claridad de pensamientos. No, quiero estar sola, por favor. ¿Dónde? En mi propia estación. Esta noche, sobre todo, no deberías estar sola. Pero Novina no podía soportar la idea de tener compañía, de la amabilidad, de la gente intentando consolarla. Le maté, pensó, ¿no lo ve? No merezco consuelo. Quiero sufrir todo el dolor posible. Es mi penitencia, mi restitución y, si es posible, mi absolución. ¿Cómo si no podría lavar mis manos de sangre? Pero no tuvo fuerzas para resistir, ni siquiera para discutir. El coche de la alcaldesa sobrevoló los caminos de hierba. Aquí está mi casa, dijo la alcaldesa. No tengo hijos de tu edad, pero creo que te sentirás cómoda. No te preocupes, nadie te molestará, pero no es bueno estar sola. Lo preferiría, Novina intentó que su voz sonara resuelta, pero fue débil y desmayada. Por favor, dijo Bosquina. No sabes lo que dices. Ojalá no lo supiera. No tenía apetito, aunque el marido de Bosquina preparó un cafecino para ambas. Era tarde, solo faltaban unas horas para el amanecer, y dejó que la llevarán a la cama. Entonces, cuando se hizo el silencio en la casa, se levantó, se vistió y bajó las escaleras hasta la terminal de la casa. Allí, dio órdenes al ordenador para que cancelara la secuencia que estaba aún en el aire de la estación cenador. Incluso a pesar de que no había podido descifrar el secreto que Pipo había descubierto allí, alguien más podría hacerlo, y ella no quería tener otra muerte sobre su conciencia. Entonces salió de la casa y caminó hacia el centro, alrededor del curso del río, atravesó la vila a las aguas y se dirigió a la estación biologista. Su casa. La oficina estaba fría. No había dormido allí desde hacía tanto tiempo, que había una gruesa capa de polvo sobre las sábanas. Pero el laboratorio estaba caldeado, limpio. Su trabajo nunca se había resentido por su relación con Pipo y Libo. Aunque solo fuera eso. Fue muy sistemática. Cada muestra, cada detalle, cada dato que había utilizado en los descubrimientos que habían llevado a Pipo a la muerte. Lo tiró todo, lo limpió todo, no dejó huellas del trabajo que había hecho. No quería solo hacerlo desaparecer. No quería que hubiera signos de que había sido destruido. Entonces se volvió a su terminal. También destruiría todos los registros de su trabajo en esa área, todos los registros del trabajo de sus padres que la habían llevado a sus propios descubrimientos. Todos desaparecerían. Aunque habían sido el centro de su vida, aunque habían sido su identidad durante muchos años, lo destruiría todo como si ella misma fuera castigada, destruida, aniquilada. El ordenador la detuvo. Las notas de trabajo de los xenobiólogos no pueden ser borradas, informó. No podría haberlo hecho de todas formas. Había aprendido de sus padres, de los archivos que había estudiado como si fueran las escrituras, como un mapa de carreteras de sí misma. Nada iba a ser olvidado, nada perdido. Los conocimientos eran para ella más sagrados que ningún catecismo. Quedó atrapada en una paradoja. El conocimiento había matado a Pipo. Borrar aquel conocimiento mataría de nuevo a sus padres, mataría lo que ellos le habían dejado. No podía conservarlo ni destruirlo. Había paredes a ambos lados, demasiado altas para que pudiera escalarlas, y se cerraban lentamente, aplastándola. Novina hizo lo único que podía hacer. Puso sobre los archivos todas las capas de protección y todas las barreras de acceso que pudo. Nadie los vería jamás excepto ella, mientras viviera. Sólo cuando muriera, su sucesor en el cargo de xenobiólogo podría ver lo que había oculto allí. Con una excepción. Cuando se casara, su marido también tendría acceso si tuviera necesidad de saber. Bien, ella no se casaría nunca. Sería fácil. Vio el futuro ante ella, insoportable e inevitable. No se atrevía a morir, y sin embargo preferiría no vivir, incapaz de casarse, incapaz de pensar siquiera en el tema, a menos que descubriera el mortal secreto y lo dejara pasar inadvertidamente. Sola para siempre, lastrada para siempre, culpable para siempre, ansiando la muerte pero sin poder alcanzarla, pues estaba prohibido. Sin embargo, tendría su consuelo. Nadie más moriría por su causa. No soportaría más culpa de la que soportaba ahora. Fue en ese momento de sombría desesperación cuando recordó a la reina Colmena y el hegemón, recordó al portavoz de los muertos. Aunque el portavoz original llevaba seguramente miles de años en la tumba, había otros portavoces en otros muchos mundos, sirviendo como sacerdotes a la gente que no reconocía a ningún Dios y sin embargo creía en los valores de los seres humanos. Portavoces cuyo trabajo era descubrir las verdaderas causas y motivos de las cosas que hacía la gente y declarar la verdad de sus vidas después de que estuvieran muertos. En esta colonia brasileña había sacerdotes en lugar de portavoces, pero los sacerdotes no le ofrecían ningún consuelo. Traería aquí a un portavoz. No se había dado cuenta antes, pero toda su vida había planeado hacer esto, desde que leyó por primera vez la reina Colmena y el hegemón y quedó cautivada por el libro. Incluso había investigado sobre el tema y por tanto conocía la ley. Esta era una colonia con licencia católica, pero el Código Estelar permitía a cualquier ciudadano llamar a cualquier sacerdote de cualquier fe y los portavoces de los muertos estaban considerados como sacerdotes. Podría llamar y si un portavoz acudía, la colonia no podría prohibirle la entrada. Quizá ninguno querría venir. Quizá ninguno estaba lo bastante cerca para venir antes de que ella muriera. Pero existía la posibilidad de que hubiera alguno cerca y, dentro de 20, 30, 40 años, pudiera venir al espaciopuerto y empezara a descubrir la verdad de la vida y muerte de Pipo. Y tal vez cuando descubriera la verdad y hablara con la clara voz que ella había amado en la reina Colmena y el hegemón, podría liberarse de la culpa que le quemaba el corazón. Introdujo su llamada en el ordenador. Este lo notificaría por el ansible a los portavoces de los mundos más cercanos. Ven. Dijo en silencio al desconocido que atendería su llamada. Incluso aunque tengas que revelarle a todo el mundo la verdad de mi culpa. Incluso así, ven. Se despertó con la espalda entumecida y dolorida y una sensación de pesadez en la cara. Tenía la mejilla contra la parte superior del terminal que se había desconectado para protegerla de los lásers. Pero no fue el dolor lo que la despertó. Fue un suave toque en su hombro. Durante un instante pensó que era el toque del portavoz de los muertos que ya había llegado en respuesta a su llamada. Novina, susurró. No era el falante Pelos Muertos, sino alguien más. Alguien que había pensado se había perdido en la tormenta de la noche anterior. Libo, murmuró. Entonces empezó a incorporarse. Demasiado rápido. Su espalda dio un crujido y la cabeza le dio vueltas. Emitió un quejido. Las manos de él la agarraron por los hombros para que no cayera. ¿Te encuentras bien? Ella sintió su aliento como la brisa de un jardín amado y se sintió a salvo, se sintió en casa. Me buscabas. Novina, he venido en cuanto he podido. Mi madre por fin se ha quedado dormida. Pipino, mi hermano mayor, está ahora con ella, y el juez tiene las cosas bajo su control, y yo. Deberías saber que sé cuidarme de mí misma. Un momento de silencio y luego su voz sonó de nuevo. Esta vez enfadada, desesperada y cansada. Fatigada como la edad, la vida y la muerte de las estrellas. Dios es mi testigo, Ivanova, que no vine a cuidar de ti. Algo se cerró en su interior. No se había dado cuenta de la esperanza que sentía hasta que la perdió. Me dijiste que padre descubrió algo en una simulación tuya. Que esperaba que pudiera descubrirlo yo solo. Pensé que habías dejado la simulación en el terminal, pero cuando volví a la estación, estaba desconectado. ¿De verdad? Sabes que lo estaba. No va, nadie sino tú podría cancelar el programa. Tengo que verlo. ¿Por qué? Él la miró con incredulidad. Sé que tienes sueño, Novina, pero seguramente te habrás dado cuenta de que, sea lo que sea lo que padre descubrió en tu simulación, fue por eso por lo que los Cerdis lo mataron. Ella lo miró intensamente sin decir nada. Él había visto esa mirada de fría resolución con anterioridad. ¿Por qué no quieres mostrármela? Ahora yo soy el senador. Tengo derecho a saber. Tienes derecho a ver todos los archivos y registros de tu padre. Tienes derecho a ver cualquier cosa que yo haya hecho pública. Entonces haz esto público. Una vez más, ella no dijo nada. ¿Cómo podremos llegar a comprender a los Cerdis si no sabemos qué fue lo que padre descubrió sobre ellos? Ella no respondió. Tienes una responsabilidad con los Cien Mundos, con nuestra habilidad para comprender a la única raza alienígena viva. ¿Cómo puedes sentarte aquí y, qué es? ¿Quieres descubrirlo tú sola? ¿Quieres ser la primera? Está bien, sé la primera. Pondré tu nombre, Ivanova Santa Catarina Bufon Hesh. No me importa mi nombre. También se jugará este juego. No podrás averiguarlo sin lo que yo sé. Tampoco te dejaré ver mis archivos. No me importan tus archivos. Aquello fue demasiado para él. ¿Qué es lo que te importa entonces? ¿Qué estás intentando hacerme? La cogió por los hombros, la levantó de la silla, la sacudió, le gritó en la cara, es a mi padre a quien mataron ahí afuera, y tú tienes la respuesta de por qué lo hicieron, sabes que era la simulación. Ahora dímelo, muéstramela. Nunca, susurró ella. La cara de él estaba torcida por el dolor. ¿Por qué no? Gimió. Porque no quiero que mueras. Ella vio que la comprensión afloraba a sus ojos. Sí, eso es, libo, es porque te amo, porque si conocieras el secreto los cerdis te matarían también. No me importa tu ciencia, no me importan los cien mundos ni las relaciones entre la humanidad y una raza alienígena. No me importa nada en absoluto mientras tú estés vivo. Las lágrimas saltaron finalmente de los ojos de él y recorrieron sus mejillas. Quiero morir, dijo. Tú consuelas a todo el mundo, susurró ella, ¿quién te consuela a ti? Tienes que decírmelo para que pueda morir. Y de repente sus manos ya no la sostuvieron. Ahora era ella quien le sostenía a él. Estás fatigado. Debes descansar. No quiero descansar, murmuró él. Pero dejó que ella le cogiera y le apartara del terminal. Le condujo a su dormitorio, apartó las sábanas, sin que le importara el polvo revoloteando. Ven aquí, estás agotado, descansa. Por eso has venido a buscarme, libo. En busca de paz, de consuelo. Él se cubrió la cara con las manos y sacudió la cabeza adelante y atrás. Era un niño llorando por su padre, por el final de todo, como ella había llorado. Nobina le quitó las botas, los pantalones, la camisa. Él respiraba profundamente para detener sus gemidos y levantó las manos para que ella pudiera quitarle la camiseta. Ella dejó las ropas sobre una silla y luego se inclinó sobre él y le cubrió con la sábana. Pero él la cogió por la muñeca y la miró suplicante con lágrimas en los ojos. No me dejes aquí solo, susurró. Su voz estaba llena de desesperación. Quédate conmigo. Así que ella le dejó que la tendiera a su lado en la cama y la abrazó fuertemente hasta que se quedó dormido unos minutos después y relajó sus brazos. Ella, sin embargo, no durmió. Su mano se deslizó suavemente por la piel de sus hombros, su pecho, su cintura. Oh, Libo, pensé que te había perdido cuando te llevaron. Pensé que te había perdido como a Pipo. Él no oyó su susurro. Pero siempre volverás a mí como ahora. Debería haber sido arrojada del jardín por su pecado de ignorancia, como Eva. Pero, también como Eva, podría soportarlo, porque aún tenía a Libo, su hada, lo tenía. Lo tenía. Su mano tembló sobre su piel desnuda. Nunca podría tenerlo. El matrimonio era la única manera en que ella y Libo podrían permanecer juntos mucho tiempo. Las leyes eran estrictas en todos los mundos coloniales, y absolutamente rígidas bajo licencia católica. Esta noche ella podría creer que él se casaría con ella cuando llegara el momento. Pero Libo era la única persona con la que nunca podría casarse. Porque entonces él tendría acceso, automáticamente, a cualquiera de sus ficheros y podría convencer al ordenador de que tenía necesidad de verlos. Lo que incluiría ciertamente todos sus archivos de trabajo, no importaba lo profundamente que los protegiera. El código estelar lo decía muy claro. Los casados eran virtualmente la misma persona a los ojos de la ley. Ella nunca podría dejarle estudiar esos ficheros, o descubriría lo que sabía su padre, y sería su cuerpo el que encontrarían en la colina. Sería su agonía bajo la tortura de los cerdis lo que tendría que imaginar todas las noches de su vida. No era ya la culpa por la muerte de Pipo, más de lo que podía soportar. Casarse con él sería asesinarlo. Sin embargo, no casarse con él sería como matarse ella misma, pues si no era con Libo, no podía imaginar con quién sería entonces. ¿Qué lista soy? He encontrado un camino hacia el infierno del que no hay forma de salir. Apretó la cara contra el hombro de Libo y sus lágrimas corrieron sobre su pecho. 4, Ender. Hemos identificado cuatro lenguajes cerdis. El lenguaje de los machos es el que hemos oído más a menudo. También hemos oído algunos fragmentos del lenguaje de las esposas, que aparentemente usan para conversar con las hembras. Eso sí que es una diferenciación sexual. Y un lenguaje de los árboles, un idioma ritual que dicen que usan para rezar a sus ancestrales árboles tótem. También han mencionado un cuarto lenguaje llamado lengua de los padres, que aparentemente consiste en golpear palos de diferente tamaño uno contra otro. Insisten en que es un lenguaje real, tan diferente de los otros como el portugués del inglés. Puede que lo llamen lengua de los padres porque se hace con palos de madera, que proviene de los árboles, y ellos creen que los árboles contienen los espíritus de sus antepasados. Los cerdis se adaptan maravillosamente a los idiomas humanos. Son mucho mejores que nosotros con los suyos. En los últimos años, han llegado a hablar estarco portugués entre ellos mismos, la mayor parte del tiempo que estamos con ellos. Quizá vuelven a usar sus propios idiomas cuando no estamos presentes. Puede que incluso hayan adoptado los idiomas humanos como propios, o quizá disfruten de los nuevos lenguajes tanto que los usan constantemente como juego. La contaminación lingüística es lamentable, pero tal vez sea inevitable, si es que queremos comunicarnos con ellos. El doctor Swingler preguntó si sus nombres y modos de dirigir se revelan algo de su cultura. La respuesta es definitivamente sí, aunque solo tengo una idea muy vaga de lo que revelan. Lo que importa es que nosotros nunca les hemos dado nombre a ninguno. En cambio, a medida que aprendían Stark y portugués nos preguntaban el significado de las cosas y entonces anunciaban los nombres que han elegido para sí, o elegido para los otros. Nombres como Raífid Chupaceu, Chupacillelo, podrían ser traducciones de sus nombres en el lenguaje de los machos o simplemente motes que escogen para nuestro uso. Se refieren unos a otros como hermanos. A las hembras las llaman algunas veces esposas, nunca hermanas o madres. A veces utilizan el término padres, pero se refieren a los ancestrales árboles tótem. En cuanto a cómo nos llaman, usan la palabra humano, naturalmente, pero también han empezado a utilizar la nueva jerarquía demosniana de exclusión. Se refieren a los humanos como Framlings, y a los Cerdis de otras tribus como Udlanings. Lo que es bastante extraño es que se llaman a sí mismos ramen, demostrando con esto que o bien han comprendido mal la jerarquía o se ven a sí mismos desde la perspectiva humana. Y, lo que ofrece un giro divertido, se han referido varias veces a las hembras como Barelse. Joao Figueira Álvarez. Notas sobre el lenguaje y la nomenclatura Cerdi, en semántica, 9, 1948, 15. Las viviendas de Reykjavik estaban excavadas en las paredes de granito del fiordo. La de Ender estaba situada en lo alto del acantilado, y había que subir muchas escaleras y senderos, pero tenía una ventana. Había vivido la mayor parte de su infancia entre paredes metálicas. Cuando podía, vivía donde pudiera ver el aire libre. Su habitación estaba iluminada y caliente por efecto del sol y le cegó después de la fría oscuridad de los corredores de piedra. Jane no esperó a que su visión se ajustará a la luz. Tengo una sorpresa para ti en el terminal, dijo. Su voz era un susurro procedente de la joya en su oído. Había un cerdy de pie en el aire sobre el terminal. Se movió rascándose. Entonces estiró la mano en busca de algo. Cuando mostró la mano, tenía un gusano brillante. Lo mordió, y los jugos del cuerpo rebosaron de su boca y le corrieron por el pecho. Obviamente una civilización avanzada, dijo Jane. Ender se molestó. Muchos imbéciles morales tienen buenos modales en la mesa, Jane. El cerdy se dio la vuelta y habló. ¿Quieres ver cómo le matamos? ¿Qué estás haciendo, Jane? El cerdy desapareció. En su lugar se dibujó un holograma del cadáver de Pipo tal como yacía en la colina bajo la lluvia. He hecho una simulación del proceso de vivisección que los cerdys usaron, basándome en la información recogida por el escáner antes de que el cuerpo fuera enterrado. ¿Quieres verlo? Ender se sentó en la única silla de la habitación. Ahora el terminal mostró la colina, con Pipo, todavía vivo, tumbado de espaldas, con las manos y los pies atados a estacas de madera. Una docena de cerdys estaban congregados a su alrededor y uno de ellos sostenía un cuchillo de hueso. La voz de Jane volvió a surgir de la joya en su oído. No estamos seguros de que fuera así, todos los cerdys desaparecieron excepto el del cuchillo. O algo parecido. ¿El xenólogo estaba consciente? Sin duda. Continúa. Sin compasión, Jane mostró la apertura de la cavidad pectoral, el ritual de arrancar y colocar los órganos corporales en el suelo. Ender se obligó a mirar, intentando comprender qué posible significado podría tener esto para los cerdys. Es aquí cuando murió, susurró Jane en un punto. Ender se sintió más tranquilo. Solo entonces advirtió que todos sus músculos habían permanecido rígidos, por empatía con el sufrimiento de Pipo. Cuando se acabó, Ender se dirigió a su cama y se tumbó mirando al techo. Ya he mostrado esta simulación a los científicos de media docena de mundos, dijo Jane. No pasará mucho tiempo antes de que la prensa le ponga las manos encima. Es mucho peor que con los insectores, dijo Ender. En todos los vídeos que me enseñaron cuando era pequeño, los insectores y los humanos en combate eran algo limpio, comparados con esto. Una risa malvada emergió del terminal. Ender miró para ver qué hacía Jane. Un cerdy de tamaño natural estaba allí sentado, riendo grotescamente, y mientras se reía Jane lo transformó. Fue un cambio muy sutil, una ligera exageración de los dientes, un alargamiento de los ojos, algo de rojez en ellos, la lengua entrando y saliendo de la boca. Parecía la bestia de las pesadillas de cualquier niño. Bien hecho, Jane. La metamorfosis de Ramana Varelse. Después de esto, ¿cuánto tardarán los cerdis en ser aceptados por la humanidad? ¿Ha sido cortado todo contacto? El Consejo Estelar le ha dicho al nuevo xenólogo que restrinja sus visitas a no más de una hora, sin ampliar la frecuencia anterior. Le ha prohibido preguntar a los cerdis por qué lo han hecho. Pero no hay cuarentena. Ni siquiera se propuso. Pero se propondrá, Jane. Otro incidente como este y la petición de cuarentena se convertirá en un clamor. Se pedirá que se reemplace Milagro por una guarnición militar cuyo solo propósito sea evitar que los cerdis adquieran la tecnología que les permita salir del planeta. Los cerdis tendrán un problema de relaciones públicas, dijo Jane. Y el nuevo xenólogo es solo un niño. El hijo de Pipo. Libo. Es la abreviatura de liberdad de Gracas Adeus Figueira de Medici. Libertad no significa libertad. No sabía que hablaras portugués. Es como el español. Hablé de la muerte de Zacatecas y San Ángelo, ¿recuerdas? En el planeta Moctezuma. Eso fue hace dos mil años. Para mí, no. Para ti fue subjetivamente hace ocho años. Hace quince mundos. ¿No es maravillosa la relatividad? Te conserva tan joven. Viajo demasiado, dijo Ender. Valentine está casada y va a tener un hijo. Ya he rehusado dos llamadas que pedían un portavoz. ¿Por qué me tientas para que vaya de nuevo? El Cerdy se rió perversamente en el terminal. ¿Crees que eso fue una tentación? Mira. Puedo convertir las piedras en pan. El Cerdy alzó un puñado de rocas y se las metió en la boca. ¿Quieres un poco? Tienes un sentido del humor retorcido, Jane. Todos los reinos de todos los mundos, el Cerdy abrió las manos y sistemas estelares se esparcieron por su regazo, planetas en órbitas exageradamente rápidas, todos los cien mundos. Puedo dártelos. Todos. No me interesa. Es una buena inversión, la mejor. Lo sé, lo sé, ya eres rico. Con tres mil años acumulando intereses podrías construirte tu propio planeta. ¿Pero qué te parece esto? El nombre de Ender Wilgin, conocido por los cien mundos. Ya lo es. Con amor, honor y afecto, el Cerdy desapareció. En su lugar, Jane resucitó un antiguo vídeo de la infancia de Ender y lo transformó en un holograma. Una multitud gritaba, chillaba. Ender. 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 Y un chiquillo, de pie sobre una plataforma, alzaba la mano para saludar. La multitud enloquecía de alegría. Eso no sucedió nunca, dijo Ender. Peter nunca me dejó regresar a la Tierra. Considéralo una profecía. Vamos, Ender, puedo dártelo. Tu buen nombre restaurado. No me importa, dijo Ender. Ahora tengo varios nombres. Portavoz de los muertos. Eso tiene algo de honor. El Cerdy desapareció en su forma natural, no en la malvada que Jane había creado. Ven, dijo el Cerdy suavemente. Tal vez son monstruos, ¿lo crees tú así? Dijo Ender. Todo el mundo puede creerlo, Ender. Pero tú, no. No. Yo, no, pensó. ¿Por qué te importa tanto, Jane? ¿Por qué estás tratando de persuadirme? El Cerdy desapareció y la propia Jane ocupó su lugar, o al menos la cara que había usado para aparecerse ante Ender, desde la primera vez que se le había revelado, siendo una criatura tímida y asustada que habitaba en la enorme memoria de la cadena de ordenadores interestelar. Al ver de nuevo su cara, Ender recordó la primera vez que se la había mostrado. He pensado en tener una cara propia, dijo ella, ¿te gusta esta? Sí, le gustaba. Le gustaba ella. Joven, despejada, honesta y dulce. Una niña que nunca envejecería, con una sonrisa arrebatadoramente tímida. El Ansible la había hecho nacer. Las redes de ordenadores a escala mundial operaban a velocidad no mayor de la de la luz, y el calor limitaba la cantidad de memoria y la velocidad de la operación. Pero el Ansible era instantáneo y estaba conectado intensamente con todos los ordenadores de todos los mundos. Jane se descubrió a sí misma por primera vez entre las estrellas, sus pensamientos tenían lugar entre las vibraciones de los tejidos filóticos de la red del Ansible. Para ella, los ordenadores de los cien mundos eran sus manos y sus pies, sus ojos y sus oídos. Hablaba todos los idiomas que habían sido introducidos en los ordenadores, y leía todos los libros de todas las bibliotecas de cada mundo. Aprendió que los seres humanos habían temido durante muchísimo tiempo que alguien como ella pudiera existir. En todas las historias era odiada, y su venida significaba odién asesinatos o la destrucción de la humanidad. Incluso antes de que naciera, los seres humanos la habían imaginado, y, tras haberla imaginado, la habían asesinado un millar de veces. Por tanto, no les mostró ningún signo de que estaba viva. Hasta que descubrió la reina Colmena y el hegemón, como hacía todo el mundo casualmente, y supo que el autor de aquel libro era un humano al que podría atreverse a presentarse. Para ella fue una simple cuestión de seguir el rastro de la historia del libro hasta su primera edición y nombrar su fuente. No lo había transmitido el Ansible desde el mundo donde Ender, que apenas tenía 20 años, era gobernador de la primera colonia humana. ¿Y quién podría haberlo escrito allí si no él? Así que le habló, y él fue amable con ella. Ella le mostró la cara que había imaginado para sí, y a él le encantó. Ahora sus sensores viajaban en la joya de su oído, y así podían estar siempre juntos. Ella no tenía secretos para él. Él no tenía ningún secreto para ella. Ender, me dijiste desde el principio que estabas buscando un planeta donde pudieras dar agua y luz a cierta crisálida y pudieras abrirla y hacer salir a la reina Colmena y a sus 10.000 huevos fértiles. Había pensado que podría ser aquí, contestó Ender. Una tierra desolada, excepto en el Ecuador, con una población permanentemente baja. Ella también desea intentarlo. Pero tú no. No creo que los insectores pudieran sobrevivir el invierno de aquí. No sin una fuente de energía, y eso alertaría al gobierno. No saldría bien. No saldrá bien nunca, Ender. Te das cuenta, ¿verdad? Has vivido en 24 de los 100 mundos, y no hay ninguno donde haya un rinconcito que sea seguro para que los insectores puedan volver a nacer. Él vio a dónde quería llegar ella, naturalmente. Lusitania era la única excepción. Por la existencia de los Ceris, todo el mundo, excepto una pequeña porción, estaba fuera de los límites y era intocable. Y el mundo era principalmente habitable, más apropiado para los insectores, en realidad, que para los seres humanos. El único problema son los Ceris, dijo Ender. Podrían objetar mi decisión de que se entregara su mundo a los insectores. Si una exposición intensa a la civilización humana puede afectarles, piensa lo que les sucedería con los insectores entre ellos. Dijiste que los insectores habían aprendido. Dijiste que no harían ningún daño. Deliberadamente, no. Pero los derrotamos por pura suerte, Jane, lo sabes. Fue tu genio. Son aún más avanzados que nosotros. ¿Cómo podrían los Ceris vivir con eso? Estarían tan asustados de los insectores como nosotros, y serían menos capaces de tratar con su miedo. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes tú o cualquiera decir con qué pueden tratar los Ceris? No lo sabrás hasta que vayas con ellos y aprendas quiénes son. Si son Barelse, Ender, entonces deja que los insectores usen su hábitat, y no significará más para ti que desplazar un hormiguero o una manada de vacas para dejar espacio a las ciudades. Son ramen, dijo Ender. No lo sabes. Si lo sé. Tu simulación. Eso no era tortura. No. Jane mostró de nuevo la simulación del cuerpo de Pipo en el instante anterior a su muerte. Entonces será que no comprendo la palabra. Pipo puede haberlo interpretado como tortura, Jane, pero si tu simulación es adecuada, y sé que lo es, Jane, entonces el objeto de los cerdís no era causar dolor. Por lo que sed de la naturaleza humana, Ender, incluso los rituales religiosos tienen el dolor como centro. Tampoco fue algo religioso. Al menos no completamente. Si fue simplemente un sacrificio, hay algo raro. ¿Y qué sabes tú? Ahora el terminal mostró la cara de un profesor cascarrabias, el resumen del esnovismo académico. Toda tu educación fue militar, y el otro único don que tienes es la habilidad de palabra. Escribiste un bestseller que inició una religión humanística. ¿Cómo te cualifica eso para comprender a los cerdís? Ender cerró los ojos. Tal vez esté equivocado. ¿Pero crees que tienes razón? Supo, por la voz, que Jane había restaurado su propia cara en el terminal. Abrió los ojos. Solo puedo confiar en mi intuición, Jane, en el juicio que aparece sin análisis. No sé qué es lo que los cerdís hacían, pero tenía un propósito. No era malicioso. Ni cruel. Eran como doctores trabajando para salvar la vida de un paciente, no torturadores intentando quitársela. Te tengo, susurró Jane. Te tengo atrapado en todas las direcciones. Tienes que ir a ver si la reina Colmena puede vivir allí, bajo el refugio de la cuarentena parcial que hay en el planeta. ¿Quieres ir para ver si puedes comprender quiénes son los cerdís? Aunque tuvieras razón, Jane, no puedo ir. La inmigración está limitada rígidamente, y además no soy católico. Jane hizo girar sus ojos. ¿Habría ido tan lejos si no supiera cómo puedes ir allí? Apareció otra cara. Una muchacha, de ninguna manera tan inocente y hermosa como Jane. Su cara era fría y sombría, sus ojos brillantes y desafiantes, y su boca tenía la férrea mueca de alguien que ha aprendido a vivir con un dolor perpetuo. Era joven, pero su expresión era sorprendentemente vieja. La xenobióloga de Lusitania, Ivanova Santa Catarina Buffon Hesch. La llaman Nova o simplemente Novina. Ha solicitado un portavoz de los muertos. ¿Por qué tiene ese aspecto? ¿Qué le ha sucedido? Sus padres murieron cuando era pequeña. Pero en los últimos años ha llegado a amar a otro hombre como a un padre. Al hombre que fue asesinado por los Cerdis. Es su muerte la que quiere que hables. Al mirar aquella cara, Ender olvidó momentáneamente su preocupación por la reina Colmena, por los Cerdis. Reconoció aquella expresión de agonía adulta en la cara de un niño. La había visto antes, en las últimas semanas de la guerra insectora, mientras le presionaban más allá de los límites de su resistencia y le hacían jugar una batalla tras otra en un juego que no era tal. La había visto cuando la guerra terminó, cuando descubrió que sus sesiones de entrenamiento no lo eran en absoluto, que todas las simulaciones eran reales y que comandaba las flotas humanas por ansible. Entonces, cuando supo que había matado a todos los insectores, cuando comprendió el acto de genocidio que involuntariamente había cometido, fue aquella misma la expresión de su cara en el espejo, el sentido de una culpa demasiado pesada para que pudiera soportarla. ¿Qué ha hecho esta niña, qué ha hecho esta novina para que sienta tanto dolor? Escuchó atentamente mientras Jane recitaba los hechos de su vida. Lo que Jane tenía eran estadísticas, pero Ender era el portavoz de los muertos. Su genio, o su maldición, era la habilidad de concebir los sucesos como nadie más los veía. Eso le había convertido en un brillante comandante militar, tanto para dirigir a sus propios hombres, niños, en realidad, como para adivinar las acciones del enemigo. También significaba que de los fríos hechos de la vida de novina él podía suponer, no, suponer no, saber, cómo la muerte de sus padres y su virtual santificación la habían aislado, cómo había reforzado su soledad arrojándose en el trabajo de sus padres. Supo lo que había detrás de su notable persecución del estatus de xenobióloga con años de antelación. Supo también lo que el amor y la aceptación de Pipo habían significado para ella, y lo profunda que era su necesidad de la amistad con Livo. No había nadie en Lusitania que conociera realmente a novina. Pero en esta cueva de Riquiabic, en el mundo helado de Trondheim, Ender Wiggin la conoció, y la amó, y lloró amargamente por ella. Irás entonces, susurró Jane. Ender no podía hablar. Jane había tenido razón. Habría ido de todas formas, como Ender el Genocida, sólo por comprobar que el estatus de protección de Lusitania pudiera convertir el planeta en el lugar donde la reina Colmena pudiera ser liberada de sus 3000 años de cautividad y él pudiera deshacer el terrible crimen cometido en su infancia. Y también habría ido como portavoz de los muertos, para comprender a los Cerdis y exponerlos ante la humanidad para que pudieran ser aceptados, si eran verdaderamente ramen, y no odiados y temidos como Vareise. Pero ahora iría por otra razón más profunda. Iría para atender a la niña novina, pues en su brillantez, su aislamiento, su dolor, su culpa, él vio su propia infancia robada y las semillas del dolor que aún vivían en su interior. Lusitania estaba a 22 años, luz de distancia. Él viajaría a una velocidad sólo infinitesimalmente inferior a la de la luz, y por tanto no la vería hasta que ella tuviera casi 40 años. Si estuviera en su mano, iría ahora mismo con la instantaneidad filótica del ansible. Pero también sabía que su dolor esperaría. Aún estaría allí, esperándole, cuando llegara. ¿No había sobrevivido su propio dolor todos estos años? Dejó de llorar. Sus emociones volvieron a retirarse. ¿Qué edad tengo? Pregunto. Han pasado 3081 años desde que naciste. Pero tu edad subjetiva es de 36 años y 118 días. ¿Y qué edad tendrá Norina cuando yo llegue allí? Semana más o semana menos, depende de la fecha de partida y de lo que se acerque la nave a la velocidad de la luz, tendrá casi 39. Quiero partir mañana. Lleva tiempo conseguir plaza en una nave, Ender. ¿Hay alguna en órbita sobre Trondheim? Media docena, naturalmente, pero sólo una que pudiera partir mañana, y tiene una carga de escrita para el comercio de lujo en Kirillía y Armenia. Nunca te he preguntado lo rico que soy. He llevado bastante bien tus finanzas durante todos estos años. Cómprame la nave y el cargamento. ¿Qué harás con los escrita en Lusitania? ¿Qué es lo que hacen los cirilios y los armenios? Usan una parte para vestir y se comen el resto. Pero pagan más por él de lo que ningún Lusitano podrá pagar. Entonces, se lo daré a los Lusitanos. Puede que eso suavice su resentimiento porque un portavoz vaya a una colonia católica. Jane se convirtió en un genio que salía de una botella. He oído. Oh amo. Y obedezco. El genio se convirtió en humo que se fue introduciendo en el interior de la botella. Entonces los láseres se apagaron y el aire sobre el terminal quedó vacío. Jane, dijo Ender. ¿Sí? Respondió ella, hablando a través de la joya en su oreja. ¿Por qué quieres que vaya a Lusitania? Quiero que añadas un tercer volumen a la reina Colmena y el hegemón. Por los Cerdis. ¿Por qué te preocupas tanto por ellos? Porque cuando hayas escrito los libros que revelan el alma de las tres especies conscientes conocidas, entonces estarás preparado para escribir sobre la cuarta. ¿Otra especie de ramán? Preguntó Ender. Sí. Yo. Ender reflexionó un momento. ¿Estás preparada para revelarte al resto de la humanidad? Siempre lo he estado. La pregunta es, ¿están ellos preparados para conocerme? Para ellos fue fácil amar al hegemón. Era humano. Y a la reina Colmena, porque, por lo que saben, todos los insectores están muertos. Si puedes hacer que amén a los Cerdis, que aún viven y tienen sangre humana en sus manos. Entonces estarán preparados para conocerme. Algún día, dijo Ender, amaré a alguien que no insista en que realice los trabajos de Hércules. De todas formas te estabas aburriendo, Ender. Sí. Pero ahora soy maduro. Me gusta aburrirme. Por cierto, el propietario de la nave Avelok, que vive en Gales, ha aceptado tu oferta de 40 mil millones de dólares por la nave y su cargamento. 40 mil millones. ¿Me arruinaré con eso? Una gota en el vaso. Se le han notificado a la tripulación que sus contratos quedan anulados. Me he tomado la libertad de comprarles pasajes en otras naves utilizando tus fondos. Valentine y tú no necesitaréis a nadie más que a mí para que os ayude a dirigir la nave. Partiremos por la mañana. Valentine, dijo Ender. Su hermana era el único retraso posible para su marcha. Por lo demás, ahora que ya había tomado la decisión, ni sus estudiantes ni sus pocas amistades nórdicas merecían siquiera una despedida. Me muero de ganas de leer el libro que Demóstenes escribirá sobre la historia de Lusitania. Jane había descubierto la verdadera identidad de Demóstenes en el proceso de desenmascarar al portavoz de los muertos original. Valentine no vendrá. Pero es tu hermana. Ender sonrió. A pesar de su enorme conocimiento, Jane no comprendía las relaciones humanas. Aunque había sido creada por los humanos y se imaginaba en términos humanos, no era biológica. Sabía de asuntos genéticos por aprendizaje, pero no podía sentir los deseos y los imperativos que la raza humana tenía en común con todos los otros seres vivientes. Es mi hermana, pero Trondheim es su hogar. Ya ha sido reacia a partir antes. Esta vez ni siquiera le pediré que venga. No con un bebé en camino, no con lo feliz que es aquí en Reykjavik. Aquí donde la aman como profesora, donde no sospechan que es realmente el legendario de Móstenes. Aquí donde Hakt, su esposo, es armador de un centenar de barcos de pesca y señor de los fiordos, aquí donde cada día está lleno de brillantes conversaciones sobre el peligro y la majestad del mar cubierto de hielo. Nunca se marchará de aquí. Ni comprenderá por qué tengo que irme. Y, al pensar en que iba a dejar a Valentine, Ender dudó en su determinación de ir a Lusitania. Se había separado de su amada hermana una vez, cuando niño, y lamentaba profundamente los años de amistad que le habían sido robados. ¿Podría dejarla ahora, de nuevo, después de estar juntos todo el tiempo, durante casi 20 años? Esta vez no habría vuelta atrás. Una vez que se fuera a Lusitania, ella envejecería 22 años en su ausencia. Tendría más de 80 años, si tardaba otros 22 años en volver con ella. Así que no será fácil para ti después de todo. También tienes un precio que pagar. No te burles, dijo Ender en silencio. Estoy titulado para sentir pena. Ella es tu otro yo. ¿De verdad la dejarás por nosotras? Era la voz de la reina Colmena en su mente. Por supuesto, había visto todo lo que él había visto y sabía todo lo que había decidido. Sus labios silenciosamente formaron palabras para ella. La dejaré, pero no por vosotras. No podemos estar seguros de que esto os produzca algún beneficio. Puede que sea otra decepción, como Trondheim. Lusitania es todo lo que necesitamos. Y está a salvo de los seres humanos. Pero también pertenece a otra gente. No destruiré a los Cerdí solo por purgar el haber destruido a vuestro pueblo. Ellos estarán a salvo con nosotras. No les haremos daño. Ahora, después de todos estos años, nos conoces. Sé lo que me habéis dicho. No sabemos mentir. Te hemos mostrado nuestros propios recuerdos, nuestra alma. Sé que podríais vivir en paz con ellos. Pero ¿podrían vivir ellos en paz con vosotras? Llévanos allí. Hemos esperado tanto tiempo. Ender se acercó a una bolsa que permanecía abierta en una esquina. Todo lo que le pertenecía realmente cabía allí. Sus ropas. Todas las otras cosas que había en la habitación eran regalos de la gente a las que había hablado, haciéndole honor a él o a su oficio o a la verdad, no podía decirlo. Se quedarían aquí cuando se marchara. No tenía espacio en su bolsa. La abrió y sacó una toalla enrollada que desenvolvió. Allí se encontraba la gruesa más afibrosa de una gran crisálida de 14 centímetros en su punto más largo. Sí, míranos. Había encontrado la crisálida esperándole cuando llegó a gobernar la primera colonia humana en un antiguo mundo insector. Previendo su propia destrucción a manos de Ender, sabiendo que era un enemigo invencible, habían construido un modelo que tendría significado sólo para él, porque había sido sacado de sus sueños. La crisálida, con su reina colmena, inofensiva pero consciente, le había esperado en una torre donde una vez, en sus sueños, había encontrado un enemigo. Esperasteis más a que os encontrara, dijo Ender en voz alta, que los pocos años que han pasado desde que os cogí de detrás del espejo. ¿Pocos años? Ah, sí, con tu mente secuencial no notas el paso del tiempo cuando viajas tan cerca de la velocidad de la luz. Pero nosotras lo notamos. Nuestro pensamiento es instantáneo. La luz se desliza como el mercurio por un cristal frío. Tenemos conciencia de cada momento de estos tres mil años. He encontrado un lugar que sea seguro para vosotros. Tenemos diez mil huevos fértiles esperando vivir. Tal vez Lusitania sea el lugar. No lo sé. Déjanos vivir de nuevo. Lo estoy intentando. ¿Por qué si no, creéis que he vagado de mundo en mundo durante todos estos años sino para encontrar un lugar para vosotros? Más rápido, más rápido, más rápido. Tengo que encontrar un lugar donde no os matemos de nuevo en el momento en que aparezcáis. Aún estáis en demasiadas pesadillas humanas. No hay tanta gente que crea en mi libro. Puede que condenen el genocidio, pero lo harían de nuevo. En toda nuestra vida, eres la única persona que hemos conocido que no fuera una de nosotras mismas. Nunca teníamos que ser comprensivos porque siempre comprendíamos. Ahora que somos este simple yo, tú eres los únicos ojos y brazos y piernas que tenemos. Perdónanos si somos impacientes. Él se echó a reír. Yo perdonaros a vosotros. Tu gente está loca. Sabemos la verdad. Sabemos quién nos mató y no fuiste tú. Fui yo. Fuiste una herramienta. Fui yo. Te perdonamos. Cuando volváis a andar por la superficie de un mundo, entonces estaré perdonado. 5, Valentine. Hoy he dicho que Libo es mi hijo. Solo corteza me oyó decirlo, pero en menos de una hora fue, aparentemente, de dominio público. Se congregaron a mi alrededor e hicieron que Selvajem me preguntara si era verdad, si yo era padre ya. Selvajem entonces unió nuestras manos. Por impulso, abracé a Libo y ellos hicieron el ruido de sorpresa y, creo, de estupor. Pude ver que desde ese momento mi prestigio entre ellos había aumentado considerablemente. La conclusión es inevitable. Los cerdis que hasta ahora hemos conocido no son una comunidad completa, ni siquiera machos típicos. Son, o bien jóvenes, o viejos solterones. Ninguno de ellos ha tenido nunca un solo hijo. Ninguno ha llegado a aparearse, por lo que podemos suponer. Que yo sepa no existe ninguna comunidad humana donde los grupos de solteros como este sean otra cosa sino marginados, sin poder o prestigio. No me extraña que hablen de las hembras con esa extraña mezcla de adoración ni desdén. En un instante, sin atreverse a tomar una decisión sin su consentimiento y al siguiente diciéndonos que las mujeres son demasiado estúpidas para comprender nada, que son Varelse. Hasta ahora yo estaba tomando estas afirmaciones como reales, lo cual me llevaba a una imagen mental de las hembras como no, conscientes, un grupo de cerdas que se apoyaban sobre cuatro patas. Pensaba que los machos podrían consultarles de la misma manera que le consultan a los árboles, usando sus gruñidos como respuestas divinas, como se arrojan o eso se lee en las entrañas. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que las hembras son probablemente tan inteligentes como los machos, y que no son Varelse en absoluto. Las frases negativas de los machos se deben a su resentimiento como solterones, excluidos del proceso reproductor y de las estructuras de poder de la tribu. Los cerdís han sido tan cuidadosos con nosotros como nosotros con ellos. No nos han dejado conocer a sus hembras o a los machos que detentan algún poder real. Pensábamos que estábamos explorando el corazón de la sociedad cerdí. En cambio, hablando de manera figurada, estábamos en las alcantarillas genéticas, entre los machos cuyos genes no han sido considerados aptos para contribuir a la tribu. Y, sin embargo, no lo creo. Los cerdís que conozco son todos brillantes, listos, rápidos en aprender. Tan rápidos que ya les he hablado más sobre la sociedad humana, accidentalmente, que lo que he aprendido de ellos después de años de intentarlo. Si estos son los residuos, espero que algún día me juzgarán digno de conocer a las esposas y los padres. Mientras tanto, no puedo informar sobre nada de esto porque, quiera o no, he violado las leyes claramente. No importa que nadie hubiera sido capaz de evitar que los cerdís aprendan cosas de nosotros. No importa que las reglas sean estúpidas y contraproducentes. Las he roto, y si lo descubren, cortarán mi contacto con los cerdís, lo que será aún peor que el contacto severamente limitado que tenemos ahora. Por tanto, estoy obligado a mentir y a hacer tontos subterfugios, como poner estas notas en los archivos personales cerrados del Ivo, donde ni siquiera a mi querida esposa se le ocurriría buscarlos. Aquí está la información, absolutamente vital, de que los cerdís que hemos estudiado son todos solterones, y por causa de las reglas no me atrevo a dejar que los xenólogos Flaming lo sepan. Hola, ven, gente, aquí está a ciencia o bicho que se devora a sí misma. Jo Figueira Álvarez. Notas secretas, publicadas en La Integridad de la Traición. Los xenólogos de Lusitania. De Demóstenes. Perspectivas históricas de Reykjavik, 1990, 4, 1. El vientre de Valentine estaba tenso e hinchado, y aún faltaba un mes para que su hija naciera. Estar tan gorda y desequilibrada era una molestia constante. Antes, siempre que se preparaba para dar una clase de historia en el Sondering, había podido cargar el bote ella sola. Ahora tenía que dejar que lo hicieran los marineros de su esposo, y ni siquiera podía moverse por el embarcadero para echar una mano. El capitán había ordenado al estibador que se encargara del barco. Lo estaba haciendo bien, por supuesto, no le había enseñado a ella el capitán Raz cuando llegó por primera vez. Pero a Valentine no le gustaba tener que aceptar por fuerza un papel sedentario. Era su quinto Sondering. En el primero, había conocido a Hatt. No había pensado en el matrimonio. Trondheim era un mundo como cualquier otro de los que había visitado con su peripatético hermano menor. Enseñaría, estudiaría y después de cuatro o cinco meses escribiría un extenso ensayo histórico, publicado bajo el seudónimo de Demóstenes, y entonces se dedicaría a divertirse hasta que Ender aceptara una llamada para hablar en cualquier otro sitio. A menudo, su trabajo cuadraba a las mil maravillas. A él le llamaban para hablar de la muerte de alguna persona importante, cuya vida se convertiría entonces en el foco de su ensayo. Jugaban a ser profesores itinerantes de esto y lo otro, mientras en la realidad creaban la identidad del mundo, pues el ensayo de Demóstenes se consideraba siempre como definitivo. Durante una época, Valentine había pensado que alguien se daría cuenta de que los ensayos escritos por Demóstenes seguían sospechosamente su mismo itinerario y que la descubrirían. Pero pronto advirtió que, igual que con los portavoces, aunque en un grado menor, se había edificado una mitología en torno a Demóstenes. La gente creía que Demóstenes no era sólo un individuo. Al contrario, cada ensayo de Demóstenes era el trabajo de un genio escribiendo de manera independiente, quien intentaba entonces publicarlo bajo el nombre de Demóstenes. El ordenador remitía automáticamente el trabajo a un comité desconocido de brillantes historiadores de la época, quienes decidían si era digno del nombre. No importaba que nadie hubiera conocido nunca a un erudito a quien se hubiera enviado un trabajo así. Se intentaban miles de trabajos cada año. El ordenador rechazaba automáticamente todos los que no hubieran sido escritos por el Demóstenes auténtico. Y, sin embargo, la creencia de que una persona como Valentine no podía existir, persistía firmemente. Después de todo, Demóstenes había empezado como demagogo en las redes de ordenadores cuando la Tierra luchaba en las guerras insectoras, hacía tres mil años. No podría tratarse de la misma persona. Y es cierto, pensó Valentine. No soy la misma persona, realmente, de un libro a otro, porque cada mundo cambia quien soy, incluso mientras anoto su historia. Y este mundo más que ningún otro. No le había gustado lo penetrante del pensamiento luterano, especialmente la facción calvinista, que parecían tener respuestas para todas las preguntas antes de que hubieran sido formuladas. Así que decidió llevar a un grupo selecto de estudiantes graduados de Reiki a Vika una de las islas de verano, la cadena ecuatorial donde, en primavera, los Skrika acudían a aparearse y las bandadas de Alquip se volvían locas con su energía reproductora. Su idea era romper los moldes intelectuales que eran inevitables en todas las universidades. Los estudiantes no comerían nada más que los Abregrín que crecían salvajes en los valles resguardados y los Alquip que tuvieran el valor de cazar. Cuando su nutrición dependiera de su propia habilidad, sus actitudes, sobre lo que importaba y lo que no importaba en la historia, cambiarían. La universidad le dio permiso, con alguna resistencia. Ella usó sus propios fondos para alquilarle un barco a Hakt, que acababa de convertirse en la cabeza de una de las muchas familias dedicadas a la caza de Skrika. Tenía el típico desdén del marinero hacia los universitarios, y los llamaba Skradare en la cara, y otras cosas peores a sus espaldas. Le dijo a Valentine que tendría que regresar para salvar a sus estudiantes muertos de hambre dentro de una semana. En cambio, ella y sus marginados, como se llamaban a sí mismos, aguantaron todo el tiempo, y sobrevivieron, construyendo una especie de pueblo y disfrutando de un estallido de pensamiento creativo y libre que se convirtió en una fuente notable de publicaciones excelentes y reflexivas a su regreso. El resultado más obvio en Reykjavik fue que Valentine tenía siempre cientos de solicitudes para las 20 plazas en cada uno de los tres ondrinks del verano. Mucho más importante para ella, sin embargo, fue Hakt. No era particularmente educado, pero estaba íntimamente familiarizado con la misma sabiduría de Trondheim. Podía pilotar por la mitad del mar ecuatorial sin utilizar una carta. Conocía los icebergs y donde el hielo era más grueso. Parecía saber dónde se congregarían los Escrica para bailar y cómo desplegar a sus cazadores para que los cazaran sin que se dieran cuenta mientras aleteaban en la costa al salir del mar. El clima nunca le pillaba por sorpresa y Valentine sacó la conclusión de que no había ninguna situación para la que no estuviera preparado. Excepto para ella. Y cuando el sacerdote luterano, no calvinista, los casó, ambos parecieron sentirse más sorprendidos que felices. Y sin embargo eran felices. Y por primera vez desde que salió de la tierra ella se sintió realizada, en paz, en casa. Por eso se había quedado embarazada. El vagabundeo había terminado. Se sentía muy agradecida a Ender por haber comprendido, sin tener lo que discutir, que Trondheim era el final de su odisea de tres mil años, el final de la carrera de Demóstenes. Como la Isaacsa, ella había encontrado una manera de echar sus raíces en el hielo de este mundo y conseguir así nutrirse de una forma que el suelo de otras tierras no le había proporcionado. El bebé pateó con fuerza, sacándola de su ensimismamiento. Miró alrededor y vio que Ender se le acercaba, caminando por el muelle con su mochila colgada del hombro. Comprendió de inmediato por qué traía la bolsa. Tenía intención de participar en el Sondring. Se preguntó si le alegraba aquello o no. Ender era silencioso y no entorpecía, pero posiblemente no podría ocultar su brillante conocimiento de la naturaleza humana. Los estudiantes medios no lo notarían, pero los demás, aquellos que ella esperaba que lograran volver con pensamientos originales, seguirían inevitablemente las pistas sutiles, aunque poderosas, que él dejaría caer inevitablemente. El resultado sería impresionante, estaba segura, después de todo, ella debía mucho a sus reflexiones, pero la brillantez sería de Ender, no de los estudiantes. De alguna manera, traicionaría el propósito del Sondring. Pero no le diría que no, cuando él le pidiera poder acompañarlos. Para decir la verdad, a ella le encantaría que fuera. Por mucho que amara a Hakt, echaba de menos la estrecha relación que ella y Ender solían compartir antes de su matrimonio. Pasarían años antes de que Hakt y ella pudieran estar tan unidos como lo estaba con su hermano. Hakt también lo sabía, y eso le causaba un poco de dolor. No es normal que un marido tenga que competir con su cuñado por la devoción de su esposa. Hola, Val, dijo Ender. Hola, Ender. Solos en el embarcadero, donde nadie más podía oírles, ella podía llamarle libremente por el nombre de su infancia, ignorando el hecho de que el resto de la humanidad lo hubiera convertido en un epíteto. ¿Qué harás si el conejito decide salir durante el Sondring? Ella sonrió. Su papá le envolverá en una piel de escrica, y yo le cantaré canciones nórdicas, y los estudiantes seguramente tendrán mucho que reflexionar sobre el impacto de los imperialistas reproductores en la historia. Se rieron juntos por un instante, y Valentine supo súbitamente, sin saber por qué, que Ender no quería ir al Sondring, que había empaquetado sus cosas para marcharse de Trondheim y que había venido, no para invitarla a acompañarle, sino para decirle adiós. Las lágrimas acudieron a sus ojos y una terrible y devastadora sensación le sacudió. Él extendió la mano y la abrazó, como había hecho tantas veces en el pasado. Esta vez, sin embargo, su vientre se interponía entre ambos, y el abrazo fue extraño y tentativo. Pensé que tenías intención de quedarte, susurró ella. Rechazaste todas las llamadas que llegaron. Hubo una que no pude rechazar. Puedo tener al bebé en el Sondring, pero no en otro mundo. Como había supuesto, Ender no tenía intención de invitarla. La niña va a ser sorprendentemente rubia, dijo. Estará fuera de lugar en Lusitania. Allí la mayoría son negros brasileños. Así que sería Lusitania. Valentine entendió de inmediato por qué iba. El asesinato del xenólogo por los Cerdis era ahora de dominio público, pues había sido emitido durante la hora de la cena en Reykjavik. Estás loco. La verdad es que no. ¿Sabes lo que pasaría si la gente llega a saber que Ender, el exterminador, va a ir al mundo de los Cerdis? Te crucificarían. Me crucificarían aquí también, si no fuera porque nadie más que tú sabe quién soy. Prométeme que no lo contarás. ¿Qué bien puedes hacer allí? Llevará muerto décadas cuando llegues. Mis sujetos están normalmente bastante fríos cuando llego a hablar por ellos. Es la desventaja principal de ser nómada. Nunca había pensado que volvería a perderte. Pero yo supe que nos habíamos perdido mutuamente el día en que te enamoraste de Hatt. Entonces deberías de haberme lo dicho. No lo habría hecho. Por eso no te lo dije. Pero no es cierto, pal. Lo habrías hecho de todos modos. Y yo quería que lo hicieras. Nunca has sido más feliz, le puso la mano en el vientre. Los genes de los Wiggin llevaban tiempo buscando una continuación. Espero que tengas una docena más. Es considerado una descortesía tener más de cuatro, ansioso pasar de cinco, y bárbaro tener más de seis. Incluso mientras bromeaba, ella decidía qué sería mejor para el Sondering, dejar que los participantes fueran sin ella, cancelarlo ya, o posponerlo hasta que Ender partiera. Pero Ender zanjó la cuestión. ¿Crees que tu marido podría hacer que uno de sus barcos me llevara al Marell de esta noche para que pueda partir hacia mi nave por la mañana? Su prisa era cruel. Si no hubieras necesitado un barco de Hakt, ¿me habrías dejado una nota en el ordenador? He tomado la decisión hace cinco minutos y he venido a ti directamente. Pero ya has reservado un pasaje. Esa es una decisión que lleva tiempo. No si compras la nave. ¿Por qué tienes tanta prisa? El viaje lleva décadas. 22 años. 22 años. ¿Qué diferencia marcaría un par de días? No puedes esperar un mes hasta que nazca mi hija. Dentro de un mes, Val, puede que no tenga valor para dejaros. Entonces no lo hagas. ¿Qué son los cerdís para ti? Los insectores son suficientes ramen para la vida de un hombre. Quédate, cásate como me he casado yo. Abriste las estrellas a la colonización, Ender, ahora quédate aquí y saborea los buenos frutos de tu labor. Tú tienes a Hakt. Yo tengo estudiantes repulsivos que continúan intentando convertirme al calvinismo. Mi labor no está hecha todavía y Trondheim no es mi hogar. Valentine sintió sus palabras como una acusación. ¿Echaste raíces aquí sin pensar siquiera si yo podría vivir en este suelo? Pero no es culpa mía, quiso contestar, tú eres el que se marcha, no yo. ¿Recuerdas cómo fue cuando dejamos a Peter en la tierra en un viaje de décadas a nuestra primera colonia, al mundo que gobernaste? Dijo ella. Fue como si muriera. Cuando llegamos allí él era ya viejo y nosotros aún jóvenes. Cuando hablamos por Ansible, él se había convertido en un pariente anciano, el poderoso hegemón, el legendario Louc, cualquier cosa menos nuestro hermano. Tal como yo lo recuerdo, fue una mejora, Ender intentaba hacer las cosas más fáciles. Pero Valentine encontró otro tono en sus palabras. ¿Crees que yo también mejoraré dentro de 22 años? Creo que lloraré por ti más que si hubieras muerto. No, Ender, es exactamente como si estuviera muerta, y tú sabrás que eres el que me mató. Él retrocedió. No sabes lo que dices. No te escribiré. ¿Por qué iba a hacerlo? Para ti serán solamente un par de semanas. Llegarías a Lusitania y el ordenador tendría 22 años de cartas que te habría enviado una persona a la que has dejado solo la semana anterior. Los primeros cinco años serían penosos, el dolor de perderte, la soledad de no tenerte para hablar. Jate es tu marido, no yo. ¿Y entonces qué tendría que escribirte? ¿Cartitas amables y simpáticas sobre la niña? Tendría 5, 6, 10, 20 años y estaría casada y tú ni siquiera la conocerías, ni siquiera te importará. Me importará. No tendrás la oportunidad. No te escribiré hasta que sea muy vieja, Ender. Hasta que hayas ido a Lusitania y luego a otro lugar, tragando décadas de golpe. Entonces te enviaré mi memoria. Te la dedicaré. A Andrew, mi querido hermano. Te seguí alegremente a dos docenas de mundos, pero no pudiste quedarte ni siquiera dos semanas cuando te lo pedí. Escucha lo que dices, Val, y comprenderás entonces por qué tengo que marcharme ahora, antes de que me destroces en pedazos. Eso es un sofisma que no tolerarías a tus estudiantes, Ender. No habría dicho esas cosas si no fueras a escaparte como el ladrón que es descubierto con las manos en la masa. No le des la vuelta a la historia y no me eches la culpa. Él respondió sin aliento, con las palabras atropellándose, unas a otras, en su prisa. Tenía que terminar su discurso antes de que la emoción le detuviera. No, tienes razón. Quería darme prisa porque tengo un trabajo que hacer allí, y cada día que pase aquí estoy perdiendo tiempo, y porque me duele cada vez que os veo a ti y a Hattel más cercanos y yo más distante, aunque sé que es así como debe ser. Así que cuando decidí que tenía que ir, pensé que cuanto antes lo hiciera mejor, y tenía razón. Sabes que tengo razón. Nunca pensé que me odiarías por esto. La emoción le detuvo y lloró. Y lo mismo hizo ella. No te odio, te quiero, eres una parte de mí, eres mi corazón y cuando te vayas me desgarrarás el corazón y te lo llevarás. Y ese fue el final del encuentro. El primero de a bordo de RAF llevó a Ender al Marate, la gran plataforma en el mar ecuatorial, donde las lanzaderas eran enviadas al espacio para que se encontrasen con las naves en órbita. Los dos habían comprendido que Valentine no podía ir con él. Ella, en cambio, regresó a casa con su marido y permaneció abrazada a él toda la noche. Al día siguiente se fue al Sondrin con sus estudiantes y lloró por Ender solo durante la noche, cuando pensaba que nadie podía verla. Pero sus estudiantes la veían, y circularon historias sobre la gran pena de la profesora Wiggin por la marcha de su hermano, el portavoz itinerante. Hicieron de esto lo que los estudiantes siempre hacen. Mucho más y mucho menos que la realidad. Pero una estudiante, una muchacha llamada Pilt, advirtió que había más en la historia de Valentine y Andrew Wiggin de lo que nadie había supuesto. Así que empezó a investigar su historia y a seguir la pista de sus viajes entre las estrellas. Cuando Sifte, la hija de Valentine, tenía cuatro años, y Ren, su hijo, tenía dos, Pilt fue a verla. Entonces era ya una joven profesora en la universidad y le mostró a Valentine su historia publicada. La había concebido como ficción, pero era real, naturalmente, la historia del hermano y la hermana que eran las personas más viejas del universo, nacidas en la Tierra antes de que se implantaran las colonias en otros mundos y que desde entonces vagaban de un mundo a otro, sin raíces, buscando siempre algo. Para alivio de Valentine, y, extrañamente, también para su decepción, Plict no había revelado el hecho de que Ender era el portavoz de los muertos original y que Valentine era de Móstenes. Pero sabía bastante de su historia para escribir el relato de su despedida, cuando ella decidió quedarse con su marido y el marcharse. La escena era mucho más tierna y emotiva de lo que había sido en realidad. Plict había escrito lo que debería haber sido si Ender y Valentine hubieran tenido más sentido del teatro. ¿Por qué has escrito esto? Le preguntó Valentine. ¿No es lo suficientemente bueno para que tenga su razón de existir? La respuesta divirtió a Valentine, pero no le hizo claudicar. ¿Qué significaba mi hermano Andrew para ti, para que hayas investigado antes de crear esto? Esa sigue siendo la pregunta equivocada, contestó Plict. Parece que estoy suspendiendo algún tipo de examen. ¿Puedes darme alguna pista para que sepa qué pregunta tengo que hacer? No se enfade. Debería preguntarme por qué he escrito una obra de ficción en lugar de una biografía. ¿Por qué, entonces? Porque descubrí que Andrew Wiggin, portavoz de los muertos, es Ender Wiggin, el genocida. Aunque Ender había partido hacía cuatro años, aún le faltaban otros dieciocho para alcanzar su destino. Valentine se sintió presa del miedo, pensando en lo que sería su vida si la recibían en Lusitania como el hombre más repudiado de la historia humana. No tiene que tener miedo, profesora Wiggin. Si tuviera intención de contarlo, ya lo habría hecho. Cuando lo descubrí, me di cuenta de que se había arrepentido de lo que hizo. Y qué penitencia más extraordinaria. Fue el portavoz de los muertos quien reveló que sus actos fueron un crimen inenarrable. Y por eso tomó el título de portavoz, como otros muchos miles, y llevó adelante el papel de ser su propio acusador por veinte mundos. Has descubierto tanto, Plicht, y entendido tan poco. Lo he comprendido todo. Lea lo que he escrito. Lo he comprendido. Valentine se dijo que, puesto que Plicht sabía tanto, lo mismo daba que supiera más. Pero fue la furia, no la razón, lo que hizo que le contara lo que no le había contado a nadie nunca. Plicht, mi hermano no imitó al portavoz de los muertos original. Él escribió la reina Colmena y el hegemón. Cuando Plicht se dio cuenta de que ella le estaba diciendo la verdad, se sintió abrumada. Durante todos esos años había considerado a Andrew Wiggin como su materia de estudio y al portavoz de los muertos original como su inspiración. Descubrir que ambos eran la misma persona le hizo sentirse anonadada durante media hora. Entonces ella y Valentine hablaron y llegaron a confiarla una en la otra, hasta que Valentine invitó a Plicht para que fuera la tutora de sus hijos y colaborara con ella en sus enseñanzas y sus escritos. Hatt se sorprendió de aquella nueva incorporación a la casa, pero con el tiempo Valentine le contó los secretos que Plicht había descubierto a través de sus investigaciones o su revelación. Se convirtió en la leyenda de la familia, y los niños crecieron escuchando historias maravillosas sobre su tío Ender, a quien en todos los mundos consideraban un monstruo, pero que en realidad era una especie de salvador, o un profeta, o al menos un mártir. Los años pasaron, la familia prosperó, y el dolor de Valentine por la pérdida de Ender se convirtió en orgullo por él y finalmente en una poderosa impaciencia. Estaba ansiosa porque llegara a Lusitania y resolviera el problema de los Ceris, porque cumpliera su aparente destino como el apóstol de los Ramen. Fue Plicht, la buena luterana, quien le enseñó a Valentine a concebir la vida de Ender en términos religiosos. La poderosa estabilidad de su vida familiar y el milagro de cada uno de sus cinco hijos se combinaron para instalar en ella las emociones, si no las doctrinas, de la fe. Era lógico que también afectara a los niños. El relato del tío Ender, ya que no podían mencionarlo a los extraños, adquirió tonos sobrenaturales. Sifte, la hija mayor, estaba particularmente intrigada, e incluso cuando llegó a los veinte años y concibió de modo racional la adoración primitiva infantil por tío Ender, siguió obsesionada con él. Era una criatura de leyenda, y sin embargo aún vivía, en un mundo que no estaba lejos. No se lo dijo a sus padres, pero sí a su antigua tutora. Algún día, Plicht, le conoceré. Le conoceré y le ayudaré en su trabajo. ¿Qué te hace creer que necesitará ayuda? Tu ayuda, además. Plicht se mostraba siempre escéptica hasta que sus estudiantes se ganaban su confianza. Tampoco lo hizo solo la primera vez, ¿no? Y los sueños de Sifte se alejaron del hielo de Trondheim y se dirigieron al distante planeta donde Enderwig aún no había puesto los pies. Gente de Lusitania, que poco sabéis del gran hombre que caminará por vuestra tierra y tomará vuestra carga. Y yo me uniré a él, a su debido tiempo, aunque sea una generación tarde. Prepárate también para mí, Lusitania. En su nave, Enderwig no tenía noción de la carga de sueños de otras personas que llevaba consigo. Solo habían pasado unos días desde que había dejado a Valentine llorando en el embarcadero. Para él, Sifte no tenía nombre. Era un bebé en el vientre de Valentine, y nada más. Solo empezaba a sentir el dolor de perder a Valentine, un dolor que ella había superado desde hacía tiempo. Y sus pensamientos estaban lejos de sus sobrinos desconocidos en aquel mundo de hielo. Era en una muchachita joven y atormentada llamada Nobina en quien pensaba, y se preguntaba qué le estarían haciendo esos 22 años de viaje, y en qué se habría convertido cuando se encontraran. Pues Ender la amaba, como sólo se puede amar a alguien que es un eco de uno mismo, en el momento de la pena más profunda. 6, Olado. Su única relación con otras tribus parece ser la guerra. Cuando se cuentan historias mutuas, a menudo durante la estación de las lluvias, casi siempre se refieren a batallas y héroes. El final es siempre la muerte, para los héroes y los cobardes por igual. Si las historias les sirven de alguna guía, los cerdís no esperan vivir a costa de la guerra. Y nunca, jamás, dan la más mínima señal de sentir interés por las hembras del enemigo, ya sea para violarías, asesinarlas o convertirlas en esclavas, el tratamiento tradicional humano hacia las mujeres de los soldados caídos. ¿Significa esto que no existe intercambios genéticos entre las tribus? En absoluto. Los intercambios genéticos puede que sean llevados a cabo por las hembras, quienes pueden tener algún sistema de comerciar factores genéticos. Dada la aparente sumisión total de los machos a las hembras en la sociedad cerdi, esto podría hacerse fácilmente sin que los machos tuvieran conocimiento de ello. O puede que les cause tanta vergüenza que no lo mencionan. Lo que quieren es hablarnos de batallas. Una descripción típica de las notas de mi hija Obanda el 21-2 del año pasado durante una sesión de relatos en el interior de la casa de Malera. Cerdy. Hablando Stark. Mató a tres de los hermanos sin recibir una herida. Nunca he visto un guerrero más fuerte y temerario. La sangre le llegaba a los brazos y el palo que llevaba en la mano estaba salpicado y cubierto con los sesos de mis hermanos. Sabía que era honorable, aunque el resto de la batalla fue contra su débil tribu de y honra. E huye de y. Que sea honrado. Yo se lo ofrezco. Otros Cerdis hacen chasquear la lengua. Cerdi. Lo clavé al suelo. Su oposición era fuerte hasta que le enseñé la hierba en mi mano. Entonces abrió la boca y entonó las extrañas canciones del país lejano. Nunca será Madeira Nama o Da Gente. Nunca será un palo en nuestras manos. En este punto, los demás se le unen y cantan una canción en el lenguaje de las esposas, uno de los pasajes más largos que hemos oído. Anotar que es común en ellos hablar en primer lugar en Stark, y luego cambiar al portugués en el momento del clímax y la conclusión. Nos hemos dado cuenta de que hacemos lo mismo, y volvemos a nuestro portugués nativo en los momentos más emocionales. El relato de esta batalla puede no parecer tan extraño, hasta que uno oye las historias suficientes, para darse cuenta de que siempre terminan con la muerte del héroe. Aparentemente no tienen gusto por la comedia ligera. Liberdade Figueira de Médicci. Informes sobre los modelos intertribales de los aborígenes lusitanos. En Transacciones Culturales, 1964.12.40. No hubo mucho que hacer durante el vuelo interestelar. Una vez que se hubo fijado el rumbo y la nave hizo el cambio de Park, lo único que quedó fue calcular a qué distancia de la velocidad de la luz viajaba la nave. El ordenador de a bordo calculó la velocidad exacta y entonces determinó cuánto debería continuar el viaje en tiempo subjetivo antes de volver a hacer el cambio de Park a una velocidad subluz aceptable. Como un cronómetro, pensó Ender. Lo conectas, lo desconectas, y la carrera se acaba. Jane no pudo poner mucho de su parte en el cerebro de la nave, así que Ender estuvo los ocho días de viaje prácticamente solo. Los ordenadores de la nave eran lo suficientemente buenos para ayudarle a conseguir el cambio de español al portugués. El idioma era fácil de hablar, pero se saltaban tantas consonantes que era difícil de comprender. Hablar portugués con un ordenador lento se convirtió en una locura después de una o dos horas diarias. En todos los otros viajes, Val había estado con él. No es que hablaran siempre, claro. Se conocían también que a menudo no había mucho que decir. Pero sin ella, Ender se impacientaba con sus propios pensamientos. Nunca se interrumpían, porque no había nadie que le dijera que lo hiciera. Ni siquiera la reina Colmena servía de ayuda. Sus pensamientos eran instantáneos. Atrados, no a la sinapsis, sino a los filotes, a los cuales no afectaban los efectos relativistas de la velocidad de la luz. Para ella, cada minuto del tiempo de Ender eran 16 horas. La diferencia era demasiado grande para que Ender pudiera recibir cualquier tipo de comunicación por su parte. Si no estuviera en una crisálida, tendría miles de insectores individuales, cada uno haciendo su propia labor y comunicando sus experiencias a su vasta memoria. Pero ahora todo lo que tenía eran recuerdos, y en sus ocho días de cautividad, Ender empezó a comprender su ansia por ser liberada. Cuando pasaron los ocho días, ya se las arreglaba bastante bien hablando el portugués directamente en vez de traducir del español cada vez que quería decir algo. También ansiaba desesperadamente compañía humana. Le habría alegrado discutir de religión con un calvinista, con tal de tener alguien con quien hablar que fuera algo más listo que el ordenador de la nave. La astronave realizó el cambio de Park. En un momento inconmensurable, su velocidad cambió con respecto al resto del universo. O, más bien, la teoría decía que, de hecho, era la velocidad del universo la que cambiaba mientras la nave permanecía inmóvil. Nadie podía estar seguro, porque no había nadie para observar el fenómeno. Era sólo una suposición, ya que nadie entendía por qué funcionaban los efectos filóticos. El ansible había sido descubierto casi por accidente, y junto a él el principio de instantaneidad de Park. Puede que no fuera comprensible, pero funcionaba. Instantáneamente las ventanas de la astronave se llenaron de estrellas cuando la luz se hizo visible en todas las direcciones. Algún día los científicos descubrirían por qué el cambio de Park casi no requería energía. En alguna parte, Ender estaba seguro, se estaba pagando un precio terrible para que la humanidad pudiera navegar entre las estrellas. Una vez había soñado que cada vez que una nave efectuaba el cambio de Park se apagaba una estrella. Jane le aseguró que no era así, pero él sabía que la mayoría de las estrellas son invisibles para nosotros. Un billón de ellas podría desaparecer y no nos daríamos cuenta. Durante miles de años continuaríamos viendo los fotones que ya habían sido emitidos antes de que la estrella desapareciera. Para cuando viéramos que la galaxia se desvanecía, ya sería demasiado tarde para enmendar rumbo. Sentado con tus fantasías paranoides, dijo Jane. No puedes leer en la mente, recordó Ender. Siempre te vuelves melancólico y especulas sobre la destrucción del universo cada vez que terminas un viaje interestelar. Es tu forma particular de manifestar el mareo. ¿Ya has alertado a las autoridades de Lusitania de mi venida? Es una colonia muy pequeña. No hay autoridad encargada de los aterrizajes porque apenas viene nadie. Hay una lanzadera en órbita que automáticamente lleva y trae a la gente a un aeropuerto ridículo. ¿No hace falta permiso de inmigración? Eres un portavoz. No pueden rechazarte. Además, inmigración depende del gobernador, que es a la vez el alcalde, ya que la ciudad y la colonia son la misma cosa. En este caso, es una mujer. Su nombre es Fría Lima Maríado Bosque, llamada Bosquina, y te envía sus saludos y desearía que te marcharas, porque tiene ya bastantes problemas y no le hace falta un profeta del agnosticismo que moleste a los buenos católicos. ¿Dijo eso? Bueno, a ti exactamente no. El obispo peregrino se lo dijo a ella, y ella estuvo de acuerdo. Pero su oficio es estar de acuerdo. Si le dices que los católicos son unos tontos idólatras y supersticiosos, probablemente suspirará y te dirá que espera que te guardes esa opinión. ¿Estás ocultando algo? Dijo Ender, ¿qué es lo que piensas que no quiero oír? Nobina canceló su petición de un portavoz. Cinco días después de enviarla. Naturalmente, el Código Estelar decía que una vez que Ender hubiera iniciado su viaje en respuesta a su llamada, la llamada no podía ser cancelada legalmente. Sin embargo, eso lo cambiaba todo, porque en vez de esperar ansiosamente su llegada durante 22 años, ella estaría temiéndola, lamentando que hubiera venido cuando ya había cambiado de opinión. Ender había esperado ser recibido como amigo. Ahora ella sería incluso más hostil que la jerarquía católica. Bueno, eso simplifica mi trabajo, dijo. No es tan malo, Andrew. Verás, en los años intermedios otro par de personas han solicitado un portavoz y no han cancelado sus llamadas. ¿Quién es? Por la más fascinante de las coincidencias, son los hijos de Novina, Miro y Ella. No pueden haber conocido a Pipo. ¿Por qué me llaman para hablar de su muerte? Oh, no, no de la muerte de Pipo. Ella pidió un portavoz hace solo seis semanas para que hable de la muerte de su padre, el marido de Novina, Marcos María Ribeira, llamado Marco. Se cayó muerto en un bar. No por el alcohol. Tenía una enfermedad. Murió podrido por dentro. Me preocupas, Jane, consumida como estás por la compasión. Eres tú quien es bueno para eso. Yo soy mejor en las búsquedas complejas a través de estructuras de datos. Y el chico, ¿cómo se llama? Miro. Pidió un portavoz hace solo cuatro años. Por la muerte del hijo de Pipo, Libo. Libo no podía tener más de cuarenta años. Le ayudaron a que muriera era muy joven. Era xenólogo, ¿sabes? O cenador, como dicen en portugués. Los Ceris. Exactamente igual que la muerte de su padre. Los órganos colocados exactamente de la misma forma. Tres Ceris han sido ejecutados de la misma manera mientras estabas de camino. Pero plantan árboles en medio de los cadáveres Ceris. No hay tal honor para los humanos muertos. Los dos xenólogos asesinados por los Ceris, con una generación de diferencia. ¿Qué ha decidido el Consejo Estelar? Siguen dudando. No han certificado aún a los aprendices del Ivo como xenólogos. Uno es la hija del Ivo, o Wanda. Y el otro es Miro. ¿Mantienen contacto con los Ceris? Oficialmente, no. Hay algo de controversia en este asunto. Después de que el Ivo muriera, el Consejo prohibió que la frecuencia del contacto fuera mayor de un mes. Pero la hija del Ivo se negó categóricamente a obedecer la orden. Y no la han trasladado. El margen de la mayoría de ellos, que decidió reducir el contacto con los Ceris, fue estrecho. No hubo mayoría para censurarla. Al mismo tiempo, les preocupa que Miro y Wanda sean tan jóvenes. Hace dos años un grupo de científicos partió de Kakuta. Estarán aquí para hacerse cargo de los asuntos de los Ceris dentro de 33 años más. ¿Tienen alguna idea de por qué los Ceris mataron al xenólogo? Ninguna. Pero para eso estás aquí, ¿no? La respuesta podría haber sido fácil, si no fuera porque la reina Colmena le llamó gentilmente en el fondo de su mente. Ender pudo sentirla como al viento a través de las hojas de un árbol, un susurro, un movimiento suave, y la luz del sol. Sí, estaba aquí para hablar en nombre de los muertos. Pero también para devolver los muertos a la vida. Este es un buen sitio. Todo el mundo está siempre unos cuantos pasos por delante de mí. Hay una mente aquí, mucho más clara que ninguna mente humana que conozcamos. ¿Los Ceris? ¿Piensan como tú? ¿Sabe de los Ceris? Un poco. Tiene miedo de nosotros. La reina Colmena se retiró, y Ender pensó que con Lusitania había mordido más de lo que podría tragar. El obispo peregrino en persona pronunció la homilía. Eso era siempre una mala señal. No era un orador excitante, y se había vuelto tan rebuscado que ella no pudo ni siquiera comprender de qué hablaba a la mitad del tiempo. Kim pretendía que podía comprender, naturalmente, porque en lo que a él concernía, el obispo no podía equivocarse. Pero el pequeño grego no hizo ni el más mínimo intento de parecer interesado. Incluso a pesar de que la hermana Esquedimento se paseaba por el pasillo, con sus afiladas uñas y sus crueles pellizcos, grego siguió haciendo intrépidamente todo lo que le pasaba por la cabeza. Hoy estaba sacando los tornillos del respaldo del banco de plástico que tenía delante. A Ella le preocupaba lo fuerte que era. Un niño de seis años no hubiera sido capaz de utilizar un destornillador bajo el borde de un remache soldado. Ella ni siquiera estaba segura de poder hacerlo ella misma. Si padre estuviera aquí, por supuesto, alargaría el brazo y suavemente, muy suavemente, le quitaría a grego el destornillador de la mano. Susurraría. ¿De dónde ha sacado esto? Y le miraría con ojos grandes e inocentes. Más tarde, cuando todos volvieran a casa después de la misa, padre se enfadaría con Miro por dejar las herramientas a su alcance, y le llamaría cosas terribles y le echaría la culpa de todos los problemas de la familia. Miro lo soportaría en silencio. Ella se dedicaría a preparar la cena. Kim se sentaría inútilmente en un rincón, acariciando el rosario y murmurando sus inútiles oraciones. Olado era el afortunado, con sus ojos electrónicos. Simplemente los desconectaría o volvería a ver alguna de sus escenas favoritas del pasado y no prestaría atención. Cuara se escondería en una esquina. Y el pequeño griego se quedaría allí, triunfante, con la mano agarrada a las perneras de padre, mirando como la culpa de todo lo que había hecho caía sobre Miro. Ella tembló al imaginar la escena en su memoria. Si hubiera terminado aquí, habría sido soportable. Pero entonces Miro se marcharía, y ellos comerían, y luego... Los dedos de araña de la hermana Esquercimento aparecieron. Sus uñas se clavaron en el brazo de griego. Instantáneamente, el niño soltó el destornillador. Naturalmente, tendría que retumbar cuando cayera al suelo, pero la hermana Esquercimento no era tonta. Se implinó rápidamente y lo cogió con la otra mano. Griego sonrió. Su cara estaba solo a unas cuantas pulgadas de su rodilla. Ella vio lo que iba a hacer, e intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. Griego golpeó rudamente con la rodilla la boca de la hermana Esquercimento. Ella jadeó de dolor y soltó el brazo de Griego, que le quitó el destornillador. Con una mano en la boca, tratando de retener la sangre, la monja se fue corriendo por el pasillo. Griego regresó a su trabajo de demolición. Padre está muerto, se recordó Ella. Las palabras sonaban en sus oídos como si fueran música. Padre está muerto, pero sigue aquí, porque ha dejado su monstruoso legado detrás. El veneno que puso en todos nosotros aún está madurando, y tarde o temprano acabará por matarnos. Cuando murió, su hígado solo medía dos pulgadas y no se pudo encontrar su bazo. Extraños órganos grasientos habían crecido en su lugar. No había nombre para la enfermedad. Su cuerpo se había vuelto loco, olvidado del modelo por el cual estaban construidos todos los seres humanos. Incluso ahora, la enfermedad sigue viviendo en sus hijos. No en nuestros cuerpos, sino en nuestras almas. Existimos donde debería haber niños humanos normales. Incluso tenemos la misma forma. Pero cada uno de nosotros, a su manera, ha sido reemplazado por una imitación, formada de un vocio retorcido, fétido y grasiento surgido del alma de padre. Tal vez sería diferente si madre tratara de hacerlo más fácil. Pero no se preocupaba por nada más que de microscopios y cereales mejorados genéticamente, o en lo que fuera que estuviera trabajando ahora. Ese que dice que habla en nombre de los muertos. Pero sólo hay uno que puede hablar por los muertos, y es el Sagrado Cristo. Las palabras del obispo peregrino recabaron su atención. ¿Qué es lo que decía sobre un portavoz de los muertos? No podía saber que ella había pedido uno. La ley requiere que le tratemos con cortesía, pero no que le creamos. La verdad no se encuentra en las especulaciones e hipótesis de hombres no espirituales, sino en las enseñanzas y las tradiciones de la Madre Iglesia. Así que cuando ande entre vosotros, ofrecedle vuestras sonrisas, pero no se os ocurra entregarle vuestros corazones. ¿Por qué hacía esta advertencia? El planeta más cercano era Trondheim, a 22 años, luz de distancia, y no era probable que hubiera un portavoz allí. Pasarían décadas hasta que uno apareciera, si es que venía. Se inclinó sobre Cuara para preguntarle a Kim. Él sí habría estado escuchando. ¿Por qué está hablando ahora de un portavoz de los muertos? Susurró. Si escucharas, lo sabrías. Si no me lo dices, te partiré la nariz. Kim sonrió para demostrar que no tenía miedo de sus amenazas. Pero como en realidad le tenía miedo a ella, se lo dijo. Algún descreído, al parecer, solicitó un portavoz cuando murió el primer xenólogo, y va a llegar esta tarde. Está ya en la lanzadera y la alcaldesa va de camino para recibirle cuando aterrice. No se esperaba esto. El ordenador no le había dicho que un portavoz venía ya de camino. Se suponía que vendría dentro de años para hablar la verdad sobre el monstruo llamado Padre, que finalmente había bendecido a su familia cayéndose muerto. La luz vendría para iluminar y purificar su pasado. Pero Padre llevaba muy poco tiempo muerto para que se hablara por él ahora. Sus tentáculos aún emergían de la tumba y chupaban sus corazones. La oniría terminó, y por fin también lo hizo la misa. Ella agarró fuertemente la mano de Grego, intentando evitar que le quitara el libro o la bolsa a alguien cuando se vieran rodeados por la multitud. Kim al menos hizo algo útil. Llevaba a Acuara, que siempre se quedaba inmóvil cuando tenía que moverse entre extraños. Olado volvió a conectar sus ojos y se preocupó de sí mismo y guiñó metálicamente a cualquiera de las semi-vírgenes quinceañeras a las que hoy esperaba escandalizar. Ella hizo una genuflexión delante de las estatuas de los venerados. ¿No estáis orgullosos de tener unos nietos tan encantadores como nosotros? Grego estaba sonriendo, naturalmente. Tenía un zapatito de bebé en la mano. Ella rezó en silencio por haber salido ileso del encuentro. Cogió el zapato de la mano de Grego y lo dejó ante el altar donde ardían las velas como testigos perpetuos del milagro de la descolada. Quienquiera que fuese el dueño del zapato, lo encontraría allí. La alcaldesa Bosquina se encontraba de buen humor mientras el coche que la transportaba se deslizaba sobre los campos de hierba entre el lanzapuerto y la ciudad de milagro. Señaló los rebaños de cabras semi-domésticas, una especie nativa que proporcionaba fibra para las ropas, pero cuya carne era nutritivamente inútil para los seres humanos. ¿Los cerdí se las comen? Preguntó Ender. Ella alzó una ceja. No sabemos mucho de los cerdí. Sabemos que viven en los bosques. ¿Salen alguna vez a la llanura? Ella se encogió de hombros. Eso tienen que decidirlo los framlings. Ender se sorprendió al oírla utilizar aquella palabra, pero naturalmente el último libro de Demóstenes llevaba 22 años publicado y había sido distribuido por los 100 mundos a través del ansible. Udlanin, Framling, Raman, Vareise. Los términos eran ahora parte del Stark, y probablemente a Bosquina ni siquiera le parecían particularmente nuevos. Fue su falta de curiosidad sobre los cerdís lo que le hizo sentirse incómodo. No era posible que la gente de Lusitania no se preocupara por los cerdís. Eran el motivo de la alta verja que nadie, excepto los cenadores, podía cruzar. No, ella no sentía falta de curiosidad. Estaba evitando el tema. Pero él no podía decir si era porque los cerdís asesinos eran un asunto doloroso o porque no se fiaba de un portavoz de los muertos. Alcanzaron la cima de una colina y ella detuvo el coche, que se posó suavemente sobre sus patines. Bajo ellos un ancho río se abría paso entre las colinas cubiertas de hierba. Más allá del río, las colinas más lejanas estaban completamente cubiertas por el bosque. A lo largo de la lejana ribera del río, casas de ladrillo y yeso con tejados de teja componían una ciudad pintoresca. Las granjas se encontraban en el lado más cercano y sus campos de cultivo se extendían hacia la colina en la que se encontraban Ender y Bosquina. Esto es milagro, dijo Bosquina. En la colina más alta está la catedral. El obispo peregrino le ha pedido a la gente que sea amable y servicial con usted. Por su tono, Ender supuso que también les había dado a entender que era un peligroso agente del agnosticismo. ¿Hasta que Dios haga que me caiga muerto? Pregunto. Bosquina sonó. Dios nos da ejemplo de tolerancia cristiana y esperamos que todo el mundo en la ciudad haga lo mismo. ¿Saben quién me ha llamado? Quienquiera que lo haya hecho, ha sido discreto. Es usted gobernadora, además de alcaldesa. Tiene algunos privilegios de información. Sé que su llamada original fue cancelada, pero demasiado tarde. También sé que otras dos personas han solicitado portavoces en los últimos años. Pero debe darse cuenta de que la mayoría de la gente está contenta con recibir doctrina y consuelo de los sacerdotes. Se alegrarán de saber que no me dedico a doctrinas ni consuelos. Su amable donación de su cargamento de escrica le hará muy popular en los bares, y seguro que verá multitud de mujeres presumidas llevando las pieles en los próximos meses. Se está acercando el otoño. Adquirí los escrita con la nave. No me servían para nada, y no espero ninguna gratitud especial, miro a la densa hierba que le rodeaba como si fuera el pelaje de un animal. Esta hierba es nativa e inútil. Ni siquiera podemos usarla como paja para los techos. Si se corta, se desmenuza, y luego se disuelve con la lluvia hasta convertirse en polvo. Pero allí abajo, en los campos, el grano más común es una semilla especial de amaranto que nuestros xenobiólogos han desarrollado. El arroz y el trigo eran débiles e inseguros, pero el amaranto es tan procaz que tenemos que usar herbicidas para evitar que se extienda. ¿Por qué? Este es un mundo en cuarentena, portavoz. El amaranto encaja también en este entorno que ahogaría pronto todas las plantas nativas. La idea no es convertir Lusitania en una réplica de la Tierra, sino causar el menor impacto posible en este mundo. Eso debe ser difícil para la gente. Dentro de nuestro enclave, portavoz, somos libres y nuestras vidas son completas. Y fuera de la verja. Nadie quiere ir allí de todas formas. El tono de su voz estaba lleno de emoción oculta. Ender supo entonces que el temor a los Cerdis era profundo. Portavoz, sé que está pensando que tenemos miedo a los Cerdis. Quizá algunos lo sentimos. Pero lo que sentimos la mayor parte del tiempo no es miedo. Es odio. Repulsión. Nunca les han visto. Tiene que saberlo de los dos senadores que mataron. Sospecho que le llamaron originariamente para hablar de la muerte de Pipo. Pero los dos, Pipo y Libo por igual, eran amados aquí. Especialmente Libo. Era un hombre amable y generoso, y el dolor por su muerte fue extenso y genuino. Es difícil concebir cómo los Cerdis pudieron hacerle lo que le hicieron. Tom Cristo, el Abad de los Filos de la Mente de Cristo dice que tienen que carecer de sentido moral. Dice que esto puede significar que son bestias. O puede significar que no han caído y no han comido aún el fruto del árbol prohibido, sonrió. Pero eso es teología y no significa nada para usted. Él no respondió. Estaba acostumbrado a la manera en que la gente religiosa asumía que sus historias sagradas tenían que sonar absurdas a los no creyentes. Pero Ender no se consideraba no creyente y tenía un agudo sentido de lo sagrado de muchas historias. Pero no podía explicárselo a Bosquina. Ella tendría que cambiar sus ideas preconcebidas sobre él a su debido tiempo. Recelaba de él, pero Ender creía que podría ganársela. Para ser una buena alcaldesa, ella tenía que saber conocer a la gente por lo que eran, no por lo que parecían. Ender cambió de conversación. Los Filos da Mente de Cristo. Mi portugués no es muy bueno, pero significa Hijos de la Mente de Cristo. Son una orden nueva, relativamente hablando, formada sólo hace cuatrocientos años bajo dispensa especial del Papa. Oh, conozco a los Hijos de la Mente de Cristo, alcaldesa. Hablé de la muerte de San Ángelo en Montezuma, en la ciudad de Córdoba. Sus ojos se ensancharon. Entonces la historia es cierta. He oído muchas versiones, alcaldesa Bosquina. Una dice que el diablo poseyó a San Ángelo en su lecho de muerte, y que por eso pidió que le asistieran con los ritos del pagano hablador de los muertos. Bosquina sonrió. Es parecido a la historia que por aquí se cuenta. Tom Cristo dice que es una tontería, por supuesto. Resulta que San Ángelo, mucho antes de que fuera santificado, asistió a mi alocución por una mujer que conocía. Los hongos en su sangre ya le estaban matando. Vino a mí y me dijo. Andrew, ya están diciendo de mí las mentiras más terribles, dicen que he hecho milagros y que deberían hacerme santo. Tienes que ayudarme. Tienes que decir la verdad después de mi muerte. Pero los milagros han sido certificados, y lo canonizaron solo 90 años después de que hubiera muerto. Sí. Bueno, eso es en parte culpa mía. Cuando hablé de su muerte, yo mismo atestigué varios milagros. Ella se rió abiertamente. Un portavoz de los muertos creyendo en milagros. Mire a la catedral de la colina. ¿Cuántos de esos edificios son para los sacerdotes y cuántos para las escuelas? Bosquina comprendió de inmediato y le miró. Los filos de la mente de Cristo obedecen al obispo. Excepto que conservan y enseñan todo el conocimiento, lo apruebe el obispo o no. San Ángelo tal vez le haya dejado meterse en asuntos de la iglesia. Le aseguro que el obispo peregrino no hará lo mismo. He venido a hablar de una simple muerte y apoyado por la ley. Creo que descubrirá que hago menos daño de lo que espera y quizá más bien. Si ha venido a hablar de la muerte de Pipo, falante pelos mortos, entonces no hará más que daño. Deje a los cerdis detrás del muro. Si por mí fuera, ningún ser humano volvería a pasar esa verja. Espero que haya una habitación que pueda alquilar. Esta ciudad no cambia, portavoz. Aquí todo el mundo tiene casa y no hay ningún otro lugar al que ir. ¿Para qué íbamos a mantener un albergue? Solo podemos ofrecerle una de las pequeñas viviendas de plástico que alzaron los primeros colonos. Es pequeña, pero tiene todas las comodidades. Como no necesito muchas comodidades ni mucho espacio, estoy seguro de que irá bien. Y estoy ansioso por conocer a Don Cristo. Allí donde están los seguidores de San Ángelo, la verdad tiene amigos. Bosquina se encogió de hombros y puso de nuevo el coche en marcha. Como Ender pretendía, sus ideas preconcebidas sobre un portavoz de los muertos se había quebrantado. Pensar que, en verdad, había conocido a San Ángelo y que admiraba a los filos. Eso no era lo que el obispo peregrino les había dado a entender. La habitación estaba amueblada escasamente, y si Ender hubiera tenido muchas pertenencias habría tenido problemas en encontrar dónde colocarla todas. Sin embargo, como siempre sucedía, pudo desempacar en sólo unos pocos minutos. Sólo la crisálida de la reina Colmena permaneció en su bolsa. Ya hacía tiempo que había superado la extraña sensación sobre la incongruencia de almacenar el futuro de una raza magnífica en una mochila bajo su cama. Tal vez este será el lugar, murmuró. La crisálida parecía fría, casi helada, a pesar de las toallas en que estaba envuelta. Es el lugar. Era enervante que estuviera tan segura. No había ningún signo de súplica o impaciencia por ser liberada. Sólo absoluta certeza. Ojalá pudiéramos decidirlo así de fácil, dijo él. Puede que sea el lugar, pero todo depende de que los Cerdis sean capaces de convivir con vosotras aquí. La cuestión es si podrán convivir con los humanos sin nosotras. Requerirá tiempo. Dan unos pocos meses de estancia aquí. Toma todo el tiempo que necesites. Ahora no tenemos prisa. ¿A quién has encontrado? Creía que no podías comunicarte con nadie más que conmigo. La parte de nuestra mente que mantiene nuestro pensamiento, lo que llamas el impulso filótico, el poder de los sensibles, es muy frío y difícil de encontrar en los seres humanos. Pero esta vez, lo que hemos encontrado aquí, uno de los muchos que encontraremos aquí, tiene un impulso filótico mucho más fuerte, mucho más claro, más fácil de encontrar, nos oye más fácilmente, ve nuestros recuerdos, y nosotros vemos los suyos, lo encontramos fácilmente, y por eso perdónanos, querido amigo, perdónanos si dejamos el duro trabajo de hablar con tu mente y nos volvemos a él y le hablamos porque no nos hace buscar con tanta intensidad para hacer palabras e imágenes que sean lo suficientemente claras para tu mente analítica porque le sentimos como a la luz del sol, como el calor de la luz del sol en su cara en nuestra cara y el frío del agua fresca en nuestro abdomen y el movimiento suave como un viento suave que no hemos sentido durante tres mil años, perdónanos, estaremos con él hasta que nos liberes para que habitemos aquí porque descubrirás a tu modo en tu momento que este es el lugar. Este es. Aquí. Este es nuestro hogar. Y entonces Ender perdió la cadena de su pensamiento, sintió que la perdía como un sueño que se olvida al despertar, aunque intentes recordarlo y mantenerlo vivo. Ender no estaba seguro de lo que había encontrado la reina Colmena, pero fuera lo que fuese, él tendría que lidiar con la realidad del Código Estelar, la Iglesia Católica, los jóvenes xenólogos que tal vez no le dejarían ver a los Ceris, una xenobióloga que había cambiado de opinión sobre su venida a este lugar, y con algo más, quizá lo más difícil de todo. Que si la reina Colmena se quedaba aquí, él tendría que quedarse también. He estado tantos años desconectado de la humanidad, pensó, viniendo para mezclarme, rezar, lastimar y curar para luego marcharme, intacto. ¿Cómo voy a convertirme en parte de este lugar, si es aquí donde he de quedarme? A lo único a lo que he pertenecido ha sido un ejército de niños pequeños en la escuela de batalla y a Valentine, y ambas cosas forman ahora parte del pasado. ¿Qué, rumiando en soledad? Preguntó Jane. Puedo oír los latidos de tu corazón haciéndose más lentos y tu respiración volviéndose más pesada. En un momento estarás dormido, muerto o lacrimoso. Soy mucho más completo que eso, dijo Ender alegremente. Autocompasión anticipada, eso es lo que siento. Dolores que ni siquiera han llegado. Muy bien, Ender. Empieza pronto. Así podrás rumiar mucho más tiempo. El terminal se encendió, mostrando a Jane como un cerdy en una fila de chicas de coro que levantaban sus exuberantes muslos al compás. Haz un poco de ejercicio y te sentirás mucho mejor. Después de todo, ya has deshecho tu equipaje. ¿A qué esperas? Ni siquiera sé dónde estoy, Jane. La verdad es que no tienen un mapa de la ciudad, explicó Jane. Todo el mundo sabe dónde está todo. Pero tienen un mapa del sistema de alcantarillado, dividido en barrios. Puedo extrapolar dónde están los edificios. Muéstramelo, entonces. Un modelo tridimensional de la ciudad apareció sobre el terminal. Ender tal vez no fuera particularmente bienvenido aquí, y su habitación puede que fuera pequeña, pero habían mostrado cortesía en el terminal que le habían proporcionado. No era una instalación estándar, sino un simulador elaborado. Podía proyectar hologramas al espacio con un tamaño 16 veces mayor que la mayoría de los terminales, con una resolución cuádruple. La ilusión fue tan real que Ender sintió durante un vertiginoso momento que era Gulliver inclinándose sobre un Lillipuz que aún no había aprendido a temerlo, que aún no reconocía su poder de destruir. Los nombres de los diferentes barrios colgaban en el aire sobre cada distrito del alcantarillado. Estás aquí, dijo Jane. Vi la vela, el pueblo viejo. La Praha está al otro lado del bloque. Es ahí donde se celebran las reuniones públicas. ¿Tienes algún mapa de las tierras de los Ceris? El mapa del pueblo se deslizó rápidamente hacia Ender. Los rasgos más cercanos desaparecían a medida que los nuevos aparecían en el otro extremo. Era como si volara sobre él. Como una bruja, pensó. Los límites de la ciudad estaban marcados por una verja. Esa barrera es lo único que se interpone entre nosotros y los Ceris, musitó Ender. Genera un campo eléctrico que estimula todos los puntos sensibles del que intenta atravesarla, dijo Jane. Solo tocarla hace que te orines encima. Te hace sentir como si alguien te estuviera amputando los dedos de la mano con un abrecartas. Agradable pensamiento. ¿Estamos en un campo de concentración? ¿O en un zoo? Todo depende de cómo lo veas, dijo Jane. Es el lado humano de la verja lo que está conectado con el resto del universo, y el lado Cerdi el que está atrapado a su mundo natural. La diferencia es que no saben lo que se pierden. Lo sé. Es lo más encantador que tienen los humanos. Estáis completamente seguros de que los animales inferiores babean de envidia porque no tienen la buena fortuna de haber nacido Homo sapiens. Más allá de la verja había una colina donde empezaba un denso bosque. Los xenólogos nunca se han internado en las tierras Cerdi. La comunidad Cerdi con la que tratan está a menos de un kilómetro de distancia en el interior de aquel bosque. Los Cerdis viven en una casa de troncos, todos los machos juntos. No conocemos ningún otro asentamiento. Pero los satélites han podido confirmar que todos los bosques como este tienen sólo la población que una cultura cazadora-recolectora puede sostener. Cazan. Principalmente recolectan. ¿Dónde murieron Pipo y Libo? Jane iluminó una parte del terreno en la falda de la colina. Un gran árbol crecía sólo en los alrededores, con otros dos árboles más pequeños no muy lejos. Esos árboles, dijo Ender. No recuerdo que ninguno estuviera tan cerca en los hologramas que vi en Trondheim. Han pasado 22 años. El grande es el árbol que los Cerdis plantaron en el cadáver del rebelde llamado Raíz, que fue ejecutado antes de que asesinaran a Pipo. Los otros dos son ejecuciones Cerdis más recientes. Me gustaría saber por qué plantan árboles por los Cerdis y no por los humanos. Los árboles son sagrados, dijo Jane. Pipo registró que muchos de los árboles del bosque tienen nombre. Libo especuló que podrían deberse a los muertos. Y los humanos, simplemente, no adoran a los árboles. Bien, es bastante probable. Excepto que he descubierto que los rituales y los mitos no surgen de la nada. A menudo hay una razón que está relacionada con la supervivencia de la comunidad. Andrew Wiggin, antropólogo. El estudio propio de la humanidad es el hombre. Ve a estudiar algunos hombres entonces, Ender. La familia de Novina, por ejemplo. Por cierto, se ha prohibido oficialmente a la red de ordenadores que te muestre dónde vive nadie. El mapa desapareció y la cara de Jane se formó sobre el terminal. Se había olvidado de ajustarse al mayor tamaño de este terminal y por eso su cabeza era gigantesca. impresionaba bastante y su simulación era tan completa que hasta mostraba los poros de su cara. En realidad, Andrew, es a mí a quien no pueden ocultar nada. Ender suspiró. Tienes intereses creados en esto, Jane. Lo sé, guiñó un ojo. Pero tú no. Me estás diciendo que no confías en mí. Carezco de imparcialidad y de sentido de la justicia. Pero soy lo suficiente humana para querer un tratamiento preferente, Andrew. ¿Me prometes al menos una cosa? Lo que quieras, mi corpuscular amigo. Cuando decidas ocultarme algo, ¿me dirás al menos que no vas a decírmelo? Eso es demasiado complicado para mí, era una caricatura de una mujer superfemenina. Nada es demasiado complicado para ti, Jane. Haznos un favor a ambos. No pretendas engañarme. ¿Hay algo que quieres que haga mientras vas a ver a la familia Ribeira? Sí. Encuentra todas las formas en que los Ribeira son diferentes de un modo significativo del resto de los habitantes de Lusitania. Y cualquier punto de conflicto entre ellos y las autoridades. Tú ordenas y yo obedezco. Empezó a hacer su número de la desaparición del genio. Te las arreglaste para hacerme venir aquí, Jane. ¿Por qué estás tratando de enervarme? No lo estoy haciendo. Y no hice lo otro tampoco. Tengo pocos amigos en esta ciudad. Puedes confiarme tu vida. No es mi vida lo que me preocupa. La Praha estaba llena de chiquillos que jugaban al fútbol. La mayoría estaba entrenando, mostrando cuánto tiempo podían mantener el balón en el aire usando sólo sus pies y sus cabezas. Dos de ellos, sin embargo, tenían entablado un perverso juego. El niño lanzaba de una patada el balón contra la niña, quien no estaba a más de tres metros de distancia. Ella se quedaba inmóvil y recibía el impacto de la pelota y no se movía a pesar de lo fuerte que la golpeaba. Luego ella hacía lo mismo y él intentaba no moverse. Una niña pequeña recogía la pelota cada vez que rebotaba de una víctima. Ender intentaba preguntar a algunos niños si conocían dónde estaba la casa de la familia Ribeira. Su respuesta, invariablemente, era la misma. Todos se encogían de hombros. Cuando insistía, algunos empezaban a retirarse. Pronto la mayoría se marchó de la praia. Ender se preguntó qué le habría contado a esta gente el obispo peregrino sobre los portavoces. El duelo, sin embargo, continuaba. Y ahora que no había tanta gente en la praia, Ender vio que había otro niño que también había entrado en el juego de la pelota, un chiquillo que no tendría más de doce años. Desde detrás no era extraordinario, pero cuando Ender se acercó al centro de la plaza, pudo ver que había algo extraño en sus ojos. Le llevó un instante comprender. El niño tenía ojos artificiales. Su aspecto era brillante y metálico, pero Ender sabía cómo funcionaban. Sólo uno de los ojos se usaba para ver, pero necesitaba cuatro sondas visuales separadas que luego dividían las señales para transmitir al cerebro visión binocular. El otro ojo contenía el suministro de energía, el control del ordenador y el interfaz externo. Cuando quería, podía grabar cortas secuencias de visión en una memoria fotográfica limitada, probablemente menos de tres billones de bits. Los contrincantes lo utilizaban como juez. Si se disputaban un punto, el niño repetiría la escena a cámara lenta y les diría qué había sucedido. El balón fue directamente a la ingle del niño. Él sonrió elaboradamente, pero la niña no se impresionó. Se ha apartado. Le he visto mover las caderas. Mentira. Me has lastimado, no me moví. Reveja. Reveja. Habían estado empleando el Stark, pero la niña cambió ahora al portugués. El niño de los ojos metálicos no mostró ninguna expresión, pero levantó una mano para hacerles callar. Mudó, dijo tajantemente. Ender tradujo. Se movió. Sabía. Eres un mentiroso, holado. El niño de los ojos metálicos le miró con desdén. Yo no miento nunca. Te enviaré una copia de la escena si quieres. En realidad, creo que lo enviaré a la red para que todo el mundo te vea moverte y luego mentir. Mentiroso. Filo de puta. Fode bode. Ender estaba bastante seguro de lo que significaban aquellos calificativos, pero el niño de los ojos metálicos se lo tomó con calma. Da, dijo la niña. Dame. El niño se quitó furiosamente el anillo y lo arrojó al suelo ante sus pies. Viada. Dijo en un ronco susurro. Entonces se marchó corriendo. Poltrao, le gritó a la niña, cobarde. Co. Gritó el niño, sin molestarse en volver la cabeza. No era a la niña a quien se dirigía. Ella se dio la vuelta y miró al niño de los ojos metálicos, quien se enderezó ante el nombre. Casi inmediatamente la niña miró al suelo. La niñita que había estado recogiendo la pelota se acercó al niño de los ojos metálicos y le susurró algo. Este alzó la cabeza, advirtiendo a Ender por primera vez. La niña mayor se estaba disculpando. Disculpa, holado, no curía qué. No ha problema, Michi. No la miró. La niña fue a decir algo más, pero entonces se dio también cuenta de la presencia de Ender y se cayó. ¿Por qué está holándonos? Preguntó el niño, ¿por qué nos está mirando? Ender respondió con una pregunta. ¿Boqué arbitro? La palabra significaba también magistrado. De vez en cuando. Ender cambió al Stark. No estaba seguro de saber decir algo más complejo en portugués. Dime, árbitro, ¿es justo dejar que un extraño se guíe sin ayuda? ¿Extraño? ¿Quiere decir Ludlannin, Framlimo Rahman? No, creo que quiero decir infiel. ¿O senor es creente? ¿No es creyente? So descredo no increíble. Solo no creo en lo increíble. El niño sonrió. ¿A dónde quiere ir, portavoz? A la casa de la familia Ribeira. La niña se acercó al niño de los ojos metálicos. ¿Qué familia Ribeira? La viuda Ivanova. Creo que sé dónde está, dijo el niño. Todo el mundo en la ciudad lo sabe. El asunto es, ¿me llevarás allí? ¿Por qué quiere ir? Hago preguntas a la gente e intento averiguar historias verdaderas. Nadie en la familia Ribeira conoce historias verdaderas. Me contentaré con mentiras. Venga entonces. El niño de los ojos metálicos se encaminó hacia la hierba cortada de la carretera principal. La niña le susurró algo al oído. Se detuvo y se volvió hacia Ender, que le seguía de cerca. Quara quiere saber ¿cuál es su nombre? Andrew. Andrew Irgin. Ella es Quara. ¿Y tú? Todo el mundo me llama Olado. Por causa de mis ojos, levantó a la niña pequeña y la sentó en sus hombros. Pero mi nombre auténtico es Lauro. Lauro Suleymo Ribeira. Sonrió, se dio la vuelta y comenzó a andar. Ender le siguió. Ribeira. Naturalmente. Jane también había estado escuchando y habló desde la joya en su oído. Lauro Suleymo Ribeira es el cuarto hijo de Novina. Perdió los ojos en un accidente láser. Tiene doce años. Oh, y he encontrado una diferencia entre la familia Ribeira y el resto de la ciudad. Los Ribeira están deseando desafiar al obispo y llevarte a donde quieras ir. También me he dado cuenta de algo, Jane, contestó él en silencio. A este niño le ha gustado engañarme y luego ha disfrutado aún más dejándome ver cómo se ha burlado de mí. Espero que no aprendas de él. Miro estaba sentado en la colina. La sombra de los árboles le hacía invisible a cualquiera que pudiera estar observando desde Milagro, pero él desde allí podía ver gran parte de la ciudad. Por lo menos, la catedral y el monasterio, en la colina más alta, y el observatorio en la colina encarada al norte. Y debajo del observatorio, en una depresión, la casa donde vivía, no muy lejos de la verja. Miro, susurró, come hojas, ¿eres un árbol? Era una traducción del idioma de los pequeñinos. A veces meditaban y permanecían inmóviles durante horas. A esto le llamaban ser un árbol. Más bien una hoja de hierba, contestó Miro. Come hojas se rió en la forma aguda y resonante en que solía. Nunca parecía natural. Los pequeñinos habían aprendido a reírse por imitación, como otra palabra de Stark. No surgía de la diversión, o al menos eso pensaba Miro. ¿Va a llover? Preguntó Miro. Para un cerdy, esto significaba ¿me interrumpes por mi bien o por el tuyo? Ha llovido fuego hoy, dijo come hojas. En la pralera. Sí. Tenemos un visitante de otro mundo. ¿Es el portavoz? Miro no contestó. Tienes que traerlo para que nos vea. Miro no contestó. Hundo mi cara en el suelo por ti, Miro, mis miembros son lumbre para tu casa. Miro odiaba cuando pedían algo. Era como si pensaran en él como en alguien particularmente sabio o fuerte, un padre cuyos favores había que suplicar. Bien, si así lo veían, era culpa suya. Suya y del higo. Por jugar a ser Dios entre los cerdis. Lo prometí, no, come hojas. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Llevará tiempo. Aún tengo que averiguar si se puede confiar en él. Come hojas parecía confuso. Miro había intentado explicar que no todos los humanos se conocían entre sí y que algunos no eran agradables, pero los cerdis nunca parecían comprender. En cuanto pueda, dijo Miro. De repente, come hojas empezó a arrastrarse por el suelo, meneando las caderas de lado a lado como si intentara aliviar un picor en su ano. Libo había especulado una vez sobre que esto era lo que presentaba la misma función que la risa en los humanos. Háblame en poltugués. Resopló come hojas, a quien parecía divertir mucho el que Miro y los otros cenadores hablaran dos idiomas indistintamente. Y era así a pesar del hecho de que al menos cuatro idiomas cerdis diferentes habían sido grabados o insinuados a lo largo de los años, todos ellos hablados por la misma tribu. Pero si quería oír portugués, oiría portugués. Va y comer folas. Come hojas pareció confuso. ¿Qué tiene eso de gracioso? Porque ese es tu nombre. Come folas. Come hojas se sacó un gran insecto del agujero de su nariz y lo dejó volar. No seas bruto, dijo. Y entonces se marchó. Miro le observó mientras se iba. Come hojas era siempre tan difícil. Miro prefería la compañía del cerdy llamado humano. Aunque humano era mucho más inteligente y tenía que tener más cuidado con él, al menos no parecía hostil en la forma en que come hojas lo era a menudo. Cuando el cerdy se perdió de vista, Miro se dio la vuelta y contempló la ciudad. Alguien caminaba por el sendero hacia su casa. El que iba delante era muy alto. No, era holado con Cuara sobre los hombros. Cuara era ya demasiado mayor para eso. Miro se preocupaba mucho por ella. Parecía no ser capaz de salir del trauma de la muerte de padre. Miro sintió una amargura momentánea. Y pensar que él y él habían pensado que la muerte de padre resolvería todos sus problemas. Entonces se incorporó y trató de ver mejor al hombre que marchaba detrás de holado y Cuara. no era nadie a quien hubiera visto antes. El portavoz ya no podría llevar en la ciudad más de una hora y ya se dirigía a la casa. Magnífico, todo lo que necesito es que madre descubra que fui yo quien lo llamó. De alguna manera pensaba que un portavoz de los muertos sería discreto y no iría directamente a la casa de la persona que lo llamó. Qué iluso. Ya es bastante malo que venga años antes de lo que uno espera. Seguro que Kim informará al obispo aunque nadie más lo haga. Ahora voy a tener que lidiar con madre y, probablemente, con toda la ciudad. Miro se internó entre los árboles siguiendo un camino que le llevó a la verja de vuelta a la ciudad. 7 La familia Ribeira Miro, deberías haber estado aquí porque, a pesar de que tengo mejor disposición para el diálogo que tú, no sé qué significa esto. Tu viste al nuevo Cerdy, ese al que llaman humano. Me pareció que te vi hablar con él un minuto antes de que te dedicaras a la actividad cuestionable. Mandachuva me dijo que le pusieron humano porque era muy listo de pequeño. Muy bien, es muy adulador que listo y humano tengan relación para ellos, o quizás es ofensivo que piensen que nos sentiremos halagados por ello, pero no es eso lo que importa. Mandachuva dijo entonces. Ya podía hablar cuando empezó a andar solo. Y colocó la mano a unos 10 centímetros del suelo. Me pareció que lo que me estaba diciendo era la altura que tenía humano cuando aprendió a hablar y caminar. 10 centímetros. Pero puedo estar completamente equivocada. Deberías haber estado aquí para verlo por ti mismo. Si tengo razón y eso es lo que Mandachuva quiso decir, entonces por primera vez tenemos una idea de la infancia de los Cerdy's. si de verdad empiezan a andar cuando tienen 10 centímetros de altura, voy a hablar, nada menos. Entonces tienen que tener menos tiempo de desarrollo durante la gestación que la de los humanos y se desarrollarán mucho más después de nacer. Pero esto es una absoluta locura, incluso para nuestro criterio. Entonces se acercó y me dijo, como si no pudiera hacerlo, ¿quién era el padre de humano? Tu abuelo Pizpo conoció al padre de humano. Su árbol está cerca de vuestra verja. ¿Estaba bromeando? ¿Raíz murió hace 24 años, no? Vale, tal vez esto sea solo un asunto religioso, una especie de árbol, adoptado o algo así. Pero por la forma en que Mandachuva lo dijo, como si fuera un secreto, sigo pensando que de alguna manera es cierto. ¿Es posible que tengan un período de gestación de 24 años? ¿O tal vez humano requirió un par de décadas para desarrollarse a partir de una cosita de 10 centímetros hasta el hermoso espécimen de cerdy adulto que ahora vemos? Tal vez el esperma de raíz fue conservado dentro de un recipiente en alguna parte. Pero esto tiene importancia. Esta es la primera vez que un cerdy conocido personalmente por los observadores humanos ha sido mencionado como padre. Y raíz, nada menos, el mismo que resultó asesinado. En otras palabras, el macho con menor prestigio, un criminal ejecutado, ha sido mencionado como padre. Esto significa que nuestros machos no son solterones rechazados, aunque algunos de ellos sean tan viejos que consiguieron llegar a conocer a Pipo. Son padres potenciales. Es más, si humano es tan remarcablemente listo, entonces ¿por qué está aquí, si esto es realmente un grupo de solteros miserables? Creo que hemos estado confundidos desde el principio. Esto no es un grupo de solteros sin prestigio, esto es un grupo de jóvenes de gran reputación, y algunos de ellos van a valer para algo. Así que cuando me dijiste que lamentabas que no estuviera presente, porque ibas a llevar adelante una actividad cuestionable y yo tenía que quedarme en casa y elaborar unos informes oficiales para el ansible, te equivocabas por completo. Si llegas a casa y estoy dormida, despiértame para darme un beso, ¿vale? Me lo he ganado. Nota de Oanda Figueira Mucumbia Miro Ribeira Fongesh Retirada de los archivos lusitanos por orden del Congreso y presentada como evidencia en el juicio y absentía contra los shendólogos de Lusitania bajo los cargos de traición y alevosía. No había industria de la construcción en Lusitania. Cuando una pareja se casaba, su familia y amigos les construían una casa. La casa de los Ribeira expresaba la historia de la familia. En la parte delantera, la parte vieja de la casa estaba hecha de planchas de plástico sobre cimientos de hormigón. Las habitaciones se añadían a medida que la familia crecía, cada una juntándose con la anterior, así es que cinco estructuras de un solo piso daban a la colina. Las últimas eran de ladrillo, con una instalación de tuberías decente, y techos de tejas, pero sin ninguna intención de guardar sentido estético. La familia había construido exactamente lo que necesitaba y nada más. Ender sabía que no era la pobreza. No había pobreza en una comunidad donde la economía estaba completamente controlada. La falta de decoración, de individualidad, mostraba el desdén de la familia por su propia casa. Para Ender, esto hablaba también de ellos mismos. Ciertamente, Olado y Cuara no mostraban la relajación y tranquilidad que la mayoría de las personas sienten cuando llegan a casa. Si acaso, se volvieron más cautos, menos ágiles. La casa parecía tener una sutil fuerza de gravedad que los hacía más pesados a medida que se aproximaban. Olado y Cuara entraron directamente. Ender esperó en el umbral a que alguien le invitara a pasar. Olado dejó la puerta entornada, pero entró en la habitación sin hablarle. Ender pudo ver a Cuara sentarse en una cama que se apoyaba contra una pared desnuda en la habitación principal. No había nada en ninguna de las paredes. Todas eran completamente blancas. La cara de Cuara iba a juego con el vacío de las paredes. Aunque sus ojos observaban a Ender, no mostraba signo de reconocer que estaba allí. Desde luego, no hizo nada para indicarle que podía entrar. Había enfermedad en esta casa. Ender intentó comprender qué había en el carácter de Novina que no hubiera advertido antes y que la hacía vivir en un lugar así. La lejana muerte de Pipo habría vaciado tanto el corazón de Novina para que llegara a esto. ¿Está tu madre en casa? Preguntó Ender. Cuara no contestó. Oh, dijo él. Perdóneme. Creía que eras una niña, pero ahora veo que eres una estatua. Ella no hizo señal alguna de haberle oído. Eso le pasaba por intentar cambiar su carácter taciturno. Escuchó el sonido de pasos apresurados sobre el suelo de hormigón. Un niño pequeño entró en la habitación, se detuvo en la mitad y se giró para mirar el lugar en donde estaba Ender. No podía tener más de seis o siete años, un año menor que Cuara, probablemente. Al contrario que Cuara, su cara mostraba pleno conocimiento y un ansia salvaje. ¿Está tu madre en casa? Preguntó Ender. El niño se agachó y cuidadosamente se aremangó la pernera del pantalón. Llevaba un largo cuchillo de cocina sujeto a la pierna que desenfundó lentamente. Entonces, sujetándolo con ambas manos, se dirigió a Ender y corrió hacia él a toda velocidad. Ender advirtió que el cuchillo apuntaba a su ingle. El niño no se andaba con chiquitas a la hora de recibir a los extraños. Un minuto más tarde, Ender tenía al niño sujeto con los brazos y el cuchillo clavado en el techo. El niño pateaba y chillaba. Ender tuvo que utilizar las dos manos para controlarlo. El niño terminó colgando delante de él por las manos y pies, como un ternerillo atado, dispuesto para ser marcado. Ender miró a Cuara fijamente. Si no vas inmediatamente y me traes a quienquiera que esté a cargo de esta casa, me llevaré a este animal y me lo comeré en la cena. Cuara pensó un instante. Luego se levantó y salió corriendo de la habitación. Un momento después, una niña de aspecto cansado con el pelo alborotado y los ojos soñolientos entró en la habitación. Disculpe, por favor, murmuró, o menino nao se restabeleceu desde a morte do pai. Entonces se despertó del todo. O senoreo falante pelos mortos. El portavoz de los muertos. So, contestó Ender. Lo soy. Nao aquí, dijo ella. Oh, no, lo siento, habla usted portugués. Claro que sí, acaba de contestarme. Oh, por favor, aquí no, ahora no. Márchese. Muy bien, contestó Ender, me quedo con el niño o con el cuchillo. Ender miró al techo. Ella siguió su mirada. Oh, no, lo siento. Lo buscamos ayer todo el día, sabíamos que lo tenía, pero no sabíamos dónde. Lo llevaba atado a la pierna. Ayer no. Siempre miramos ahí. Por favor, suéltelo. ¿Estás segura? Creo que se ha estado afilando los dientes contra el cemento. No entiendo mucho el Stark, advirtió la niña. Grego, le dijo al niño, no se amenaza a la gente con el cuchillo. Está mal hecho. Grego grunó. La muerte de padre, ya sabe. Tan unidos estaban. Un reflejo de amarga diversión cruzó su cara. Apenas. Grego siempre ha sido un ladrón, desde que fue capaz de caminar y agarrar algo a la vez. Pero ahora lo hace para lastimar a la gente. Eso es nuevo. Por favor, bájelo. No, dijo Ender. Los ojos se le estrecharon y pareció desafiarle. ¿Le va a secuestrar? ¿Para llevarlo a dónde? ¿Para pedir un rescate? Tal vez no comprendes, dijo Ender. Me ataco. No me has dado ninguna garantía de que no lo volverá a hacer. No vas a intentar castigarle cuando lo suelte. Como Ender había esperado, la furia apareció en sus ojos. ¿Quién se cree que es? Esta es la casa de Grego, no la suya. La verdad es que he caminado un buen trecho desde la pra hasta aquí, y Olado mantuvo un paso agotador. Me gustaría sentarme. Ella le indicó una silla. Grego se retorció y forcejeó contra la presión de Ender, que lo alzó en el aire hasta que sus caras estuvieron casi juntas. ¿Sabes, Grego, si consigues liberarte, te darás con la cabeza contra el suelo? Si hubiera alfombra, puede que tuvieras oportunidad de permanecer consciente. Pero no la hay. Y, sinceramente, no me importaría oír el sonido de tu cabeza rompiéndose. Ender sabía que Grego comprendía bastante bien. Vio que alguien se movía fuera de la habitación. Olado había regresado y estaba en el pasillo que daba a la cocina. Cuara estaba junto a él. Ender les sonrió alegremente y luego se dirigió a la silla que la niña le había indicado. Al hacerlo, lanzó a Grego al aire, volteándolo de forma que sus brazos y piernas giraron frenéticamente durante un instante, lleno de pánico. El niño aulló de miedo ante el dolor que seguramente le asaltaría cuando golpeara el suelo. Ender se sentó tranquilamente en la silla y cogió al niño al vuelo y aprisionó instantáneamente sus brazos. Grego se las arregló para clavarle los talones en las espinillas, pero puesto que no llevaba zapatos, fue una maniobra poco efectiva. Un momento después, Ender volvía a tenerlo completamente a su merced. Se está muy bien sentado, dijo. Gracias por vuestra hospitalidad. Me llamo Andrew Higgin. He conocido a Olado y Cuara, y está claro que Grego y yo somos buenos amigos. La niña mayor extendió una mano, como si fuera a atendérsela para que la estrechara, pero no la ofreció. Me llamo Ela Ribeira. Ela es el diminutivo de Elanora. Encantado de conocerte. Veo que estás muy ocupada preparando la cena. Sí, muy ocupada. Creo que debería volver mañana. Oh, continúa. No me importa esperar. Otro niño, más mayor que Olado pero más pequeño que Ela, entró en la habitación. ¿No ha oído a mi hermana? No le queremos aquí. Sois demasiado amables conmigo, dijo Ender. Pero he venido a ver a vuestra madre y esperaré hasta que vuelva a casa del trabajo. La mención de su madre los hizo callar. Supongo que está trabajando. Si estuviera aquí, todos estos excitantes sucesos la habrían hecho venir corriendo. Olado sonrió levemente ante esto, pero el niño mayor se ensombreció. ¿Por qué quiere verla? Preguntó Ela, que tenía una expresión dolorida. La verdad es que quiero veros a todos, sonrió al niño mayor. Tú debes ser Esteba o Rey Ribeira. Llamado así por San Esteban el mártir, que vio a Jesús sentado a la derecha del padre. ¿Qué sabe usted de esas cosas, ateo? Según tengo entendido, San Pablo estaba allí presente sosteniendo las túnicas de los hombres que lo lapiraban. Por lo que parece, entonces no era creyente. En realidad, creo que estaba considerado el enemigo más temible de la iglesia. Y sin embargo se arrepintió más tarde, ¿no? De modo que sugiero que penséis en mí, no como enemigo de Dios, sino como un apóstol que aún no ha sido detenido en el camino de Damasco, sonrió Ender. El niño se le quedó mirando, con los labios fruncidos. Usted no es San Pablo. Al contrario. Soy el apóstol de los Cerdis. Nunca les verá. Miro no le dejará. Tal vez sí, dijo una voz desde la puerta. Los otros se giraron de inmediato para verlo entrar. Miro era joven. Seguramente aún no tenía veinte años. Pero su cara y su aspecto llevaban el peso de una responsabilidad y un sufrimiento que sobrepasaban con mucho su edad. Ender vio como todos los demás le dejaban sitio. No se retiraban de la manera como podrían retirarse ante alguien a quien temieran. Al contrario, se orientaron hacia él, colocándose a su alrededor, formando parábolas, como si fuera el centro de gravedad de la habitación y todo lo demás se moviera por la fuerza de su presencia. Miro caminó hasta el centro de la habitación y se encaró a Ender. Sin embargo, dirigió la mirada a su prisionero. Suéltelo, dijo. Había hielo en su voz. Ella lo tomó suavemente por el brazo. Grego intentó apuñalarlo, Miro. Pero su voz también decía. Tranquilo, está bien, Grego no corre peligro y este hombre no es nuestro enemigo. Ender oyó todo esto. Lo mismo hizo Miro. Grego, dijo Miro. Te dije que algún día te toparías con alguien que no te tendría miedo. Grego, al ver que un aliado se volvía de pronto su enemigo, empezó a llorar. Me está matando, me está matando. El muchacho miró fríamente a Ender. Ella tal vez confiaba en el portavoz de los muertos, pero Miro no, no todavía. Le estoy haciendo daño, dijo Ender. Había descubierto que la mejor manera de ganarse la confianza era decir la verdad. Cada vez que hace esfuerzos por liberarse, le produce un poco de incomodidad. Y todavía no ha dejado de revolverse. Ender sostuvo la mirada de Miro, y éste comprendió su silenciosa petición. No insistió en que soltara a Grego. No te puedo sacar de ésta, Greguino. ¿Vas a dejarle que haga esto? Pregunto Estrao. Miro le hizo un gesto para que se callara y le pidió disculpas a Ender. Todo el mundo lo llama King, el apodo se pronunciaba como la palabra Rey en Stark. Empezamos a hacerlo así porque su segundo nombre es Rey. Pero ahora es, porque se cree que manda por derecho divino. Bastardo, dijo King, y salió de la habitación. Al mismo tiempo, los otros dieron un paso adelante para seguir la conversación. Miro había decidido aceptar al extraño, al menos temporalmente. Por tanto, podían bajar un poco la guardia. Oleado se sentó en el suelo. Cuara regresó a su antigua posición en la cama. Ella se apoyó contra la pared. Miro cogió otra silla y se sentó de cara a Ender. ¿Por qué ha venido a esta casa? Pregunto. Ender vio por la forma en que lo hacía que, como Ella, no le había dicho a nadie que había requerido a un portavoz. Así que ninguno de los dos sabía que el otro le esperaba. Y, en realidad, no le esperaban tan pronto sin ninguna duda. Para ver a vuestra madre, contestó Ender. El alivio de Miro fue casi palpable, aunque no hizo ningún gesto obvio. Está en el trabajo, dijo. Trabaja hasta tarde. Está intentando desarrollar una modalidad de patata que pueda competir con la hierba de aquí. ¿Como el amaranto? Él sonrió. ¿Ya se ha enterado de eso? No, no queremos que sea tan buen competidor. Pero la dieta aquí es limitada, y las patatas serían una buena adición. Además, el amaranto no fermenta bien y no proporciona una buena bebida. Los mineros y granjeros han creado ya una mitología sobre el vodka que lo convierte en el rey de las bebidas destiladas. La sonrisa de Miro inundó la casa como la luz del sol a través de las grietas de una caverna. Ender pudo sentir que la tensión se aflojaba. Quara empezó a balancear las piernas como cualquier niña normal. Olado tenía una expresión en la cara estúpidamente feliz, los ojos semicerrados, de modo que la placa metálica no era tan monstruosamente evidente. La sonrisa de Ella era mayor de lo que merecía el buen humor de Miro. Incluso Grego se relajó y dejó de revolverse contra la tenaza de Ender. Entonces, un súbito calor en su regazo le dijo que Grego, al menos, no estaba dispuesto a rendirse tan pronto. Ender se había entrenado, para no responder con un acto reflejo a las acciones de un enemigo hasta que hubiera decidido conscientemente que sus reflejos le guiaran. Por tanto, el flujo de orina de Grego no le hizo dar más que un leve respingo. Sabía lo que estaba esperando Grego. Un grito de cólera y que lo soltara lleno de disgusto. Entonces estaría libre, sería su triunfo. Ender no estaba dispuesto a concederle la victoria. Ella, sin embargo, se dio cuenta por la expresión de la cara de Grego. Sus ojos se ensancharon y luego dio un paso airado hacia el niño. Grego, eres un imposible mal. Pero Ender le guiñó un ojo y sonrió, deteniéndola donde estaba. Grego me ha dado un regalito. Es la única cosa que tiene, y la ha hecho él mismo, así que significa mucho. Me gusta tanto que nunca le soltaré. Grego chilló y se revolvió de nuevo, con todas sus fuerzas, para liberarse. ¿Por qué hace esto? Preguntó Ela. Espera que Grego actúe como un ser humano, contestó Miro. Hacía falta, y nadie más se ha molestado en intentarlo. Yo sí. Dijo Ela. Kim gritó desde la otra habitación. No le digáis a ese bastardo nada de nuestra familia. Ender asintió gravemente, como si Kim hubiera ofrecido una brillante proposición intelectual. Miro chasqueó la lengua y Ela hizo girar los ojos y se sentó en la cama junto a Quara. No somos una familia muy feliz, dijo Miro. Comprendo, contestó Ender. Con vuestro padre muerto tan recientemente. Miro sonrió sardónicamente. Olado tomó la palabra. Compadre tan recientemente vivo, querrá decir. Ela y Miro estaban obviamente de acuerdo con él, pero Kim gritó de nuevo. No le digáis nada. ¿Os lastimó? Preguntó Ender con suavidad. No se movió a pesar de que la orina de Grego se volvía fría y pestilente. No nos pegaba, si eso es lo que quiere decir, respondió Ela. Pero, para Miro, las cosas habían ido demasiado lejos. Kim tiene razón. No es asunto de nadie más que de nosotros. No, dijo Ela. Es asunto suyo. ¿Y cómo? Porque está aquí para hablar de la muerte de padre. La muerte de padre. Dijo Olado, chupa pedras. Padre murió hace tres semanas nada más. Ya venía en camino para hablar de otra muerte, dijo Ender. Pero alguien solicitó un portavoz para la muerte de vuestro padre, y por tanto yo hablaré por él. Contra él, dijo Ela. Por él, repitió Ender. Le traje aquí para que dijera la verdad, dijo ella amargamente, y toda la verdad sobre padre está en su contra. El silencio se apoderó de la habitación, haciendo que se quedarán quietos, hasta que Kim entró lentamente. Solo miró a Ela. Tú lo llamaste, dijo suavemente. Tú. Para que diga la verdad. Respondió ella. Su acusación obviamente le había hecho daño. No tuvo ni siquiera que decirle cómo había traicionado a su familia y a su iglesia al traer a este infiel para que revolviera lo que estaba establecido durante tanto tiempo. Todo el mundo en milagro es tan amable y comprensivo. Nuestros profesores pasan por alto cositas como los robos de Grego y el silencio de Cuara. Ni siquiera importa que no haya dicho nunca una palabra en la escuela. Todo el mundo pretende que somos niños normales. Los brillantes nietos de los venerados, no. Con un senador y dos biologistas en la familia. ¡Qué prestigio! Solo miran a otro lado cuando padre se emborracha y se vuelve violento y viene a casa y golpea a madre hasta que no puede caminar. ¡Cállate! Gritó Kim. ¡Ela! Dijo Miro. Y gritándote a ti, Miro, diciendo cosas terribles hasta que tuviste que huir de casa, huiste, dando tumbos porque apenas podías ver. No tienes derecho a decírselo. Reprendió Kim. Olado se puso en pie de un salto y se plantó en medio de la habitación. Se dio la vuelta para mirarlos a todos con sus ojos inhumanos. ¿Por qué sigues queriendo ocultarlo? Preguntó suavemente. ¿Qué pasa contigo? Le contestó Kim. Nunca te hizo nada. Solo te desconectaba los ojos y te quedabas ahí con los cascos puestos escuchando batuque o bacho cualquier cosa. ¿Desconectarme los ojos? Dijo Olado, nunca me desconectaba los ojos. Se dio la vuelta y se dirigió al terminal que estaba en la esquina de la habitación en el lugar más alejado de la puerta. Con unos pocos movimientos rápidos lo conectó y luego recogió un cable de interfaz y se lo colocó en la hendidura de su ojo derecho. Fue el simple enlace de un ordenador pero a hender le recordó el ojo de un gigante abierto y expectante mientras él cavaba y penetraba en el cerebro y le hacía dar tumbos a la vez que moría. Se quedó inmóvil un momento antes de recordar que aquello no había sido real sino un juego que había ejecutado contra el ordenador de la escuela de batalla. Tres mil años aunque para él fuera solamente veinticinco no eran una distancia tan grande para que la memoria hubiera perdido su poder. Habían sido sus recuerdos y sueños de la muerte del gigante lo que los insectores habían sacado de su mente para convertirlo en la señal que dejaron para él y que, eventualmente, terminó por conducirle a la crisálida de la reina colmena. Fue la voz de Jane susurrando desde la joya en su oído lo que lo trajo de vuelta al presente. Si no te importa mientras conecta ese ojo voy a echarle un vistazo a todo lo que tiene almacenado ahí. Una escena empezó a representarse en el aire sobre el terminal. No era holográfica sino como un bajo relieve que se hubiera aparecido a un solo observador. Era esta misma habitación vista desde el lugar en el suelo donde Olado había estado sentado un momento antes. Aparentemente era su lugar favorito. En medio de la habitación había un hombre grande y violento que amenazaba y gritaba a Miro quien permanecía inmóvil la cabeza agacha escuchando a su padre sin ningún signo de furia. No había sonido. La imagen era solamente visual. Lo has olvidado. Susurró Olado ¿Has olvidado cómo era? En la escena Miro por fin se dio la vuelta y salió. Marco lo siguió hasta la puerta gritándole. Entonces se giró hacia la habitación y se quedó allí jadeando como un animal exhausto por la caza. En la imagen grego corrió hacia su padre y se agarró a su pierna gritando hacia la puerta dejando ver claramente por la expresión de su cara que estaba repitiendo las crueles palabras que su padre había dirigido a Miro. Marco se liberó del niño y caminó con propósito decidido hacia la habitación trasera. No hay sonido dijo Olado pero podéis oírlo ¿verdad? Ender sintió que el cuerpo de Grego temblaba en su regazo. Ahí está un golpe un crujido ella se cae al suelo podéis sentir en vuestra carne la manera en que su cuerpo golpea el cemento cállate Olado dijo Miro la escena generada por ordenador terminó no puedo creer que grabarás eso dijo Ela Kim lloraba y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo lo maté dijo lo maté lo maté lo maté ¿de qué hablas? preguntó Miro desesperado tenía una enfermedad que le estaba pudriendo por dentro era congénito Ender negó con la cabeza recé pidiendo que muriera chilló Kim su cara estaba roja de pasión lágrimas mocos y saliva rodeaban sus labios le recé a la virgen le recé a Jesús les recé al abuelo y a la abuela dije que iría al infierno si él moría y lo hicieron y ahora iré al infierno y no lo lamento Dios me perdone pero me alegro salió de la habitación hecho un mar de lágrimas una puerta se cerró en la distancia bueno ya tenemos otro milagro certificado a cargo de los venerados dijo Miro su santidad está asegurada cállate dijo Olado y es el que nos dice una y otra vez que Cristo nos pide que perdonemos al viejo punetero continuó Miro Grego empezó a temblar tan violentamente en el regazo de Ender que este se preocupó se dio cuenta de que susurraba una palabra él la vio también el desasosiego de Grego y se arrodilló delante del niño está llorando nunca le había visto llorar así papá 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 susurraba Grego sus temblores habían dado paso a grandes sacudidas casi convulsivas en su violencia tiene miedo de padre preguntó Olado su cara mostraba preocupación por Grego para alivio de Ender todas las caras estaban llenas de preocupación había amor en esta familia y no sólo la solidaridad común por haber vivido bajo la ley del mismo tirano durante todos estos años papá se ha ido dijo Miro confortándolo ya no tienes que preocuparte Miro no observaste el recuerdo de Olado los niños pequeños no juzgan a sus padres los aman Grego intentaba con todas sus fuerzas ser como Marcos Rivera los demás tal vez os alegres de que muriera pero para Grego fue el fin del mundo a ninguno se le había ocurrido incluso ahora era una idea preocupante Ender pudo ver que retrocedían ante ella y sin embargo sabían que era verdad ahora que Ender lo había señalado era obvio Dios nos perdoa murmuró Ela Dios nos perdone las cosas que hemos dicho susurró Miro Ela le tendió las manos a Grego que rehusó ir con ella en cambio hizo exactamente lo que Ender esperaba y para lo que estaba preparado el niño se dio la vuelta y se abrazó al cuello del portavoz de los muertos y lloró amarga histéricamente Ender se dirigió amablemente a los otros que miraban sin saber qué hacer cómo podía mostraros su pena cuando pensaba que le odiabais nunca hemos odiado a Grego dijo Olado al menos debería haberlo sabido dijo Miro sabía que sufría más que ninguno de nosotros pero nunca se me ocurrió no te eches la culpa intervino Ender es el tipo de cosa que sólo puede ver un extraño la voz de Jane susurró en su oído nunca deja de sorprenderme Andrew la forma en que conviertes a la gente en plasma Ender no podía contestarle y ella tampoco le habría creído de todas formas no había planeado esto había salido sobre la marcha cómo podía haber supuesto que Olado tendría una grabación del maltrato que Marco daba a su familia su única reflexión auténtica fue con Grego e incluso eso fue instintivo tenía consciencia de que Grego deseaba desesperadamente a alguien que tuviera autoridad sobre él alguien que actuara como un padre para él ya que su propio padre había sido cruel Grego entendía la crueldad como prueba de amor y fuerza ahora sus lágrimas empapaban el cuello de Ender con tanto calor como un momento antes lo había hecho la orina en sus muslos había supuesto lo que haría Grego pero Cuara le pilló desprevenido mientras los otros miraban a Grego llorar en silencio se levantó de la cama y se encaminó directamente a Ender tenía los ojos llenos de furia apesta le dijo con firmeza entonces se marchó de la habitación y se dirigió a la parte trasera de la casa Miro apenas contuvo la risa y ella sonrió Ender alzó las cejas como si dijera a veces se gana a veces se pierde Olado pareció oír las palabras que no había dicho desde su silla junto al ordenador el niño de los ojos metálicos dijo suavemente también ha ganado con ella es lo máximo que le ha dicho a alguien fuera de la familia desde hace meses pero yo no estoy fuera de la familia dijo Ender en silencio no te has dado cuenta ahora estoy en la familia os guste o no me guste o no después de un rato Grego dejó de llorar y se quedó dormido Ender lo llevó a su cama Cuara estaba ya dormida al otro lado de la habitación él la ayudó a Ender a quitarle los pantalones empapados de orina y cambiarle la ropa interior su contacto fue suave y delicado y Grego no se despertó de vuelta a la habitación Miro observó a Ender clínicamente bien portavoz tendrá que decidir mis pantalones le quedarán demasiado cortos y demasiado ajustados en la entrepierna pero los de padre le quedarán grandes a Ender le llevó un momento recordar la orina de Grego se había secado hacía rato no te preocupes puedo cambiarme cuando llegue a casa madre aún tardará otra hora en llegar ha venido a verla no podemos limpiar sus pantalones mientras tanto tus pantalones entonces dijo Ender me arriesgaré con lo de la entrepierna 8 dona Ivanova es una vida de constante decepción sales y descubres algo algo vital y entonces cuando vuelves a la estación escribes un informe completamente inocuo donde no se menciona nada de lo que hemos aprendido a través de la contaminación cultural sois demasiado jóvenes para comprender lo que es esta tortura padre y yo empezamos a hacer esto porque no podíamos soportar el ocultar conocimientos a los cerdis descubrirás como he hecho yo que no es menos doloroso ocultar conocimientos a tus colegas científicos cuando los veis esforzarse con un tema sabiendo que tienes la información que podría resolver fácilmente su problema cuando ves que se acercan a la verdad y por falta de la información que tienes se alejan de sus conclusiones correctas y vuelven al error no seríais humanos si no os causara angustia debéis tenerlo presente siempre es la ley de ellos su elección ellos son los que construyen la muralla que los distancia de la verdad y nos castigarían si les dejáramos saber lo fácilmente que puede rebasarse esa muralla y por cada científico flanlin que ansía conocer la verdad hay 10 estúpidos descabeados que desprecian el conocimiento que nunca idean una hipótesis original cuya única labor es escudriñar los escritos de los verdaderos científicos para detectar pequeños errores o contradicciones o lapsus en el método estos moscones pululan sobre todos los informes que hacéis y si no tenéis cuidado de vez en cuando os cogerán eso significa que no podéis mencionar a un solo cerdi cuyo nombre no se derive de nuestra contaminación cultural cuencos podría decirles que les hemos enseñado la manera de hacer vasijas rudimentarias calendario y cosechador son novios y ni el propio dios podría salvarnos si se enteran de que uno de ellos tiene por nombre flecha nota de liberdad de figueira de medicia holanda figueira mucumbi y miro ribeira von gesh retirado de los archivos lusitanos por orden del congreso y presentada como evidencia en el juicio in absentía contra los xenólogos de lusitania acusados de los cargos de traición y alevosía novina se quedó en la estación biologista a pesar de que su trabajo había acabado hacía más de una hora las plantas de patatas clónicas estaban todas dentro de las soluciones nutritivas ahora todo sería cuestión de hacer observaciones diarias para ver qué alteraciones genéticas produciría la planta más robusta con la raíz más útil si no tengo nada que hacer ¿por qué no me voy a casa? no tenía respuesta sus hijos la necesitaban eso era seguro no les hacía ningún bien marchándose de casa cada mañana muy temprano y regresando a casa solo después de que los pequeños estuvieran ya dormidos y sin embargo incluso ahora sabiendo que debería regresar estaba sentada en el laboratorio mirando sin ver nada sin hacer nada sin ser nada pensó en irse a casa y no pudo imaginar por qué no sentía alegría ante la perspectiva después de todo se recordó Marco está muerto murió hace tres semanas ni un segundo demasiado tarde hizo todo lo que tenía que hacer todo lo que yo necesitaba y yo hice todo lo que quiso pero todas nuestras razones expiraron cuatro años antes de que él se pudriera por fin en todo este tiempo nunca compartimos un momento de amor pero nunca pensé en abandonarle el divorcio habría sido imposible pero el abandono habría sido suficiente para acabar con las palizas todavía tenía la cadera lastimada de la última vez que la había tirado al suelo qué encantadora herencia dejaste detrás co mi perro esposo el dolor de la cadera se incrementó al pensarlo asintió con satisfacción no es ni más ni menos que lo que merezco y lo lamentaré cuando sane se incorporó y se puso a caminar sin cojear aunque el dolor era agudo no me molesta no es más que lo que merezco caminó hasta la puerta y la cerró al salir el ordenador apagó las luces en cuanto se marchó excepto aquellas necesarias para las plantas que se encontraban en forzosa fase de fotosíntesis amaba las plantas sus pequeñas bestias con sorprendente intensidad crecer les decía noche y día crecer y florecer solo reconocía y lamentaba aquellas que se quedaban en el camino cuando estaba claro que no tenían ningún futuro ahora mientras se alejaba de la estación aún podía oír su música subliminal los gritos de células infinitesimales a medida que crecían y se multiplicaban hasta formar modelos mucho más elaborados iba de la luz a la oscuridad de la vida a la muerte y el dolor emocional se hacía más fuerte en perfecta sincronía con la inflamación de sus articulaciones al acercarse a la casa desde lo alto de la colina pudo ver las luces a través de las ventanas la habitación de Cuara y Grego estaba oscura no tendría que soportar sus insoportables acusaciones las de Cuara en silencio las de Grego por medio de locuras roscas y perversas pero había otras muchas más luces encendidas incluyendo su propio cuarto y la habitación principal algo imprevisto sucedía y no le gustaban las cosas imprevistas Olado estaba sentado en el comedor con los auriculares puestos como de costumbre esta noche sin embargo también tenía el enchufe de interfaz conectado al ojo aparentemente estaba repasando viejos recuerdos visuales del ordenador o quizá borrando algunos que llevara consigo como tantas otras veces con anterioridad ella deseó poder borrar sus propios recuerdos y reemplazarlos por otros más agradables el cadáver de Pipo se desembarazaría con alegría de ese recuerdo y lo reemplazaría por alguno relativo a los gloriosos días en que los tres estaban juntos en la estación cenador y el cuerpo del Ivo envuelto en su mortaja aquella dulce carne unida solamente por la presencia del tejido le gustaría tener en cambio otros recuerdos de su cuerpo el contacto de sus labios la expresividad de sus manos delicadas pero los buenos recuerdos desaparecían enterrados a mucha profundidad por el dolor robé todos aquellos buenos días y por eso me los quitaron y fueron reemplazados por lo que me merezco Olado se giró para mirarla con el enchufe emergiendo obscenamente de su ojo ella no pudo controlar su temblor su vergüenza lo siento dijo en silencio si hubieras tenido otra madre sin duda alguna tendrías tus ojos naciste para ser el mejor el más sano el más íntegro de mis hijos Lauro pero naturalmente nada de mi vientre podía permanecer intacto mucho tiempo no dijo nada de esto por supuesto y tampoco Olado le dijo nada ella se dio la vuelta para regresar a su habitación y descubrir por qué la luz estaba encendida madre dijo Olado se había quitado los auriculares y se estaba sacando el enchufe del ojo si tenemos un visitante el portavoz ella sintió que se helaba por dentro esta noche no gritó en silencio pero supo a sí mismo que tampoco querría verle mañana ni al día siguiente ni nunca sus pantalones ya están limpios y está cambiándose en tu habitación espero que no te importe ella salió de la cocina has vuelto dijo he preparado cafecinos uno para ti también esperaré fuera hasta que se haya ido dijo Novina ella y Olado se miraron mutuamente Novina comprendió de inmediato que la consideraban como un problema a resolver que aparentemente estaban de acuerdo con lo que el portavoz quisiera hacer aquí bien soy un problema que no vais a resolver madre dijo Olado no es lo que el obispo dijo es bueno Novina le contestó con su sarcasmo más mordaz desde cuando eres experto en calibrar el bien y el mal una vez más ella y Olado se miraron ella sabía lo que estaban pensando ¿cómo podemos explicárselo? ¿cómo podemos persuadirla? bien mis queridos niños no podéis soy difícil de persuadir Libo lo descubrió todos y cada uno de los días de su vida nunca me sacó el secreto no murió por mi culpa pero tuvieron éxito y consiguieron que no llevara a cabo su decisión en vez de salir de la casa se retiró a la cocina pasando junto a Ela en el corredor pero sin tocarla las tacitas de café estaban dispuestas en círculo sobre la mesa y la cafetera hirviendo en el centro se sentó y apoyó los brazos en la mesa así que el portavoz estaba aquí y había venido a verla ella primero ¿dónde más podría haber ido? es culpa mía que esté aquí ¿no? una persona más cuya vida he destruido como la de mis hijos como la de Marco la de Libo la de Pipo y la mía propia una mano masculina fuerte aunque sorprendentemente suave pasó por encima de su hombro tomó la cafetera y empezó a servir las tacitas ¿posó derramar? preguntó ¿qué pregunta más estúpida si ya estaba sirviendo? pero su voz era amable su portugués se mezclaba con un agradable acento castellano ¿un español entonces? disculpa me susurró ella trouxeos enor tantos kilómetros no medimos el vuelo estelar en kilómetros dona Ivanova lo medimos en años sus palabras eran una acusación pero su voz hablaba de reflexión incluso de perdón incluso de consuelo esa voz podría seducirla esa voz miente si pudiera deshacer su viaje y devolverle sus 22 años lo haría llamarle fue un error lo siento su propia voz sonaba hueca ya que toda su vida era una mentira incluso esta disculpa sonaba inútil no sentí el paso del tiempo dijo el portavoz continuaba detrás de ella y por tanto aún no le había visto la cara para mí solo ha pasado una semana desde que dejé a mi hermana era mi único pariente vivo su hija no había nacido aún y ahora posiblemente ya habrá terminado los estudios se habrá casado y quizás incluso tenga hijos nunca la conoceré pero conozco a sus hijos dona Ivanova ella cogió el cafecino y lo bebió de un trago aunque le quemó la lengua y la garganta y le lastimó el estómago en unas pocas horas cree que los conoce mejor que usted dona Ivanova no vino a ella jadear ante la audacia del portavoz y aunque pensó que tal vez sus palabras fueran verdad le llenó de ira que un extraño las dijera se giró para mirarle para replicarle pero él se había movido y ya no estaba detrás de ella se dio la vuelta se puso en pie para buscarle pero él había salido de la habitación ella estaba en el umbral de la puerta con los ojos abiertos de par en par vuelva dijo Novina no puede decir eso y marcharse así como así pero él no contestó en cambio ella oyó un risa en la parte trasera de la casa Novina siguió el sonido atravesó las habitaciones hasta llegar al fondo de la casa Miro estaba sentado en la cama de Novina y el portavoz estaba cerca de la puerta riéndose con él Miro vio a su madre y la sonrisa desapareció de su cara Novina sintió una puñalada de angustia no le había visto sonreír en años había olvidado lo hermosa que se volvía su cara igual que la de su padre y su llegada había borrado aquella sonrisa vinimos a charlar aquí porque Cuara estaba furiosa explicó Miro él la hizo la cama no creo que al portavoz le importe si la cama estaba hecha o no dijo Novina fríamente le importa portavoz orden y desorden dijo Ender cada uno tiene su atractivo seguía sin volverse y ella se alegró porque al menos significaba que no tenía que ver sus ojos mientras enviaba su amargo mensaje le digo portavoz que ha venido siguiendo la llamada de un idiota odíeme si quiere pero no tiene ninguna muerte por la que hablar era una niña alocada en mi ingenuidad pensé que el autor de la reina colmena y el hegemón acudiría a mi llamada había perdido a un hombre que era como un padre para mí y quería consuelo ahora él se giró hacia ella era un hombre joven más aún que ella pero sus ojos eran seductores porque estaban llenos de comprensión perigoso pensó es peligroso es hermoso podría ahogarme en su comprensión dona Ivanova dijo él cómo pudo leer la reina colmena y el hegemón e imaginar que su autor podría ofrecerle consuelo fue Miro quien contestó Miro el silencioso y reposado Miro el que entró en la conversación con un vigor que ella no había visto en su cara desde que era pequeño lo he leído y el portavoz de los muertos original escribió el relato de la reina colmena con profunda compasión el portavoz sonrió tristemente pero no escribió para los insectores no escribió para la humanidad que aún celebra la destrucción de los insectores como una gran victoria escribió con crueldad para convertir su orgullo en lamentación su alegría en pena y ahora los seres humanos han olvidado por completo que una vez odiaron a los insectores que una vez honraron y celebraron un nombre del que ahora no se puede hablar si puedo decir algo intervino Ivanova su nombre era Ender y destruía todo lo que tocaba como yo pensó pero no lo dijo oh y que sabe usted de él su voz restalló como un látigo airada y cruel como sabe que no había algo que él tocara con amabilidad alguien que le amara que fuera bendecido por su amor destruía todo lo que tocaba esa es una mentira que no puede decirse de ningún ser humano que haya vivido ¿es esa su doctrina portavoz? entonces no sabe mucho ella le desafiaba pero su furia seguía asustándola había pensado que su amabilidad era tan imperturbable como la de un confesor y casi inmediatamente la furia se borró del rostro de él puede tranquilizar su conciencia su llamada inició mi viaje pero otros pidieron un portavoz mientras venía de camino ¿sí? ¿quién más? en esta bendita ciudad estaba lo bastante familiarizado con la reina colmena y el hegemón para querer un portavoz y ser además lo suficientemente independiente del obispo peregrino como para atreverse a llamar a uno si es así entonces ¿por qué está aquí en mi casa? porque me llamaron para que hablara de la muerte de Marcos María Ribeira su difunto esposo era una idea sorprendente de él ¿quién querría pensar de nuevo en él ahora que está muerto? el portavoz no respondió miro en cambio habló rudamente desde la cama grego querría por ejemplo el portavoz nos hizo ver lo que deberíamos haber sabido que el niño siente dolor por su padre y piensa que todos le odiamos psicología barata replicó ella tenemos terapeutas propios y tampoco valen mucho la voz de él asonó a su espalda le llamé para que hablara de la muerte de padre pensé que no vendría hasta que pasarán décadas pero me alegro de que esté aquí ahora cuando puede hacernos bien ¿qué bien? ya lo ha hecho madre grego se quedó dormido abrazándole y cuara le habló en realidad intervino miro le dijo que apesta lo que probablemente era cierto dijo ella ya que greguino se le orinó encima miro y ella se echaron a reír al recordarlo y el portavoz sonrió también esto descompuso aún más a novina en esta casa no se había sentido virtualmente ninguna alegría desde que marcó la trajo aquí un año después de la muerte de pipo contra su voluntad novina recordó su alegría cuando miro nació y cuando ella era pequeña los primeros años de sus vidas la forma en que miro parloteaba sobre todo como ella correteaba locamente detrás de él por la casa como los niños jugaban juntos y corrían por la hierba a la vista del bosque de los cerdis al otro lado de la verja fue el deleite de novina por los niños lo que envenenó a marco lo que le hizo odiarles porque sabía que ninguno de los dos le pertenecían cuando kim nació la casa estaba llena de odio y nunca aprendió a reírse con libertad por si sus padres se daban cuenta oír a miro y él a reírse juntos fue como descorrer bruscamente un grueso telón de repente era de nuevo de día y novina había olvidado que existía algo diferente de la noche cómo se atrevía este extraño a invadir su casa y descorrer todas las cortinas que había cerrado no lo permitiré dijo no tiene derecho a hurgar en la vida de mi esposo él alzó una ceja novina conocía el código estelar también como cualquiera y por tanto sabía perfectamente bien que no sólo tenía derecho sino que la ley le protegía en la búsqueda de la verdadera historia del muerto marco fue un miserable insistió y contar la verdad acerca de él no causará más que daño tiene razón en que la verdad no causará más que daño pero no porque fuera un miserable dijo el portavoz si no dijera nada más que lo que conoce la gente que odiaba a sus hijos y golpeaba a su esposa y vagaba furioso y borracho de bar en bar hasta que los camareros lo mandaban a casa entonces no causaría dolor ¿verdad? causaría satisfacción porque entonces todo el mundo se reafirmaría en que su visión de él era correcta era una escoria y por tanto estaba bien que lo trataran como a escoria y piensa que no lo era ningún ser humano es indigno cuando se comprenden sus motivos ninguna vida deja de merecer la pena incluso el más malvado de entre los hombres si conoce su intimidad tiene algún acto generoso que lo redime de sus pecados aunque solo sea un poco si cree eso entonces es más joven de lo que parece dijo novina lo soy hace menos de dos semanas que escuché su llamada la estudié entonces y aunque no lo recuerdes novina yo si recuerdo que de joven eras dulce hermosa y buena habías estado sola antes pero Pipo y Libo te conocieron y te encontraron digna de amor Pipo murió pero te amaba no sabe nada portavoz estaba a veintidós años luz de distancia además no era a mí a quien llamaba indigna sino a Marco pero no lo crees novina porque conoces el acto de generosidad y amabilidad que redime la vida de ese pobre hombre novina no comprendió su propio terror pero tenía que hacerle callar antes que lo nombrara aunque no tenía idea de qué amabilidad de que pensaba que había descubierto cómo se atreve a llamarme novina gritó nadie me ha llamado así desde hace cuatro años en respuesta él alzó la mano y le pasó los dedos por las mejillas fue un gesto tímido casi adolescente le recordó a Libo y fue más de lo que pudo soportar le cogió la mano la retiró y entonces se rompió en la habitación fuera le gritó a Miro su hijo se levantó rápidamente y se retiró hacia la puerta ella pudo ver por su cara que después de todo lo que Miro había visto en esta casa ella aún podía sorprenderle con su ira no conseguirá nada de mí le gritó al portavoz no he venido a llevarme nada dijo él tranquilamente y tampoco quiero nada que tenga que darme me es indiferente me oye es usted quien no vale nada lixo ruina estrado vaí forad aquí no tens directo estar en mina casa no eres estrado susurró él eres solo fecundo e vou plantar jardimai entonces antes de que ella pudiera contestar cerró la puerta y se marchó en realidad no tenía ninguna respuesta que ofrecerle pues sus palabras estaban llenas de furia le había llamado estrado pero él contestó como si ella se hubiera nombrado a sí misma desolación y le había hablado usando el insultantemente familiar tú en vez de senoro incluso el informal voce era la forma en que se hablaba a un niño o a un perro y sin embargo cuando él contestó con la misma voz con la misma familiaridad fue enteramente diferente eres un terreno fértil y voy a plantar un jardín en ti era el tipo de expresión que un poeta dirigiría a su dama o incluso un marido a su esposa y el tú era íntimo no arrogante como se atrevía se dijo a sí misma a tocar la mejilla que él había tocado es aún más cruel de lo que imaginé que podría ser el obispo peregrino tenía razón el infiel es peligroso es el anti cristo se introduce en lugares de mi corazón que yo había mantenido como un terreno sagrado donde nadie más pudo estar como se atreve ojalá hubiera muerto antes de verle seguramente acabará conmigo antes de que se marche vagamente advirtió que alguien lloraba Cuara naturalmente los gritos la habían despertado nunca dormía profundamente Nobina casi abrió la puerta para salir a consolarla pero entonces oyó que el llanto cesaba y una suave voz masculina le cantaba la canción era en otro idioma alemán o nórdico no la comprendía de todas formas pero sabía quién la cantaba y que Cuara sentía consuelo Nobina no había sentido tanto miedo desde que supo por primera vez que Miro estaba decidido a convertirse en senador y seguir los pasos de los dos hombres a quienes los Cerdis habían asesinado Este hombre está desatando los lazos de mi familia y atándolos de nuevo pero en el proceso encontrará mis secretos Si descubre cómo murió Pipo y habla la verdad entonces Miro aprenderá el mismo secreto y eso le matará No haré más sacrificios a los Cerdis Son un dios demasiado cruel para que yo los adore Aún más tarde mientras yacía en la cama tras la puerta cerrada intentando dormir oyó más risas y esta vez pudo oír a Kim y Olado riendo junto a Miro y Ela Se los imaginó la habitación brillante de júbilo Pero mientras el sopor se apoderaba de ella y la imaginación se convertía en sueño no era el portavoz quien se sentaba entre sus hijos enseñándoles a reír Era vivo otra vez vivo conocido por todos como su verdadero esposo el hombre con el que se había casado en su corazón aunque rehusara casarse con él en la iglesia Incluso en su sueño fue más alegría de la que pudo soportar y las lágrimas empaparon las sábanas de su cama 9 Defecto congénito Cida El agente de la descolada no es bacterial Parece entrar en las células del cuerpo y quedarse allí permanentemente como las mitocondrias reproduciéndose cuando la célula se reproduce El hecho de que se esparciera una nueva especie solo unos pocos años después de nuestra llegada sugiere que es fácilmente adaptable Seguramente debe haberse extendido por toda la biosfera de Lusitania hace mucho tiempo y ahora puede que sea endémica una infección permanente Gusto Si es permanente y está en todas partes no es una infección Cida es parte de la vida normal Cida Pero no es necesariamente innata Tiene la habilidad de extenderse Pero si si es endémica entonces todas las especies indígenas deben haber encontrado maneras de combatirla Gusto O adaptarse a ella e incluirla en su ciclo de vida normal Tal vez la necesitan Cida ¿Necesitan algo que separa sus genes y los vuelve a unir aleatoriamente? Gusto Tal vez por eso hay tan pocas especies diferentes en Lusitania La descolada puede ser reciente solo medio millón de años de antigüedad y la mayoría de las especies no pudieron adaptarse Cida Ojalá no estuviéramos muriendo Gusto El próximo xenobiólogo probablemente trabajará con adaptaciones genéticas sistematizadas y no seguirá con esto Gusto ¿Esa es la única razón que se te ocurre para lamentar nuestra muerte? Vladimir Tiago Guzman y Ekaterina María Aparecida Don Ortev Von Hesch Guzman Diálogo no publicado inserto en notas de trabajo dos días antes de su muerte citado por primera vez en Y los perdidos del conocimiento Metaciencia El periódico de la metodología 2001.12.12.144.45 Ender no se marchó de la casa de los Ribeira hasta muy tarde y pasó más de una hora intentando buscar un sentido a lo que había sucedido especialmente después de que no vino a regresar a casa A pesar de esto Ender se levantó temprano por la mañana lleno de preguntas que tenía que contestar Siempre sucedía de esta manera cuando se preparaba para hablar de un muerto Apenas podía encontrar descanso mientras juntaba las piezas de la historia del muerto como la veía la vida que pretendía vivir no importaba lo mal que hubiera acabado Esta vez sin embargo había una ansiedad añadida Se preocupaba más por los vivos de lo que nunca había hecho antes Claro que estás más involucrado dijo Jane después de que intentara explicarle su confusión Te enamoraste de Novina antes de salir de Trondheim Tal vez amé a la joven pero esta mujer es molesta y egoísta Mira lo que dejó que le sucediera a sus hijos Lo dice un portavoz de los muertos ¿Juzgas a alguien por sus apariencias? Tal vez he empezado a amar a Grego Siempre te dejas engatusar por la gente que se te orina encima Y a Cuara A todos Incluso a Miro me gusta el chico Y ellos te quieren Ender Él se echó a reír La gente siempre piensa que me quiere hasta que hablo Novina es más perceptiva que la mayoría Me odia ya antes de que diga la verdad Estás tan ciego como todos los demás portavoz dijo Jane Prométeme que cuando mueras me dejarás que hable en tu muerte Tengo cosas que decir Guárdatelas para ti contestó Ender cansado En este negocio eres aún peor que yo Empezó a hacer la lista de las preguntas que tenía que resolver 1. ¿Por qué se casó Novina con Marco? 2. ¿Por qué odiaba Marco a sus hijos? 3. ¿Por qué se odia Novina? 4. ¿Por qué me llamó Miro para hablar de la muerte del Ivo? 5. ¿Por qué me llamó Hela para hablar de la muerte de su padre? 6. ¿Por qué cambió Novina de opinión y no quiso que hablara de la muerte de Pipo? 7. ¿Cuál fue la causa inmediata de la muerte de Marco? Se detuvo en la séptima pregunta Sería fácil de responder Un simple asunto clínico Así que tendría que empezar por ahí El médico que hizo la autopsia a Marco se llamaba Navío No por mi tamaño dijo echándose a reír o porque sea un buen nadador Mi nombre completo es Enrique o Navigador Caronada Puede apostar a que me alegro que me llamen así y no cañoncito Hay demasiadas posibilidades obscenas en esto último Ender no se dejó engañar por su jovialidad Navío era un buen católico y obedecía a su obispo como cualquiera Estaba determinado a impedir que Ender aprendiera algo aunque no se entristecía por ello Hay dos maneras por las que puedo conseguir las respuestas a mis preguntas dijo Ender suavemente Puedo preguntarle y usted me contesta con sinceridad O puedo remitir una petición al Congreso Estelar para que me hablan los archivos Los gastos del ansible son muy elevados y ya que la petición es rutinaria y su resistencia contraria a la ley el coste se deducirá de los fondos de su colonia junto con una penalización doble y una multa para usted La sonrisa de Navío desapareció gradualmente a medida que Ender hablaba Naturalmente que responderé a sus preguntas dijo fríamente Nada de naturalmente dijo Ender su obispo aconsejó a la gente de milagro que levantaran un boicot injustificado y sin provocación a un ministro requerido legalmente le haría un favor a todo el mundo si les informara que si está alegre no cooperación continúa haré una petición para que mi estatus cambie de ministro a inquisidor le aseguro que tengo muy buena reputación en el Congreso Estelar y que mi petición tendrá éxito Navío sabía exactamente lo que aquello significaba como inquisidor Ender tendría la autoridad para revocar la licencia católica de la colonia en el terreno de la persecución religiosa causaría un terrible malestar entre los lusitanos más que a ninguno al obispo peregrino quien sería depuesto de su cargo y enviado al Vaticano para que le administraran un correctivo ¿por qué iba a hacer usted una cosa así cuando sabe que nadie le quiere aquí? preguntó Navío alguien me quería o de otro modo no habría venido puede que no le guste la ley cuando le molesta pero protege a muchos católicos en mundos donde la licencia se refiere a otros credos Navío hizo tamborilear los dedos sobre la mesa ¿qué preguntas quiere hacerme portavoz? acabemos con esto cuanto antes es bastante simple al menos para empezar ¿cuál fue la causa inmediata de la muerte de Marcos María Ribeira? Marco no es posible que le hayan llamado para hablar por su muerte solo murió hace unas pocas semanas me han llamado para que hable de varias muertes Tom Navío y elijo empezar por la de Marco Navío sonrió con una mueca ¿y si pido pruebas de su autoridad? Jane susurró a Ender en la oreja vamos a sorprenderle inmediatamente el terminal de Navío cobró vida y se llenó de documentos oficiales mientras una de las voces más autoritarias de Jane declaraba Andrew Wiggin portavoz de los muertos ha aceptado la llamada para explicar la vida y la muerte de Marcos María Ribeira en la ciudad de Milagro colonia de Lusitania no fue el documento lo que impresionó a Navío fue el hecho de que no había hecho la petición pues ni siquiera se había vuelto hacia su terminal Navío supo de inmediato que el ordenador había sido activado a través de la joya que el portavoz llevaba en el oído pero eso significaba que una rutina lógica de muy alto nivel protegía al portavoz y apoyaba sus peticiones nadie en Lusitania ni siquiera la propia bosquina había tenido nunca autoridad para hacer aquello fuera lo que fuese este portavoz concluyó Navío es un pez mucho más gordo de lo que el obispo peregrino puede digerir de acuerdo dijo Navío forzando una sonrisa ahora aparentemente había recordado cómo volver a ser jovial tenía intención de ayudarle de todas formas la paranoia del obispo no aflige a todo el mundo en milagro ¿sabe? Ender le devolvió la sonrisa dando por buena su hipocresía Marcos Ribeira murió de un defecto congénito soltó un largo nombre pseudo latino nunca ha oído hablar de esa enfermedad porque es bastante rara y solo se traspasa a través de los genes empieza con la llegada de la pubertad en la mayoría de los casos y lo que hace es reemplazar gradualmente los tejidos glandulares endocrinos y exocrinos por células lípidas lo que eso significa es que poco a poco a lo largo de los años las glándulas suprarrenales la pituitaría el hígado los testículos la tiroides y demás son reemplazadas por grandes aglomeraciones de células de grasa siempre es fatal irreversible oh sí la verdad es que Marcos vivió 10 años más de lo que es normal su caso era notable en varios sentidos en todos los otros casos registrados y lo cierto es que no hay demasiados la enfermedad ataca primero a los testículos dejando a la víctima impotente y casi siempre estéril con 6 hijos sanos es obvio que los testículos de Marcos Ribeira fueron las últimas glándulas en resultar afectadas sin embargo una vez que fueron atacadas el progreso debió haber sido inusitadamente rápido los testículos habían sido reemplazados completamente por células grasas aunque gran parte de su hígado y su tiroides seguían aún funcionando ¿qué lo mató al final? la pituitaría y las adrenales no funcionaban era un muerto autoambulante se cayó en uno de los bares en mitad de una canción según he oído como siempre la mente de Ender encontró automáticamente contradicciones aparentes ¿cómo es que una enfermedad hereditaria se transmite si deja a sus víctimas estériles? se transmite normalmente a través de líneas colaterales un niño muere y sus hermanos y hermanas no manifestarán para nada la enfermedad pero pasarán la tendencia a sus hijos naturalmente teníamos miedo de que Marco al tener hijos le pasara a todos ellos el gen defectuoso ¿los ha estudiado? ninguno tiene ninguna deformación genética puede apostar a que Dona Ivanova estuvo todo el rato mirando por encima de mi hombro detectamos inmediatamente los genes problemáticos y aclaramos que ninguno de los niños lo tenía así de fácil ¿ninguno? ¿ni siquiera una tendencia recesiva? gracias a Dios dijo el médico ¿quién se habría casado con ellos si hubieran tenido los genes malditos? lo que no comprendo es como el defecto genético de Marco no fue descubierto ¿no se utilizan aquí normalmente chequeos genéticos? no, en absoluto pero tuvimos una gran plaga hace unos 30 años los propios padres de Dona Ivanova el venerado Augusto y la venerada Cida llevaron a cabo un detallado estudio genético de cada hombre mujer y niño en la colonia es así como encontraron la cura y sus comparaciones hechas por ordenador habrían descubierto este defecto particular es así como lo descubrí cuando Marco murió nunca había oído hablar de la enfermedad pero el ordenador la tenía en los archivos ¿y los venerados no la encontraron? aparentemente no o se lo habrían dicho a Marcos incluso si ellos no se lo hubieran dicho Ivanova misma la habría encontrado tal vez lo hizo dijo Ender Navío se rió en voz alta imposible ninguna mujer en su sano juicio tendría hijos deliberadamente de un hombre con un defecto genético como ese Marco sufrió seguramente una agonía constante durante muchos años nadie desea eso en sus propios hijos no Ivanova puede que sea excéntrica pero no está loca Jane encontraba el asunto terriblemente divertido cuando Ender volvió a casa hizo aparecer su imagen sobre el terminal para poder reírse a gusto no puede evitarlo dijo Ender en una devota colonia católica como esta el biologista es una de las personas más respetadas y por supuesto no se le ocurre cuestionar sus premisas básicas no te disculpes por él no espero que los seres humanos trabajen tan lógicamente como las máquinas pero no puedes pedirme que no me divierta en cierto modo es muy hermoso por su parte dijo Ender prefiere creer que la enfermedad de Marco era distinta de todos los otros casos registrados prefiere creer que de alguna manera los padres de Ivanova no advirtieron que Marcos tenía la enfermedad y que ella se casó con él ignorándolo aunque la regla de Oudham dice que tenemos que creer la explicación más simple que la enfermedad de Marco progresó como en todos los otros primero los testículos y que todos los hijos de Novinas son de otro padre no me extraña que Marco estuviera amargado y furioso cada uno de los seis niños le recordaba que su esposa dormía con otro hombre probablemente al principio fue parte de su trato que ella no le sería fiel pero seis hijos es demasiado las deliciosas contradicciones de la vida religiosa dijo Jane deliberadamente comete adulterio pero ni se le ocurre usar un anticonceptivo ¿has analizado el modelo genético de los hijos para ver quién puede ser el padre? ¿quieres decir que no te lo figuras? me lo figuro pero quiero asegurarme de que la evidencia clínica no se contradice con la respuesta obvia libo por supuesto váyase mental tuvo seis hijos con novina y otros cuatro más con su esposa lo que no comprendo es por qué novina no se casó con él no tiene sentido que se casara con un hombre a quien obviamente despreciaba cuya enfermedad sin duda conocía y luego tener hijos con el hombre al que debe de haber amado desde el principio perversos y retorcidos son los caminos de la mente humana recitó Jane Pinocho fue un idiota intentando convertirse en un niño de verdad estaba mucho mejor con su cabeza de madera miro escogió cuidadosamente su camino a través del bosque reconoció los árboles de vez en cuando o pensaba que lo hacía ningún humano tendría nunca la afición de los cerdis a nombrar cada árbol del bosque pero los humanos tampoco adoraban a los árboles ni los consideraban tótems de sus antepasados claro miro había escogido deliberadamente un camino más largo para llegar a la casa de troncos de los cerdis desde que libo le aceptó como segundo aprendiz para trabajar junto con su hija miro había aprendido que nunca debía seguir un mismo sendero algún día les advertía libo podría haber problemas entre los cerdis y los humanos no haremos un sendero que guía un pelotón a su destino así que hoy miro caminaba por la vertiente más lejana del arroyo junto a la cima de la alta ribera naturalmente pronto un cerdi apareció en la distancia vigilándole fue así como libo dedujo varios años antes que las hembras debían vivir en aquella dirección los machos siempre vigilaban a los cenadores cuando se acercaban demasiado y como había insistido libo miro no hizo ningún esfuerzo para dar ni un solo paso en la dirección prohibida su curiosidad se esfumaba en cuanto recordaba el aspecto que tenía el cuerpo de libo cuando él y yoanda lo encontraron libo no había muerto aún tenía los ojos abiertos y los movía solo murió cuando miro y yoanda se arrodillaron junto a él uno a cada lado sosteniendo sus manos cubiertas de sangre ah libo tu sangre aún fluía cuando tu corazón yacía abierto en tu pecho si nos hubieras hablado si nos hubieras dicho una palabra de por qué te mataron la ribera se estrechó de nuevo y libo cruzó el arroyo corriendo sobre las piedras cubiertas de verdín unos pocos minutos más tarde estaba en el pequeño claro del este oanda ya estaba allí enseñándoles cómo tratar la nata de la leche de cabra para hacer una especie de manteca había estado experimentando con el proceso durante las últimas semanas antes de conseguirlo habría sido más fácil si hubiera tenido ayuda de madre o incluso de ella puesto que ellas conocían mucho mejor las propiedades químicas de la leche de cabra pero cooperar con un biologista estaba fuera de la cuestión los venerados habían descubierto hacía más de 30 años que la leche de cabra era nutritivamente inútil para los seres humanos por tanto cualquier investigación sobre cómo procesarla para almacenaría sólo podía ser en beneficio de los cerdis miro y oanda no podían arriesgarse a nada que pudiera permitir saber que estaban quebrantando la ley e interviniendo activamente en la vida de los cerdis los cerdis más jóvenes se dedicaban a fabricar manteca con deleite habían celebrado una danza mientras sobaban las ubres de las cabras y ahora cantaban una canción sin sentido en donde se mezclaba el stark el portugués y dos de los lenguajes cerdis en un galimatías ininteligible pero gracioso miro intentó identificar los lenguajes reconoció el lenguaje de los machos naturalmente y también algunos pocos fragmentos del lenguaje de los padres que usaban para hablar a sus árboles tótem lo reconoció solamente por el sonido ni siquiera el ibo hubiera podido traducir ni una sola palabra todo sonaba como mms y bbs y ggs sin ninguna diferencia detectable para las vocales el cerdí que había estado vigilando a miro en el bosque apareció y saludó a los otros con un gran bufido la danza continuó pero la canción se detuvo inmediatamente mandachua se apartó del grupo en torno a wanda y se acercó a recibir a miro en el borde del claro bienvenido yo te miro con deseo aquello era por supuesto una traducción extravagantemente precisa del nombre de miro en stark a mandachua le encantaba traducir los nombres del portugués al stark aunque miro y wanda le habían explicado que sus nombres realmente no significaban nada y que solo era una coincidencia al que parecieran palabras pero mandachua disfrutaba con estos juegos de lenguaje como muchos otros cerdís y por eso miro respondía a yo te miro con deseo lo mismo que wanda atendía pacientemente por vaga la palabra portuguesa que traducían por wonder la que más sonaba en stark como wanda mandachua era un caso sorprendente era el cerdí más viejo pipo lo había conocido y había escrito de él como si fuera el más prestigioso de los cerdís libo también parecía pensar que era un líder no era acaso su nombre un término en argot portugués que significaba jefe sin embargo a miro y wanda les parecía como si mandachua fuera el cerdí con menos poder y prestigio nadie parecía consultarle nada era el único cerdí que siempre tenía tiempo libre para conversar con los senadores porque casi nunca estaba ocupado con un asunto importante sin embargo era el cerdí que les daba más información miro no sabía si había perdido su prestigio por intercambiar información o si compartía información con los humanos por su bajo prestigio entre los cerdís ni siquiera importaba el hecho era que a miro le gustaba mandachua pensaba que el viejo cerdí era su amigo ¿te ha obligado la mujer a comer esa pasta maloliente? le preguntó miro pura basura incluso los bebés cabras lloran cuando tienen que mamar de una teta rió mandachua si lo regaláis a las hembras del bosque nunca os volverán a hablar y sin embargo tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo suspiró mandachua los entrometidos macios tienen que verlo todo ah sí el epíteto de las hembras a veces los cerdís hablaban de ellas con respeto sincero y elaborado casi con temor como si fueran diosas luego alguno las llamaba algo tan rudo como macios los gusanos de la corteza de los árboles los cenadores ni siquiera podían preguntar sobre ellas los cerdís nunca respondían a esas preguntas hubo una época hacía mucho tiempo en la que los cerdís ni siquiera mencionaban la existencia de las hembras libo siempre había dado a entender que el cambio tenía algo que ver con la muerte de pipo antes la mención de las hembras era cabú y sólo lo hacían con reverencia en los escasos momentos de gran santidad después los cerdís mostraron esta forma reflexiva y melancólica de hablar y hacer chistes acerca de las esposas pero los cenadores nunca conseguían respuestas los cerdís dejaban claro que las hembras no eran asunto suyo hubo un silbido en el grupo que rodeaba a Wanda Mandachuva inmediatamente empezó a empujar a Miro hacia ellos flecha quiere hablar contigo Miro se sentó junto a Wanda ella no le miró habían aprendido hacía tiempo que los cerdís se incomodaban cuando tenían que observar a los machos y hembras humanos en conversación directa o incluso mirándose mutuamente hablaban con Wanda mientras estaba sola pero cuando Miro estaba presente no ni soportaban que ella les hablara a veces a Miro le volvía loco no poder ni hacerle un guiño delante de los cerdís podía sentir su cuerpo como si desprendiera calor igual que una estrella pequeña mi amigo dijo flecha tengo que pedirte un gran favor Miro pudo oír a Wanda tensarse junto a él los cerdís no pedían cosas a menudo y cuando lo hacían siempre causaba problemas me oirás Miro asintió lentamente pero recuerda que entre los humanos no soy nada y no tengo poder Libo había descubierto que los cerdís no se sentían insultados al pensar que los humanos les enviaban delegados sin poder a tratar con ellos mientras que la imagen de la impotencia les ayudaba a explicar las estrictas limitaciones de lo que podían hacer los senadores no es una petición que venga de nosotros en nuestras conversaciones tontas y estúpidas en torno al fuego de la noche ojalá pudiera yo oír la sabiduría de lo que tú llamas estupidez dijo Miro como siempre hacía fue raíz hablando desde su árbol quien lo dijo Miro suspiró en silencio le gustaba tampoco tratar con la religión de los cerdís como con el catolicismo de su propia gente en ambos casos tenía que aparentar que tomaba en serio las creencias más absurdas cada vez que se decía algo particularmente atrevido o inoportuno los cerdís lo atribuían siempre a un antepasado u otro cuyo espíritu habitaba en uno de los árboles de los alrededores poco antes de la muerte del Ivo habían empezado a mencionar a raíz como la fuente de las ideas más preocupantes era irónico que un cerdí al que habían ejecutado por rebelde fuera ahora tratado con tanto respeto en su culto adorador de los antepasados sin embargo Miro respondió como el Ivo había respondido siempre no tenemos nada más que honra y afecto hacia raíz si vosotros lo honráis debemos tener metal Miro cerró los ojos se acabó la política de no usar nunca herramientas de metal delante de los cerdís obviamente tenían observadores propios y vigilaban a los humanos mientras trabajaban desde algún punto cercano a la verja ¿para qué necesitáis metal? preguntó tranquilamente cuando bajó la lanzadera con el portavoz de los muertos desprendió un calor terrible mucho más caliente que ningún fuego que podamos hacer y sin embargo la lanzadera no ardió ni se quemó eso no era metal era un escudo plástico que absorbe calor quizás eso ayude pero el metal está en el corazón de esa máquina en todas vuestras máquinas donde usáis fuego y calor para mover las cosas hay metal nunca podremos hacer fuegos como los vuestros hasta que tengamos metal propio no puedo dijo Miro ¿nos dices que estamos condenados a ser siempre Varelse y nunca ramen? desearía o Wanda que no les hubieras explicado la jerarquía de exclusión de Demóstenes pensó Miro no estáis condenados a nada lo que hasta ahora os hemos dado lo hemos sacado de cosas que crecen en vuestro mundo natural como las cabras si nos descubrieran eso bastaría para que nos exiliaran de este mundo y nos prohibieran volver a veros el metal que los humanos usáis también sale de nuestro mundo natural hemos visto a vuestros mineros cavando en el terreno al sur de aquí Miro guardó esa información para referencias futuras no había ningún lugar desde la verja desde donde fueran visibles las minas por tanto los cerdis debían de estar cruzando la verja de algún modo y observando a los humanos desde el interior del enclave el metal proviene del suelo pero solo en algunos lugares y yo no sé cómo encontrarlos incluso cuando lo han sacado se mezcla con otras clases de roca tienen que purificarlo y transformarlo a través de procesos muy difíciles cada lámina de metal cuesta mucho esfuerzo si os diéramos una simple herramienta un destornillador o un serrucho se los echaría en falta y los buscarían nadie busca leche de cabra flecha le miró fijamente unos instantes pensaremos sobre esto dijo flecha llamó a calendario quien puso tres flechas en su mano mira son buenas eran tan perfectas como de costumbre bien compensadas y rectas la innovación era la punta no estaba hecha de oxidiana hueso de cabra dijo miro usamos la cabra para matar a la cabra devolvió las flechas a calendario entonces se puso en pie y se marchó calendario sostuvo el haz de flechas en la mano y les cantó algo en el lenguaje de los padres miro reconoció la canción aunque no entendió las palabras mandachuba le había explicado una vez que era una oración en la que se pedía al árbol muerto que los perdonara por usar herramientas que estaban hechas de malera de otro modo dijo los árboles pensarían que los pequeños les odiaban religión miro suspiró calendario se llevó las flechas entonces el joven cerdy llamado humano tomó su lugar balanceándose delante de miro llevaba un bulto envuelto en hojas que colocó en el suelo y abrió con sumo cuidado era el libro de la reina colmena y el hegemón que miro les había dado cuatro años antes aquello había provocado una pequeña discusión entre miro y owanda ella la empezó al hablar con los cerdis de religión no fue realmente culpa suya fue mandachuba quien le preguntó ¿cómo podéis vivir los humanos sin árboles? ella entendió la pregunta por supuesto no le hablaba de plantas sino de dioses tenemos también un dios un hombre que murió y que sin embargo vive aún le explicó ¿solo uno? entonces ¿dónde vive ahora? nadie lo sabe entonces ¿para qué sirve? ¿cómo podéis hablar con él? habita en nuestros corazones esto les desconcertó más tarde libo se había reído y había dicho ¿veis? para ellos nuestra sofisticada teología les suena a superstición habita en nuestros corazones de verdad ¿qué clase de religiones es acompañada con los dioses que podemos ver y sentir? y a los que pueden escalar y coger macios de su corteza por no mencionar el hecho de que talan a algunos para hacer su casa de troncos dijo Oanda ¿talar? ¿con herramientas de madera o de piedra? no, Oanda ellos les rezan para que se caigan pero a Oanda no le hacían gracia los chistes sobre la religión más tarde a petición de los Cervis Oanda les dio una edición del Evangelio de San Juan de la Palazza así simplificada en estar de la Biblia de O'Wai pero Miro había insistido en darles también un libro de la Reina Colmena y el Hegemón San Juan no dice nada de seres que habitan en otros mundos señaló Miro pero el portavoz de los muertos explica los insectores a los humanos y los humanos a los insectores Oanda se había enfadado por su blasfemia pero antes de que pasara un año vieron que los Cervis encendían sus fuegos con páginas de San Juan mientras que envolvían cuidadosamente en hojas la Reina Colmena y el Hegemón durante una temporada esto causó gran dolor en O'Wanda y Miro aprendió que era mejor no pincharle sobre el tema ahora humano abrió el libro por la última página Miro advirtió que todos los otros Cerdis se congregaban silenciosamente alrededor la danza había terminado humano tocó la última palabra del libro el portavoz de los muertos murmuró sí lo conocí anoche es el portavoz verdadero así lo dice Raíz Miro les había advertido que había muchos portavoces y que el escritor de la Reina Colmena y el Hegemón seguramente estaría ya muerto aparentemente aún no podían dejar de mantener viva la esperanza de que el que había venido fuera el real el que había escrito el libro creo que es un buen portavoz dijo Miro fue amable con mi familia y creo que se puede confiar en él ¿cuándo vendrá y nos hablará a nosotros? no se lo he preguntado todavía no es algo que yo pueda decidir tomará tiempo Humano echó la cabeza hacia atrás y auró ¿es esta mi muerte? pensó Miro no los otros tocaron a Humano suavemente y le ayudaron a envolver de nuevo el libro y a llevárselo Miro se levantó para marcharse ninguno de los cerdís le vio hacerlo estaban todos ocupados haciendo algo Miro podría haberse vuelto invisible y no se hubieran dado cuenta Obandale alcanzó en el borde del bosque donde la vegetación les hacía invisibles a cualquier posible observador de milagro aunque ninguno se molestaba nunca en mirar hacia allí Miro llamó suavemente él se giró a tiempo de tomarla en sus brazos ella tuvo tal sobresalto que Miro tuvo que dar un paso para evitar que cayera ¿estás intentando matarme? preguntó él o intentó hacerlo ella le besaba lo que hacía difícil hablar finalmente él se olvidó del discurso y le devolvió un beso largo y profundo entonces bruscamente ella le apartó te estás volviendo libidinoso dijo sucede cada vez que una mujer me ataca y me besa en el bosque enfríate Miro aún falta mucho ella le agarró por la cintura le atrajo hacia sí y volvió a besarle dos años más hasta que podamos casarnos sin el consentimiento de tu madre Miro ni siquiera trató de discutir no le preocupaban mucho las prohibiciones de los curas sobre la fornicación pero sabía lo vital que era en una comunidad tan frágil como Milagro que las costumbres matrimoniales fueran estrictamente cumplidas comunidades grandes y estables podían absorber una cantidad razonable de parejas sin legalizar Milagro era demasiado pequeña lo que Wanda hacía por fe Miro lo hacía por convicción racional a pesar de un millar de oportunidades eran célibes como monjes aunque si Miro pensara por un momento que alguna vez tendrían que cumplir los mismos votos de castidad en el matrimonio que los que se requerían en el monasterio de los filos la virginidad de Wanda estaría en grave e inmediato peligro ese portavoz dijo ella sabes lo que pienso de traerle aquí habla tu catolicismo no tu mente racional Miro intentó besarla pero ella bajó la cara en el último momento y él se encontró con la nariz en los labios la besó apasionadamente hasta que ella se echó a reír y le apartó eres liante y ofensivo Miro se frotó la manga contra la nariz ya hemos mandado al infierno el método científico cuando les ayudamos a elevar su nivel de vida nos quedan 10 o 20 años antes de que los satélites empiecen a mostrar resultados obvios para entonces tal vez podamos establecer una diferencia permanente pero no tendremos ninguna oportunidad si dejamos que un extraño entre en el proyecto se lo dirá alguien tal vez sí y tal vez no recuerda que yo mismo fui un extraño extraño pero no extranjero tenías que haberle visto anoche o Wanda primero con Grego y luego cuando Cuara se despertó llorando niños solitarios y desesperados ¿qué prueba eso? y ella riéndose y olado formando parte de la familia y Kim al menos dejó de gritar pidiendo que el infiel se marchara me alegro por tu familia Miro espero que pueda sanarla permanentemente de verdad puedo ver la diferencia en ti también estás más esperanzado de lo que te he visto en mucho tiempo pero no lo traigas aquí Miro se mordió el interior de la mejilla por un momento y luego se marchó Wanda corrió tras él y lo cogió por el brazo estaban al descubierto pero el árbol de raíz se alzaba entre ellos y la verja no me dejes así dijo ella fieramente no te marches de esa manera sé que tienes razón pero no puedo evitar lo que siento cuando estaba en nuestra casa era como era como si Libo hubiera vuelto mi padre odiaba a tu madre Miro él nunca habría ido allí pero si lo hubiera hecho en casa este portavoz actuaba de la misma manera que Libo lo hacía en la estación ¿lo entiendes? ¿y tú? viene y actúa de la manera que tu padre debiera haberlo hecho pero que no hizo nunca y cada uno de vosotros empieza a girar panza arriba como un cachorrito el desdén de su cara era irritante Miro quiso golpearla en cambio se dio la vuelta y dio un puñetazo contra el árbol de raíz en sólo un cuarto de siglo había crecido casi 80 centímetros de diámetro y la corteza era áspera y le lastimó la mano lo siento Miro yo no tenía intención sí que la tenías pero fue una cosa estúpida y egoísta sí yo sólo porque mi padre fuera escoria no significa que tenga que entregarme meneando la cola al primer hombre amable que me da una palmada en la cabeza lo sé lo sé lo sé su mano acarició su pelo su hombro su cintura porque sé lo que es un hombre bueno no sólo un padre sino un hombre bueno conocí a Libo no y cuando te digo que este portavoz este Andrew Higgin es como Libo escúchame y no lo consideres como el alboroto de unco te escucho quiero conocerle Miro Miro se sorprendió estaba llorando todo era parte de lo que el portavoz podía hacer incluso cuando no estaba presente había aflojado las cuerdas tirantes del corazón de Miro y ahora Miro no podía hacer nada por evitar que saliera cuanto allí guardaba tienes razón dijo suavemente con la voz distorsionada por la emoción le vi venir con toda su capacidad para aliviar y pensé si hubiera sido mi padre se volvió para mirar a Wanda sin importarle que viera que tenía los ojos enrojecidos y la cara surcada por lágrimas es lo que decía todos los días cuando regresaba a casa desde la estación cenador si Libo fuera mi padre si yo fuera su hijo ella sonrió y le abrazó su pelo le quitó las lágrimas de la cara ah Miro me alegra que no fuera tu padre porque entonces yo sería tu hermana y nunca podría esperar tenerte para mí 10 los hijos de la mente regla 1 para formar parte de la orden todos los hijos de la mente de Cristo deben estar casados pero deben ser castos pregunta 1 ¿por qué es necesario el matrimonio para todos? los necios dicen ¿por qué tenemos que casarnos? el amor es el único lazo que mi amada y yo necesitamos a ellos les digo que el matrimonio no es una alianza entre un hombre y una mujer incluso las bestias se aparean y alumbran sus retoños el matrimonio es una alianza entre un hombre y una mujer por un lado y su comunidad por el otro casarse siguiendo la ley de la comunidad es convertirse en un ciudadano completo rehusar el matrimonio es ser un extraño un niño un proscrito un esclavo o un traidor la única constante en todas las sociedades humanas es que sólo aquellos que obedecen las leyes tabúes y costumbres del matrimonio son auténticos adultos pregunta 2 ¿por qué entonces se ordena el celibato para los sacerdotes y monjas? para separarlos de la comunidad las monjas y sacerdotes son servidores no ciudadanos son ministros de la iglesia pero no son la iglesia la madre iglesia es la novia y Cristo es el novio las monjas y sacerdotes son simplemente invitados a la boda pues han renunciado a su ciudadanía en la comunidad de Cristo para servirla pregunta 3 ¿por qué se casan entonces los hijos de la mente de Cristo? ¿no servimos también a la iglesia? no servimos a la iglesia excepto como la sirven todos los hombres y mujeres a través de sus matrimonios la diferencia es que mientras ellos transmiten sus genes a la siguiente generación nosotros transmitimos nuestro conocimiento su legado se encuentra en las moléculas genéticas de las generaciones que vendrán mientras que nosotros vivimos en sus mentes los recuerdos son los hijos de nuestros matrimonios y no son ni más ni menos dignos que los hijos de carne y hueso concebidos en el amor sacramental San Angelo regla y catecismo de la orden de los hijos de la mente de Cristo el deán de la catedral llevaba consigo el silencio propio de las oscuras capillas y los gruesos muros a dondequiera que fuera cuando entró en la clase un pesado silencio cayó sobre los estudiantes que incluso contuvieron la respiración cuando apareció en el aula sin hacer ningún ruido don Cristo murmuró el deán el obispo necesita hacerle una consulta los estudiantes la mayoría adolescentes no eran tan jóvenes como para no conocer las tirantes relaciones entre la jerarquía de la iglesia y la de los monjes más libres que dirigían la mayoría de las escuelas católicas en los cien mundos don Cristo además de ser un excelente profesor de historia geología arqueología y antropología era también abad del monasterio de los filos de la mente de Cristo su posición lo convertía en el primer rival del obispo por la supremacía espiritual en Lusitania en algunos sentidos incluso podría considerársele su superior en la mayoría de los mundos había sólo un abad de los filos por cada arzobispo mientras que por cada obispo había un encargado de escuela pero don Cristo como todos los filos dejaba bien claro que obedecía completamente a la jerarquía de la iglesia a la llamada del obispo desconectó inmediatamente el acril y terminó la clase sin llegar a completar el tema en discusión los estudiantes no se sorprendieron sabían que haría lo mismo si algún sacerdote ordenado hubiera entrado en su clase era por supuesto inmensamente halagador para la jerarquía sacerdotal ver lo importante que eran a los ojos de los filos pero también quedaba claro que cada vez que visitaran la escuela durante las horas de enseñanza la clase acabaría inmediatamente en el punto donde estuviera como resultado los sacerdotes rara vez visitaban la escuela y los filos a través de su extrema deferencia mantenían una independencia casi completa don cristo sabía bastante bien por qué le había llamado el obispo el doctor navío era un hombre indiscreto y durante toda la mañana se había esparcido el rumor de que el portavoz de los muertos había proferido una temible amenaza a don cristo le resultaba difícil soportar los temores de la jerarquía cada vez que se enfrentaban a infieles y arejes el obispo estaría furioso lo que significaba que pediría que alguien hiciera algo aunque lo mejor era como de costumbre la inacción la paciencia y la cooperación además corría la voz de que este portavoz era el mismo que habló de la muerte de san ángelo si era así probablemente no sería un enemigo sino un amigo de la iglesia o al menos un amigo de los filos lo que a los ojos de don cristo era lo mismo mientras seguía al silencioso de han entre los edificios de la facultad y a través del jardín de la catedral despejó su corazón de la furia y la molestia que sentía una y otra vez repitió su nombre monástico ama ya todo mundo para que deus vos ame había escogido cuidadosamente su nombre cuando él y su prometida se habían unido a la orden pues sabían que su mayor debilidad era la furia y la impaciencia como todos los filos se bautizó con la invocación contra su pecado más potente era una de las maneras en que se mostraban espiritualmente desnudos ante el mundo no nos vestiremos de hipocresía enseñó san ángelo cristo nos vestirá de virtud como los lirios del campo pero no haremos ningún esfuerzo por parecer virtuosos don cristo sentía que su virtud se debilitaba hoy el frío viento de la impaciencia podría helarlo hasta los huesos así que cantó silenciosamente su nombre pensando el obispo peregrino es un maldito idiota pero ama ya todo mundo para que deus vos ame hermano amai dijo el obispo peregrino nunca usaba el nombre honorífico don cristo a pesar de que se sabía que muchos cardenales ofrecían esa cortesía me alegra que haya venido navío estaba ya sentado en la silla más cómoda pero a don cristo no le extrañó la indolencia había vuelto gordo a navío y ahora su gordura le hacía indolente alimentándose siempre de sí misma y don cristo agradecía no estar afligido se sentó en un alto taburete sin respaldo eso evitaría que su cuerpo se relajase y ayudaría a que su mente permaneciera alerta casi inmediatamente navío contó su doloroso encuentro con el portavoz de los muertos completado con elaboradas explicaciones de lo que el portavoz había amenazado con hacerles si continuaba la no cooperación inquisidor nada menos un infiel atreviéndose a suplantar la autoridad de la madre iglesia o como el miembro laxo adquiere un espíritu de cruzado cuando se amenaza a la madre iglesia pero pídele que vaya a misa una vez a la semana y verás como el espíritu cruzado se encoge y se echa a dormir las palabras de navío tuvieron efecto el obispo peregrino se enfadó aún más su cara adquirió un matiz sonrosado bajo el oscuro color marrón de su piel cuando el informe de navío terminó por fin peregrino se volvió a don cristo con la cara convertida en una máscara de furia que dice ahora hermano amai diría si fuera menos discreto que fue usted un idiota al interferirse con este portavoz cuando supo que la ley estaba de su lado y cuando no nos había hecho ningún daño ahora le han provocado y es mucho más peligroso de lo que habría sido si simplemente hubiera ignorado su llegada don cristo sonrió ligeramente e inclinó la cabeza pienso que deberíamos golpear primero para quitarle el poder de hacernos daño aquellas palabras militantes tomaron al obispo peregrino por sorpresa exactamente dijo pero no esperaba que comprendiera usted eso los filos son tan ardorosos como cualquier cristiano seglar podría serlo dijo don cristo pero ya que no tenemos ningún sacerdocio debemos contentarnos con la razón y la lógica como pobres sustitutos de la autoridad el obispo peregrino sospechó que había ironía en sus palabras pero nunca era capaz de detectarla gruñó y encogió los ojos entonces hermano amai como propone que le golpeemos bien padre peregrino la ley es muy explícita tiene poder sobre nosotros si interferimos en la representación de sus deberes ministeriales si queremos desprenderle del poder de hacernos daño simplemente tenemos que cooperar con él el obispo rugió y golpeó la mesa con el puño es exactamente el tipo de sofisma que debía haber esperado de usted amai tom cristo sonrió realmente no hay otra alternativa o contestamos sus preguntas o hace la petición con completa justicia para que le concedan estatus de inquisidor y usted tendrá que tomar una nave que le lleve al vaticano para responder a los cargos de persecución religiosa todos le apreciamos demasiado obispo peregrino para hacer nada que pudiera causar su cese del cargo oh si conozco su aprecio los portavoces de los muertos son todos bastante inofensivos no mantienen una organización rival no administran ningún sacramento ni siquiera claman que la reina colmena y el hegemón sea una obra de las escrituras la única cosa que hacen es descubrir la verdad sobre las vidas de los muertos y luego le cuentan a todo el mundo que quiere escuchar la vida de una persona muerta tal como el muerto tuvo intención de vivirla y pretende que eso es inofensivo al contrario San Ángelo fundó nuestra orden precisamente porque decir la verdad es un acto muy poderoso pero pienso que es mucho menos dañino que pongo por caso la reforma protestante y la revocación de la licencia católica bajo el cargo de persecución religiosa garantizaría la autorización inmediata de los suficientes emigrantes no católicos para hacer que representemos no más de un tercio de la población el obispo peregrino se frotó el anillo ¿autorizaría eso el congreso estelar? han limitado el tamaño de esta colonia traer a tantos infieles sobrepasaría con creces ese límite pero debe saber que ya han previsto eso ¿por qué piensa que han dejado dos naves espaciales en la órbita de nuestro planeta? ya que una licencia católica garantiza un crecimiento de la población sin restricciones simplemente acabarán con nuestro exceso de población con una emigración forzada esperan hacerlo dentro de una generación o dos ¿por qué no iban a empezar ahora? no harían eso el congreso estelar se formó para detener las yiats y los progrons que tenían lugar en media docena de lugares una invocación a las leyes de persecución religiosa es un asunto serio está completamente fuera de lugar un portavoz de los muertos es llamado por una especie de hereje medio loco y de repente nos enfrentamos a una emigración forzada mi amado padre las cosas siempre han sido así entre la autoridad seglar y la religiosa tenemos que ser pacientes aunque no sea por otra razón más que por esta ellos tienen toda la fuerza navío frunció el ceño ante esto puede que tengan la fuerza pero nosotros tenemos las llaves del cielo y del infierno dijo el obispo y estoy seguro de que la mitad del congreso estelar ya se relame de ganas mientras tanto quizá yo pueda ayudar a aliviar el dolor de este tiempo hostil en vez de tener que refractarse públicamente de sus observaciones anteriores sus estúpidas destructivas y retorcidas observaciones hagamos saber que ha instruido a los filos de mente de cristo para que soporten la onerosa carga de contestar las preguntas del infiel puede que no conozca usted todas las respuestas que quiere dijo navío pero podemos averiguar las respuestas para él no quizás así la gente de milagro no tendrá que responderle nunca directamente en cambio hablarán solamente a inofensivos hermanos y hermanas de nuestra orden en otras palabras dijo peregrino secamente los monjes de su orden se convertirán en servidores del infiel tom cristo cantó su nombre silenciosamente otras tres veces ender no se había sentido más claramente en territorio enemigo desde que pasó su infancia con los militares el camino que llevaba a la colina desde la praja estaba desgastado por los pasos de los pies de muchos adoradores y la cúpula de la catedral era tan alta que excepto en algunos lugares en lo más empinado de la cuesta era visible todo el tiempo desde la colina la escuela primaria estaba a la derecha construida en forma de terraza en la ladera a la izquierda estaba la vila dos profesores llamada así por los maestros aunque en realidad estaba habitada por los jardineros conserjes empleados y otros cargos los profesores que vio Ender llevaban todos las túnicas grises de los filos y le miraron con curiosidad mientras pasaban por su lado la enemistad empezó cuando llegó a la cima de Lina una amplia casi plana extensión de césped y jardín inmaculadamente cuidado con ordenados parterres formando senderos este es este es el mundo de la iglesia pensó Ender todo en su sitio y ninguna mala hierba era consciente de las muchas miradas que se le dirigían pero ahora las sotanas eran negras o naranjas sacerdotes y diáconos cuyos ojos brillaban malévolos de la autoridad que mantenían bajo amenazas ¿qué es lo que os robo al venir aquí? les preguntó Ender en silencio pero sabía que su odio no era inmerecido era una hierba salvaje creciendo en el jardín bien cuidado donde se detenía amenazaba el desorden y muchas flores hermosas morirían si echaba raíces y chupaba la vida de su suelo Jane charlaba amigablemente con él tratando de provocarle para que contestara pero Ender rehusaba caer en su juego los sacerdotes no le verían mover los labios había una considerable facción en la iglesia que consideraba los implantes como el que llevaba en el oído un sacrilegio al tratar de mejorar un cuerpo que Dios había creado perfecto ¿cuántos curas puede soportar esta comunidad Ender? dijo ella haciendo como que se maravillaba a Ender le habría gustado replicarle que ella ya tenía el número exacto en sus archivos uno de sus placeres era decir cosas molestas cuando él no estaba en posición de contestarle o reconocer públicamente que ella le hablaba al oído zánganos que ni siquiera se reproducen si no copulan no demanda la evolución que se extingan por supuesto sabía que los sacerdotes hacían la mayor parte del trabajo administrativo y público de la comunidad Ender pensó sus respuestas como si pudiera expresarlas en voz alta si los sacerdotes no estuvieran aquí entonces serían los miembros del gobierno o grupos de negocios o corporaciones o cualquier otro grupo quienes se expanderían para tomar la carga alguna jerarquía rígida emerge siempre como la fuerza conservadora de una comunidad manteniendo su identidad a pesar de las constantes variaciones y cambios que la amenazaban si no hubiera ningún abogado de la ortodoxia la comunidad se desintegraría inevitablemente una ortodoxia poderosa es molesta pero es esencial para la comunidad no había escrito esto valentine en su libro sobre zanzíbar comparaba la clase sacerdotal con el esqueleto de los vertebrados sólo para demostrarle que podía anticipar sus argumentos antes incluso de que pudiera decirlos en voz alta jane proporcionó la cita implacable habló con la voz de valentine que había almacenado obviamente para atormentarle los huesos son duros y parecen muertos y óseos pero al agruparse a su alrededor el resto del cuerpo ejecuta los movimientos de la vida el sonido de la voz de valentine le lastimó más de lo que esperaba ciertamente más de lo que jane había pretendido advirtió que era su ausencia lo que le hacía tan sensible a la hostilidad de los sacerdotes había soportado las dentelladas de los calvinistas había caminado filosóficamente desnudo entre los carbones ardientes del islam y los fanáticos shinto le habían cantado amenazas de muerte en su ventana de kioto pero valentine había estado siempre cerca en la misma ciudad respirando el mismo aire afligida por el mismo clima le inspiraba valor al partir él regresaba en busca de consuelo y su conversación encontraba sentido incluso a sus fallos dándole pequeñas notas de triunfo incluso en la derrota la dejé hace apenas 10 días y ya siento su falta a la izquierda creo dijo jen afortunadamente ahora usaba de nuevo su propia voz el monasterio está en el ala oeste de la colina vigilando la estación cenador ender pasó junto a la facultad donde los alumnos estudiaban las ciencias superiores a partir de los 12 años y allí estaba esperando el monasterio sonrió ante el contraste entre la catedral y el monasterio los filos eran casi inofensivos en su repudio de la opulencia no era extraño que la jerarquía les demiera dondequiera que fuera incluso el jardín del monasterio era un argumento rebelde todo estaba abandonado y formaba matojos de hierba sin cortar el abad se llamaba don cristo por supuesto se habría llamado don acrista si hubiera sido una abadesa en este lugar como sólo había una escuela baixa y una facultade había sólo un encargado con elegante simplicidad el marido dirigía el monasterio y la esposa las escuelas envolviendo todos los asuntos de la orden en un solo matrimonio hender le había dicho a san ángel o al principio que era la cima de la pretensión y no de la humildad el que los jefes de los monasterios y las escuelas se llamaran don cristiano o doña cristiana arrogándose un título que debería pertenecer a todos los seguidores de cristo indistintamente san ángel pero solamente había sonreído porque eso era precisamente lo que tenía en mente arrogante en su humildad eso era y esa era una de las razones por las que hender le amaba don cristos salió al patio para saludarle en vez de esperarle en su escritorio parte de la disciplina de la orden era la de molestarse uno deliberadamente en favor de aquellos a quienes se sirve portavoz andrew exclamó don ceifeiro dijo hender a su vez ceifeiro segador era el título que la orden daba al oficio de abad los encargados de las escuelas eran llamados sagadores y los monjes maestros semeadores sembradores el ceifeiro sonrió al ver que el portavoz rehusaba su título común don cristo sabía lo difícil que era requerir que otra gente llamara a los filos por sus títulos y sus nombres compuestos como decía san ángelo cuando te llaman por tu título admiten que eres cristiano cuando te llaman por tu nombre un sermón sale de sus propios labios tomó a hender por los hombros sonrió y dijo si soy el ceifeiro y que es usted para nosotros nuestra mala hierba intento ser un tizón a donde quiera que voy tenga cuidado entonces o el señor de los cosechas le quemará con las cizañas lo sé la condenación está solo a un suspiro de distancia y no hay esperanza de que me arrepienta los sacerdotes se arrepienten nuestro trabajo es enseñar a la mente es bueno que haya venido fue bueno que me invitara me han obligado a tomar unas medidas de fuerza para lograr que alguien converse conmigo el ceifeiro comprendía por supuesto que el portavoz sabía que la invitación se debía solamente a su amenaza inquisitorial pero el hermano ama y prefería mantener la conversación en términos alegres venga es cierto que conoció a san ángelo es usted el mismo que habló en su muerte ender hizo un gesto hacia los altos matojos que sobrepasaban el muro del patio habría aprobado el desarreglo de su jardín le encantaba provocar al cardenal aquila y sin duda su obispo peregrino también arruga la nariz de disgusto por su mantenimiento tom cristo retrocedió conoce demasiados secretos nuestros si le ayudamos a encontrar respuestas a sus preguntas se marchará hay esperanza el máximo tiempo que me he quedado en un lugar desde que empecé a servir como portavoz ha sido el año y medio que he estado viviendo en reikiabik en trondheim desearía que nos prometiera una estancia igualmente breve aquí no por mí sino por la paz interior de aquellos que llevan sotanas mucho más importantes que la mía ender dio la única respuesta sincera que podría ayudar a tranquilizar la mente del obispo prometo que si alguna vez encuentro un lugar en donde asentarme dejaré mi título de portavoz y me convertiré en un ciudadano productivo en un lugar como este eso incluiría convertirse al catolicismo san ángelo me hizo prometer hace años que si alguna vez me convertía a alguna religión sería a la suya de alguna manera eso no parece una profesión de fe sincera es porque no tengo ninguna el ciceiro se rió como si lo supiera por experiencia e insistió en mostrarle a ender el monasterio y las escuelas antes de tratar sobre sus preguntas a ender no le importó quería ver hasta dónde habían llegado las ideas de san ángelo en los siglos que habían pasado desde su muerte las escuelas parecían bastante agradables y la calidad de la educación era alta pero oscureció antes de que el ciceiro le llevara de vuelta al monasterio y le hiciera pasar a la pequeña celda que compartían él y su esposa la aradora don acris ya estaba allí creando ejercicios gramaticales en el terminal situado entre las dos camas esperaron hasta que encontró un punto en el que pararse antes de hablarle el ciceiro lo presentó como el portavoz andrew pero parece que le cuesta trabajo llamarme don cristo lo mismo le pasa al obispo dijo su esposa mi nombre verdadero es detesta yo pecado es hace yo direito ender tradujo detesta el pecado y hace el bien el nombre de mi marido tiene una abreviatura encantadora ama y amas pero el mío puede imaginarse gritarle a un amigo y detesta los tres se echaron a reír amor y repulsa eso es lo que somos marido y mujer como me llamará si el nombre de cristiana es demasiado bueno para mí ender le miró a la cara que empezaba a mostrar arrugas y que alguien más crítico que él consideraría vieja sin embargo había una alegría en su sonrisa y un vigor en sus ojos que la hacían parecer mucho más joven aún más que ender le llamaría belleza pero su marido me acusaría de flirtear con usted no él me llamaría veladona de la belleza al veneno en un chiste un poco molesto no es verdad don cristo es mi trabajo hacer que seas humilde y es el mío mantenerte casto respondió ella ender no pudo evitar mirar de una cama a otra a otro que siente curiosidad sobre nuestro matrimonio célibe dijo el ceifeiro no dijo ender pero recuerdo que san ángel urgía a que marido y mujer usaran una sola cama la única manera en que podríamos hacer eso dijo la aradora es si uno de nosotros durmiera durante la noche y el otro durante el día las reglas deben adaptarse a la fuerza de los filos honestamente explicó el ceifeiro no hay duda de que algunos pueden compartir la cama y permanecer célibes pero mi esposa es aún demasiado hermosa y las ansias de mi carne demasiado insistentes eso era lo que intentaba san ángelo dijo que la cama de matrimonio debería ser la prueba constante de vuestro amor por el conocimiento esperaba que cada hombre y mujer en la orden después de un tiempo escogerían reproducirse en la carne así como en la mente pero en el momento en que hagamos eso dijo el ceifeiro tendremos que dejar los filos es lo que nuestro querido san ángelo no comprendía porque nunca hubo un auténtico monasterio de la orden durante su vida dijo la aradora el monasterio se convierte en nuestra familia y dejarlo sería tan doloroso como el divorcio en cuanto las raíces se marchitan la planta no puede crecer de nuevo sin gran dolor y sufrimiento así que dormimos en camas separadas y así tenemos fuerzas para permanecer en nuestra amada orden ella habló con tanta satisfacción que contra su voluntad los ojos de Ender se llenaron de lágrimas ella lo vio se ruborizó y miró hacia otro lado no llore por nosotros portavoz Andrew tenemos mucha más alegría que sufrimiento me ha malinterpretado dijo Ender mis lágrimas no eran debidas a la pena sino a la hermosura de todo esto no dijo el ceifeiro incluso los sacerdotes célibes piensan que la castidad en nuestro matrimonio es como poco excéntrica pero yo no contestó Ender por un momento quiso hablarles de su larga estancia con Valentine tan cerca de él como una amante esposa y sin embargo casta como una hermana pero pensar en ella le creó un nudo en la garganta se sentó en la cama del ceifeiro y se llevó las manos a la cara ¿pasa algo malo? preguntó la aradora al mismo tiempo la mano del ceifeiro se posó suavemente en su cabeza Ender alzó la cara intentando combatir el repentino ataque de amor y añoranza por Valentine me temo que este viaje me ha costado más que ningún otro dejé a mi hermana que viajó conmigo durante muchos años se casó en Reykjavik para mí ha pasado solo una semana pero noto que la echo de menos más de lo que esperaba ustedes dos ¿nos está diciendo que también es célibe? preguntó el ceifeiro y ahora también viudo susurró la aradora a Ender no le pareció incongruente del todo nombrar la pérdida de Valentine en esos términos si esto forma parte de algún plan maestro tuyo Ender admito que es demasiado profundo para mí susurró Jane en su oído pero naturalmente no formaba parte de ningún plan Ender se asustó al ver que perdía el control de esta manera anoche en la casa de los Rivera era el amo de la situación ahora sentía que se había rendido a estos monjes casados con el mismo abandono que habían mostrado Cuara o Globo creo que ha venido aquí buscando respuesta a más preguntas de las que sabe dijo el ceifeiro debe estar tan solo dijo la aradora su hermana ha encontrado un lugar donde descansar está también buscando uno no lo creo contestó Ender me temo que he abusado de su hospitalidad los monjes no ordenados no pueden oír confesiones la aradora se rió en voz alta o cualquier católico puede oír la confesión de un infiel el ceifeiro sin embargo no se rió portavoz Andrew nos has dado obviamente más confianza de la que habías planeado pero te aseguro que nos merecemos esa confianza y en el proceso amigo mío he llegado a creer que puedo confiar en ti el obispo te teme y admito que yo mismo tenía mis propios resquemores pero ya no te ayudaré si puedo porque creo que no causarás ningún daño premeditadamente a nuestro pueblo ah susurró Jane ahora lo veo una maniobra muy inteligente de tu parte Ender juegas mucho mejor que yo aquella puya hizo que Ender se sintiera cínico y traidor e hizo algo que nunca había hecho antes se llevó la mano a la oreja encontró el cierre del alfiler que sujetaba la joya empujó con la uña y se la quitó la joya quedó inutilizada Jane ya no podía hablarle al oído ya no podía ver y oír desde su estratégico emplazamiento salgamos fuera dijo Ender ellos comprendieron perfectamente lo que acababa de hacer puesto que la función de un implante de esas características era bien conocida lo vieron como prueba de su deseo de una conversación privada y provechosa y por tanto accedieron a acompañarle de inmediato Ender había pretendido desconectar la joya temporalmente como respuesta a la insensibilidad de Jane había pensado en desconectar el interface solo por unos minutos pero la manera como la aradora y el ceiceiro parecieron relajarse cuando la joya quedó desactivada le hizo imposible volver a conectarla al menos durante un rato fuera en la colina imbuido en la conversación con la aradora y el ceiceiro se olvidó que Jane no escuchaba le hablaron de la infancia solitaria de Novina y como recordaban haberle visto cobrar vida a través de los paternales cuidados de Pipo y la amistad de Livo pero desde la noche de su muerte ella ha muerto también para todos nosotros Novina no supo nunca las discusiones que tuvieron lugar con ella como tema las penas de la mayoría de los niños normalmente no desembocaban en reuniones en las habitaciones del obispo o en conversaciones entre los profesores del monasterio o en especulaciones sin fin en las oficinas de la alcaldesa la mayoría de los niños después de todo no eran hijos de los venerados ni eran el único xenobiólogo del planeta se volvió muy distante y fría hizo informes de su trabajo sobre la adaptación de vida vegetal nativa para uso humano y sobre plantas nacidas en la tierra para sobrevivir en Lusitania siempre contestaba a todas las preguntas fácil alegre e inofensivamente pero estaba muerta para nosotros no tenía amigos también le preguntamos a Livo Dios de descanso a su alma y nos dijo que incluso él que había sido su amigo no había llenado el alegre vacío que mostraba a todo el mundo en cambio ella se mostraba furiosa con él y le prohibió que le hiciera según qué preguntas el ceifeiro arrancó una hoja de hierba nativa y exprimió el líquido de la superficie interna deberías probar esto portavoz Andrew tiene un sabor interesante y ya que tu cuerpo no puede metabolizarlo es bastante inofensivo debes advertirle esposo que los bordes de la hierba pueden cortarle los labios y la lengua como cuchillas estaba a punto de decírselo Ender servió peló una hoja y la probó canela amarga un poco de regusto ácido la pesadez de lo rancio el sabor era reminiscente de muchas cosas pocas agradables pero también era fuerte esto podría ser adictivo mi esposo está a punto de hacer una alegoría portavoz Andrew ten cuidado el ceifeiro servió tímidamente no dijo San Ángelo que Cristo enseñó el camino correcto uniendo nuevas cosas a las viejas el sabor de la hierba dijo Ender que tiene que ver con Novina es muy rebuscado pero creo que Novina probó algo no tan agradable pero tan fuerte que la abrumó y ya nunca pudo deshacerse del sabor ¿qué fue? en términos teológicos el orgullo de la culpa universal es una forma de vanidad y egomanía se considera responsable de cosas que posiblemente no sean culpa suya como si lo controlara todo como si el sufrimiento de otras personas fuera una especie de sufrimiento por sus pecados se culpa de la muerte de Pipo dijo la aradora no es tonta repuso Ender sabe que fueron los celis y sabe que Pipo fue a ello solo ¿cómo podría ser culpa suya? cuando se me ocurrió este pensamiento puse la misma objeción pero entonces eché un vistazo a las transcripciones y grabaciones de los sucesos ocurridos en la noche en que murió Pipo había solo una pista una observación que hizo Libo pidiéndole a Novin a que le mostrase aquello en lo que ella y Pipo habían estado trabajando justo antes de que Pipo saliera para ver a los cerdis ella le dijo que no eso fue todo alguien interrumpió y nunca se volvió a sacar el tema al menos no en la estación cenador ni en ningún lugar donde quedara registrado nos preguntamos qué sucedió justo antes de la muerte de Pipo portavoz Andrew intervino la aradora ¿por qué se marchó de esa forma? ¿se habían peleado o algo por el estilo? ¿estaba furioso? cuando muere algún ser querido y tu último contacto con él ha sido un arrebato de furia o de pesar entonces empiezas a echarte la culpa si yo no hubiera dicho esto si no hubiera dicho lo otro intentamos reconstruir lo que pasó esa noche nos dirigimos a los ficheros del ordenador los que automáticamente retienen las notas de trabajo un registro de todo lo que se hace por cada persona y todo lo relativo a ella había sido sellado completamente no sólo los archivos con los que estaba trabajando ni siquiera pudimos acceder a los que tenían relación ni siquiera pudimos descubrir qué ficheros nos escondía simplemente no pudimos entrar ni tampoco pudo la alcaldesa ni con sus poderes y permisos especiales la aradora asintió fue la primera vez que alguien cerraba archivos públicos de esa manera archivos de trabajo parte de la labor de la colonia fue una osadía por su parte por supuesto que la alcaldesa podría haber usado sus poderes de emergencia pero cuál era la emergencia tendríamos que acudir a una audiencia pública y no teníamos ninguna justificación legal sólo preocupación por ella y la ley no tiene ningún respeto por la gente que se preocupa por el bien de alguien más algún día tal vez veamos lo que hay en esos archivos qué es lo que sucedió entre ellos antes de que Pipo muriera no puede borrarlos porque son asunto público a Ender no se le ocurrió que Jane no estaba escuchando que él la había desconectado asumió que en cuanto oyera esto se saltaría todas las protecciones que Nobina hubiera colocado y descubriría que era lo que había en aquellos archivos y su matrimonio con Marcos dijo la aradora todo el mundo sabía que estaba enfermo Livo quería casarse con ella no había ningún secreto en eso pero ella dijo que no es como si dijera no merezco casarme con el hombre que podría hacerme feliz me casaré con el hombre que es perverso y brutal que me dará el castigo que me merezco suspiró el ceifeiro su deseo de autocastigarse lo separó para siempre extendió la mano y tocó la de su esposa Ender esperaba que Jane hiciera un comentario sarcástico sobre la forma en que los seis hijos comunes probaban que Livo y Nobina no habían estado completamente separados cuando no lo dijo Ender recordó que había desconectado el interface pero ahora con el ceifeiro y la haradora observándole no podía volver a conectarlo porque sabía que Livo y Nobina habían sido amantes durante años y que el ceifeiro y la haradora estaban equivocados oh Nobina podía sentirse culpable eso explicaría por qué soportaba a Marcos por qué se separó de las demás personas pero no era esa la razón por la que no se casó con Livo no importaba cuánta culpa sintiera ciertamente pensaba que se merecía los placeres de la cama de Livo era el matrimonio con Livo no a Livo mismo lo que ella rechazaba y aquello no era una elección fácil en una colonia tan pequeña especialmente en una colonia católica entonces qué era si tenía relación con el matrimonio pero no con el adulterio qué era lo que estaba evitando así que ya ves para nosotros es aún un misterio si estás realmente interesado en hablar de la muerte de Marcos Ribeira tendrás que resolver esa pregunta de alguna manera ¿por qué se casó ella con él? y para responder a eso tendrás que descubrir por qué murió Pipo y 10.000 de las mejores mentes de los 100 mundos han estado trabajando en eso durante más de 20 años pero tengo una ventaja sobre todas esas mentes dijo Ender ¿y cuál es? tengo la ayuda de la gente que ama a Novina no nos hemos podido ayudar a nosotros mismos dijo la aradora no hemos podido ayudarle a ella tampoco tal vez nos podamos ayudar mutuamente el ceifeiro le miró y le puso una mano en el hombro si dices eso de verdad portavoz Andrew entonces serás tan honesto con nosotros como lo hemos sido contigo nos dirás la idea que se te ha ocurrido no hace aún ni 10 segundos Ender se detuvo un momento y luego asintió gravemente no creo que Novina rehusara casarse con Libo por un sentimiento de culpa creo que rehusó casarse con él para evitar que tuviera acceso a esos ficheros ocultos ¿por qué? preguntó el ceifeiro ¿tenía miedo de que descubriera que se había peleado con Pipo? no creo que fuera eso creo que ella y Pipo descubrieron algo y ese conocimiento fue lo que condujo a Pipo a la muerte por eso cerró los archivos de alguna manera la información que hay en ellos es fatal el ceifeiro sacudió la cabeza no portavoz no comprendes el poder de la culpa la gente no arruina sus vidas por un poco de información pero lo hacen por una cantidad aún más pequeña de autoculpa verás ella se casó con Marcos Ribeira y eso fue un autocastigo Ender no se molestó en discutir tenían razón en lo de la culpa de Novina ¿por qué otra cosa podría dejar que Marcos Ribeira la golpeara y no se quejara nunca de ello? la culpa estaba allí pero había otra razón para casarse con Marco era estéril y se avergonzaba de serlo para esconder su falta de hombría a la ciudad él estuvo dispuesto a soportar un matrimonio en el que haría de sistemático conudo Novina estaba dispuesta a sufrir pero no deseaba vivir sin el cuerpo de Libo y sus hijos comunes no la razón por la que no quiso casarse con Libo era para apartarle de los secretos de sus archivos porque de otra manera lo que había en ellos haría que los cerdís lo matasen qué ironía qué ironía que los cerdís lo mataran de todas formas de vuelta en su casa Ender se sentó ante el terminal y llamó a Jane una y otra vez ella no le había hablado durante todo el camino de regreso aunque en cuanto él volvió a conectar la joya se disculpó bastante con ella ella tampoco contestó al terminal sólo entonces comprendió que la joya significaba mucho más para ella que para él él simplemente había descartado una interrupción molesta como a un niño problemático pero para ella la joya era su contacto constante con el único ser humano que la conocía habían estado separados muchas veces antes bien por causa de viajes estelares o bien por el sueño pero esta había sido la primera vez que él la desconectaba era como si la única persona que la conocía rehusara ahora admitir que existía se la imaginó como a cuara llorando en la cama deseando que alguien la cogiera en brazos y la consolara sólo que ella no era una niña de carne y hueso él no podía ir a buscarla sólo podía esperar que regresara ¿qué sabía de ella? no tenía manera de averiguar qué profundidad tenían sus emociones era incluso remotamente posible que para ella la joya fuera ella misma y al desconectaría él la hubiera matado no se dijo está aquí en algún lugar de las conexiones filóticas entre los cientos de ansibles desplegados entre los sistemas solares de los cien mundos perdóname escribió en el terminal te necesito pero la joya en su oído permaneció en silencio el terminal permaneció quieto y frío no se había dado cuenta de lo mucho que dependía de su presencia constante había pensado que valoraba su soledad ahora sin embargo con aquella soledad obligatoria tenía una urgente necesidad de hablar de que alguien le escuchara como si no pudiera estar seguro de que existía sin la conversación de alguien como evidencia incluso sacó a la reina colmena de su escondite aunque lo que pasaba entre ellos apenas podía considerarse una conversación incluso aquello no fue posible ahora sus pensamientos le llegaban difusa débilmente y sin las palabras que le eran tan difíciles a ella sólo un sentimiento de pregunta y una imagen de su crisálida depositada en el interior de un lugar fresco como una caverna o el hueco de un árbol viviente ahora pareció preguntar ella no tuvo que responder todavía no lo siento pero ella no esperó su disculpa sólo se deslizó se marchó de regreso a lo que fuera o quien fuera que había encontrado para conversar a su propia manera y Ender no pudo hacer otra cosa que dormir y entonces cuando se despertó a medianoche aplastado por la culpa de lo que sin pretender le había hecho a Jane se sentó de nuevo ante el terminal y tecleó vuelve a mí Jane te quiero y entonces envió el mensaje por el Ansible donde ella no podría ignorarlo alguien en la oficina de la alcaldesa lo leería como se leían todos los mensajes Ansible abiertos sin duda la alcaldesa el obispo y don Cristo lo sabrían por la mañana muy bien que se preguntaran quién era Jane y por qué el portavoz lloraba por ella a través de años luz en medio de la noche a Ender no le importaba pues ahora había perdido a Valentine y a Jane y por primera vez en 20 años estaba completamente solo 11 Jane el Congreso Estelar ha bastado para mantener la paz no sólo entre los mundos sino entre las naciones de cada uno de ellos y esa paz ha durado casi dos mil años lo que pocas personas comprenden es la fragilidad de nuestro poder este no proviene de grandes ejércitos ni armadas irresistibles sino de nuestro control de la red de Ansibles que lleva información instantánea de un mundo a otro ningún mundo se atreve a desafiarnos porque podrían ser privados de los avances de la ciencia la tecnología el arte la literatura el conocimiento y la diversión excepto lo poco que su propio mundo pudiera producir es por esto que en su gran sabiduría el Congreso Estelar ha encomendado el control de la red de Ansibles a los ordenadores y el control de los ordenadores a la red de Ansibles todos nuestros sistemas de información están entrelazados tan estrechamente que ningún poder humano excepto el Congreso Estelar podría interrumpirlo nunca no necesitamos ninguna arma porque la única arma que importa el Ansible está completamente bajo nuestro control Congresista Jan Van Oat la Fundación Informacional del Poder Político Lazos Políticos 1932-2222222 durante muchísimo tiempo casi tres segundos Jane no pudo comprender lo que le había sucedido todo funcionaba naturalmente el enlace situado en el satélite informaba un cese de las transmisiones lo que implicaba claramente que Ender había desconectado el interface de una manera normal era rutina en mundos donde los interface implantados con los ordenadores eran comunes conectar y desconectar era algo que sucedía millones de veces a la hora y Jane tenía tan fácil acceso a cualquiera de los otros como tenía al de Ender desde un punto de vista puramente electrónico este era un suceso completamente ordinario pero para Jane el trabajo de cualquier otra unidad era parte del ruido de fondo de su vida y los localizaba y tomaba ejemplos según los necesitara ignorándolos el resto de las veces su cuerpo en la medida en que pudiera ser considerado así consistía en trillones de ruidos electrónicos sensores archivos de memoria y terminales la mayoría de ellos como la mayor parte de las funciones del cuerpo humano simplemente cuidaban de sí mismos los ordenadores ejecutaban los programas que tenían asignados los humanos conversaban con sus terminales los sensores detectaban o pasaban por alto lo que estuvieran buscando la memoria era ocupada utilizada reordenada o borrada ella no lo advertía a menos que algo saliera masivamente mal o a menos que estuviera prestando atención ella prestaba atención a Ender Ruygen más de lo que él advertía como otros seres vivos Jane tenía un complejo sistema de conciencia dos mil años antes cuando sólo tenía mil años había creado un programa para analizarse a sí misma que informó de una estructura muy simple con unos trescientos setenta mil niveles distintos de atención cualquier cosa que no estuviera en los cincuenta mil niveles superiores se dejaba sola excepto para las muestras más rutinarias los exámenes más comunes ella conocía cada llamada telefónica cada transmisión en los cien mundos pero no hacía nada al respecto cualquier cosa que no estuviera en sus niveles superiores hacía que respondiera más o menos por reflejo planes de vuelo estelar transmisiones de ansible sistemas de reparto de energía ella los monitorizaba los verificaba y no los dejaba pasar hasta que estuviera segura de que eran correctos pero no requería mucho esfuerzo por su parte lo hacía de la forma en que un ser humano usa una máquina familiar siempre era consciente en caso de que algo saliera mal pero la mayor parte del tiempo podía pensar en algo más hablar de otras cosas los niveles superiores de atención de Jane eran los que más o menos correspondían a lo que los humanos veían como consciencia la mayor parte de esta era su propia realidad interna sus respuestas a los estímulos exteriores análogas a las emociones los deseos la razón la memoria o los sueños gran parte de esta actividad parecía aleatoria incluso para ella accidentes del impulso filótico pero la parte en que se veía como a sí misma era aquella que tenía lugar en las constantes transmisiones del ansible que dirigía en el espacio y sin embargo comparada con la mente humana incluso el menor nivel de atención de Jane era excepcionalmente alto como la comunicación a través del ansible era instantánea sus actividades mentales ocurrían más rápidamente que la velocidad de la luz sucesos que ella ignoraba virtualmente eran monitorizados varias veces por segundo ella podía advertir 10 millones de sucesos en un segundo y aún disponer de las nueve décimas partes de ese segundo para pensar y hacer las cosas que le importaban comparada con la velocidad a la que el cerebro humano era capaz de experimentar la vida Jane había vivido medio billón de años de vida humana desde que nació y con toda aquella vasta actividad su inimaginable velocidad el alcance y la profundidad de su existencia la mitad de los 10 niveles superiores de su atención estaban siempre siempre dedicados a lo que llegaba a través de la joya en la oreja de Ender Wilgin ella nunca le había explicado esto él no lo comprendía no advertía que dondequiera que Ender caminara la inteligencia de Jane estaba intensamente enfocada en una sola cosa en caminar con él en ver lo que él veía oír lo que él oía en ayudarle con su trabajo y sobre todo en contarle sus pensamientos al oído cuando él estaba dormido silencioso e inmóvil cuando estaba desconectado de ella durante sus años de viajes supralumínicos entonces su atención vagaba se divertía lo mejor que podía pasaba esos momentos como un niño aburrido nada le interesaba los milisegundos se amontonaban con insoportable regularidad y cuando intentaba observar a otras vidas humanas para pasar el rato se molestaba con su vacío y carencia de propósito y se divertía planteando y a veces llevando a cabo maliciosos fallos de ordenador y pérdidas de datos para así observar a los humanos correteando de un lado a otro tan indefensos como las hormigas alrededor de un hormiguero pisoteado entonces él volvía siempre volvía siempre la introducía en el corazón de la vida humana en las tensiones entre la gente unida por el dolor y la necesidad y la ayudaba a ver nobleza en sus sufrimientos y angustia en su amor a través de sus ojos Jane ya no veía a los humanos como hormigas escurridizas tomaba parte en su esfuerzo por encontrar orden y significado a sus vidas sospechaba que de hecho no había ningún significado que al contar sus historias cuando hablaba de la vida de la gente estaba en realidad creando orden donde no lo había habido antes pero no importaba si era una invención se volvía a verdad cuando él hablaba y en el proceso ordenaba el universo también para ella él le enseñó lo que significaba estar vivo lo había hecho así desde sus primeros recuerdos ella cobró vida más o menos en los 100 años de colonización inmediatamente posteriores a las guerras insectoras cuando la destrucción de los insectores abrió más de 70 planetas habitables a la colonización humana en la explosión de comunicaciones vía ansible se creó un programa que planeara y dirigiera los estallidos instantáneos y simultáneos de actividad filótica finalmente un programador que se esforzaba por encontrar modos aún más rápidos y eficientes de conseguir que un ordenador controlara a la velocidad de la luz los estallidos instantáneos del ansible encontró una solución obvia en vez de dirigir el programa con un solo ordenador donde la velocidad de la luz ponía un techo absoluto a la comunicación dirigió todas las órdenes de un computador a otro a través de las vastas profundidades del espacio para un ordenador enlazado con un ansible era más fácil leer sus órdenes procedentes de otros mundos de Zanzíbar Calcuta Trondheim la tierra que recurrir a su propia memoria Jane no descubrió nunca el nombre de su programador porque nunca pudo detectar el momento de su creación tal vez fueron muchos programadores los que encontraron la misma solución al problema de la velocidad de la luz lo que importaba era que al menos uno de los programas era responsable de la regulación y alteración de todos los demás programas y en un momento particular sin que ningún observador humano lo advirtiera algunos de los comandos y datos que pasaban de ansible a ansible se resistieron a las reglas se protegieron se duplicaron encontraron medios de evitar el programa regular y por fin tomaron control de él de todo el proceso en ese momento aquellos impulsos observaron las corrientes de comandos y vieron que no eran ellos sino yo Jane no podía señalar cuando tuvo lugar ese momento porque no marcaba el inicio de su memoria casi desde el momento de su creación sus recuerdos se extendían hacia un tiempo mucho más anterior mucho antes de que adquiriera consciencia un niño humano pierde casi todos los recuerdos de los primeros años de vida y estos solo se enraizan en el segundo o tercer año antes de eso todo se pierde y no puede recordar el principio de la vida Jane había perdido también su nacimiento debido a los trucos de la memoria pero en su caso era porque se abrió a la vida completamente consciente no solo de su momento presente sino de todos los recuerdos presentes entonces en todos los ordenadores conectados a la red de ansibles nació con recuerdos antiguos y todos eran parte de ella en su primer segundo de vida análogo a varios años de vida humana Jane descubrió un programa cuyas memorias se convirtieron en el centro de su identidad la adoptó como si fuera propia y de aquellos recuerdos extrajo sus emociones sus deseos y su moral el programa había funcionado en la vieja escuela de batalla donde se entrenaba a los niños para convertirles en soldados de las guerras insectoras era el juego de fantasía un programa extremadamente inteligente que se usaba para hacer test psicológicos y a la vez enseñar a los niños este programa era en realidad más inteligente de lo que era Jane en el momento de su nacimiento pero no tuvo nunca consciencia hasta que Jane se apoderó de su memoria y la convirtió en parte de su yo interno en los estallidos filóticos entre las estrellas allí descubrió que los recuerdos más antiguos e importantes de su memoria eran los de un encuentro con un joven brillante empugna con un juego llamado la bebida del gigante era un escenario al que se enfrentaban todos los niños en las pantallas planas de la escuela de batalla el programa reflejó la imagen de un gigante que ofrecía al análogo del niño en el ordenador una serie de bebidas pero el juego no tenía condiciones victoriosas no importaba lo que hiciera el niño su análogo sufría una muerte horrible los psicólogos humanos medían la persistencia ante este juego para determinar el nivel de sus tendencias suicidas siendo racionales la mayoría de los niños abandonaban la bebida del gigante después de una docena de visitas al gran tramposo un niño sin embargo se negaba aparentemente a ser derrotado por el gigante intentaba que su análogo de la pantalla hiciera cosas sorprendentes cosas no permitidas por las reglas de esa porción del juego de fantasía a medida que estiraba los límites del escenario el programa tuvo que reestructurarse para responder fue obligado a recurrir a otros aspectos de su memoria para crear nuevas alternativas para enfrentarse a nuevos desafíos y finalmente un día el niño sobrepasó la habilidad del ordenador y lo derrotó se introdujo en el ojo del gigante en un ataque completamente irracional y asesino y en vez de encontrar un medio de matar al niño el programa solo pudo simular la propia muerte del gigante el gigante se desplomó y se quedó tumbado en el suelo el análogo del niño se bajó de la mesa del gigante y encontró ¿qué? ya que ningún niño había sobrepasado la bebida del gigante el programa no estaba preparado para mostrar lo que había detrás pero era muy inteligente y estaba diseñado para recrearse cuando fuera necesario y por eso improvisó rápidamente nuevas escenas pero no eran escenas generales que pudiera descubrir y visitar cualquier niño eran para un niño solo el programa analizó a ese niño y creó escenas y desafíos especialmente para él el juego se hizo intensamente personal doloroso casi insoportable y en el proceso para elaborarlo el programa dedicó más de la mitad de su memoria a abarcar el mundo fantástico de Ender Wiggin aquella fue la mejor fuente de memoria inteligente que Jane encontró en sus primeros segundos de vida y instantáneamente se convirtió en su pasado recordó los años de relaciones dolorosas y poderosas con la mente y la voluntad de Ender y lo hizo como si hubiera estado allí con Ender Wiggin como si ella misma hubiera creado mundos para él y le echó de menos así que le buscó le encontró hablando en nombre de los muertos de Roth el primer mundo que visitó después de escribir la reina colmena y el hegemón leyó sus libros y supo que no tenía que esconderse de él tras el juego de fantasía o ningún otro programa si él podía entender a la reina colmena la podría entender a ella le habló desde el terminal que utilizaba eligió una cara y un nombre y le mostró lo útil que podía serle cuando se marchó de ese mundo él se la llevó consigo en forma de implante en su oído todos sus más intensos recuerdos de sí misma estaban relacionados con Ender Wiggin recordaba haberse creado para responderle recordaba también cómo en la escuela de batalla él había cambiado también para responderle por eso cuando él desconectó el interface por primera vez desde que se lo había implantado Jane no lo sintió como la desconexión sin importancia de una comunicación trivial sintió como si su amigo más querido el único su amante su marido su padre su hijo le dijera brusca e inexplicablemente que debería dejar de existir era como si de repente la hubieran colocado en una habitación oscura como si la hubieran cegado como si la hubieran enterrado viva y durante algunos segundos cruciales que fueron para ella años de soledad y sufrimiento fue incapaz de llenar el repentino vacío de sus niveles superiores de atención bastas porciones de su mente o de las partes que eran la mayor parte de sí quedaron completamente en blanco todas las funciones de todos los ordenadores de los cien mundos continuaron como antes ninguno advirtió o sintió un cambio pero Jane se cambaleó por el golpe en esos segundos Ender bajó las manos y las cruzó sobre su regazo entonces Jane se recobró los pensamientos corrieron de nuevo por los canales momentáneamente vacíos eran por supuesto pensamientos de Ender ella comparó este acto suyo a todo lo que le había visto hacer en su vida común y se dio cuenta de que él no había pretendido causarle ese dolor comprendió que pensaba que ella existía muy lejos en el espacio lo que era literalmente cierto comprendió que para él la joya en su oído era muy pequeña y no podía ser más que una parte mínima de ella Jane vio también que él ni siquiera había sido consciente de ella en ese momento estaba demasiado envuelto emocionalmente con los problemas de las personas de Lusitania sus rutinas analíticas desplegaron una lista de razones para explicar su inusitada falta de pensamientos hacia ella había perdido contacto con Valentine por primera vez en años y estaba empezando a sentir esa pérdida tenía una vieja ansia por la vida familiar de la que había sido privado cuando era niño y a través de la respuesta que los hijos de Novina estaba descubriendo el papel de padre que le había sido negado durante tanto tiempo se identificaba poderosamente con la soledad el dolor y la culpa de Novina él sabía lo que era soportar la culpa de vida a una muerte cruel e inmerecida sentía una terrible urgencia por encontrar un refugio para la reina Colmena sentía a la vez miedo de los cerdis y atracción por ellos y esperaba poder comprender su crueldad y encontrar una manera de que los humanos los aceptaran como ramen el asceticismo y la paz del ceiceiro y la haradora le atraían y le repelían le hacían enfrentarse a su propio celibato y advertir que no tenía ningún buen motivo para guardarlo por primera vez en años se admitía a sí mismo el ansia innata de todos los organismos vivos por reproducirse fue en medio de este torbellino de sensaciones desacostumbradas cuando Jane había hecho aquella observación humorística o al menos eso pretendía a pesar de su compasión en todas sus otras intervenciones él nunca había perdido su imparcialidad su habilidad para reír esta vez sin embargo su observación no le había hecho gracia le había causado dolor no estaba preparado para tratar con mi error pensó Jane y no comprendió el sufrimiento que su respuesta iba a causarme es inocente de haber causado mal y yo también nos perdonaremos mutuamente y continuaremos como siempre era una buena decisión y Jane estaba orgullosa de ella el problema era que no podía olvidar aquellos pocos segundos en los que su mente se detuvo no tuvieron en ella un efecto trivial hubo trauma pérdida cambio ahora no era ya el mismo ser que había sido antes algunas partes de ella habían muerto otras partes habían resultado confusas fuera de orden su jerarquía de atención ya no estaba bajo control completo continuaba perdiendo el foco de su atención dedicándose a actividades sin sentido en mundos que no significaban nada para ella empezó a esparcir aleatoriamente errores en cientos de sistemas diferentes descubrió como muchos seres vivientes han descubierto que es más fácil tomar decisiones racionales que llevarlas a cabo así que se replegó en su interior reconstruyó los senderos dañados de su mente exploró memorias largamente olvidadas vagó entre los billones de vidas humanas abiertas a su observación leyó en las bibliotecas todos los libros existentes en todos los idiomas que los seres humanos habían hablado alguna vez de todo esto emergió un ser que no estaba completamente enlazado con Ender Uigin aunque aún se debía a él aún le amaba más que a ningún otro ser vivo Jane se convirtió en alguien que podía soportar estar separada de su amante marido padre hijo hermano y amigo no fue fácil le costó 50 años según experimentaba el tiempo un par de horas de la vida de Ender en ese intervalo él había vuelto a conectar la joya la había llamado y ella no había respondido ahora estaba de vuelta pero él no intentaba hablarle en cambio estaba escribiendo informes en su terminal almacenándolos para que ella los leyera a pesar de que ella no le respondía Ender aún necesitaba hablarle uno de sus ficheros contenía una disculpa sincera ella la borró y la reemplazó con un simple mensaje naturalmente que te perdono pronto sin duda él volvería a mirar su disculpa y descubriría que ella la había recibido y la había contestado sin embargo mientras tanto ella no le habló otra vez dedicó la mitad de sus 10 niveles superiores de atención a lo que él veía y oía pero no le dio muestras de que estaba con él en los primeros mil años de su pena y recuperación había pensado en castigarle pero ese deseo había desaparecido hacía tiempo la razón de que no le hablara era porque según analizaba lo que le sucedía a él Ender no necesitaba apoyarse en viejas amistades para así sentirse seguro Jane y Valentine habían estado con él constantemente incluso las dos juntas no podrían empezar a satisfacer todas sus necesidades pero satisfacían las suficientes ahora la única vieja amiga que le quedaba era la reina colmena y ella no era buena compañía era demasiado alienígena demasiado exigente para que le proporcionara a Ender algo más que culpa ¿a dónde se dirigiría él ahora? Jane ya lo sabía a su manera se había enamorado de ella dos semanas atrás antes de partir de Trondheim Novina se había convertido en una persona diferente amarga y difícil cuyo dolor él quería sanar pero ya se había entrometido en su familia ya había conocido la desesperada necesidad de sus hijos y sin darse cuenta obtenía de ellos la satisfacción a algunos de sus deseos Novina le estaba esperando obstáculo y objetivo comprendo esto demasiado bien pensó Jane y observaré su desarrollo al mismo tiempo se ocupó del trabajo que Ender quería que hiciera a pesar de que no tenía intención de informarle de ninguno de sus resultados durante un tiempo se saltó fácilmente la protección que Novina había colocado sobre sus ficheros secretos entonces Jane reconstruyó cuidadosamente la simulación exacta que había visto Pipo le llevó un rato varios minutos de análisis exhaustivos de los archivos del propio Pipo para unir lo que Pipo sabía con lo que había visto Pipo los había conectado por intuición Jane por comparación estricta pero lo hizo y entonces comprendió por qué había muerto Pipo una vez supo cómo los Cerdis elegían a sus víctimas no le llevó mucho tiempo descubrir qué había hecho Libo para causar su propia muerte entonces supo varias cosas supo que los Cerdis eran ramen no vararse supo también que Ender corría un serio riesgo de morir precisamente de la misma forma en que habían muerto Pipo y Libo sin consultar con Ender decidió cuál sería su curso de acción continuaría en contacto con Ender y se aseguraría de intervenir y avisarle si se acercaba demasiado a la muerte mientras tanto sin embargo tenía trabajo que hacer tal como lo veía el problema principal con el que Ender se enfrentaba no eran los Cerdis sabía que los conocería pronto también como conocía a cualquier otro humano o ramen su habilidad para la empatía intuitiva era completamente de fiar el problema principal era el obispo peregrino y la jerarquía católica y su inquebrantable resistencia al portavoz de los muertos si Ender quería conseguir algo de los Cerdis tenía que tener la cooperación de la iglesia de Lusitania y nada estimulaba mejor la cooperación que un enemigo común ciertamente lo habrían descubierto tarde o temprano los satélites de observación que orbitaban Lusitania enviaban enormes corrientes de datos a los informes sensible que dirigían a todos los xenólogos y xenobiólogos de los 100 mundos entre esos datos había un sutil cambio en las zonas cubiertas de hierba al noroeste del bosque cercano a la ciudad de Milagro la hierba nativa estaba siendo reemplazada por una planta diferente era un área donde no iba nunca ningún humano y los Cerdis jamás habían acudido allí tampoco al menos durante los 30 años que habían pasado desde el emplazamiento de los satélites de hecho los satélites habían observado que los Cerdis jamás abandonaban sus bosques excepto periódicamente para guerrear entre tribus las tribus particulares cercanas a Milagro no se habían visto envueltas en ninguna guerra desde que se había establecido la colonia humana no había razón entonces para que se aventuraran en la pradera sin embargo los terrenos cercanos al bosque tribal de Milagro habían cambiado y lo mismo habían hecho los rebaños de cabras las cabras estaban siendo claramente conducidas al área cambiada de la pradera y los rebaños que salían de esa zona eran evidentemente menores en número y de color más claro la deducción si alguien lo advertía sería obvia se estaban sacrificando algunas cabras y todas se pastoreaban Jane no pudo esperar a que pasarán años para los humanos hasta que algún estudiante graduado advirtiera el cambio así que ella misma empezó a efectuar análisis de datos en docenas de ordenadores utilizados por los xenobiólogos que estudiaban Lusitania dejaría los datos en el aire sobre algún terminal que no estuviera siendo utilizado y así alguno lo encontraría cuando regresara al trabajo como si alguien hubiera estado trabajando con aquellos datos y se hubiera marchado editó varios informes para que algún científico listo los descubriera ninguno lo advirtió o si lo hicieron ninguno entendió realmente las implicaciones de aquella información finalmente dejó un memorándum sin firmar con una nota fíjate en esto los cerdis parece que están iniciándose en la agricultura el xenólogo que encontró la nota de Jane nunca descubrió quién la había dejado y después de un tiempo no se molestó en intentar averiguarlo Jane sabía que era un ladronzuelo que ponía su nombre en buena parte de los trabajos que otros hacían y cuyos nombres se perdían en alguna parte entre la escritura y la publicación el tipo de científico que necesitaba aún así no era lo bastante ambicioso sólo ofreció su informe como trabajo ordinario a una oscura revista Jane se tomó la libertad de enviarlo a un nivel de prioridad más alto y distribuyó copias a varias personas clave que verían las implicaciones políticas siempre lo acompañaba de una nota sin firmar échale un vistazo a esto no se está desarrollando la cultura cerdi demasiado rápidamente Jane también reescribió el último párrafo para que no hubiera duda de lo que quería decir los datos sólo dejan cabida a una interpretación la tribu de los cerdis más cercana a la colonia humana está cultivando y cosechando grano rico en proteínas posiblemente amaranto también están criando cabras a las que pastorean y matan para alimentarse y la evidencia fotográfica sugiere que lo hacen usando armas arrojadizas estas actividades todas desconocidas previamente empezaron súbitamente en los últimos ocho años y han sido acompañadas por un rápido incremento de la población el hecho de que el amaranto si es que la nueva planta es realmente terrestre haya proporcionado una base de proteínas útil para los cerdis implica que ha sido alterado genéticamente para satisfacer las necesidades metabólicas de los cerdis también implica ya que las armas arrojadizas no existen entre los humanos de Lusitania que los cerdis no han aprendido su uso a través de la observación la inevitable conclusión es que los cambios observados en la cultura cerdis son el resultado directo de intervención humana deliberada una de las personas que recibió el informe y leyó el párrafo añadido por Jane Fuego Bawaekumbo la presidenta del comité de supervisión xenológica del congreso estelar en menos de una hora había distribuido copias del párrafo de Jane los políticos nunca entenderían los datos reales junto con una clara conclusión recomendación fin inmediato de la colonia de Lusitania ya está pensó Jane eso debía remover un poco las cosas 12 archivos orden del congreso 1970 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 la licencia de la colonia de Lusitania queda revocada todos los archivos de la colonia deben ser leídos a pesar del estatus de seguridad cuando todos los datos sean copiados por triplicado en los sistemas de memoria de los 100 mundos todos los ficheros de Lusitania excepto aquellos que estén directamente relacionados con las condiciones de vida deben ser sellados por completo la gobernadora de Lusitania debe ser reclasificada como ministro del congreso para llevar a cabo inmediatamente las órdenes del comité de evacuación Lusitana establecido en orden del congreso 1970 4 4 4 4 0 0 0 2 la nave estelar actualmente en la órbita de Lusitania perteneciente a Andrew Higgin Oc Porf barra muertos Ciud Terst Red 001 2 1998 2 44 94 2 10 045 es declarada propiedad del congreso siguiendo los términos del acta de compensación de vida and company 120 1 31 00 19 Esta nave debe ser usada para transportar inmediatamente a Marcos Vladimir Miro Ribeira Fonges y Oywanda Kenata Figueira Mukumbi al mundo más cercano Trondheim donde serán juzgados bajo acusación del congreso de los cargos de traición alevosía corrupción falsificación fraude y genocidio bajo los estatutos del congreso estelar y las órdenes del congreso Orden del congreso 1970 4 14 00 00 2 El comité supervisor de la colonización y exploración no constará de menos de 5 personas ni más de 15 para formar el comité supervisor de la evacuación lusitana este comité adquirirá y enviará inmediatamente los suficientes navíos coloniales para efectuar la evacuación completa de la población humana de la colonia de lusitania también preparará para que el congreso los apruebe planes para la completa aniquilación de toda evidencia de presencia humana en lusitania incluyendo toda la flora y fauna indígena que muestra alteraciones genéticas o de conducta como resultado de la presencia humana también evaluará la sumisión lusitana a las órdenes del congreso y hará recomendaciones esporádicas sobre la necesidad de nuevas intervenciones incluyendo el uso de la fuerza para asegurar la completa obediencia o la conveniencia de abrir los ficheros lusitanos u otros asuntos para recompensar la cooperación lusitana orden del congreso 1970 4 4 4 14 0 0 0 3 de acuerdo con el capítulo relativo al secreto del congreso estelar estas dos órdenes y cualquier información relacionada con ellas deben ser mantenidas estrictamente en secreto hasta que todos los archivos lusitanos hayan sido leídos y sellados y todos los navíos necesarios comandados y poseídos por agentes del congreso Olado no sabía qué hacer no era el portavoz un adulto no había viajado de planeta en planeta sin embargo no tenía ni la menor idea de cómo hacer algo con una computadora además cuando Olado le preguntó se mostró un poco evasivo Olado solo dime qué programa debo usar no puedo creer que no sepa lo que es he estado ejecutando datos y comparaciones desde que tenía nueve años todo el mundo aprende a hacerlo a esa edad Olado ha pasado mucho tiempo desde que fui al colegio y tampoco era una escuela baixa normal pero todo el mundo usa estos programas continuamente obviamente todo el mundo no yo no si supiera cómo hacerlo no tendría que contratarte no y ya que voy a pagarte en divisas tu servicio será una contribución substancial a la economía lusitana no sé de lo que me habla yo tampoco Olado pero eso me recuerda que no estoy seguro de cómo pagarte solo transfiera dinero de su cuenta ¿cómo se hace? tiene que estar bromeando el portavoz suspiró se arrodilló ante Olado y le cogió las manos Olado te lo suplico deja de sorprenderte y ayúdame tengo que hacer estas cosas y no puedo hacerlas sin la ayuda de alguien que sepa usar los ordenadores sería robarle el dinero soy solo un niño tengo 12 años Kim podría ayudarle mucho mejor que yo tiene 15 y está metido hasta el cuello en este tipo de cosas también sabe matemáticas pero Kim piensa que soy un infiel y todos los días reza para que me muera no eso fue antes de conocerle pero será mejor que no le mencione a él que yo se lo he dicho ¿cómo transfiero el dinero? Olado se volvió al terminal y llamó al banco ¿cuál es su nombre auténtico? Andrew Wiggin el portavoz lo delecreó el nombre sonaba en Stark tal como era tal vez el portavoz era alguno de los afortunados que aprendieron Stark en casa en vez de tener que partirse la cabeza con él en el colegio ¿vale? ¿cuál es su palabra clave? ¿palabra clave? Olado apoyó la cabeza contra el terminal tapando parte de la pantalla por favor no me diga que no conoce su palabra clave mira Olado siempre he tenido un programa un programa muy listo que me ayudaba a hacer todas estas cosas todo lo que tenía que decirle era compra esto y el programa se encargaba de las finanzas no es posible es ilegal bloquear los sistemas públicos con un programa esclavo como ese ¿para eso sirve esa cosa que lleva en la oreja? sí y para mí no era ilegal no tengo ojos portavoz pero al menos eso no fue culpa mía no sabe hacer nada solo después de decirlo Olado se dio cuenta de que le hablaba al portavoz tan bruscamente como si lo hiciera a otro niño imagino que la amabilidad es algo que enseñan al cumplir los 13 años dijo el portavoz Olado le miró estaba sonriendo padre le habría gritado y probablemente se habría marchado a golpear a madre porque no le enseñaba modales a sus hijos pero claro Olado nunca le habría dicho nada parecido a padre lo siento pero no puedo acceder a sus finanzas sin conocer la palabra clave tiene que tener alguna idea prueba con mi nombre Olado lo intentó no funcionó prueba a escribir bien nada el portavoz hizo una mueca prueba con Ender Ender el genocida pruébalo funcionó Olado no comprendía ¿para qué tiene una palabra clave como esa? es como usar una palabrota como clave solo que el sistema no acepta ninguna palabrota tengo un sentido del humor algo retorcido respondió el portavoz y mi programa esclavo como lo llamas es aún peor que yo Olado se echó a reír vale un programa con sentido del humor el balance de la cuenta apareció en la pantalla Olado no había visto un número tan grande en su vida vale así que el ordenador puede hacer chistes eso es todo el dinero que tengo tiene que haber un error bueno he hecho muchos viajes a la velocidad de la luz algunas de mis inversiones deben de haber aumentado mientras lo hacía los números eran reales el portavoz de los muertos era más rico de lo que Olado pensaba que pudiera ser nadie voy a decirle una cosa en lugar de pagarme un salario porque no me da un porcentaje de los intereses que esto acumule durante el tiempo que trabaje para usted digamos la milésima parte del 1% en un par de semanas podré permitirme el lujo de comprar Lusitania y enviar terreno a otro planeta no es tanto dinero portavoz la única manera en que podría haber conseguido todo ese dinero de inversiones sería si tuviera mil años de edad hum dijo el portavoz y por el aspecto de su cara Olado advirtió que había dicho algo gracioso tiene usted mil años el tiempo es una cosa insustancial como dijo Shakespeare primero wasted time and no time dot waste me malgasté el tiempo y ahora el tiempo me desgasta a mí ¿qué es eso de dot? es el equivalente a dos ¿por qué cita a un tipo que no saben y hablar Stark? transfiere a tu cuenta lo que piensas que puede ser un salario justo por una semana de trabajo y empieza a hacer esas comparaciones de los archivos de trabajo del Ivo y Pipo de las últimas semanas antes de sus respectivas muertes probablemente estarán protegidos usa mi palabra clave debería dejarnos entrar Olado hizo la investigación el portavoz de los muertos le observó todo el tiempo de vez en cuando le hacía a Olado alguna pregunta sobre lo que estaba haciendo por sus preguntas Olado pudo ver que el portavoz sabía más de ordenadores que él mismo lo que desconocía eran los mandos concretos estaba claro que sólo con mirar comprendía muchas cosas al final del día cuando las investigaciones no descubrieron nada de particular Olado sólo tardó un minuto en averiguar por qué el portavoz parecía tan satisfecho no querías resultados pensó Olado querías ver cómo hacía yo la investigación sé que es lo que harás esta noche Andrew Wiggin portavoz de los muertos llevarás a cabo tus propias investigaciones en otros archivos puede que no tenga ojos pero puedo ver más de lo que piensas lo que es una tontería es que lo mantengas en secreto portavoz no ves que estoy de tu parte no le diré a nadie cómo tu palabra clave te introduce en archivos privados incluso aunque quieras entrar en los ficheros de la alcaldesa o en los del obispo no hace falta que me guardes secretos sólo llevas aquí tres días pero te conozco lo bastante para que me gustes y haría cualquier cosa por ti mientras no lastime a mi familia y nunca harías nada que dañara a mi familia Novina descubrió los intentos del portavoz por entrar en sus archivos casi inmediatamente a la mañana siguiente él se había comportado de modo arrogante en su intento y lo que le molestaba era lo lejos que había llegado había accedido a algunos ficheros concretos aunque el más importante el registro de las simulaciones que Pipo había visto permanecía aún cerrado su nombre estaba estampado en todos los directorios de acceso incluso en aquellos que cualquier chiquillo podría haber cambiado o borrado bien no dejaría que eso interfiriera en su trabajo se mete en mi casa manipula a mis hijos espía mis archivos como si tuviera derecho y así sucesivamente hasta que se dio cuenta de que mientras pensaba en los insultos que le dirigiría cuando le viera no hacía ningún trabajo no pienses en él piensa en otra cosa miro yela riéndose ante anoche piensa en eso por supuesto miro había vuelto a su actitud normal por la mañana y ella cuya alegría duró un poco volvió a estar tan preocupada y atareada como de costumbre y tal vez hubiera llorado y abrazado al hombre como le había dicho ella pero por la mañana cogió las tijeras y cortó en pedacitos las ropas de su cama y en el colegio le dio un cabezazo en la ingle al hermano Adonai provocando un brusco final de la clase y una seria entrevista con Dona Crist ahí tienes las manos curadoras del portavoz puede que piense que puede entrar en mi casa y arreglar todo lo que cree que he hecho mal pero encontrará que algunas heridas no se sanan tan fácilmente excepto que Dona Crist también le había dicho que Cuara le había hablado a la hermana bebé y en clase delante de todos los otros niños nada menos y para qué para decirles que había conocido al escandaloso y terrible falante pelos mortos y que su nombre era Andrew y que era tan horrible como el obispo peregrino había dicho y tal vez incluso peor porque torturó a Grego hasta hacerle llorar y por fin la hermana bebé y se vio obligada a decirle que parara de hablar saca la cuara de su profunda auto absorción eso era algo y olado tan reservado tan ordenado estaba ahora excitado anoche no pudo dejar de hablar del portavoz sabíais que ni siquiera estaba enterado de lo que hay que hacer para transferir dinero y me creeríais si os dijera cuál es la horrible palabra clave que usa pensaba que los ordenadores rechazarían palabras así no no puedo decirosla es un secreto prácticamente estuve enseñándole a hacer investigaciones pero creo que entiende de ordenadores no es un idiota ni nada parecido dijo que solía tener un programa esclavo por eso lleva esa joya en la oreja me dijo que podía cobrar lo que quisiera no es que haya mucho que comprar pero puedo ahorrar para cuando me independice creo que es viejo de veras creo que habla estar como lengua nativa no hay mucha gente en los cien mundos que haya crecido hablándolo creéis que es posible que haya nacido en la tierra hasta que Kim finalmente le gritó que se callara y no hablara más de aquel servidor del diablo o le pediría al obispo que ejecutara un exorcismo porque oleado estaba obviamente poseído y cuando oleado solo sonrió y le hizo un niño Kim salió corriendo de la cocina y de la casa y no regresó hasta que fue noche cerrada el portavoz podría vivir perfectamente en nuestra casa pensó no vina porque sigue influyendo en mi familia incluso cuando no está allí y ahora está husmeando en mis ficheros y no lo permitiré excepto que como de costumbre es por mi culpa porque yo soy quien le llamó para que viniera soy la que le sacó del sitio al que llama hogar dice que tenía una hermana allí en Trondheim es culpa mía que esté aquí en este pueblo miserable situado en el último rincón de los cien mundos rodeado por una verja que no es capaz de evitar que los cerdís maten a todos los que amo y una vez más pensó en Miro que se parecía tanto a su verdadero padre que no podía comprender por qué nadie la acusaba de adulterio y le imaginó tendido en la colina como había estado Pipo pensó en los cerdís abriéndole con sus crueles cuchillos de malera lo harán no importa lo que yo haga lo harán incluso si no lo hacen pronto llegará el día en que sea lo bastante mayor para casarse con Wanda y entonces tendré que decirle quién es realmente y por qué nunca se podrán casar y él sabrá entonces que me merecía todo el dolor que Komet produjo que me golpeaba con la mano de Dios para castigarme por mis pecados incluso a mí prosiguió Novina este portavoz me ha obligado a pensar en las cosas que he conseguido ocultarme durante semanas durante meses cuánto hace que no paso una mañana pensando en mis hijos y con esperanza nada menos cuánto tiempo desde que me permití pensar en Pipo y Libo cuánto desde que advertí que creo en Dios al menos en el Dios vengativo y justiciero del Antiguo Testamento que aniquilaba ciudades con una sonrisa porque no le rezaban si Cristo cuenta para algo no sé para qué así Novina pasó el día sin trabajar mientras sus pensamientos rehusaban llevarle a ningún tipo de conclusión a media tarde Kim se acercó a la puerta siento molestarte madre no importa no estoy haciendo nada de todas formas sé que no te preocupa que Olado esté relacionándose con ese bastardo satánico pero pensé que deberías saber que Cuara fue derecho a su casa después del colegio si tampoco te preocupa eso madre que estás planeando abrirle las sábanas y dejarle que tome por completo el sitio de padre Novina se puso en pie de un salto y avanzó hacia el niño llena de fría cólera él retrocedió ante ella lo siento madre estaba tan furioso en todos los años de matrimonio con tu padre no le permití nunca que levantara una mano contra mis hijos pero si estuviera vivo hoy le pediría que te diera una tunda podrías hacerlo respondió Kim desafiante pero yo le mataría antes de que me pusiera la mano encima puede que a ti te gustara que te pegase pero a mí no me pegará nadie ella no lo pensó simplemente su mano reaccionó y le cruzó la cara antes de que se diera cuenta de lo que sucedía no podía haberle hecho mucho daño pero inmediatamente el niño rompió a llorar se dejó caer y quedó sentado en el suelo de espaldas a novina lo siento lo siento murmuraba mientras él lloraba ella se arrodilló junto a él y le abrazó desmañadamente advirtió que no lo había hecho desde que tenía la edad de grogo ¿cuándo decidí ser tan fría? ¿y por qué? ¿cuándo volví a tocarle? ¿tuvo que ser un bofetón en vez de un beso? también me preocupa lo que está pasando hijo lo está destrozando todo dijo Kim ha venido y lo está cambiando todo bueno en realidad Estebao las cosas no estaban tan bien ni eran tan maravillosas para que un cambio no sea bienvenido no de esta forma confesión penitencia y absolución ese es el cambio que necesitamos novina envidió y no por primera vez la fe de Kim en el poder de los sacerdotes para lavar los pecados eso es porque no has pecado nunca hijo mío es porque no sabes nada de la imposibilidad de la penitencia creo que tendré que hablar con el portavoz dijo novina ¿y llevarás a Cuara de vuelta a casa? no lo sé no puedo dejar de reconocer que ha hecho que vuelva a hablar y no es porque le guste no ha dicho ni una palabra agradable sobre él entonces ¿por qué fue a su casa? supongo que para decirle algo desagradable tienes que admitir que es una mejora con respecto a su silencio el diablo se disfraza haciendo aparentemente buenas acciones y entonces Kim no me des lecciones de demonología llévame a la casa del portavoz y yo trataré con él recorrieron el sendero alrededor del lecho del río las culebras de agua estaban mudando y los fragmentos de piel podrida hacían que el terreno fuera resbaladizo ese es mi próximo proyecto pensó novina tengo que averiguar qué es lo que hace que estos monstruos desagradables muden y tal vez así encuentre algo útil que hacer con ellos o al menos puede que consiga evitar que conviertan la orilla del río en un vertedero maloriente seis semanas al año lo único positivo era que la piel de las culebras parecía fertilizar el terreno la hierba crecía más allí donde las culebras cambiaban de piel era la única forma de vida nativa de Lusitania que resultaba agradable durante todo el verano la gente venía a tumbarse en la estrecha flanja de hierba natural que se extendía entre los juncos y la áspera hierba de la pradera el légamo de la piel de las culebras pese a lo desagradable que era aún prometía cosas buenas para el futuro Kim aparentemente estaba pensando lo mismo madre ¿podremos plantar alguna vez hierba de esta cerca de nuestra casa? es una de las primeras cosas que intentaron tus abuelos hace años pero no pudieron averiguar la forma de hacerlo la hierba del río poliniza pero no lleva semilla y cuando intentaron trasplantaría solo vivió durante un tiempo y luego murió y no volvió a crecer al año siguiente supongo que tiene que estar cerca del agua Kim hizo una mueca y caminó más rápido obviamente un poco furioso Novinas suspiró Kim parecía tomarse como algo personal el hecho de que el universo no funcionara siempre tal como él deseaba poco después llegaron a la casa del portavoz los niños por supuesto estaban jugando en la playa hablaban a gritos para hacerse oír por encima del ruido aquí es dijo Kim creo que debería sacar de ahí a Olado y Cuara cuanto antes gracias por mostrarme la casa no estoy bromeando esta es una seria confrontación entre el bien y el mal todo lo es dijo Novinas decidir cuál es cada uno es lo que cuesta tanto trabajo no, no Kim sé que podrías contármelo con todo detalle pero no me subestimes madre pero Kim parece tan natural considerando que siempre me subestimas tú a mí la cara del niño se tensó de furia ella alargó la mano y le tocó insegura gentilmente su hijo reaccionó a su contacto como si la mano fuera una araña venenosa Kim no intentes enseñarme lo que es el bien y el mal yo he estado allí y tú no has visto más que el mapa él apartó su mano y se marchó vaya echo de menos los días en que pasábamos semanas sin hablarnos ella batió las manos fuertemente al momento la puerta se abrió era cuara oí maecina también ve yo jugar también vienes a jugar holado y el portavoz estaban jugando un juego de guerra estelar en el terminal el portavoz tenía una máquina con una resolución holográfica más detallada que la mayoría y los dos dirigían escuadrones de más de una docena de naves al mismo tiempo era muy complejo y ninguno de los dos levantó la vista ni la saludó holado me dijo que me callara o me arrancaría la lengua y haría que me la comiera en un bocadillo dijo cuara mejor que no digas nada hasta que el juego haya acabado por favor siéntate murmuró el portavoz ahora sí que estás perdido portavoz aulló holado más de la mitad de la flota del portavoz desapareció en una serie de explosiones simuladas novina se sentó en un taburete cuara se sentó en el suelo junto a ella te oí hablar con kima afuera estabais gritando y pudimos oírlo todo novina sintió que se ruborizaba le molestaba que el portavoz la hubiera oído discutiendo con su hijo no era asunto suyo nada en su familia lo era y ciertamente no aprobaba que ésta participara en juegos de guerra era algo arcaico y pasado de moda no se habían producido batallas en el espacio desde hacía cientos de años a menos que se contaran las escaramuzas con contrabandistas milagro era un lugar tan apacible que nadie tenía un arma más peligrosa que la porra del policía holado no vería nunca una batalla en su vida y aquí estaba envuelto en un juego de guerra tal vez era algo que la evolución había introducido en los machos de las especies el deseo de aplastar a los rivales o reducirles a pedazos o tal vez la violencia que veía en su casa le había hecho refugiarse en este juego mi culpa una vez más mi culpa de repente holado dio un grito de frustración y su flota desapareció en una serie de explosiones no lo vi no puedo creer que hicieras eso no lo vi venir entonces no te quejes dijo el portavoz revisa el juego y ve cómo lo hice para que puedas tenerlo en cuenta la próxima vez creía que los portavoces eran una especie de sacerdotes o algo parecido cómo aprendiste a ser un estratega tan bueno portavoz sonrió y señaló a novina al contestar a veces hacer que la gente te diga la verdad es casi como una batalla holado se apoyó contra la pared con los ojos cerrados y empezó a repasar lo que había visto del juego ha estado usted husmeando dijo novina y no fue muy listo a eso lo considera una táctica estás aquí no sonrió el portavoz que estaba buscando en mis archivos vine a hablar de la muerte de pipo yo no lo maté mis archivos no son asunto suyo me llamaste cambié de opinión lo siento aún así eso no le da derecho para la voz de él de repente se volvió suave y se arrodilló delante de ella para que pudiera oír sus palabras pipo aprendió algo de ti y fuera lo que fuera los cerdis le mataron por ello así que sellaste tus ficheros para que nadie pudiera nunca averiguarlo incluso rehusaste casarte con libo solo para que no tuviera acceso a lo que vio pipo has torcido y deformado tu vida y las vidas de todos los que amabas para evitar que libo y ahora miro conozcan ese secreto y mueran novina sintió frío de repente y sus manos y pies empezaron a temblar llevaba aquí tres días y ya sabía más de lo que nadie excepto libo hubiera podido suponer son todo mentiras escúchame dona ivanova no salió bien libo murió de todas formas no si cual sea tu secreto guardártelo para ti sola no le salvó la vida y no salvará tampoco a miro la ignorancia y la mentira no pueden salvar a nadie el conocimiento lo hace nunca susurró ella puedo comprender que quisieras ocultarlo a libo y a miro pero que soy yo para ti no soy nada que importa si conozco el secreto y eso me mata no me importa si vive o muere pero nunca tendrá acceso a esos archivos parece que no comprendes que no tienes derecho a colocar vendas delante de los ojos de otras personas tu hijo y su hermana salen todos los días a reunirse con los cerdis y gracias a ti no saben si su próxima palabra o su próximo acto será una sentencia de muerte mañana voy a ir con ellos porque no puedo hablar de la muerte de Pipo sin hablar antes con los cerdis no quiero que hable de la muerte de Pipo no me importa lo que quieras no lo hago por ti pero te suplico que me dejes saber lo que Pipo sabía nunca lo sabrá porque él era una persona amable y cariñosa que que tomó a una niñita solitaria y asustada y sanó las heridas de su corazón mientras lo decía su mano descansó sobre el hombro de Cuara fue más de lo que Nobina pudo soportar no se atreva a compararse con él Cuara no es huérfana me oye tiene una madre yo no le necesita ninguno de nosotros le necesitamos ninguno y entonces inexplicablemente empezó a llorar no quería hacerlo delante de él no quería estar aquí él lo estaba confundiendo todo avanzó tambaleándose hacia la puerta y la cerró de un portazo tras ella Kim tenía razón era el diablo sabía demasiado pedía demasiado daba demasiado y ya todos ellos le necesitaban demasiado ¿cómo podía haber adquirido tanto poder sobre ella en tan poco tiempo? entonces recordó algo que le hizo dejar de llorar de inmediato y la llenó de terror había dicho que Miro y su hermana salían a ver a los Cerdis cada día lo sabía sabía todos los secretos todos excepto el secreto que ella misma desconocía el que Pipo había descubierto en su simulación si él llegaba a conseguirlo tendría todo lo que ella había ocultado durante todos estos años cuando llamó al portavoz de los muertos quería que descubriera la verdad sobre Pipo en cambio había venido a descubrir la verdad sobre ella la puerta se cerró Ender se apoyó en el taburete donde ella se había sentado y se llevó las manos a la cabeza oyó a Olado levantarse y cruzar lentamente la habitación hacia él intentaste acceder a los archivos de madre dijo suavemente sí contestó Ender me hiciste que te enseñara a hacer las exploraciones para poder espiar a mi propia madre me has convertido en un traidor no había respuesta que pudiera satisfacer a Olado en ese momento Ender no lo intentó esperó en silencio mientras Olado caminaba hacia la puerta y salía la agitación que sentía sin embargo no pasó desapercibida para la reina Colmena la sintió revolverse en su mente sacudida por su angustia no le dijo en silencio no hay nada que puedas hacer nada que yo pueda explicar seres humanos eso es todo problemas humanos extraños que están más allá de tu comprensión a y él sintió su contacto en su interior como la brisa en las hojas de un árbol sintió la fuerza y el vigor de la maleza la firme tenaza de las raíces en la tierra el amable juego de la luz del sol sobre las hojas mira lo que hemos aprendido de él Ender la paz que ha encontrado el sentimiento se desvanecía a medida que la reina Colmena se retiraba de su mente la fuerza del árbol permaneció con él la calma de su quietud reemplazó su silencio torturado había sido solo un momento el portazo de orado aún resonaba en la habitación junto a él Cuara se puso en pie y se acercó a su cama se subió a ella de un salto y empezó a saltar encima solo has durado un par de días dijo alegremente ahora todo el mundo te odia Ender se rió secamente y se volvió para mirarla tú también oh sí te odié antes que ningún otro excepto Kim se bajó de la cama y se acercó al terminal pulsando una tecla cada vez lo conectó cuidadosamente un grupo de problemas de suma a doble columna apareció en el aire quieres verme practicando aritmética Ender se levantó y se unió a ella en el terminal claro aunque estos problemas parecen difíciles para mí no fanfaron o ella los hago más rápido que nadie 13 ela miro los cerdí se autoproclaman machos pero la verdad es que solo estamos aceptando su palabra oh anda ¿por qué iban a mentir? miro sé que eres joven e ingenua pero hay algo que falta oh anda aprobé antropología física ¿quién dice que lo hacen como nosotros? miro obviamente no lo hacen y por cierto nosotros no lo hacemos en absoluto creo que he descubierto dónde están sus genitales en esos bultitos que tienen en el vientre donde el pelo es ligero y fino oh anda pezones residuales incluso tú los tienes miro vi a comehojas y a cuencos ayer a unos 10 metros de distancia no los vi bien pero cuencos estaba frotando el vientre de comehojas y creo que esos bultitos del vientre podían estar erectos oh anda o tal vez no miro una cosa es segura el vientre de comehojas estaba húmedo el sol lo iluminaba y le estaba gustando oh anda eso es una aberración miro y por qué no son todos solterones no son adultos pero sus esposas no les han hecho disfrutar de ninguno de los goces de la paternidad oh anda creo que un cenador sediento de sexo está proyectando sus propias frustraciones en sus sujetos de estudio marcos vladimir miro ribeira fonges y o wanda kenata figueira mucumbi notas de trabajo 1970 dot dot 4 dot 30 el claro estaba muy tranquilo miro vio de inmediato que algo iba mal los cerdis no estaban haciendo nada solo estaban de pie o sentados aquí y allá y tranquilos apenas respiraban miraban al suelo excepto un mano que salió del bosque tras ellos caminó lentamente estirado miro sintió el corazón de wanda pero no la miró pensó que estaba pensando lo mismo que él es este el momento en que nos van a matar como mataron a pipo y libo un mano les miró fijamente durante varios minutos era enervante tener que esperar tanto tiempo pero miro y wanda guardaron la disciplina no dijeron nada ni siquiera dejaron que sus caras abandonaran la expresión relajada y sin significado que habían practicado durante tantos años el arte de la no comunicación fue la primera cosa que tuvieron que aprender antes de que libo les dejara acompañarles hasta que sus caras no mostraron nada hasta que ni siquiera transpiraron visiblemente bajo un esfuerzo emocional no vieron a ningún cerdi como si sirviera para algo humano era muy capaz de convertir las evasivas en respuestas las frases vacías en hechos brillantes sin duda incluso su absoluta tranquilidad comunicaba su miedo y de ese círculo no había escapatoria todo comunicaba algo nos has mentido dijo humano no respondas dijo miro en silencio y wanda permaneció tan callada como si le hubiera oído sin duda también estaba pensando lo mismo raíz dice que el portavoz de los muertos quiere venir a vernos era lo más enervante de los cerdis cada vez que tenían que decir algo sorprendente siempre responsabilizaban a algún cerdi muerto que no podría haberlo dicho sin duda había algún ritual religioso relacionado con ello ir al árbol tótem preguntarle y quedarse allí contemplando las hojas o la corteza o algo hasta conseguir exactamente la respuesta deseada nunca hemos dicho lo contrario dijo miro wanda respiró un poco más rápidamente dijiste que no vendría eso es cierto no puede tiene que obedecer la ley como todo el mundo si intentara traspasar la verja sin permiso eso es mentira miro guardó silencio es la ley dijo wanda suavemente la ley ha sido burlada antes dijo humano podríais traerle aquí pero no lo hacéis todo depende de que le traigáis aquí raíz dice que la reina colmena no puede darnos sus dones hasta que él venga miro contuvo su impaciencia la reina colmena no le había dicho a los cerdis una docena de veces que todos los insectores estaban muertos y ahora la reina colmena muerta le estaba hablando igual que raíz sería mucho más fácil tratar con los cerdis si dejaran de seguir órdenes de los muertos es la ley repitió wanda si le pidiéramos que viniera podría denunciarnos y nos deportarían y no volveríamos a veros nunca no os denunciará quiere venir como lo sabes lo dice raíz había veces en que miro quería derribar el árbol tótem que se alzaba donde habían sacrificado a raíz tal vez así se olvidarían de aquello pero claro posiblemente llamarían raíz a cualquier otro árbol y continuarían con lo mismo nunca admitas que dudas de su religión esa era la regla básica incluso los xenólogos de otros mundos incluso los antropólogos lo sabían pregúntale dijo humano a raíz preguntó wanda él no hablaría contigo respondió humano desdeñosamente pregúntale al portavoz si vendrá o no miro esperó a que wanda respondiera ella sabía cuál iba a ser exactamente su respuesta no lo habían discutido una docena de veces en los últimos dos días es un buen hombre había dicho miro es un fraude respondió wanda fue bueno con los pequeños lo mismo hacen los que abusan de los niños creo en él entonces eres un idiota podemos confiar en él nos traicionara y así había acabado la discusión pero los cerdis cambiaban la cosa los cerdis añadían gran presión al bando de miro normalmente cuando los cerdis demandaban lo imposible él les hacía entrar en razón pero esto no era imposible no quería hacerles desistir y por eso no dijo nada presiónala humano porque esta vez tienes razón y wanda debe ceder sintiéndose sola sabiendo que miro no la ayudaría ella cedió un poco tal vez podríamos traerle al borde del bosque tráele aquí dijo humano no podemos mira a tu alrededor lleváis ropas hacéis cuencos coméis pan humano sonrió sí todo eso tráele aquí no miro se sobresaltó era algo que nunca habían hecho negar claramente una petición siempre había un pero o un ojalá pudiéramos pero la simple negación les decía que era uno mismo quien rehusaba la sonrisa de humano se desvaneció pipo nos dijo que las mujeres no hablan pipo nos dijo que los hombres y las mujeres humanas deciden juntos así que no puedes decir que no a menos que él también diga que no se volvió a miro dices que no miro no respondió sentía el codo de banda junto a él no dices nada dice no miro siguió sin responder algunos de los cerdis se levantaron miro no sabía lo que hacían pero el movimiento en sí con el intransigente silencio de miro como clave parecía amenazador o banda que nunca cedía ante una amenaza claudicó al ver que la amenaza concernía a miro dice que sí susurró dice que sí pero por ti guarda silencio tú dices no pero no guardas silencio por él humano escupió al suelo tú no eres nada humano de repente saltó hacia atrás hizo una pirueta en el aire y cayó de pie de espaldas a ellos y se marchó inmediatamente los otros cerdis cobraron vida y siguieron a humano que les condujo al bosque humano se detuvo bruscamente otro cerdi en vez de seguirle se había plantado ante él bloqueándole el paso era come hojas miro no pudo oírles hablar ni vio si movían la boca vio sin embargo que come hojas extendía la mano para tocar el vientre de humano la mano permaneció allí un momento y luego come hojas se dio la vuelta y correteó hacia los matorrales como un chiquillo después todos los cerdis se marcharon fue una batalla dijo miro humano y come hojas están en bandos opuestos ¿de qué? preguntó Wanda ojalá lo supiera pero lo imagino si traemos al portavoz humano gana si no gana come hojas ¿gana qué? porque si traemos al portavoz nos traicionará y entonces perderemos todos no nos traicionará ¿qué falta le haría si tú lo haces de esta forma? su voz era punzante y él casi retrocedió ante el aguijón de sus palabras traicionarte yo susurró Eunao jamás padre decía Estados Unidos delante de los cerdis nunca dejéis que os vean en desacuerdo y tú yo no les dije que sí eres la que dijo que no eres la que tomó una posición con la que sabías que yo no coincidía en absoluto cuando no estamos de acuerdo es tu trabajo se detuvo acababa de darse cuenta de lo que decía pero aquello no evitó que miro supiera lo que iba a decir su trabajo era hacer lo que ella decía hasta que cambiara de opinión como si fuera su aprendiz pensé que estábamos juntos en esto dijo miro se giró y se internó en el bosque te regreso a milagro miro le llamó ella miro no tenía intención de él esperó a que ella le alcanzara y entonces la cogió por el brazo y le susurró con fiereza no grites o no te importa que los cerdis te oigan la maestra senadora ha decidido que podemos dejarles ver todo ahora incluso la reprimenda a su aprendiz no soy la maestra yo eso es cierto no lo eres se dio la vuelta y empezó a caminar de nuevo pero libo era mi padre y por tanto soy senadora por derecho de sangre dijo él derecho de sangre no y que soy yo el hijo de un cretino borracho que golpeaba a su esposa la cogió por los brazos atenazándola cruelmente es eso lo que quieres que sea una copia de mi pachino suéltame tu aprendiz piensa que hoy te has comportado como una idiota dijo miro tu aprendiz piensa que deberías haber confiado en su juicio sobre el portavoz y que deberías haber confirmado su afirmación de que los cerdis se toman este asunto muy en serio porque te equivocaste estúpidamente en ambas cosas y puede que eso le haya costado a humano la vida aquella acusación era lo que los dos temían que humano terminara como raíz como habían terminado otros a lo largo de los años desmembrado con una semilla plantada en su cadáver miro sabía que no había sido justo al hablar así sabía que ella tenía derecho a enfurecerse no tenía por qué echarle las culpas cuando ninguno de los dos tenía posibilidad alguna de saber qué riesgo corría humano hasta que fuera ya demasiado tarde o anda sin embargo no se enfureció en cambio se calmó notablemente conteniendo la respiración y adoptando una expresión neutra en la cara miro siguió su ejemplo e hizo lo mismo lo que importa es que saquemos el mejor partido dijo o anda las ejecuciones siempre han tenido lugar de noche si tenemos alguna esperanza de salvar a humano tenemos que traer al portavoz aquí antes de que oscurezca miro asintió sí y lo siento yo también lo siento ya que no sabemos lo que hacemos no es culpa de nadie si las cosas salen mal sólo desearía poder creer que es posible hacer una buena elección ella estaba sentada sobre una roca y tenía los pies metidos en el agua mientras esperaba al portavoz de los muertos la verja estaba solamente a unos pocos metros de distancia extendiéndose para evitar que la gente nadara por debajo como si alguien quisiera intentarlo la mayoría de la gente de milagro hacía como si la verja no existiera nunca se acercaban por eso le había pedido al portavoz que se reuniera allí con ella incluso a pesar de que el día era cálido y el colegio había terminado los niños no venían a nadar a vila última donde la verja estaba cerca del río y el bosque cerca de la verja sólo los fabricantes de jabón objetos de cerámica y ladrillos venían aquí y se marchaban nuevamente cuando el trabajo terminaba ella podría decir lo que tenía que decir sin miedo a que nadie la escuchara o la interrumpiera no tuvo que esperar mucho el portavoz vino por el río remando en un botecito igual que los granjeros que no usaban para nada las carreteras la piel de su espalda era sorprendentemente blanca incluso los pocos lusos cuya piel era lo bastante blanca para que les llamaran lo irás eran mucho más morenos su blancura le hacía parecer débil e indefenso pero entonces vio lo rápidamente que se movía el bote contra la corriente lo adecuadamente que se colocaban los remos cada vez a la profundidad justa lo tensos que eran los músculos bajo su piel ella sintió una punzada de dolor y entonces se dio cuenta de que era de pena por su padre a pesar de lo profundamente que le había odiado hasta este momento no había advertido que amaba algo de él pero sintió lástima por la fuerza de sus hombros y de su espalda por el sudor que hacía que su piel marrón brillara como un cristal bajo la luz no dijo en silencio no siento pena por tu muerte lamento que no te parecieras al portavoz que no tiene ninguna conexión con nosotros y sin embargo nos ha dado más en tres días que tú en toda tu vida lamento que tu hermoso cuerpo estuviera tan carcomido por dentro el portavoz la vio y dirigió el bote hacia la orilla ella se introdujo en los juncos para ayudarle a vararlo lamento que te llenes de fango dijo él pero llevo dos semanas sin hacer ejercicio y el agua me invitaba remas bien el mundo del que vengo trondeín era principalmente hielo y agua un poco de roca aquí y allá algo de suelo pero si uno no sabía nadar quedaba más inmovilizado que si no supiera andar es allí donde naciste no donde hablé por última vez se sentó en la grama ella se sentó a su lado madre está furiosa contigo sus labios sus labios se curvaron en una media sonrisa me lo dijo sin pensarlo ella empezó a justificar a su madre intentaste leer sus archivos leí sus archivos la mayoría todos excepto los que importaban lo sé Kim me lo dijo se sentía un poco triunfal porque el sistema de protección de madre le había derrotado entonces recordó que no estaba del lado de su madre en este asunto que llevaba años intentando que le abriera aquellos archivos pero continuó diciendo cosas que no quería decir o lado está sentado en casa con los ojos desconectados y escuchando música a todo volumen está muy molesto sí piensa que le traicioné no lo hiciste no era eso lo que quería decir soy un portavoz de los muertos digo la verdad cuando hablo y no me escabulló de los secretos de los demás lo sé por eso solicité un portavoz no tienes respeto por nadie él pareció molesto ¿por qué me invitaste aquí? todo estaba saliendo mal estaba hablándole como si estuviera en contra de él como si no le estuviera agradecida por lo que ya había hecho por su familia estaba hablándole como si fuera el enemigo se ha apoderado Kim de mi mente para que diga cosas que no pretendo me invitaste a venir aquí a este lado del río el resto de tu familia no me habla y recibo un mensaje tuyo para quejarte de la forma en que invado la intimidad de las personas para decirme que no respeto a nadie no dijo ella tristemente no es así como se suponía que iba a ser no se te ocurrió pensar que yo no habría elegido ser portavoz si no sintiera respeto por la gente llena de frustración ella dejó que las palabras salieran como un torrente desearía que hubieras entrado en todos sus archivos desearía que hubieras descubierto todos sus secretos y los hubieras publicado por los cien mundos había lágrimas en sus ojos no sabía por qué ya veo tampoco a ti te da acceso a esos archivos so aprendiz de la now so que porque choro dígame o senor temo geito no tengo ningún truco para hacer llorar a la gente ella respondió él suavemente su voz era una caricia no más era como una mano que la agarrara que la sujetara que la hiciera sentirse firme decir la verdad te hace llorar sou ingrata sou mafila si eres ingrata y una hija terrible dijo él riendo suavemente durante todos estos años de caos y negligencia has mantenido a tu familia unida con muy poca ayuda de tu madre y cuando la seguiste en su carrera ella no quiso compartir contigo la información más vital no has hecho más que ganarte amor y confianza y ella te corresponde cerrándote su vida en la casa y en el trabajo y entonces le dices a alguien que estás cansada eres la peor persona que conozco ella descubrió que estaba riéndose de su propia autocondena puerilmente no quiso hacerlo no me sermonees intentó poner en su voz todo el desdén posible él lo notó sus ojos se volvieron fríos y distantes no le escupas a un amigo dijo ella no quería que él se enfadara pero no pudo evitar decir fría furiosamente no eres mi amigo por un momento tuvo miedo de que él la creyera entonces una sonrisa apareció en su cara no reconocerías a un amigo si lo viagas si que lo haría pensó veo uno ahora le sonrió ella dijo él eres una buena xenobióloga si tienes 18 años podrías haberte presentado a las pruebas a los 16 pero no lo hiciste madre no me dejó dijo que no estaba preparada no necesitas el permiso de tu madre después de los 16 un aprendiz tiene que tener permiso de su maestro ahora tienes 18 ya no te hace falta eso tampoco ella sigue siendo la xenobióloga de Lusitania sigue siendo su laboratorio y si aprobara el examen y no me dejara entrar en el laboratorio hasta después de su muerte te amenazó con eso dejó bien claro que no iba a dejar que me presentara a la prueba porque en cuanto dejes de ser una aprendiz si te admite en el laboratorio como un company xenobióloga tendrás acceso completo a todos los ficheros de trabajo a todos los archivos sellados así que evita que su propia hija comience su carrera mancha permanentemente tu expediente no preparada para las pruebas ni siquiera los 18 solo para evitar que leas esos ficheros si ¿por qué? madre está loca no, ella si lo que sea novina no está loca ella es boba misma xenor falante él se echó a reír y se tumbó en la grama dime entonces lo boba que es te daré la lista primero no permite ninguna investigación sobre la descolada hace 34 años la descolada casi destruyó esta colonia mis abuelos os venerados de uso saben oe apenas consiguieron detenerla aparentemente el agente de la enfermedad sigue presente tenemos que comer un suplemento una vitamina extra para evitar que la plaga vuelva a aparecer te lo han dicho no si entra en tu sistema tendrás que tomar ese suplemento toda la vida incluso si te marchas de aquí lo sabía sí no me deja que estudie los agentes de la descolada en absoluto de todas formas eso también se encuentra en alguno de los archivos sellados ha cerrado todos los descubrimientos de gusto y cida no hay nada disponible los ojos del portavoz se estrecharon vale eso es un tercio de bobería y el resto es más de un tercio si lo que sea el cuerpo de la descolada fue capaz de adaptarse y se convirtió en un parásito humano 10 años después de que la colonia fuera fundada 10 años si puede adaptarse una vez puede adaptarse de nuevo tal vez ella no piensa así tal vez yo tenga derecho a decidirlo por mí misma él le puso una mano en la rodilla y la tranquilizó tienes razón pero continúa la segunda razón por la que es boba no permite ninguna investigación teórica ninguna taxonomía ningún modelo evolucionario si alguna vez intento hacerlo dice que no tengo nada que hacer y me carga de trabajo hasta que piensa que me he dado por vencida veo que no te has dado por vencida para eso sirve un xenobiólogo oh sí está bien que pueda crear una patata que saque el máximo uso de los nutrientes ambientales es maravilloso que hiciera una variante de amaranto que convierta a la colonia en autosuficiente con sólo 10 acres de cultivo pero todo eso es prestidigitación molecular es supervivencia pero no sabemos nada es como nadar en la superficie del océano puedes estar muy cómodo puedes moverte un poco alrededor pero no sabes si hay tiburones debajo podemos estar rodeados por los tiburones y ella no quiere averiguarlo tercera cosa no quiere intercambiar información con los cenadores fijo nada y eso es realmente una locura no podemos salir del área cerrada por la cerca eso significa que no tenemos un solo árbol que estudiar no sabemos absolutamente nada de la flora y fauna de este mundo excepto la que está en el interior de la cerca un rebaño de cabras y un puñado de hierba capim y un sistema ecológico ligeramente distinto al lado del río y eso es todo nada sobre las clases de animales del bosque ningún intercambio de información en absoluto no les decimos nada y si nos envían datos borramos los archivos sin leerlos es como si ella hubiera construido una muralla alrededor para que nada pueda atravesarla nada entra nada sale tal vez tiene motivos por supuesto que tiene motivos los locos siempre tienen motivos odiaba a Livo le odiaba no le permitía a Miro hablar de él no nos dejaba jugar con sus hijos China y yo hemos sido las mejores amigas durante años y ella no me permite traerla a casa o ir a su casa después del colegio y cuando Miro se convirtió en su aprendiz ella no le habló ni le puso un plato en la mesa durante un año pudo ver que el portavoz dudaba de ella y pensaba que estaba exagerando quiero decir un año sí el día que fue a la estación cenador por primera vez como aprendiz de Livo volvió a casa y ella no le habló ni una palabra y cuando se sentó a cenar le quitó el plato de delante y los cubiertos como si no estuviera allí él se quedó sentado toda la comida solo mirándola hasta que padre se enfadó con él por ser descortés y le dijo que saliera de la habitación ¿qué hizo? ¿se marchó de casa? no no conoces a Miro él la se rió amargamente no pelea pero tampoco se rinde nunca contestó a los abusos de padre nunca en toda mi vida no recuerdo haberle oído responder a la furia con furia y madre bueno Miro volvió a casa todas las noches de la estación cenador y se sentaba donde había un plato puesto y cada noche madre le retiraba el plato y los cubiertos y él se quedaba allí sentado hasta que padre le hacía salir naturalmente al cabo de una semana padre le gritaba que se marchara en cuanto madre le quitaba el plato a padre el muy bastardo le encantaba pensaba que era magnífico odiaba tanto a Miro y por fin madre estaba de su lado contra Miro ¿quién cedió? nadie él la miró al río advirtiendo lo terrible que sonaba todo esto advirtiendo que estaba avergonzando a su familia delante de un extraño pero él no era un extraño ¿verdad? porque Cuara hablaba de nuevo y Olado estaba de nuevo interesado por las cosas y Grego aunque por poco tiempo había sido un niño casi normal no era un extraño ¿cómo terminó? preguntó el portavoz terminó cuando los cerdís mataron a Livo tanto odiaba madre a ese hombre que cuando murió lo celebró perdonando a su hijo cuando Miro regresó a casa aquella noche fue después de que terminara la cena muy tarde una noche terrible todo el mundo muerto de miedo los cerdís parecían tan malignos y todos querían tanto alivo excepto madre claro madre se quedó levantada esperando a Miro él entró y se fue a la cocina y se sentó ante la mesa y madre le puso un plato delante y se lo llenó de comida no dijo una palabra él comió sin decir tampoco nada como si nada hubiera pasado me desperté a medianoche porque pude oír a Miro vomitando y llorando en el cuarto de baño no creo que le oyera nadie más y no fui con él porque pensé que no querría que nadie le oyera ahora pienso que debería haber ido pero tenía miedo había cosas tan terribles en mi familia el portavoz asintió tendría que haber ido con él repitió la sí dijo el portavoz tendrías que haber ido una cosa extraña pasó entonces el portavoz coincidió con ella en que había cometido un error aquella noche y ella supo que era verdad que su juicio era correcto y sin embargo se sintió extrañamente aliviada como si el simple hecho de citar el error fuera suficiente para purgar parte del dolor entonces por primera vez ella captó una chispa del poder del portavoz no era asunto de confesión penitencia y absolución como los curas ofrecían era algo completamente diferente había narrado la historia de quién era ella y había advertido entonces que ya no era la misma persona había dicho que había cometido un error y el error la había cambiado y ahora no cometería el error de nuevo porque se había convertido en alguien distinto alguien menos temeroso alguien más compasivo si no soy aquella niña asustada que oyó el dolor desesperado de su hermano y no se atrevió a acudir a su lado ¿quién soy? pero el agua que fluía a través del entramado de la verja bajo la cerca no tenía respuestas tal vez no pudiera saber quién era hoy tal vez era suficiente saber que ya no era quien era antes el portavoz continuaba tumbado en la hierba mirando a las nupes que se oscurecían por el oeste te he dicho todo lo que sé dijo Ela eso es lo que hay en esos ficheros información sobre la descolada es todo lo que sé no no lo es lo es te lo prometo quieres decir que la obedeciste que cuando tu madre te dijo que no hicieras ningún trabajo teórico simplemente apagaste tu curiosidad e hiciste lo que quería Ela se rió eso cree ella pero no lo hiciste aunque ella no lo sea yo soy una científica lo fue una vez aprobó las pruebas a los 13 años lo sé y solía compartir información con Pipo antes de que muriera también lo sé era Sol o Alivo a quien odiaba dime entonces Ela que has descubierto en tu trabajo teórico ninguna respuesta pero al menos sé cuáles son algunas de las preguntas eso es un comienzo no nadie más hace preguntas es gracioso ¿verdad? Mira dice que los xenólogos Flamling siempre le piden más y más información más datos y sin embargo la ley les prohíbe que aprendan más cosas y sin embargo ni un solo xenobiólogo Flamling ha pedido nunca información todos estudian la biosfera de sus propios planetas y no le hacen a madre ni una sola pregunta soy la única que pregunta y a nadie le importa a mí me importa necesito saber cuáles son las preguntas bien aquí hay una tenemos un rebaño de cabras en el interior de la verja las cabras no pueden saltar la verja ni siquiera la tocan he examinado cada una de las cabras del rebaño y ¿sabes una cosa? no hay ni un solo macho todas son hembras mala suerte dijo el portavoz ¿piensas que deberían haber dejado al menos un macho dentro? no importa no sé si hay machos en los últimos cinco años cada cabra adulta ha parido al menos una vez y ni una sola se ha apareado tal vez se donan el retoño no es genéticamente idéntico a la madre esa es la información que pude conseguir en el laboratorio sin que madre se diera cuenta ¿hay algún medio de transferir genes? ¿hermafrodictismo? no son hembras puras no hay ningún órgano sexual masculino ¿es esta una pregunta importante? de alguna manera las cabras están teniendo algún tipo de intercambio genético sin sexo solamente las implicaciones teológicas son sorprendentes no hagas chistes ¿de qué? ¿de la ciencia o de la teología? de ninguna de las dos ¿quieres oír más preguntas o no? quiero entonces prueba con esta la hierba en la que estás tumbado la llamamos grama todas las culebras de agua anidan aquí son gusanitos tan pequeños que apenas se ven se comen la hierba hasta el nudo y se comen también mutuamente cambiando de piel cada vez que crecen entonces de repente cuando la hierba está completamente legamosa con sus pieles muertas todas las culebras se meten en el río y nunca vuelven él no era xenobiólogo no captó la implicación inmediatamente las culebras de agua anidan aquí explico pero no salen del agua para poner sus huevos así que se aparean antes de meterse en el agua obviamente las he visto aparearse ese no es el problema el problema es ¿por qué son culebras de agua? él seguía sin comprenderlo mira están completamente adaptadas a la vida submarina tienen branquias y pulmones son soberbias nadadoras tienen aletas están completamente preparadas para la vida adulta bajo el agua ¿por qué evolucionar de esa manera si nacen en tierra se aparean en tierra y se reproducen en tierra? en lo que hace referencia a la evolución todo lo que suceda después de que te reproduces es completamente irrelevante excepto si tienes que nutrir a tus hijos y las culebras de agua definitivamente no lo hacen vivir en el agua no hace nada para ampliar su habilidad para sobrevivir hasta que se reproduzcan podrían meterse en el agua y ahogarse y no importaría porque la reproducción ha terminado sí dijo el portavoz ahora lo veo sin embargo hay unos huevecillos en el agua nunca he visto a ninguna culebra ponerlos pero ya que no hay otro animal en el río y en los alrededores lo suficientemente grande para ponerlos parece lógico que son huevos de culebra solo que estos huevos tienen un centímetro de diámetro son completamente estériles los nutrientes están allí todo está preparado pero no hay embrión nada algunos de ellos tienen un gameto medio juego de genes en una célula listos para combinarse pero ni uno solo estaba vivo y nunca hemos encontrado huevos en tierra un día no hay nada más que grama madurando más y más y al día siguiente los tallos de grama están llenos de pequeñas culebras de agua recién nacidas me suena a generación espontánea sí, bien me gustaría encontrar información suficiente para probar algunas hipótesis alternativas pero madre no me lo permite le pregunté sobre esto y me hizo encargarme del proceso de exploración del amaranto para que no tuviera tiempo de husmear en el río y otra pregunta ¿por qué hay tan pocas especies aquí? en todos los otros planetas incluso en algunos de los que son casi desérticos como Trondheim hay miles de especies diferentes al menos en el agua aquí hay apenas un puñado al menos por lo que sé los chingadoras son los únicos pájaros que hemos visto las moscas son los únicos insectos las cabras son los únicos rumiantes que comen la hierba capín a excepción de las cabras los cerdís son los únicos animales grandes que hemos visto solo hay una especie de árbol solo una especie de hierba en la pradera el capín y la otra única planta que compite es la tropea una larga enredadera que se estira metros y metros las chingadoras hacen sus nidos con la enredadera eso es las chingadoras se comen a las moscas y nada más las moscas comen algas al lado del lecho del río y nuestra basura y nada más nada se come a la chingadora nada se come a la cabra muy limitado dijo el portavoz imposiblemente limitado hay diez mil huecos ecológicos sin ocupar no hay manera de que la evolución dejara este mundo tan despoblado a menos que hubiera un desastre exactamente algo que borró a todas las especies excepto a aquellas que fueron capaces de adaptarse si ves y tengo pruebas las cabras tienen un modelo de conducta defensiva cuando te acercas a ellas cuando te huelen se colocan en círculo con los adultos dando la cara hacia adentro para poder así cocear al intruso y proteger a los jóvenes muchos animales lo hacen sí pero protegerse de que los cerdí son completamente selváticos nunca cazan en la pradera fuera cual fuese el depredador que obligó a la cabra a desarrollar esa pauta de conducta ha desaparecido y recientemente tal vez en los últimos cien mil o en el último millón de años no hay evidencia de que haya caído ningún meteoro hace menos de veinte millones de años dijo el portavoz no ese tipo de desastre mataría a todos los animales grandes y a todas las plantas y dejaría a cientos de los pequeños o tal vez matara toda la vida en la superficie y dejara con vida solamente al mar pero la tierra el mar todo fue arrasado y sin embargo algunas criaturas grandes sobrevivieron no creo que fue una enfermedad una enfermedad que golpeó todas las especies que podía adaptarse a cualquier cosa viva por supuesto no advertimos esa enfermedad ahora porque todas las especies que quedaron vivas se han adaptado a ella será una parte de su modo de vida regular la única manera en que podríamos notar la enfermedad es si la contrajeramos dijo el portavoz la descolada ¿ves? todo se remonta a la descolada mis abuelos encontraron un medio de hacer que dejara de matar a los humanos pero tomó la mejor manipulación genética la cabra las culebras de agua también encontraron una manera de adaptarse y dudo que fuera con suplementos en la dieta creo que todo tiene relación las extrañas anomalías reproductoras los huecos en el ecosistema todo se relaciona con los agentes de la descolada y madre no quiere dejarme examinarlos no me deja estudiar qué son cómo funcionan cómo pueden estar relacionados con con los cerdis bueno sí pero no sólo con ellos sino con todos los animales el portavoz parecía querer contener la excitación como si ella hubiera explicado algo difícil la noche que murió Pizpo ella selló todos los ficheros relacionados con su trabajo y cerró todos los archivos que contenían todas las investigaciones sobre la descolada lo que le enseñó a Pizpo tenía que ver con los agentes de la descolada y con los cerdis por eso cerró los archivos preguntó ella sí sí entonces tengo razón no sí gracias me has ayudado más de lo que crees significa eso que hablarás pronto de la muerte de padre el portavoz la miró con atención la verdad es que no quieres que hable de tu padre quieres que hable de tu madre no está muerta pero sabes que no puedo hablar de Marco sin explicar por qué se casó con Novina y por qué continuaron casados tantos años eso es quiero que se desvelen todos los secretos quiero que se abran todos los archivos no quiero que nada permanezca oculto no sabes lo que pides no sabes el dolor que causará descubrir todos los secretos mira a mi familia portavoz contestó ella cómo puede causar más daño la verdad el que han causado ya los secretos él le sonrió pero no era una sonrisa jovial era afectiva incluso compasiva tienes razón pero cuando escuches toda la historia puede que tengas problemas para aceptarla conozco toda la historia eso es lo que cree todo el mundo y nadie tiene razón ¿cuándo hablarás? en cuanto pueda entonces ¿por qué no ahora? hoy ¿a qué estás esperando? no puedo hacer nada hasta que hable con los cerdis ¿estás bromeando? nadie puede hablar con los cerdis excepto los senadores es una orden del congreso nadie puede transgredirla sí por eso va a ser difícil difícil no imposible tal vez dijo él se levantó y ella le imitó ella me has ayudado muchísimo al contarme todo lo que podría haber oído de ti igual que hizo Olado pero a él no le gustó lo que hice con las cosas que me enseñó y ahora piensa que le he traicionado es un crío yo tengo 18 años el portavoz asintió y le colocó una mano sobre los hombros entonces todo está bien somos amigos ella estuvo casi segura de que había ironía en lo que decía ironía y tal vez una súplica sí insistió ella somos amigos para siempre él volvió a asentir se dio la vuelta empujó el bote hasta el agua en cuanto estuvo a flote se sentó y extendió los remos Bogoy entonces alzó la vista y le sonrió ella le devolvió la sonrisa pero la sonrisa no pudo ocultar el júbilo que sentía el perfecto alivio él lo había escuchado todo y haría que todo saliera bien creía aquello tan completamente que ni siquiera se daba cuenta de que era el motivo de su repentina felicidad sólo sabía que había pasado una hora con el portavoz de los muertos y ahora se sentía más viva de lo que había estado en los últimos 10 años cogió los zapatos volvió a calzárselos y regresó a casa madre estaría aún en la estación biologista pero ella no quería trabajar esta tarde quería irse a casa y preparar la cena que siempre era un trabajo solitario esperaba que nadie le hablara esperaba que no hubiera ningún problema que tuviera que resolver que eso se acabara para siempre sólo llevaba unos minutos en casa cuando miro entró apresuradamente en la cocina ella dijo ¿has visto al portavoz de los muertos? sí en el río ¿en el río dónde? si le decía dónde se habían reunido sabría que no habría sido por casualidad ¿por qué? preguntó escucha, ella, por favor no es momento de recelos tengo que encontrarle le hemos dejado mensajes y el ordenador no puede localizarlo remaba río abajo camino de su casa probablemente estará a punto de llegar miro salió corriendo de la cocina él la le oyó teclear en el terminal entonces regresó gracias, dijo no me esperes para cenar ¿qué es tan urgente? nada era tan ridículo decir nada cuando miro estaba tan agitado y sentía tanta prisa que los dos se echaron a reír a la vez muy bien, dijo miro, pasa algo, pero no puedo decírtelo, ¿vale? vale pero pronto se sabrán todos los secretos, miro lo que no comprendo es por qué no recibió nuestro mensaje quiero decir que el ordenador le estaba buscando ¿no lleva un implante en el oído? se supone que el ordenador puede localizarle aunque es posible que lo haya desconectado no, dijo Ella la luz estaba encendida miro giró la cabeza y la miró ¿cómo pudiste ver la lucecita roja de su implante si estaba remando en medio del río? vino a la orilla charlamos ¿de qué? Ella sonrió de nada él le devolvió la sonrisa, pero pareció algo molesto ella comprendió está bien que tú no me digas tus secretos, pero no que yo te los oculte a ti, ¿no, miro? sin embargo, él no discutió tenía demasiada prisa tenía que encontrar al portavoz y hacerlo inmediatamente, y no vendría a cenar a casa Ella tuvo el presentimiento de que el portavoz podría hablar con los cerdis antes de lo que pensaba durante un momento se sintió aliviada la espera terminaría entonces el alivio pasó y algo tomó su lugar un miedo enfermizo una pesadilla sobre el parpa y de china el querido libo, muerto en la colina, despedazado por los cerdis solo que no era libo era miro no, no, no era miro era el portavoz era el portavoz a quien torturarían hasta la muerte no, susurro entonces tiritó y la alucinación se apartó de su mente volvió a intentar sazonar la pasta para que supiera algo más que a goma de amaranto catorce, renegados come hojas humano dice que cuando mueren vuestros hermanos los enterráis en el suelo y que construís vuestras casas encima risas miro no nunca acabamos donde hay gente enterrada come hojas rígido por la excitación entonces vuestros muertos no os sirven para nada owanda kenata figueira mukumbi transcripciones de diálogos 103.02.1969.4.13.11 ender había pensado que podrían tener problemas para hacerle atravesar la verja pero owanda palmeó la caja miro abrió la puerta y los tres la atravesaron ningún desafío tenía que ser como él la había dado a entender nadie quería salir del complejo y por eso no se necesitaba ninguna medida seria de seguridad ender no podía saber si aquello significaba que la gente estaba contenta de vivir el milagro si temían a los cerdizos y odiaban su prisión tanto que tenían que pretender que la verja no estaba allí pero owanda y miro estaban muy tensos casi asustados eso era comprensible naturalmente porque estaban quebrantando las leyes del congreso al dejarle entrar pero ender sospechaba que había algo más la tensión de miro se completaba con la prisa tal vez estaba asustado pero quería ver lo que iba a suceder quería seguir adelante owanda se quedó atrás caminando a ritmo mesurado y su frialdad no se debía sol o al miedo sino también a la hostilidad no confiaba en él así que ender no se sorprendió cuando ella se encaminó al gran árbol que crecía cerca de la verja y esperó a que miro y ender la siguieran ender vio como miro se molestaba por un momento y luego se controlaba su expresión era todo lo fría que podría esperar un ser humano ender le comparó con los niños que había conocido en la escuela de batalla sus camaradas de armas y pensó que miro podría haber sido uno de ellos también owanda pero por diferentes razones se consideraba responsable de lo que estaba pasando aunque ender era un adulto y ella mucho más joven no se remitía a él en absoluto temiera lo que temiera no era a la autoridad aquí preguntó miro o en ningún sitio dijo owanda ender se sentó al pie del árbol este es el árbol de raíz no ellos se lo tomaron con calma naturalmente pero su pausa momentánea le dijo que sí que les había sorprendido al conocer algo sobre un pasado que seguramente consideraban propio puede que aquí sea un framling se dijo ender pero no tengo por qué ser también un ignorante sí respondió owanda es el tótem del que parecen recibir más directrices últimamente en los últimos siete u ocho años nunca nos dejan presenciar los rituales en los que hablan a sus antepasados pero parece que tiene que ver con tocar el tambor sobre los árboles con unos palos muy pulimentados algunas veces les oímos tocar toda la noche palos hechos de madera caída eso suponemos ¿por qué? porque no tienen herramientas de piedra o de metal con las que cortar madera no es así además si adoran a los árboles no es lógico que los corten no creemos que adoren a los árboles es algo totémico están ahí en representación de los antepasados muertos ellos los plantan dentro de los cuerpos owanda había querido detenerle hablarle o interrogarle pero ender no tenía intención de dejar que creyera ni ella ni mido por otro lado que estaba a cargo de la expedición ender intentaba hablar con los cerdis por sí mismo nunca dejaba que nadie determinara sus planes cuando se preparaba para hablar y no iba a empezar ahora además él tenía información que los otros no tenían conocía la teoría de ella ¿y en algún otro sitio? preguntó ¿hay alguna ocasión en la que planten árboles? ellos se miraron mutuamente no que hayamos visto respondió Miro ender no sentía simplemente curiosidad aún pensaba lo que ella le había dicho sobre las anomalías en la reproducción ¿y los árboles también crecen solos? ¿están los retoños esparcidos por el bosque? owanda negó con la cabeza realmente no tenemos ninguna evidencia de que se planten en ningún otro lugar diferente de los cadáveres de los muertos al menos todos los árboles que conocemos son bastante viejos excepto estos tres de aquí cuatro si no nos damos prisa dijo Miro ah aquí estaba la tensión entre ellos la urgencia de Miro se debía a que quería salvar a un cerdy de ser plantado en la base de otro árbol aunque owanda estaba preocupada por algo distinto le habían revelado bastante de sí mismos ahora podía dejar que ella le interrogase se enderezó y echó la cabeza hacia atrás para mirar las hojas del árbol las ramas extendidas el pálido verdor de la fotosíntesis que confirmaba la convergencia la inevitabilidad de la evolución en cada mundo aquí estaba el centro de todas las paradojas de Ela la evolución de este mundo cuadraba con el modelo que los xenobiólogos habían visto en los cien mundos si, sin embargo, en algún lugar el modelo se había roto, colapsado los cerdís eran una de las pocas docenas de especies que habían sobrevivido al colapso que era la descolada y cómo se habían adaptado los cerdís a ella su intención era cambiar de conversación para preguntar por qué estaban en ese árbol eso invitaría a owanda a hacer preguntas pero en ese momento, con la cabeza hacia atrás las hojas verdes moviéndose suavemente bajo una brisa casi imperceptible tuvo una poderosa sensación de déjabú había visto esas hojas antes recientemente pero eso era imposible no había grandes árboles en Trondheim y dentro del complejo de milagro no crecía ninguno ¿por qué la luz a través de aquellas hojas le parecía tan familiar? portavoz, dijo Miro sí, contestó, saliendo de aquel lapsus momentáneo no queríamos traerle aquí Miro lo dijo con firmeza y con el cuerpo orientado hacia owanda para que Ender comprendiera que, de hecho Miro había querido traerle pero que se incluía en la reluctancia de owanda para mostrarle que estaba con ella ¿estáis enamorados? pensó Ender y esta noche, si hablo de la muerte de Marco tendré que deciros que sois hermanos tendré que colocar entre vosotros el tabú del incesto y seguramente me odiaréis va a ver owanda no era capaz de decirlo Miro sonrió las llamamos actividades cuestionables empezaron accidentalmente con Pipo pero Olivo las hizo deliberadamente y nosotros continuamos su trabajo lo hacemos gradualmente, con cuidado no hemos descartado simplemente las reglas del congreso sobre esto pero hubo crisis, y tuvimos que ayudar Hace unos pocos años, por ejemplo los Cerdis sufrieron una escasez de macios los gusanos de la corteza de los árboles de los que se alimentan principalmente ¿vas a decirle eso primero? preguntó Wanda ah, pensó Ender para ella no es tan importante como para él mantener la ilusión de solidaridad está aquí en parte para hablar de la muerte de Livo contestó Miro y eso es lo que sucedió justo antes no tenemos pruebas de que exista una relación de causa dejadme descubrir a mí las relaciones de causa dijo Ender suavemente decidme qué sucedió cuando los Cerdis sufrieron hambre eran las esposas las que sentían hambre según decían, Miro ignoró la ansiedad de Wanda verdad, los machos recogen comida para las hembras y los jóvenes y no había suficiente empezaron a dar a entender que tendrían que hacer la guerra y que probablemente morirían todos Miro sacudió la cabeza parecían casi felices con esa idea oh Wanda le detuvo ni siquiera ha prometido no ha prometido nada ¿qué queréis que prometa? les preguntó Ender que no diga nada de esto que no me chive de vosotros ella asintió aunque claramente rechazaba la frase infantil no prometeré nada de eso dijo Ender mi oficio es contar ella se giró hacia Miro ¿ves? Miro en cambio pareció asustado no puede contarlo cerrarán la verja no nos dejarán volver a franquearla ¿y tendréis que encontrar otro empleo? preguntó Ender oh Wanda le miró con desdén ¿eso es lo que piensa de la xenología? ¿qué es un empleo? hay otra especie inteligente en los bosques ramen, no barelse y hay que darla a conocer Ender no respondió pero su mirada no se despegó de su cara es como la reina colmena y el hegemón dijo Miro los cerdí son como los insectores solo que más pequeños más débiles más primitivos necesitamos estudiarlos sí, pero eso no es suficiente se puede estudiar a las bestias y no preocuparse un ápice cuando una de ellas se cae muerta o es devorada pero ellos son como nosotros no podemos estudiar simplemente su hambre observar cómo se destruyen en la guerra les conocemos, les amamos dijo Ender ¿sí? exclamó Wanda desafiante pero si los dejarais si no estuvierais aquí desaparecerían ¿no? no, respondió Miro te dije que sería como el comité acusó Wanda Ender la ignoró ¿qué les sucedería si los dejarais? es como Miro hizo un esfuerzo por encontrar las palabras es como si regresáramos a la vieja tierra mucho antes del genocidio antes de los viajes estelares y les dijéramos podéis viajar entre las estrellas podéis vivir en otros mundos y luego les enseñáramos un millar de milagros luces que se encienden con solo apretar un botón acero incluso cosas simples cuencos para recoger el agua la agricultura ellos te ven saben lo que eres saben que pueden convertirse en lo que eres hacer todas las cosas que tú haces ¿qué es lo que dirán? llévate todo esto no nos lo muestres déjanos vivir nuestras breves brutales y desagradables vidas deja que la evolución siga su curso no dirían danos enséñanos ayúdanos y respondéis que no es posible y os marcháis es demasiado tarde dijo Miro ¿no lo comprende? ya han visto los milagros ya nos han visto volar han visto que somos altos y fuertes y tenemos herramientas mágicas y conocemos cosas con las que ellos nunca os harían soñar es demasiado tarde para decirles adiós y marcharnos saben lo que es posible y cuanto más tiempo nos quedamos más intentan aprender y cuanto más aprenden más vemos hasta qué punto el aprender les sirve de ayuda y si tuviera algún tipo de compasión tal vez si comprendiera que son que son humanos ramen de todas formas son nuestros hijos ¿lo comprende? Ender sonrió ¿quién de entre vosotros si su hijo le pide pan le da una piedra? Obanda asintió eso es las leyes del congreso nos dicen que tenemos que darles piedras aunque nos sobre el pan Ender se levantó bien vamos Obanda aún no estaba lista no ha prometido ¿habéis leído la reina con mena y el hegemón? yo sí dijo Miro ¿podéis concebir que alguien que decide llamarse portavoz de los muertos haga después algo que dañe a esos pequeños a esos pequeñinos? la ansiedad de Obanda remitió pero su hostilidad no es usted muy listo señor Andrew portavoz de los muertos a él le recuerda la reina con mena y a mí me cita las escrituras le hablo a cada uno en el lenguaje que entiende dijo Ender eso no es ser listo es ser claro entonces hará lo que quiera siempre y cuando no dañe a los cerdis según su punto de vista no tengo ningún otro punto de vista que usar echó a andar y se encaminó al bosque ellos tuvieron que correr para seguir su ritmo tengo que decirle que los cerdis han estado preguntando por usted dijo Miro ¿creen que es el mismo portavoz que escribió la reina con mena y el hegemón? ¿lo han leído? la verdad es que lo han incorporado bastante bien a su religión tratan el ejemplar que les dimos como si fuera un libro sagrado y ahora sostienen que la mismísima reina con mena les habla Ender le miró ¿y qué dice? que es usted el portavoz auténtico y que tiene a la reina con mena y que la va a traer para que viva con ellos y que va a enseñarles todo sobre el metal y realmente es una locura lo peor es que tienen unas expectativas imposibles sobre usted podría ser simplemente que sintieran un deseo de completarse como obviamente creía Miro pero Ender sabía por la crisálida de la reina con mena que ella había estado hablando con alguien ¿cómo dicen que les habla la reina con mena? no les habla a ellos sino a Raiz, Contesto o Wanda que caminaba ahora al otro lado y Raiz les habla a ellos todo es parte de su sistema de tótems siempre hemos intentado seguirles la corriente y actuar como si lo creyéramos que condescendiente por vuestra parte dijo Ender es una práctica antropológica común contestó Miro estáis tan ocupados pretendiendo que les creéis que no hay una sola posibilidad de que aprendáis algo de ellos por un momento los dos se quedaron detrás y él se internó en el bosque corrieron hasta alcanzarle hemos dedicado nuestra vida a saber de ellos dijo Miro Ender se detuvo pero no a aprender de ellos estaban en el interior del bosque la luz difusa que atravesaba los árboles hacía imposible leer en sus caras pero sabía lo que éstas le dirían malestar, resentimiento, queja ¿cómo se atrevía este extranjero a cuestionar su actitud profesional? explotáis vuestra supremacía cultural hasta el fondo lleváis a cabo vuestras actividades cuestionables para ayudar a los pobrecitos Cerys pero no hay una sola posibilidad de que advirtáis cuando ellos tienen algo que enseñaros a vosotros ¿cómo qué? demandó Wanda ¿cómo asesinar a su mayor benefactor? ¿torturarle hasta la muerte después de que salvara la vida de docenas de esposas e hijos suyos? ¿entonces por qué lo toleráis? ¿por qué les ayudáis después de lo que hicieron? Miro se interpuso entre ellos protegiéndola pensó Ender o impidiendo que revele sus debilidades somos profesionales comprendemos que las diferencias culturales que no podemos explicar comprendéis que los Cerys son animales y no los condenáis por asesinar a Olivo y a Pipo más de lo que condenaríais a una cabra por comer capín eso es, dijo Miro Ender sonrió y por eso nunca aprenderéis nada de ellos ¿por qué pensáis que son animales? pensamos que son ramen dijo Wanda colocándose delante de Miro obviamente no le interesaba que la protegieran los tratáis como si no fueran responsables de sus actos dijo Ender los ramen son responsables de lo que hacen ¿y qué va a hacer usted? preguntó sarcásticamente Wanda ¿venir y llevarles a juicio? os diré una cosa los Cerys han aprendido más sobre mí por el muerto raíz que lo que habéis aprendido vosotros teniéndome delante ¿y eso qué se supone que significa? ¿que de verdad es el portavoz original? Miro obviamente consideraba aquello como la proposición más ridícula imaginable y supongo que de verdad tiene un puñado de insectores en su nave en órbita y está esperando poder bajarlos y, lo que significa, interrumpió Wanda que este aficionado piensa que está más cualificado para tratar con los Cerys que nosotros y por lo que a mí respecta eso prueba que jamás debimos de haber accedido a traerlo en ese momento Wanda dejó de hablar pues un Cerdy había salido de entre la maleza era más pequeño de lo que Ender había esperado su olor, aunque no completamente desagradable era desde luego más fuerte de lo que la simulación por ordenador de Jane daba a entender demasiado tarde, murmuró Ender creo que la reunión ya ha empezado la expresión del Cerdy, si tenía alguna era completamente ilegible para Ender Miro y Wanda, sin embargo pudieron comprender parte de su lenguaje no hablado está sorprendido, murmuró Wanda al decirle a Ender que comprendía lo que él no era capaz de captar le estaba poniendo en su lugar eso estaba bien Ender sabía que aquí era un novato sin embargo, esperaba también haberle sacado un poco de su forma de pensar normal era obvio que nunca se hacían preguntas y seguían pautas establecidas si quería tener ayuda real por su parte tendrían que romper aquellos viejos modelos y alcanzar nuevas conclusiones come hojas, dijo Miro come hojas no despegaba los ojos de Ender portavoz de los muertos, dijo le hemos traído, anunció Wanda come hojas se dio la vuelta y desapareció en la maleza ¿qué significa eso? preguntó Ender, que se marcha ¿no se lo imagina? preguntó Wanda ¿os guste o no? dijo Ender los Cerdis quieren hablar conmigo y yo quiero hablar con ellos creo que saldrá mejor si me ayudáis a comprender qué pasa ¿o es que tampoco lo comprendéis? les vio debatirse, molestos y entonces, para alivio de Ender Miro tomó una decisión en vez de responder con arrogancia lo hizo sencilla, mansamente no no lo comprendemos seguimos jugando a las adivinanzas con los Cerdis ellos nos hacen preguntas nosotros les hacemos preguntas y por nuestra habilidad ni ellos ni nosotros hemos revelado nada deliberadamente ni siquiera les hemos hecho las preguntas cuyas respuestas queremos conocer realmente por miedo a que aprendan demasiado de nosotros gracias a esas preguntas Wanda no estaba dispuesta a participar en la decisión de cooperar de Miro sabemos más que lo que usted sabrá en 20 años y está loco si cree que puede duplicar lo que sabemos con una entrevista de 10 minutos en el bosque no necesito duplicar lo que sabéis dijo Ender ¿eso cree? os tengo conmigo, sonrió Miro comprendió y lo tomó como un cumplido esto es todo lo que sabemos y no es mucho come hojas probablemente no se alegra de verle hay un roce entre él y un cerdy llamado Humano cuando pensaron que no íbamos a traerle come hojas estuvo seguro de que había ganado ahora se le ha arrebatado la victoria tal vez hemos salvado la vida de Humano ¿y le ha costado la suya a come hojas? ¿quién sabe? presiento que el futuro de Humano está en juego pero el de come hojas no come hojas solo está intentando que Humano fracase no ganar él pero no lo sabéis ese es el tipo de cosas sobre las que nunca preguntamos Miro volvió a sonreír y tiene usted razón es una costumbre tan enraizada que ni siquiera nos damos cuenta de que no preguntamos Oanda estaba furiosa tiene razón ni siquiera nos ha visto trabajar y de repente ya es todo un crítico de pero Ender no tenía ningún interés en verles discutir se encaminó en la dirección que había tomado come hojas y dejó que le siguieran cuando quisieran lo que por supuesto hicieron inmediatamente dejando su discusión para más tarde en cuanto Ender supo que iban tras él empezó a preguntarles de nuevo esas actividades cuestionables que habéis llevado a cabo ¿habéis introducido nuevos alimentos en su dieta? les enseñamos a comer la raíz de merdona dijo Oanda su tono era crispado y profesional pero al menos le hablaba no iba a dejar que su furia la excluyera de lo que obviamente iba a ser un encuentro crucial con los cerdis les enseñamos a anular el contenido de cianuro mojándola y poniéndola a secar al sol esa fue la solución a corto plazo la solución a largo plazo fueron algunas de las adaptaciones que madre realizó con el amaranto dijo Miro consiguió una variante de amaranto que se adaptaba también a Lusitania que no era buena para los humanos demasiada estructura proteínica lusitana no lo suficientemente terrestre pero parecía adecuado para los cerdis hice que ella mediera algunos especímenes sin que supiera que era importante no te engañes con lo que ella sabe o no pensó Ender Libo se los dio y les enseñó a plantarlos y luego cómo molerlo hacer harina convertirlo en pan sabía a rayos pero les dio una dieta que controlaban directamente por primera vez han engordado desde entonces la voz de Wanda era más amarga pero mataron a padre inmediatamente después de llevar a las esposas las primeras hojas Ender caminó en silencio unos instantes intentando sacar sentido a todo esto los cerdis mataron a Libo inmediatamente después de que les salvara del hambre impensable y sin embargo había sucedido cómo podía evolucionar una sociedad si mataba a aquellos que mejor contribuían a su supervivencia tendría que ser exactamente al contrario tendrían que recompensar a los valiosos dándoles más oportunidades para reproducirse es así como las comunidades mejoran sus posibilidades de sobrevivir como grupo cómo podían sobrevivir los cerdis si asesinaban a aquellos que más contribuían a su supervivencia y sin embargo había precedentes humanos estos niños Miro y Wanda con sus actividades cuestionables eran mejores y más sabios a la larga que el comité estelar que hacía las reglas pero si les descubrían les separarían de sus familias y les llevarían a otro mundo casi una sentencia de muerte en cierto modo puesto que todos aquellos a los que conocían habrían muerto antes de que pudieran regresar y además serían juzgados y castigados probablemente encarcelados ni sus ideas ni sus genes se propagarían y la sociedad se empobrecería por ello sin embargo sólo porque los humanos lo hicieran no parecía sensato además el arresto y encarcelamiento de Miro y Wanda si alguna vez sucedía tendría sentido si se viera a los humanos como a una sola comunidad y a los Cerdis como a sus enemigos si se pensara que cualquier cosa que ayudara a sobrevivir a los Cerdis fuera de alguna manera una amenaza a la humanidad entonces el castigo de la gente que ampliaba la cultura de los Cerdis se produciría no para proteger a los Cerdis sino para evitar que los Cerdis se desarrollaran en ese momento Ender y vio claramente que las reglas que legislaban el contacto humano con los Cerdis no funcionaban realmente para proteger a los Cerdis funcionaban para garantizar la superioridad y el poder humano desde ese punto de vista al ejecutar aquellas actividades cuestionables Miro y Wanda eran traidores a los intereses de su propia especie renegados dijo en voz alta ¿qué? preguntó Miro ¿cómo dice? renegados aquellos que niegan a su propia gente y aceptan al enemigo como suyo ah no lo somos dijo Wanda sí que lo somos dijo Miro no he negado mi humanidad según la define el obispo peregrino hemos negado nuestra humanidad hace mucho tiempo pero como yo la defino según la defines tú intervino Ender los Cerdis son humanos también por eso eres una renegada creí que había dicho que tratamos a los Cerdis como animales cuando no les tenéis en cuenta cuando no les hacéis preguntas directas cuando intentáis engañarles entonces les tratáis como animales en otras palabras dijo Miro cuando seguimos las reglas del comité sí dijo Wanda sí es verdad somos renegados ¿y usted? preguntó Miro ¿por qué es un renegado? oh la raza humana me dio la patada hace muchísimo tiempo por eso me convertí en portavoz de los muertos con esto llegaron al claro de los Cerdis madre no vino a cenar y tampoco lo hizo Miro no había problemas para Ela cuando alguno de los dos estaba presente Ela perdía su autoridad no podía seguir controlando a los niños más pequeños y sin embargo ni madre ni Miro tomaban su puesto nadie obedecía a Ela y nadie más intentaba mantener el orden así que era más fácil cuando no estaban no es que los pequeños se comportaran especialmente bien ahora simplemente se le resistían menos solo tuvo que gritar le agregó un par de veces para que dejara de pellizcar y dar patadas a Cuara por debajo de la mesa y hoy Kim y Olado estaban muy callados sin los comentarios típicos hasta que terminó la cena Kim se echó hacia atrás en la silla y miró maliciosamente a Olado así que tú eres el que le enseñó a ese espía cómo entrar en los archivos de madre Olado se volvió hacia Ela has vuelto a dejar la boca de Kim abierta Ela tendrías que ser más cuidadosa era la forma que tenía Olado a través del humor de pedir la intervención de Ela Kim no quería que recibiera ninguna ayuda esta vez la no está de tu parte Olado nadie está de tu parte ayudaste a ese repugnante espía a entrar en los archivos de madre y eso te hace tan culpable como él es un servidor del diablo y lo mismo eres tú Ela vio la furia en el cuerpo de Olado tuvo la visión momentánea de Olado tirándole a Kim el plato a la cara pero el momento pasó Olado se calmó lo siento dijo Olado no quise hacerlo estaba cediendo ante Kim estaba admitiendo que Kim tenía razón espero dijo Ela que quieras decir que sientes haberlo hecho sin intención espero que no estres pidiendo disculpas por ayudar al portavoz de los muertos por supuesto que se está disculpando por ayudar al espía dijo Kim porque todos deberíamos ayudar al portavoz en lo que podamos continuó Ela Kim se puso en pie de un salto y se apoyó en la mesa para gritarle a la cara ¿cómo puedes decir eso? estaba violando la intimidad de madre estaba descubriendo sus secretos estaba para su sorpresa él la descubrió que también se había puesto en pie y que le gritaba y más fuerte los secretos de madre son la causa de la mitad del veneno que hay en esta casa los secretos de madre nos están volviendo enfermos a todos incluyéndola a ella así que tal vez la única manera de arreglar las cosas sea robarle todos los secretos y airearlos para que podamos deshacernos de ellos dejó de gritar Kim y Olado estaban de pie ante ella apretándose contra la pared de enfrente como si sus palabras fueran balas y les estuviera ejecutando tranquila intensamente él la continuó en lo que a mí respecta el portavoz de los muertos es la única oportunidad que tenemos de volver a ser una familia y los secretos de madre son la única cosa que nos lo impide por eso hoy le dije todo lo que sé sobre los archivos de madre porque quiero ayudarle a descubrir la verdad en lo que pueda entonces eres más traidora que nadie dijo Kim su voz temblaba estaba a punto de llorar digo que ayudar al portavoz de los muertos es un acto de lealtad contestó ella la única traición real es obedecer a madre porque lo que quiere aquello para lo que ha trabajado durante toda su vida es su autodestrucción y la destrucción de su familia para sorpresa de ella no fue Kim sino Olado quien se echó a llorar sus lagrimales no funcionaban por supuesto pues habían sido extirpados cuando le instalaron los ojos así que no hubo lágrimas que indicaran que estaba llorando en cambio emitió un sollozo y se aplastó contra la pared hasta que se sentó en el suelo con la cabeza entre las rodillas sollozando y suspirando él la comprendió por qué porque le había dicho que su amor por el portavoz no era desleal que no había pecado y él creía en lo que le había dicho sabía que era verdad entonces al alzar la vista de Olado vio a madre de pie en el umbral él la sintió que se debilitaba y se echó a temblar al advertir que madre tenía que haberla oído pero madre no parecía enfadada sólo un poco triste y muy cansada estaba mirando a Olado Kim encontró la voz ¿has oído lo que ella estaba diciendo? preguntó sí contestó madre sin dejar de mirar a Olado y por lo que sé puede que tenga razón ella estaba tan nerviosa como Kim id a vuestras habitaciones niños dijo madre suavemente necesito hablar con Olado ella llamó a Grego y Cuara que se bajaron de sus sillas y se escurrieron a su lado con los ojos abiertos de asombro ante aquellos sucesos inusitados después de todo ni siquiera padre había sido capaz de hacer llorar a Olado nunca le sacó de la cocina de vuelta a su dormitorio oyó a Kim recorrer el pasillo entrar en su habitación cerrar la puerta y meterse en la cama y en la cocina los sollozos de Olado se difuminaron se calmaron terminaron cuando madre por primera vez desde que perdió los ojos le abrazó y le consoló secando con su pelo sus lágrimas inexistentes mientras le acunaba miro no sabía qué pensar del portavoz de los muertos de alguna manera siempre había imaginado que un portavoz sería muy parecido a un sacerdote o al menos a lo que se supone que es un sacerdote tranquilo contemplativo apartado del mundo siempre dejando la acción y la decisión a otros miro había esperado que fuera sabio no había previsto que fuera tan entrometido tan peligroso si era sabio de acuerdo veía más allá de lo aparente hacía o decía cosas sorprendentes que cuando se pensaba bien eran exactamente las adecuadas era como si estuviera tan familiarizado con la mente humana que pudiera ver directamente por la expresión de tu cara los deseos profundos las verdades también disfrazadas que ni siquiera uno mismo sabe que tiene en su interior cuántas veces se había quedado miro con Oanda así mirando a Libo tratar a los cerdis pero con Libo siempre habían comprendido lo que hacía conocían su técnica conocían su propósito el portavoz sin embargo seguía unas pautas de pensamiento que eran completamente extrañas para él aunque tenía aspecto humano miro llegó a preguntarse si no sería realmente un frangling podía ser tan enigmático como los cerdis era tan ramen con ellos extraño pero sin ser un animal que advertía el portavoz que veía el arco que llevaba flecha los cuencos en los que la raíz de merdona se secaba cuántas actividades cuestionables reconocía y cuántas pensaba que eran prácticas nativas los cerdis sacaron la reina colmena y el hegemón tú dijo flecha tú escribiste esto sí respondió el portavoz de los muertos miro observó a Oanda cuyos ojos brillaron de indignación así que el portavoz era un mentiroso humano interrumpió miro y Oanda piensan que eres un mentiroso miro inmediatamente volvió la vista hacia el portavoz pero él no les miró por supuesto que lo creen dijo nunca se les ha ocurrido pensar que raíz podría haberos dicho la verdad las tranquilas palabras del portavoz molestaron a miro podría ser verdad después de todo la gente que viajaba entre las estrellas se saltaba décadas a menudo siglos al ir de un sistema a otro a veces hasta medio milenio no harían falta muchos viajes para que una persona sobreviviera tres mil años pero que el portavoz de los muertos original viniera aquí sería una coincidencia demasiado increíble excepto que el portavoz original era el que había escrito la reina colmena y el hegemoni por ello estaría interesado en la primera raza de ramen que conocían desde los insectores no lo creo se dijo miro pero tenía que admitir la posibilidad de que pudiera ser cierto por qué son tan estúpidos preguntó humano no reconocen la verdad cuando la oyen no son estúpidos respondió el portavoz es así como son los humanos cuestionamos todas nuestras creencias excepto aquellas en las que realmente creemos y aquellas otras en las que nunca pensamos nunca se han planteado la idea de que el portavoz de los muertos original no muriera hace tres mil años aunque saben hasta qué punto el vuelo interestelar prolonga la vida pero se lo dijimos no les dijisteis que la reina colmena le había dicho a raíz que yo escribí este libro por eso tendrían que haber sabido que era verdad dijo humano raíz es sabio es un padre nunca cometería un error miro no sonrió pero quiso hacerlo el portavoz se creía muy listo pero aquí estaba ahora donde todas las preguntas importantes terminaban frustrado por la insistencia de los cerdis de que sus árboles totem podían hablarles ah dijo el portavoz hay tanto que no comprendemos y tanto que vosotros no comprendéis deberíamos enseñarnos más cosas humano se sentó junto a flecha compartiendo con él la posición de honor flecha no hizo gesto de que le importara portavoz de los muertos dijo humano nos traerás a la reina colmena no lo he decidido todavía una vez más miro volvió la vista a owanda estaba loco el portavoz dando a entender que podía entregar lo que no podía ser entregado entonces recordó lo que había dicho el portavoz sobre cuestionarse todas las creencias excepto aquellas en las que realmente se cree miro siempre había aceptado lo que todo el mundo sabía que todos los insectores habían sido destruidos pero y si hubiera sobrevivido una reina colmena y si era por eso que el portavoz había podido escribir su libro por qué tenía un insector con el que hablar era improbable en extremo pero no imposible miro no sabía con seguridad que hubiera muerto hasta el último insector sólo sabía que todo el mundo lo creía y que nadie en tres mil años había dado la más mínima evidencia de lo contrario pero incluso si era verdad cómo podía saber lo humano la explicación más simple era que los cerdis habían incorporado la poderosa historia de la reina colmena y el hegemón a su religión y eran incapaces de comprender que había muchos portavoces de los muertos y que ninguno de ellos era el autor del libro que todos los insectores estaban muertos y que ninguna reina colmena podía venir esa era la explicación más simple la más fácil de aceptar cualquier otra le obligaría a admitir la posibilidad de que el árbol toquen de raíz de alguna manera podía hablarles a los cerdis ¿qué te hará decidir? preguntó humano les hacemos regalos a las esposas para ganar su honor pero tú eres el más sabio todos los humanos y no tenemos nada que necesites tenéis muchas cosas que necesito ¿qué? ¿no puedes hacer cuencos mejores que estos? ¿flechas más certeras? la capa que llevo está hecha de lana de cabra pero tu ropa es mejor no necesito cosas así dijo el portavoz lo que necesito son historias verdaderas humano se acercó más y entonces dejó que su cuerpo se pusiera rígido de excitación de anticipación oh portavoz dijo y su voz sonó poderosa por la importancia de sus palabras añadirás nuestra historia a la reina colmena y el hegemón no conozco vuestra historia pregúntanos pregúntanos cualquier cosa ¿cómo puedo contar vuestra historia? solo cuento las historias de los muertos estamos muertos gritó humano miro nunca le había visto tan agitado nos están asesinando cada día los humanos llenan todos los mundos las naves viajan de estrella a estrella a través de la negrura de la noche llenando todos los huecos nosotros estamos aquí en nuestro mundo único mirando como el cielo se llena de humanos los humanos construyeron esa estúpida verja para mantenernos aparte pero eso no es nada el cielo es nuestra verja humano saltó hacia arriba muy alto pues sus piernas eran poderosas mira como la verja me devuelve al suelo corrió hacia el árbol más cercano y subió por el tronco más alto de lo que miro le había visto nunca escalar dio una especie de zambullida y se arrojó al aire colgó allí un momento y luego la gravedad le hizo caer contra el duro suelo miro pudo oír la respiración escapársele por la fuerza del golpe el portavoz corrió inmediatamente hacia humano miro le siguió de cerca humano no respiraba humano está muerto preguntó a su espalda Wanda no gritó un cerdy en el lenguaje de los machos no puedes morir no no miro vio para su sorpresa que era come hojas no puedes morir entonces su mano alzó una mano y tocó la cara del portavoz inhaló profundamente y luego habló ves portavoz moriría por escalar la muralla que nos separa de las estrellas en todos los años que miro había conocido a los ceris nunca habían hablado del viaje estelar nunca le habían hecho una sola pregunta sin embargo miro advertía ahora que todas las preguntas que hacían estaban orientadas hacia el descubrimiento del secreto del vuelo estelar los xenólogos nunca se habían dado cuenta porque sabían sabían sin preguntar que los ceris estaban tan lejos del nivel de cultura necesario para construir naves espaciales que pasarían mil años antes de que una cosa así pudiera estar a su alcance pero su ansia por conocer el metal los motores por volar sobre el suelo era su manera de intentar averiguar el secreto del vuelo espacial humano se puso lentamente en pie agarrando la mano del portavoz miro advirtió que nunca un solo cerdí le había tomado de la mano sintió una pena profunda y el agudo dolor de los celos ahora que humano estaba claramente ileso los otros cerdí se apiñaron alrededor del portavoz no apretaban pero querían estar cerca raíz dice que la reina colmena sabe construir naves dijo flecha raíz dice que la reina colmena nos lo enseñará todo dijo cuencos metal fuego hecho de rocas casas hechas de agua negra todo el portavoz alzó las manos deteniendo sus murmullos si todos tuvierais ser y vierais que yo tengo agua me pediríais que os diera de beber pero y si yo supiera que el agua está envenenada no hay veneno en las naves que vuelan a las estrellas dijo humano hay muchas formas de volar respondió el portavoz algunas mejores que otras os daré todo lo que pueda daros siempre que no os destruya la reina colmena promete dijo humano y yo también humano se echó hacia delante cogió al portavoz por el pelo y las orejas y así lo tuvo cara a cara miro nunca había visto un acto de violencia semejante era esto lo que había temido la decisión de asesinar si somos ramen gritó humano a la cara del portavoz entonces la decisión es nuestra no tuya y si somos barelse entonces lo mismo da que nos mates ahora a todos de la misma forma en que mataste a todas las hermanas de la reina colmena miro se quedó de una pieza una cosa era que los cerdís decidieran que este era el portavoz que había escrito el libro pero como podían llegar a la increíble conclusión de que era culpable del genocidio quien creían que era el monstruo hender y sin embargo allí estaba el portavoz de los muertos con los ojos cerrados las lágrimas resbalándole por las mejillas como si la acusación de humano tuviera la fuerza de la verdad humano giró la cabeza para hablarle a miro que es este agua susurró entonces tocó las lágrimas del portavoz es la forma en que mostramos dolor o pena o sufrimiento contestó miro mandachúa de repente exhaló un grito un grito lastimero que miro nunca había oído antes como la agonía de un animal es así como mostramos el dolor susurró humano ah ah gimió mandachúa he visto ese agua antes en los ojos de livo y pipo he visto este agua uno a uno y luego todos a la vez los demás cerdís exhalaron el mismo grito miro estaba aterrorizado sorprendido excitado al mismo tiempo no tenía idea de lo que significaba pero los cerdís estaban mostrando emociones que habían ocultado a los xenólogos durante 47 años se están lamentando por papá susurró Wanda sus ojos también brillaban por la excitación y su cabello estaba empapado del sudor del miedo miro lo dijo en el momento en que se le ocurrió no han sabido hasta ahora que pipo y livo lloraban cuando murieron entonces miro no supo que pensamientos atravesaron la mente de Wanda solo supo que ella se dio la vuelta dio unos cuantos pasos vacilantes cayó de rodillas y lloró amargamente después de todo la llegada del portavoz había agitado un poco las cosas miro se arrodilló junto al portavoz que tenía la cabeza inclinada la barbilla apretada contra el pecho portavoz como puede ser como puede ser que seas el primer portavoz y a la vez seas también ender no puede ser les ha contado más de lo que pensé susurró él pero el portavoz de los muertos el que escribió este libro es el hombre más sabio que ha vivido mientras que ender fue un asesino mató a un pueblo entero a una maravillosa raza de ramen que podrían habernos lo enseñado todo los dos eran humanos sin embargo susurró el portavoz humano se les acercó y recitó un par de líneas del hegemón la enfermedad y la cura están en cada corazón la muerte y la entrega están en cada mano humano dijo el portavoz dile a tu gente que no lamente lo que hicieron por ignorancia fue una cosa terrible dijo humano fue nuestro mayor regalo dile a tu gente que se tranquilice y que me escuche humano gritó unas cuantas palabras no en el lenguaje de los machos sino en el lenguaje de las esposas el de la autoridad todos se callaron y se sentaron para oír lo que el portavoz tenía que decirles haré todo todo lo que pueda pero primero tengo que conoceros pues como si no podré contar vuestra historia tengo que conoceros pues como puedo saber si la bebida es venenosa o no y aún así el mayor problema de todos continuará la raza humana puede amar a los insectores porque piensa que todos están muertos vosotros estáis aún vivos y por eso aún tiene miedo de vosotros humanos se puso en pie y señaló su cuerpo como si fuera una cosa débil y enfermiza de nosotros tienen miedo de la misma forma que vosotros lo tenéis cuando miráis al cielo y veis a las estrellas llenas de humanos tienen miedo de que algún día lleguen a un mundo y descubran que habéis llegado primero no queremos ser los primeros dijo humano queremos estar allí también entonces dadme tiempo enseñadme quién sois para que yo pueda enseñarles a ellos todo dijo humano miro a los otros te lo enseñaremos todo come hojas se levantó habló en el lenguaje de los machos pero miro lo entendió hay algunas cosas que tú no puedes decidir humano le contestó bruscamente y en stark lo que pipo y livo y miro y juanda nos han enseñado tampoco podían decidirlo pero nos lo enseñaron su locura no tiene por qué ser nuestra come hojas continuó hablando en el lenguaje de los machos ni su sabiduría se aplica necesariamente a nosotros replicó humano entonces come hojas dijo algo en el lenguaje de los árboles que miro no pudo comprender humano no contestó y come hojas se marchó entonces o banda regresó con los ojos rojos por el llanto humano se volvió al portavoz qué quieres saber te lo diremos te lo mostraremos si podemos el portavoz en cambio se volvió a miro y o banda qué debo preguntarles sé tampoco que no sé qué necesitamos conocer miro dejó que o banda contestara no tenéis herramientas de metal o piedra dijo pero vuestra casa está hecha de madera igual que vuestros arcos y flechas humano permanecía de pie esperando el silencio se hizo mayor pero cuál es vuestra pregunta dijo finalmente los humanos usamos herramientas de metal o piedra para cortar los árboles cuando queremos darle forma de casa o flechas o bastones como los que hemos visto que lleváis contestó el portavoz las palabras del portavoz tardaron un instante en calarondo entonces de repente todos los cerdis se pusieron en pie empezaron a correr locamente sin propósito a veces tropezando mutuamente o contra los árboles o las casas de madera la mayoría guardaba silencio pero de vez en cuando alguno aullaba exactamente como habían hecho unos minutos antes la locura casi silenciosa de los cerdis era extraña como si hubieran perdido repentinamente el control de sus cuerpos todos aquellos años de cuidadosa no comunicación evitando decirle nada a los cerdis y ahora el portavoz rompía la política y el resultado era esta locura humano emergió del caos y se arrojó al suelo delante del portavoz oh portavoz exclamó prométeme que nunca cortaréis a mi padre raíz con vuestras herramientas de piedra y metal si queréis matar a alguno hay hermanos antiguos que se entregarán o yo mismo moriré alegremente pero no les dejes que maten a mi padre a mi padre gritaron los otros cerdis o al mío nunca habríamos plantado a raíz tan cerca de la verja dijo mandachuba si hubiéramos sabido que erais varéis el portavoz volvió a alzar las manos ha cortado algún humano un solo árbol en lusitania nunca la ley lo prohíbe no te lo tenéis nada que temer de nosotros el silencio se fue haciendo a medida que los cerdis se tranquilizaban finalmente humano se incorporó del suelo nos has hecho temer a los humanos más que nunca le dijo al portavoz ojalá no hubieras venido nunca a nuestro bosque la voz de banda replicó desde detrás ¿cómo puedes decir eso después de la forma en que asesinasteis a mi padre? humano la miró con perplejidad incapaz de responder nada miro le pasó a banda el brazo por encima de los hombros y el portavoz de los muertos rompió el silencio me prometiste que responderíais a todas mis preguntas te pregunto ahora ¿cómo construís una casa de madera y los arcos y las flechas y los bastones? te hemos dicho la única manera que conocemos dime la otra forma dime cómo lo hacéis el hermano se da a sí mismo respondió humano te lo he dicho le decimos al hermano antiguo nuestra necesidad y le mostramos la forma y él se da ¿podemos ver cómo se hace? dijo Ender humano miró a los demás cerdis ¿quieres que le pidamos a un hermano que se dé solo para que podáis verlo? no necesitamos una casa nueva ni la necesitaremos hasta dentro de muchos años y tenemos todas las flechas que nos hacen falta muéstraselo miro se volvió igual que los demás para ver a comehojas salir del bosque caminó decididamente hasta la mitad del claro no les miró y habló como si fuera un heraldo un pregonero sin importarle si alguien le estaba escuchando o no habló en el lenguaje de las esposas y miro solo pudo comprender fragmentos ¿qué está diciendo? susurró el portavoz miro aún arrodillado a su lado tradujo lo mejor que pudo aparentemente ha ido a ver a las esposas y ellas le han dicho que hagan todo lo que pidas pero no es tan simple les está diciendo algo sobre que todos van a morir no conozco esas palabras algo de hermanos muriendo de todas formas míralos no tienen miedo ninguno no sé cómo es su miedo dijo el portavoz no conozco a esta gente en absoluto yo tampoco contestó miro tengo que reconocerlo has causado más excitación aquí en media hora de lo que he visto en los años que llevo viniendo es un don con el que nací te propongo un trato no le digo a nadie lo de vuestras actividades cuestionables y tú no le dices a nadie quién soy eso es fácil no lo creo de todas maneras el discurso de come hojas terminó inmediatamente se dirigió a la casa y entró en ella pediremos el regalo de un antiguo hermano dijo humano las esposas así lo han dicho miro con el brazo alrededor de Wanda y con el portavoz al otro lado contempló como los cerdis ejecutaban un milagro mucho más convincente que aquellos que habían ganado a gusto y cida su título de los venerados los cerdis formaron un círculo en torno a un grueso árbol en el borde del claro entonces uno a uno cada cerdis caló el árbol y empezó a golpearlo con su bastón pronto estuvieron en todo el árbol cantando y golpeando al son de un ritmo complejo lenguaje de los árboles susurró Wanda unos pocos minutos después el árbol se inclinó apreciablemente de inmediato la mitad de los cerdis saltaron y empezaron a empujarlo para que cayera al terreno abierto del claro el resto empezó a golpear más furiosamente y a cantar con más fuerza una a una las grandes ramas del árbol empezaron a caer inmediatamente los cerdis corrieron a recogerlas y las apartaron del lugar donde iba a caer el árbol un mano le llevó una al portavoz quien la cogió con cuidado y la mostró a miro y a Wanda el extremo que había estado unido al árbol era absolutamente liso no era plano la superficie estaba ligeramente ondulada bajo un ángulo oblicuo pero no había aspereza ni sabía nada que implicara la menor violencia en su separación del árbol miro la tocó con el dedo y notó que estaba fría y tan lisa como el mármol finalmente el árbol quedó convertido en un tronco liso desnudo y majestuoso los parches donde habían crecido las ramas brillaban bajo la luz del sol de la tarde la canción alcanzó un clímax y entonces se detuvo el árbol se la deó y empezó a caer lenta y graciosamente a tierra el suelo tembló y se sacudió cuando golpeó y entonces todo quedó en silencio un mano caminó hasta el árbol caído y empezó a frotar su superficie cantando suavemente la corteza se abrió gradualmente bajo sus manos la grieta se extendió por toda la longitud del árbol hasta que se dividió completamente en dos entonces muchos cerdis la cogieron y la separaron del tronco de un lado y de otro ¿les habéis visto alguna vez usar la corteza? le preguntó el portavoz a Miro Miro negó con la cabeza no encontraba palabras Flecha dio un paso adelante cantando suavemente recorrió con los dedos el tronco como si trazara exactamente la longitud y la anchura de un arco Miro vio cómo aparecían las líneas cómo la madera desnuda se abría se curvaba hasta que sólo quedaba el arco perfecto pulido y liso dentro de un gran agujero en la madera otros cerdis se adelantaron dibujando formas sobre el tronco y cantando se marcharon con bastones con arcos y flechas con cuchillos de fina hoja y miles de finas virutas finalmente cuando la mitad del tronco había desaparecido ya todos dieron un paso atrás y cantaron juntos el árbol tembló y se dividió en media docena de largos palos había sido usado por completo humano avanzó lentamente y se arrodilló junto a los palos con las manos apoyadas gentilmente sobre el más cercano echó la cabeza atrás y comenzó a cantar una melodía sin palabras que era el sonido más triste que miro había oído en su vida la canción continuó sólo en la voz de humano únicamente de modo gradual advirtió miro que los otros cerdis le estaban mirando esperando a que hiciera algo finalmente mandachua se le acercó y le habló suavemente por favor dijo deberías cantar por el hermano no sé cómo contestó miro sintiéndose indefenso y temeroso dio su vida dijo mandachua para responder a tu pregunta para responder mi pregunta y abrir otras mil más pensó miro pero se adelantó se arrodilló junto a un mano cerró los dedos en torno al mismo palo frío y liso que un mano sostenía echó atrás la cabeza y empezó a cantar al principio su voz fue débil y dudosa insegura de la melodía pero luego comprendió la razón de la canción sin tono sintió la muerte del árbol bajo sus manos y su voz se hizo alta y fuerte desafinando agonizante junto a la voz de un mano que lloraba por la muerte del árbol y le agradecía su sacrificio y prometía usar su muerte por el bien de la tribu por el bien de los hermanos y las esposas y los hijos para que todos pudieran vivir multiplicarse y prosperar ese era el significado de la canción y el significado de la muerte del árbol y cuando finalmente la canción acabó miro se inclinó hasta que su cabeza tocó la madera y pronunció las palabras de la extrema unción las mismas palabras que había susurrado sobre el cadáver del hivo cinco años antes 15 la alocución humano ¿por qué no viene nunca a vernos ninguno de los otros humanos? miro somos los únicos a los que se les permite atravesar la verja humano ¿y por qué no la escalan simplemente? miro ¿no habéis tocado nunca la verja? humano no responde es muy doloroso tocarla pasar por encima de la verja sería como si todas y cada una de las partes de tu cuerpo te dolieran lo máximo posible y a la vez humano eso es una tontería ¿no crece la hierba a ambos lados? o banda que nada figueira mucumbi transcripciones de diálogos 103.02.1970.1.1.5 faltaba apenas una hora para que se pusiera el sol la alcaldesa bosquina subió las escaleras de las oficinas privadas que el obispo peregrino tenía en la catedral don y don a cristais estaban ya allí y su aspecto era grave el obispo peregrino sin embargo parecía satisfecho de sí mismo siempre disfrutaba cuando todo el liderazgo religioso y político de milagro se congregaba bajo su techo no importaba que bosquina fuera la que había solicitado la reunión y que él se hubiera ofrecido a celebrarla en la catedral porque era ella la que tenía el poder a peregrino le gustaba sentir que de alguna manera era el amo de la colonia lusitania bien al final de la reunión todos tendrían claro que ninguno de ellos era amo de nada bosquina le saludó a todos sin embargo no se sentó en la silla que le habían ofrecido lo hizo ante el terminal del obispo lo conectó y ejecutó el programa que tenía preparado en el aire aparecieron varias capas de pequeños cubos la capa superior tenía solamente unos pocos la mayoría de las capas tenían muchos más más de la mitad empezando por las más altas estaban coloreadas de rojo el resto eran azules muy bonito dijo el obispo peregrino bosquina miró a don cristo reconoce el modelo él negó con la cabeza pero creo que sea que se debe esta reunión don acrist se inclinó hacia delante hay algún lugar seguro donde podamos esconder las cosas que queremos conservar la expresión de diversión no compartida del obispo peregrino se desvaneció de su rostro no sé a qué se debe esta reunión bosquina se dio la vuelta para mirarle era muy joven cuando me nombraron gobernadora de la colonia lusitania ser elegida era un gran honor una gran muestra de confianza había estudiado gobierno de comunidades y sistemas sociales desde la infancia y lo había hecho bien en mi corta carrera en oporto lo que el comité aparentemente pasó por alto fue el hecho de que yo era ya recelosa mentirosa y chauvinista también tiene virtudes que todos hemos aprendido a admirar dijo el obispo peregrino bosquina sonrió mi chauvinismo significó que en cuanto la colonia lusitania fue mía mi lealtad se debió más a los intereses de lusitania que a los de los cien mundos o al congreso estelar mi habilidad para disimular me permitió hacer creer al comité todo lo contrario que tenía constantemente los mejores intereses del comité en el corazón y mi recelo me llevó a pensar que el congreso no iba a dar a lusitania nada remotamente parecido a la independencia y a un estatuto de igualdad entre los cien mundos por supuesto que no dijo el obispo somos una colonia no somos una colonia somos un experimento hace tiempo que examiné nuestros papeles y nuestra licencia y todas las órdenes del congreso relacionadas con nosotros y descubrí que las leyes de intimidad normal no se aplican a nosotros he descubierto que el comité tiene el poder de acceder ilimitadamente a todos los ficheros de memoria de todas las personas e instituciones de lusitania el obispo empezó a parecer enfadado quiere decir que el comité tiene derecho a mirar todos los archivos confidenciales de la iglesia ah dijo bosquina un amigo chauvinista la iglesia tiene algunos derechos asegurados por el código estelar no se enfade conmigo no me lo había dicho nunca si se lo hubiera dicho habría protestado y ellos habrían pretendido rectificar y entonces no podría haber hecho lo que hice ¿qué? este programa registra todos los accesos iniciados por Ansible a los ficheros de la colonia lusitania Tom Cristo frunció el ceño se supone que no puede hacer eso lo sé como decía tengo muchos vicios secretos pero mi programa no detectó nunca ninguna intrusión de importancia o unos cuantos ficheros cada vez que los cerdis mataban a uno de nuestros xenobiólogos pero eso era de esperar nada de importancia hasta hace cuatro días cuando llegó el portavoz de los muertos dijo el obispo peregrino a bosquina le hizo gracia que el obispo considerara la llegada del portavoz como una fecha tan señalada para hacer inmediatamente la conexión hace tres días dijo se envió por Ansible una sonda no destructiva seguía un modelo interesante se volvió al terminal y cambió la pantalla ahora mostró accesos primariamente a áreas de alto nivel limitada a sólo una región de la pantalla tiene acceso a todo lo que está relacionado con los xenólogos y xenobiólogos de milagro ignoró todas las rutinas de seguridad como si no existieran y leyó todo lo que descubrieron todo lo que tiene que ver con sus vidas privadas sí obispo peregrino creí entonces y creo hoy que esto tiene que ver con el portavoz seguramente no tiene autoridad con el congreso estelar Tom Cristo asintió sabiamente San Angelo escribió una vez en sus diarios privados que nadie sino los hijos de la mente leen el obispo se volvió hacia él lleno de júbilo así que los hijos de la mente tienen realmente escritos secretos de San Angelo secretos no dijo don Acrista simplemente aburridos cualquiera puede leer los diarios pero sólo nosotros nos molestamos en hacerlo lo que escribió continuó Tom Cristo fue que el portavoz Andrew es más viejo de lo que sabemos más viejo que el congreso estelar y a su manera quizá más poderoso es un muchacho replicó el obispo no puede tener aún 40 años sus estúpidas rivalidades nos están haciendo perder el tiempo dijo bruscamente Bosquina requerí esta reunión porque esto es una emergencia como cortesía hacia ustedes porque ya he actuado para bien del gobierno de Lusitania los otros guardaron silencio Bosquina volvió a mostrar la pantalla original esta mañana mi programa me alertó por segunda vez otro acceso vía Ansible solo que esta vez no fue el acceso selectivo no destructivo de hace tres días esta vez está leyéndolo todo a gran velocidad transfiriendo datos lo que significa que todos nuestros archivos están siendo copiados en ordenadores de otros mundos luego todos los directorios se reescriben para que una orden iniciada por Ansible destruya completamente todos los ficheros de nuestras memorias Bosquina pudo ver que el obispo peregrino estaba sorprendido y que los hijos de la mente no por qué dijo el obispo destruir todos nuestros archivos eso es lo que se hace a una nación en rebeldía a la que se quiere destruir a la que veo que ustedes también son chauvinistas y recelosos les dijo Bosquina a los hijos de la mente me temo que mucho más que usted dijo don Cristo pero también detectamos las intrusiones naturalmente enviamos copias de todos nuestros registros un gran gasto a los monasterios de los hijos de la mente en otros mundos y ellos tratarán de restaurar nuestros archivos después de que los destruyan sin embargo si se nos va a tratar como a una colonia rebelde dudo que se permita una restauración así así que estamos haciendo copias en papel de la información más vital no hay esperanza de poder editarlo todo pero pensamos que al menos podremos editarlo bastante para salir del paso y que nuestro trabajo no sea destruido completamente ¿sabía esto? dijo el obispo y no me lo dijo perdóneme obispo peregrino pero no se nos ocurrió que no lo hubieran detectado ustedes y tampoco creen que hagamos ningún trabajo importante que merezca la pena ser salvado ya basta dijo la alcaldesa Bosquina las ediciones en papel no pueden salvar más que un mínimo porcentaje no hay suficientes impresoras en Lusitania para resolver el problema no podemos ni siquiera mantener los servicios básicos no creo que nos quede más de una hora antes de que la copia se complete y puedan borrar todas nuestras memorias pero incluso si hubiéramos empezado esta mañana cuando comenzó la intrusión no habríamos podido editar más de una diezmilésima parte de los archivos a los que tenemos acceso cada día nuestra fragilidad nuestra vulnerabilidad es completa así que estamos indefensos dijo el obispo no pero quería dejarles claro lo extremo de nuestra situación para que así acepten la única alternativa serán muy desagradable no me cabe duda hace una hora mientras estaba intentando ver si hay alguna clase de archivo que pueda ser inmune a ese tratamiento descubrí que de hecho hay una persona cuyos ficheros han sido completamente pasados por alto al principio pensé que era porque es un rambling pero la razón es mucho más sutil el portavoz de los muertos no tiene archivos en la memoria lusitana ninguno imposible dijo don acristá todos sus archivos se mantienen por ansible fuera de este mundo sus registros sus finanzas todo cada mensaje que se le envía comprenden y sin embargo tiene acceso a ellos comentó don cristo es invisible al congreso estelar si embargaran todos nuestros datos sus archivos seguirán siendo accesibles porque los ordenadores no ven sus accesos como transferencias de datos son material original y no están en la memoria lusitana está sugiriendo que transfiramos todos nuestros ficheros más confidenciales e importantes como mensajes a ese ese infiel le estoy diciendo que he hecho exactamente eso la transferencia de los archivos más vitales de gobierno es ya casi completa fue una transferencia de alta prioridad a velocidades locales así que va mucho más rápido que la copia del congreso le estoy ofreciendo una oportunidad de hacer una transferencia similar usando mi prioridad para que tome precedencia sobre todos los otros usuarios locales de la red de ordenadores si no quiere hacerlo bien usaré mi prioridad para transferir el segundo grupo de archivos gubernamentales pero él podría mirar en nuestros archivos si podría no lo hará si le pedimos que no lo haga intervino don cristo sacudiendo la cabeza es usted ingenuo como un chiquillo dijo el obispo peregrino no habría nada que le obligara a devolvernos los datos eso es cierto asintió bosquina tendrá todo lo que es vital para nosotros y puede quedárselo o devolverlo como se le antoje pero creo como don cristo que es un buen hombre que nos ayudará en nuestro momento de necesidad don acrist se levantó discúlpenme me gustaría empezar a hacer transferencias cruciales inmediatamente bosquina se volvió hacia el terminal del obispo e introdujo su propio módulo de alta prioridad solo introduzca las clases de mensajes que quiere enviar al receptor de mensajes del portavoz andrew me imagino que ya los habrá colocado por prioridades ya que los estaba editando ¿cuánto tiempo tenemos? preguntó don cristo don acrist estaba ya tecleando furiosamente el tiempo disponible está aquí en lo alto bosquina colocó la mano sobre la pantalla holográfica y tocó con el dedo los números de la cuenta atrás no te molestes en transferir todo lo que ya hemos editado dijo don cristo siempre podemos volver a introducirlo queda poco de todas formas bosquina se volvió al obispo sabía que esto sería difícil el obispo rió sin ganas difícil espero que lo considere antes de rechazarlo rechazarlo ¿cree que soy tonto? puede que deteste la pseudo religión de esos blasfemos portavoces de los muertos pero si este es el único medio que dios nos ha concedido para preservar los archivos vitales de la iglesia entonces yo sería un pobre siervo del señor si dejara que el orgullo me impidiera utilizarlo nuestros ficheros no están aún ordenados por prioridades y eso nos llevará unos minutos pero confío en que los hijos de la mente nos dejen tiempo para transferir nuestros datos ¿cuánto tiempo cree que necesita? preguntó don cristo no mucho diez minutos como máximo bosquina estaba agradablemente sorprendida había temido que el obispo insistiera en copiar todos sus archivos antes de permitir continuar a los hijos de la mente solo un intento más por afirmar la supremacía del obispado sobre el monasterio gracias dijo don cristo besando la mano que peregrino le había extendido el obispo miró a bosquina fríamente no tiene por qué sorprenderse alcaldesa bosquina los hijos de la mente trabajan con el conocimiento del mundo así que dependen más de las máquinas del mundo la madre iglesia trabaja con las cosas del espíritu así que nuestro uso de la memoria pública es meramente administrativa y en cuanto a la biblia somos tan anticuados que aún conservamos docenas de copias encuadernadas en piel en la catedral el congreso estelar no puede robarnos las copias del trabajo de dios de ninguna manera sonrió maliciosamente por supuesto bosquina le devolvió la sonrisa bastante alegremente una pequeña pega dijo don cristo después de que destruyan nuestros archivos y volvamos a copiarlos de los archivos del portavoz que le impide al congreso hacerlo otra vez y otra y otra eso es lo difícil dijo bosquina lo que hacemos depende de lo que el congreso intente hacer tal vez no quieren destruir realmente nuestros archivos tal vez restauren inmediatamente los más vitales después de esta demostración de poder si no tengo idea de por qué nos castigan así como puedo suponer hasta dónde llegarán las cosas si nos dejan algún camino para continuar siendo leales entonces naturalmente tenemos que ser vulnerables para que puedan aplicar otros castigos pero y si por alguna razón han decidido tratarnos como rebeldes bueno si llegamos a lo peor podríamos volver a copiarlo todo en la memoria local y luego desconectar el ansible dios nos ayude dijo donacristá estaríamos completamente solos el obispo pareció molestarse qué idea tan absurda hermana detesta yo pecado o es que piensa que cristo depende del ansible que el congreso tiene poder para silenciar al espíritu santo donacrist se sonrojó y volvió a su trabajo en el terminal el secretario del obispo le tendió un papel con una lista de archivos puede quitar de la lista mi correspondencia personal dijo el obispo ya he enviado mis mensajes bien dejemos que la iglesia decida cuáles de mis cartas merecen ser conservadas no tienen valor para mí el obispo está preparado dijo don cristo inmediatamente su esposa se levantó y el secretario tomó su puesto por cierto pensé que querría saberlo dijo bosquina el portavoz ha anunciado que esta noche en la praia hablará de la muerte de marcos maría ribeira miró su reloj ya falta muy poco en realidad ¿por qué piensa que me importa eso? preguntó el obispo secamente pensé que querría enviar un representante gracias por decirnoslo dijo don cristo creo que asistiré me gustaría oír una alocución del hombre que habló de la muerte de san ángelo se volvió hacia el obispo le informaré si quiere de todo lo que diga el obispo se echó hacia atrás y sonrió tenso gracias pero enviaré a uno de los míos bosquina salió de las oficinas del obispo y se marchó de la catedral tenía que regresar a sus habitaciones porque fuera lo que fuese lo que el congreso planeaba sería bosquina quien recibiría sus mensajes no lo había discutido con los líderes religiosos porque realmente no era asunto de su incumbencia pero sabía perfectamente bien al menos en un sentido general porque el congreso hacía esto los párrafos que daban al congreso derecho para tratar a Lusitania como a una colonia rebelde estaban todos relacionados con las reglas referidas al contacto con los Cerdis obviamente los xenólogos habían hecho algo malo ya que bosquina no conocía ninguna de las violaciones tenía que ser algo muy grande cuya evidencia se mostraba por los satélites los únicos aparatos registradores que informaban directamente al comité sin pasar por las manos de bosquina había intentado imaginar lo que podrían haber hecho Miro y Oanda iniciar un incendio en el bosque talar árboles dirigir una guerra entre las tribus Cerdis todo le parecía absurdo intentó llamarles para preguntarles pero no estaban naturalmente se encontraban al otro lado de la verja en el bosque para continuar llevando a cabo sin duda las mismas actividades que habían traído a la colonia Lusitania la posibilidad de destrucción bosquina se recordaba a sí misma que eran jóvenes que todo podía deberse a un ridículo error juvenil pero no eran tan jóvenes y además eran dos de las mentes más brillantes de una colonia que contenía a mucha gente muy inteligente menos mal que los gobiernos bajo el código estelar tenían prohibida la posesión de cualquier instrumento de castigo que pudiera ser utilizado como tortura por primera vez en su vida bosquina sentía tanta furia que podría haber hecho uso de esos instrumentos si los hubiera tenido no sé qué es lo que pensáis qué estáis haciendo miro y ohanda y no sé lo que habéis hecho pero cuál fuese vuestro propósito esta comunidad entera pagará el precio y si hubiera justicia os lo haría pagar a vosotros mucha gente había dicho que no asistiría a ninguna alocución eran buenos católicos no no les había dicho el obispo que el portavoz hablaba con la voz de satán pero se habían también susurrado otras cosas desde la llegada del portavoz rumores en su mayoría pero milagro era un lugar pequeño donde los rumores eran la salsa de la vida y los rumores no tenían ningún valor hasta que se creía en ellos así que se había corrido la voz de que la niña pequeña de marco cuara que no había hablado desde que éste había muerto se había vuelto ahora tan charlatana que tenían problemas con ella en el colegio y olado aquel chiquillo melancólico con sus repulsivos ojos de metal se decía que de pronto parecía alegre y excitado tal vez maníaco tal vez poseído los rumores empezaban a implicar que de alguna manera el portavoz tenía habilidad para curar que tenía un mal de ojo que sus bendiciones sanaban que sus maldiciones podían matarte que sus palabras podían hacer un encantamiento al que era inevitable obedecer no todo el mundo oyó esto por supuesto y no todo el mundo que lo había oído lo creía pero en los cuatro días que habían pasado entre la llegada del portavoz y la noche de su intervención para hablar de la muerte de marcos maría ribeira la comunidad de milagro decidió sin ningún anuncio formal que iría a la locución y oiría lo que el portavoz tuviera que decir por mucho que el obispo dijera que no era culpa del obispo al acusar al portavoz de satánico le había colocado en el extremo más lejano de sí mismo y de todos los buenos católicos el portavoz es lo opuesto a nosotros pero para aquellos que no eran sofisticados teológicamente si satán era poderoso y les daba miedo lo mismo sucedía con dios comprendían bastante bien la pugna entre el bien y el mal a la que el obispo se refería pero les interesaba mucho más la lucha entre el fuerte y el débil eso era con lo que vivían día tras día y en esa lucha ellos eran débiles y dios y satán y el obispo eran fuertes el obispo había elevado al portavoz a su mismo rango de hombre poderoso ahora la gente estaba preparada para creer en milagros así a pesar de que el anuncio había llegado sólo una hora antes de la alocución la praa estaba llena y la gente se había congregado en las casas que rodeaban la plaza y se apiñaba en las verdes avenidas y calles como la ley requería la alcaldesa bosquina había proporcionado al portavoz el sencillo micrófono que utilizaba para los raros encuentros públicos la gente se orientó hacia la plataforma en la que aparecería luego miraron alrededor para ver quién había allí todo el mundo por supuesto la familia de marco por supuesto la alcaldesa pero también don cristo y don acrist y muchos sacerdotes de la catedral el doctor navío la viuda de pipo la vieja con ceiao la archivera la viuda de libo bruxina y sus hijos se rumoreaba que el portavoz también tenía intención de hablar algún día de las muertes de pipo y de libo y por fin cuando el portavoz subía a la plataforma el rumor barrió la praia el obispo peregrino estaba allí no con sus vestiduras sino con la simple sota de sacerdote allí mismo para oír la blasfemia del portavoz muchos ciudadanos de milagro sintieron un delicioso escalofrío de excitación se levantaría el obispo y derribaría milagrosamente a satán habría una batalla como no las había habido fuera de la visión del apocalipsis de san juan entonces el portavoz se plantó ante el micrófono y esperó a que se hiciera el silencio era bastante alto aún joven pero su piel blanca le hacía parecer enfermizo fantasmal comparado con los mil tonos amarronados de los lusos se callaron y él empezó a hablar se le conoció por tres nombres los archivos oficiales tienen el primero Marcos María Ribeira y sus datos oficiales nacido en 1929 muerto en 1970 trabajaba en la fundición de acero registro de seguridad perfecto ningún arresto esposa seis hijos un ciudadano modelo porque nunca hizo nada suficientemente malo para quedar registrado en los archivos públicos muchos de los que escuchaban sintieron un vago resquemor habían esperado un elocuente discurso y en cambio la voz de este hombre no era nada notable y sus palabras no tenían la formalidad de un sermón religioso su tono era sencillo llano casi coloquial sólo unos cuantos advirtieron que esta misma simplicidad hacía que su voz sus palabras fueran completamente creíbles no estaba contando la verdad con trompetas estaba simplemente contando la verdad la historia de la que nadie piensa dudar porque se da por garantizada el obispo peregrino fue uno de los que lo advirtieron y esto le hizo sentirse intranquilo este portavoz sería un enemigo formidable uno al que no se podría destruir con fuego ante el altar el segundo nombre que tuvo fue Marco el gran Marcos porque era un gigante alcanzó su tamaño adulto muy pronto ¿qué edad tenía cuando llegó a medir dos metros? ¿once años? definitivamente tenía doce su tamaño y su fuerza le hicieron valioso en la fundición donde los lotes de acero son tan pequeños que gran parte del trabajo se controla directamente a mano y la fuerza cuenta la vida de la gente dependió de la fuerza de Marco en la praia la gente de la fundición asintió todos se habían jurado que nunca le hablarían al Flamling Mateo obviamente uno de ellos lo había hecho pero ahora les pareció bien que el portavoz comprendiera lo que recordaban de Marco cada uno de ellos deseó haber sido el que le había hablado de Marco al portavoz no se les ocurrió pensar que el portavoz ni siquiera había intentado hablar con ellos después de tantos años había muchas cosas que Andrew Wiggin conocía sin necesidad de preguntar su tercer nombre fue el perro así pensaron los lusos esto es lo que hemos oído de los portavoces de los muertos no tienen respeto hacia el muerto no tienen ningún sentido del decoro ese era el nombre con que os referíais a él cuando os enterabais de que su esposa Novina tenía otro ojo morado que caminaba cojeando que tenía cardenales en la cara era un animal por hacerle aquello ¿cómo se atreve a decir eso? el hombre está muerto pero bajo su furia los lusos se sentían incómodos por una razón completamente diferente casi todos recordaron haber dicho oído exactamente esas palabras la indiscreción del portavoz consistía en repetir en público las palabras que hacían referencia a Marco y que habían pronunciado cuando estaba vivo y no es que a alguno os gustara Novina esa fría mujer que nunca os dio ni los buenos días pero era más pequeña que él y era la madre de sus hijos y cuando la golpeaba merecía el nombre de Ko se sintieron cohibidos se hablaron mutuamente en murmullos los que estaban sentados en la hierba cerca de Novina la miraron deseosos de ver cómo reaccionaba dolorosamente conscientes del hecho de que el portavoz tenía razón de que no les gustaba de que al mismo tiempo la temían ni sentían lástima por ella Decidme ¿es este el hombre que conocisteis? Pasaba más horas que nadie en los bares y sin embargo nunca hizo amigos allí nunca tuvo la camaradería del alcohol ni siquiera podíais decir cuánto había estado bebiendo estaba arisco y enfadado antes de tomar un trago y arisco y enfadado justo antes de morir nadie pudo ver la diferencia nunca oísteis que tuviera un amigo y ninguno de vosotros se alegraba al verle entrar en donde estabais ese es el hombre que la mayoría de vosotros conoció apenas un hombre sí pensaron ese era ahora el shock inicial de su falta de decoro había remitido se estaban acostumbrando al hecho de que el portavoz no tenía intención de suavizar nada sin embargo aún se sentían incómodos pues había una nota de ironía no en su voz sino inherente a sus palabras apenas un hombre había dicho pero naturalmente que era un hombre y vagamente fueron conscientes de que mientras el portavoz comprendía lo que pensaban de marco no coincidía con ellos necesariamente unos pocos los hombres de la fundición en el bairro das fabricadoras le conocían como un brazo fuerte en el que podían confiar sabían que nunca decía que podía hacer más de lo que realmente podía y siempre hacía lo que decía que iba a hacer se podía contar con él así que dentro de la fundición era respetado pero cuando salíais por la puerta le tratabais como todo el mundo le ignorabais no pensabais en él la ironía era evidente ahora aunque no había ninguna inflexión en la voz seguía siendo el mismo discurso llano y sencillo del principio los hombres que trabajaron con marco la sintieron en su interior no deberíamos haberle ignorado como lo hicimos si era valioso dentro de la fundición tal vez podríamos haberle valorado también fuera algunos también sabéis algo más en lo que nunca habéis pensado mucho sabéis que le disteis el nombre de comucho antes de que se lo ganara teníais 10 11 12 años erais niños pequeños y él creció tanto sentíais vergüenza de estar cerca de él y miedo porque os hacía sentidos indefensos vinieron en busca de chismorreo y les está dando responsabilidad murmuró don cristo a su esposa así que le tratasteis de la forma en que los seres humanos tratan siempre a las cosas que son más grandes que ellos dijo el portavoz os unisteis como cazadores intentando derribar a un mastodonte como toreros intentando debilitar a un toro gigantesco y prepararlo así para la matanza azuzadlo golpeadlo punzadlo hacedlo girar no puede adivinar de dónde vendrá el próximo golpe azuzadle con banderillas debilitarle mediante el dolor enloquecerle porque aunque es grande podéis hacer que haga cosas podéis hacerle gritar podéis hacerle correr podéis hacerle llorar ¿veis? después de todo es más débil que vosotros ella estaba furiosa había querido que acusara a marco no que le excusara solo porque hubiera tenido una infancia dura no tenía derecho a golpear a madre cada vez que se le antojara no hay culpa en esto entonces erais niños y los niños son crueles porque no conocen otra cosa mejor no lo haríais ahora pero ahora que os lo he recordado veis fácilmente la respuesta le llamasteis perro y por eso se convirtió en uno para el resto de su vida lastimando a personas indefensas golpeando a su mujer hablando tan cruel y abusivamente a su hijo miro que el muchacho se marchó de casa actuaba de la forma en que le habíais tratado se convirtió en lo que le habíais dicho que era eres un idiota pensó el obispo peregrino si la gente sólo reaccionara de la manera en que los demás los tratan entonces nadie sería responsable de nada si tus pecados no los eliges tú mismo entonces cómo puedes arrepentirte como si hubiera oído el silencioso argumento del obispo el portavoz alzó una mano y descartó sus propias palabras pero la respuesta fácil no es verdad vuestros tormentos no le hicieron violento le hicieron un daño y cuando dejasteis de atormentarle él dejó de odiaros no era rencoroso su furia se enfrió y se volvió recelo sabía que le despreciaba y se aprendió a vivir sin vosotros en paz el portavoz se detuvo un momento y entonces formuló la pregunta que todos se hacían en silencio entonces cómo se convirtió en el hombre cruel que conocisteis pensad un momento quién saboreaba su crueldad su esposa sus hijos algunas personas golpean a su mujer y a sus hijos porque ansían el poder pero son demasiado débiles o estúpidos para conseguir poder en el mundo una esposa indefensa y unos niños atados a un hombre así por la necesidad la costumbre y lo más amargo por el amor son las únicas víctimas sobre las que puede mandar sí pensó ella mirando de reojo a su madre esto es lo que quería por eso le pedí que hablara de la muerte de padre hay hombres así continuó el portavoz pero Marcos Ribeira no era uno de ellos pensad un momento ¿oísteis alguna vez que hubiera golpeado a alguno de sus hijos? los que trabajasteis con él ¿intentó alguna vez obligaros a algo? parecía resentido cuando las cosas no salían a su modo Marco no era un hombre débil y malo era un hombre fuerte no quería poder quería amor no control lealtad el obispo peregrino sonrió sombríamente de la manera en que un duelista saluda a un oponente valioso caminas siguiendo un rumbo torcido portavoz dando vueltas alrededor de la verdad pintando y cuando golpees tu intención será mortal esta gente vino en busca de entretenimiento pero son tus blancos les golpearás en el corazón algunos recordáis un incidente dijo el portavoz Marcos tendría unos 13 años lo mismo que vosotros le estabais molestando detrás de la escuela atacasteis con más saña que de costumbre le amenazasteis con piedras le disteis latigazos con hojas de capín le hicisteis sangrar pero lo aguanto intentó escaparse os pidió que pararais entonces uno de vosotros le golpeó en el vientre y le dolió más de lo que podíais haber imaginado porque entonces estaba ya enfermo del mal que le mataría finalmente todavía no se había acostumbrado a su fragilidad ni al dolor sintió como si fuera la muerte estaba acorralado le estabais matando así que os devolvió el golpe ¿cómo lo supo? pensó media docena de hombres fue hace tanto tiempo ¿quién le ha contado cómo fue? se nos escapó de las manos eso es todo nunca tuvimos mala intención pero cuando su brazo barrió el aire su puño como la patada de una cabra iba a matarme cualquiera de vosotros podría haber caído sabíais que era aún más fuerte de lo que temíais sin embargo lo que más os asustó es que conocíais exactamente la venganza que os merecíais así que pedisteis ayuda y cuando los maestros llegaron ¿qué es lo que vieron? un niño pequeño en el suelo llorando sangrando un niño del tamaño de un hombre con unos pocos arañazos aquí y allá diciendo lo siento no tenía intención y otra media docena de niños diciendo le golpeó sin motivo empezó a matarle sin razón intentamos detenerle pero que es tan grande siempre está molestando a los niños pequeños el pequeño griego interrumpió la historia mentirosos gritó varias personas a su alrededor se rieron Cuara le mandó callar tantos testigos dijo el portavoz los maestros no tuvieron más elección que creer la acusación hasta que una niña se adelantó y fríamente les informó de que lo había visto todo Marcos actuaba para protegerse de un ataque completamente sin provocación doloroso sañudo por un grupo de niños que actuaban más como caos como perros que lo que Marcos Ribeira había hecho jamás su historia se aceptó inmediatamente después de todo era la hija de los venerados Grego miró a su madre con los ojos brillantes y se levantó e increpó a la gente que le rodeaba a mamá eo libertou mamá le salvó la gente se rió volvió la cara y miró a Novina pero ella continuó sin expresión rehusando reconocer su momentáneo afecto por el niño ellos retiraron la mirada ofendidos Novina dijo el portavoz sus fríos morales y brillantemente la convirtieron en una marginada entre vosotros igual que Marco ninguno la habría imaginado haciendo un gesto amistoso hacia vosotros y aquí estaba salvándole a Marco bueno conocíais la verdad no le estaba salvando estaba evitando que os salierais con la vuestra ellos asintieron y sonrieron la gente cuyos intentos de amistad ella había rechazado esa es Novina la biologista demasiado buena para los demás Marcos no la vio así le habían llamado animal tan a menudo que casi lo creía Novina le mostró compasión le trató como a un ser humano una niña hermosa brillante la hija de los santos venerados siempre distante como una diosa había bajado a la tierra le había bendecido y había respondido a su plegaria él la adoraba seis años más tarde se casaba con ella no es una historia encantadora él la miró a Miro quien le alzó una ceja casi hace que te guste el viejo bastardo no dijo Miro secamente de repente después de una larga pausa la voz de Ender surgió más alta que nunca esto les sorprendió les despertó porque llegó a odiarla a golpearla a despreciar a sus hijos y porque esta mujer brillante y voluntariosa lo soportó podía haber interrumpido el matrimonio en cualquier momento la iglesia puede que no permita el divorcio pero siempre existe el desquite y no sería la primera persona en milagro que abandona a su marido pero ella se quedó la alcaldesa y el obispo le sugirieron que le dejara ella les dijo que podían irse al infierno muchos lusos se echaron a reír se imaginaban perfectamente a Novina replicándole al propio obispo encarándose a Bosquina tal vez no les gustara mucho Novina pero era la única persona en milagro que no tenía que inclinar la nariz ante la autoridad el obispo recordó la escena en sus habitaciones hacia más de una década ella no había usado exactamente las palabras que el portavoz había citado pero el efecto fue muy parecido sin embargo él estaba solo no se lo había dicho a nadie quién era este portavoz y cómo sabía tantas cosas cuando la risa cesó el portavoz continuó había un lazo que les unía en un matrimonio que odiaban ese lazo era la enfermedad de Marco ahora su voz se suavizó los lusos prestaron atención modeló su vida desde el momento de su concepción los genes que sus padres le dieron se combinaron de tal manera que desde el momento en que empezó su pubertad las células de sus glándulas comenzaron a transformarse constantemente en tejidos grasos el doctor Navío podrá deciros cómo progresa esa enfermedad mejor que yo Marco supo su condición desde niño sus padres lo supieron antes de morir por la descolada Gusto y Cida lo supieron por los exámenes genéticos que hicieron de todos los humanos de Lusitania todos los que lo supieron estaban muertos sólo una persona lo sabía la que heredó los archivos xenobiológicos novina el doctor Navío estaba anonadado si ella sabía aquello antes de casarse seguramente sabía que la mayoría de las personas con esa enfermedad eran estériles ¿por qué casarse con él cuando era posible que no pudiera tener hijos? entonces advirtió lo que debería haber sabido antes que Marco no era una rara excepción en el modelo de la enfermedad no había excepciones Navío se ruborizó lo que el portavoz de los muertos estaba a punto de decir era inenarrable novina sabía que Marco se estaba muriendo dijo el portavoz también sabía antes de casarse con él que era completamente estéril el significado de estas últimas palabras tardó un segundo en hacerse patente él la sintió como si sus órganos se derritieran en el interior de su cuerpo vio sin girar la cabeza que Miro se había puesto rígido y que sus mejillas habían palidecido el portavoz continuó a pesar de los murmullos de la audiencia he visto las pruebas genéticas Marcos María Ribeira nunca engendró a ningún hijo su esposa los tuvo pero no eran suyos y él lo sabía y ella sabía que él lo sabía fue parte del trato que hicieron cuando se casaron los murmullos se convirtieron en un clamor los gruñidos en quejas y mientras el ruido alcanzaba su clímax Kim se puso en pie de un salto y le chilló al portavoz mi madre no es una adúltera te mataré por llamar la puta su última palabra colgó en el silencio el portavoz no respondió solo esperó sin dejar de mirar la cara enrojecida de Kim hasta que el niño comprendió finalmente que había sido él no el portavoz quien había pronunciado la palabra que aún resonaba en sus oídos se dio la vuelta miró a su madre sentada junto a él en el suelo pero perdida ya la rigidez un poco encorvada con las manos temblorosas díselo madre pidió Kim su voz sonó más que jumbrosa de lo que había pretendido ella no respondió no dijo una sola palabra no le miró si no lo supiera pensaría que el temblor de sus manos era una confesión que estaba avergonzada como si lo que el portavoz decía fuera la verdad que el propio Dios le diría a Kim si le preguntara recordó al padre Mateo explicando las torturas del infierno Dios escupe sobre los adúlteros pues se ríen del poder de la creación que compartía con ellos no tienen en su interior nada mejor que las amebas Kim saboreó la bilis en su boca lo que el portavoz decía era cierto mame dijo en voz alta burlona la gente contuvo la respiración Olado se puso en pie de inmediato con los puños extendidos solo entonces reaccionó no vina alargando una mano para evitar que Olado golpeara a su hermano Kim apenas advirtió que Olado había saltado en defensa de su madre todo lo que pudo pensar fue que Miro no lo había hecho Miro también sabía que era verdad Kim inspiró profundamente y luego se dio la vuelta perdido por un instante entonces se abrió paso entre la multitud nadie le habló aunque todo el mundo le vio marcharse si no vina hubiera negado el cargo la habrían creído se habrían revelado contra el portavoz por acusar a la hija de los venerados de un pecado semejante pero ella no lo había negado había escuchado como su propio hijo la acusaba obscenamente y no había dicho nada era cierto y ahora escucharon fascinados pocos de entre ellos tenían ningún motivo de preocupación auténtico sólo querían saber quién era el padre de los hijos de Novina el portavoz resumió tranquilamente su relato después de que murieran sus padres y antes de que nacieran sus hijos Novina sólo amó a dos personas Pipo fue su segundo padre Novina apoyó en él su vida durante unos pocos años supo lo que era tener una familia entonces Pipo murió y Novina creyó que le había matado la gente sentada alrededor de la familia de Novina vio a Cuara arrodillarse delante de ella y preguntarle ¿por qué está Kim tan enfadado? porque papá y no era realmente nuestro padre respondió ella suavemente oh dijo Cuara ¿es el porta nuestro padre ahora? parecía esperanzada ella la mandó callar la noche en que Pipo murió dijo el portavoz Novina le mostró algo que había descubierto algo que tenía que ver con la descolada y la manera en que funciona con las plantas y los animales de Lusitania Pipo vio más en su trabajo de lo que ella misma había visto corrió hacia los bosques donde esperaban los cerdís tal vez les dijo lo que había descubierto tal vez solo lo supusieron pero Novina se echó la culpa por haberle mostrado el secreto por cuya conservación los cerdís serían capaces de matar era demasiado tarde para deshacer lo que había hecho pero podía evitar que sucediera de nuevo así que selló todos los archivos que tenían relación con la descolada y con lo que le había mostrado a Pipo aquella noche sabía que alguien querría ver los archivos Libo el nuevo cenador si Pipo había sido su padre Libo había sido su hermano y más que su hermano fue duro soportar la muerte de Pipo soportarla de Libo podía ser peor le pidió los archivos demandó verlos ella le dijo que nunca le dejaría hacerlo los dos sabían exactamente lo que significaba aquello si alguna vez se casaba con ella podría deshacer la protección de esos archivos se amaban desesperadamente se necesitaban mutuamente más que nunca pero Novinna no podría jamás casarse con él él no prometería nunca no leer los archivos e incluso aunque hiciera tal promesa no podría mantenerla seguramente vería lo que su padre había visto moriría una cosa era rehusar casarse con él otra vivir sin él así que no vivió sin él hizo su trato con Marco se casaría con él ante la ley pero su marido real y el padre de sus hijos sería y fue Libo mentira mentira Bruxina la viuda de Libo se puso en pie gimiendo pero su llanto no era de furia era de pena lloraba nuevamente la pérdida de su marido tres de sus hijas la ayudaron a marcharse de la playa el portavoz continuó hablando suavemente mientras ella se iba Libo sabía que estaba hiriendo a su esposa Bruxina y a sus cuatro hijas se odiaba por lo que hacía intentaba apartarse durante meses a veces durante años tenía éxito Novina también lo intentaba rehusaba verle incluso hablarle prohibió a sus hijos que le mencionaran entonces Libo pensaba que era lo bastante fuerte para verla sin volver a caer Novina se sentía tan solitaria con su marido que nunca podía evitarle nunca pretendieron que hubiera nada bueno en lo que hacían simplemente no podían vivir sin ello Bruxina oyó esto mientras se la llevaban era un pequeño consuelo naturalmente pero el obispo peregrino al verla marcharse reconoció que el portavoz le estaba dando un regalo era la víctima más inocente de su cruel verdad pero no la dejó solo con el rescoldo le estaba concediendo un modo de vivir con el conocimiento de lo que su marido hacía No es culpa tuya le decía no habrías podido hacer nada por evitarlo tu marido fue el que falló no tú Virgen Santa rezó el obispo en silencio permite que Bruxina escuche lo que él dice y lo crea la viuda de Libo no era la única que lloraba muchos cientos de ojos que la miraban al marcharse también estaban llenos de lágrimas descubrir que Novina era una adúltera era sorprendente pero delicioso la mujer del corazón de acero tenía un defecto que no la hacía mejor que los demás pero no había tal placer al descubrir el mismo defecto en Libo todos le habían amado su generosidad su amabilidad su sabiduría que tanto admiraban les impedía reconocer que todo era una máscara así que se sorprendieron cuando el portavoz les recordó que no era la muerte de Libo de la que hablaba hoy ¿por qué consintió esto Marcos Rivera? Novina pensaba que era porque quería una esposa y la ilusión de que tenía hijos para no sentir vergüenza en la comunidad parcialmente fue por esto pero principalmente se casó con ella porque la amaba nunca esperó realmente que ella le amara como él lo hacía porque él la adoraba la consideraba una diosa y sabía que estaba enfermo podrido que era un animal despreciable sabía que ella no podría adorarle ni siquiera quererle esperaba que algún día ella tal vez sintiera algún afecto que tal vez sintiera lealtad el portavoz inclinó la cabeza un momento los lusos oyeron las palabras que no tuvo que decir ella no lo hizo nunca cada hijo que venía dijo el portavoz era otra prueba para Marcos de que había fallado de que la diosa aún le encontraba indigno ¿por qué? era leal nunca le había dicho a ninguno de los niños que no eran hijos suyos nunca rompió la promesa que le había hecho a Novina no se merecía algo por parte de ella a veces era más de lo que podía soportar rehusaba aceptar su juicio no era ninguna diosa sus hijos eran todos bastardos eso es lo que se decía cuando la golpeaba cuando le gritaba a Miro Miro oyó su nombre pero no reconoció que tuviera nada que ver con él su conexión con la realidad era más frágil de lo que jamás había supuesto y hoy le había dado demasiados choques la magia imposible con los cerdís y los árboles madre y libo amantes Wanda que estaba tan cerca de él como su propio cuerpo su propio yo de repente había sido colocada en otro nivel como ella como cuara otra hermana sus ojos no veían la hierba la voz de Andrew era puro sonido no oía los significados sólo el terrible sonido Miro había llamado a aquella voz había querido que hablara de la muerte de libo cómo podría haber sabido que en lugar de un sacerdote benévolo de una religión humanista traería al portavoz original con su penetrante mente y su comprensión demasiado perfecta no podía haber sabido que bajo aquella máscara enérgica se escondía Ender el destructor el mítico lucifer del mayor crimen de la humanidad determinado a cumplir con su nombre a hacer una burla del trabajo de Pipo libo Wanda y el propio Miro al ver en una sola hora con los cerdís todo lo que los otros no habían sido capaces de ver en casi 50 años y luego apartar a Wanda de su lado con un simple golpe sin misericordia de la espada de la verdad esa era la voz que Miro oía lo único cierto que le quedaba aquella voz despiadada y terrible Miro se colgó de su sonido intentando odiarla sin conseguirlo porque sabía no podía engañarse sabía que Ender era un destructor pero lo que destruía era la ilusión y ésta tenía que morir la verdad sobre los cerdís la verdad sobre nosotros mismos de alguna manera este hombre es capaz de ver la verdad y la verdad no ciega sus ojos ni le vuelve loco tengo que escuchar esta voz y dejar que su poder acuda a mí para que yo también pueda mirar a la luz y no morir Novinas sabía lo que era una adultera una hipócrita sabía que estaba hiriendo a Marco a Livo a sus hijos a Bruxina sabía que había matado a Pipo así que resistió incluso invitó a Marco a que la castigara era su penitencia y nunca era suficiente no importaba cuánto la odiara Marco ella se odiaba mucho más el obispo asintió lentamente el portavoz había hecho una cosa monstruosa al desplegar ante toda la comunidad aquellos secretos que deberían haber sido dichos en el confesionario sin embargo Peregrino había sentido su poder la forma en que toda la comunidad había sido obligada a descubrir a estas personas a las que creían conocer y luego descubrirlas otra vez y otra y cada revisión de la historia les forzaba a volver a concebirse también a sí mismos pues también habían formado parte de ella habían sido tocados por toda la gente cien, mil veces sin comprender nunca a quién tocaban era una cosa dolorosa y terrible pero al final tenía un curioso efecto calmante el obispo se inclinó hacia su secretario y susurró al menos no habrá ningún tipo de chismorreo no quedan secretos que contar todas las personas de esta historia sufrieron dolor dijo el portavoz todos se sacrificaron por la gente que amaban todos causaron un terrible dolor a la gente que les amaba y vosotros vosotros que me escucháis aquí hoy también causasteis dolor pero recordad esto la vida de Marco fue trágica y cruel pero podría haber terminado su trato con Novina en cualquier momento eligió quedarse debió encontrar algo de alegría en ella y Novina rompió las leyes de Dios que mantienen a esta comunidad unida también ha soportado su castigo la iglesia no pide una penitencia tan terrible como la que ella misma se impuso y si estáis inclinados a creer que se merece algún tipo de crueldad por vuestra parte recordad esto ella sufrió hizo todo esto con un propósito para evitar que los cerdís mataran a Livo las palabras dejaron un rescoldo en sus corazones Olado se levantó y se acercó a su madre se arrodilló junto a ella le pasó una mano sobre los hombros ella se sentó a su lado pero ella estaba doblada contra el suelo llorando Cuara se plantó delante de su madre mirándola con asombro Y enterró la cara en su regazo y lloró los que estaban cerca pudieron oírle llorar todo papay en morto no tenon en papay todos mis papás están muertos no tengo ningún papá Oanda permanecía en la bocacalle donde había ido con su madre justo antes de que la alocución terminara buscó a Mido pero él ya se había ido Ender estaba en la plataforma mirando a la familia de Nobina deseando poder hacer algo para aliviar su dolor siempre había dolor después de una alocución porque un portavoz de los muertos no hacía nada por suavizar la verdad pero sólo raramente había vivido la gente vidas tan tristes como las de Marco Libo y Nobina raramente había tantas sorpresas tantas piezas de información que obligaran a la gente a revisar su concepción de aquellos a quienes conocían aquellos a quienes amaban Ender sabía por las caras que le miraban mientras hablaba que había causado un gran dolor hoy lo había sentido en sí mismo como si le hubieran traspasado su sufrimiento Bruxina había sido la más sorprendida pero Ender sabía que su herida no era grave esa distinción pertenecía a Mido y Oanda que habían pensado que conocían lo que el futuro les traería pero Ender también había sentido antes el dolor de la gente y sabía que las nuevas heridas de hoy sanarían mucho más rápidamente de lo que las viejas lo hubieran hecho jamás Nobina tal vez no lo reconociera pero Ender la había librado de una carga demasiado pesada para que pudiera seguir soportándola por más tiempo Portavoz dijo la alcaldesa Bosquina Alcaldesa contestó Ender no le gustaba hablar con nadie después de una alocución pero estaba acostumbrado al hecho de que alguien intentara siempre hablar con él forzó una sonrisa había mucha más gente de la que esperaba una distracción momentánea para la mayoría lo olvidarán por la mañana A Ender le molestó que ella estuviera trivializándolo Solo si sucede algo monumental durante la noche dijo Sí Bien eso puede arreglarse Solo entonces Ender advirtió que estaba terriblemente agitada casi sin control La tomó por el codo y le pasó un brazo sobre el hombro Ella se apoyó en él agradecida Portavoz vengo a pedir disculpas Su nave ha sido requisada por el Congreso Estelar No tiene nada que ver con usted Se ha cometido un crimen aquí un crimen tan terrible que los criminales deben ser llevados al mundo más cercano Trondheim para ser juzgados y castigados En su nave Ender reflexionó un instante Miro Yowanda Ella volvió la cabeza y le miró bruscamente No le sorprende Tampoco les dejaré ir Bosquina se apartó de él ¿No les dejará? Creo que sé de qué les han acusado Lleva aquí cuatro días y ya sabe cosas que yo ni siquiera sospechaba A veces el gobierno es el último en enterarse Déjeme decirle por qué les dejará ir porque todos les dejaremos ir a su juicio Porque el Congreso nos ha quitado todos nuestros ficheros La memoria del ordenador está vacía a excepción de los programas más rudimentarios que controlan nuestro suministro de energía nuestra agua nuestro alcantarillado Mañana no se podrá realizar ningún trabajo porque no tenemos energía suficiente para poner en marcha las fábricas para trabajar en las minas para conectar los tractores He sido de puesta del cargo Ahora no soy nada más que el jefe de policía y tengo que ver que las directrices del comité de evacuación lusitana se llevan a cabo Evacuación La licencia de la colonia ha sido revocada Han enviado naves para recogernos Todo rastro humano debe ser borrado Incluso las lápidas que marcan a nuestros muertos Ender intentó calibrar su respuesta No esperaba que Bosquina fuera del tipo de personas que se inclinan ante la autoridad ¿Tiene intención de someterse a esto? Los suministros de energía y agua se controlan por Ansible También la verja Pueden encerrarnos aquí sin energía ni agua y no podremos salir Dicen que algunas de las restricciones se aliviarán en cuanto Miro Yohanda está en a bordo de su nave en dirección a Trondheim Suspiró Portavoz Me temo que esta no es una buena época para hacer turismo en Lusitania No soy ningún turista No se molestó en decirle que sospechaba que no era pura coincidencia que el Congreso advirtiera las actividades cuestionables cuando Ender estaba allí ¿Pudieron salvar algunos archivos? Involucrándole a usted Me temo Advertí que todos sus ficheros se mantenían por Ansible fuera de este mundo Le enviamos nuestros datos más cruciales como mensajes Ender se echó a reír Bien hecho No importa No podemos recuperarlos Oh, bueno si podemos pero lo notarán de inmediato y tendrá usted tantos problemas como nosotros Y entonces volverán a borrarlo todo A menos que corte la conexión Ansible inmediatamente después de copiar todos mis archivos a la memoria local Entonces estaríamos de verdad en rebeldía ¿Y para qué? Para hacer de Lusitania el mejor y más importante de los cien mundos Bosquina se rió Creo que nos considerarán importantes pero es difícil que la traición sea el medio adecuado para ser reconocido como el mejor Por favor No haga nada No arreste a Miro y a Wanda Espere una hora y deje que me reúna con alguien más que necesita tomar parte de la decisión La decisión de revelamos o no No imagino que tiene usted que ver con esa decisión portavoz Lo comprenderá en la reunión Por favor este lugar es demasiado importante para que se pierda la oportunidad ¿La oportunidad de qué? De deshacer lo que Ender el genocida hizo hace tres mil años Ella le dirigió una aguda mirada Y yo que pensaba que acababa usted de demostrar que no era más que un chismoso Tal vez estuviera bromeando O tal vez no Si piensa que lo que he hecho ha sido solo un chismorreo es demasiado estúpida para ser el líder de esta comunidad sonrió él Bosquina se encogió de hombros Pues eh dijo Por supuesto ¿Qué más? ¿Celebrará la reunión? Lo solicitaré En el despacho del obispo Ender dudó El obispo no se reunirá en ningún otro sitio dijo ella y ninguna decisión de revelarse tendrá valor si él no está de acuerdo Puede que ni siquiera le deje entrar en la catedral Usted es el infiel Pero lo intentará usted Lo intentaré por lo que ha hecho esta noche Solo un hombre sabio podría ver a mi gente tan claramente en tan poco tiempo Solo uno sin escrúpulos lo diría todo en voz alta Su virtud y su defecto Necesitamos ambas cosas Bosquina se dio la vuelta y se marchó apresuradamente Ender sabía que en su fuero interno no quería obedecer al congreso estelar Había sido demasiado repentino demasiado severo La habían despojado de su autoridad como si fuera culpable de un crimen Y ella sabía que no había hecho nada malo Quería resistir encontrar una manera plausible de replicarle al congreso y decirle que esperaran que conservaran la calma o si era necesario que se pudieran Pero no era tonta No haría nada por resistirles a menos que supiera que funcionaría y que beneficiaría a su pueblo Era una buena gobernadora Ender lo sabía Sacrificaría alegremente su orgullo su reputación su futuro por el bien de su gente Ender estaba solo en la praia Todos se habían marchado mientras Bosquino le hablaba Ender se sintió como debe sentirse un viejo soldado cuando camina sobre los plácidos campos donde mucho antes se ha celebrado una batalla oyendo los ecos de la matanza en la brisa sobre la hierba susurrante No les dejes cortar la conexión del ansible La voz en su oído le sorprendió pero la reconoció de inmediato Jane Puedo hacerles creer que habéis desconectado el ansible pero si lo hacéis realmente no podré ayudarte Jane dijo él ¿Has hecho esto? ¿No? ¿Cómo, si no, iban a darse cuenta de lo que Libo y Wanda han estado haciendo si no hubieras llamado su atención? Ella no respondió Jane lamento haberte desconectado nunca Él sabía que Jane sabía lo que iba a decir nunca tenía que terminar las frases con ella pero no contesto nunca volveré a desconectar para qué servía terminar las frases si sabía que ella comprendía no le había perdonado aún eso era todo o ya le habría respondido diciéndole que dejara de malgastar el tiempo sin embargo no pudo evitar intentarlo una vez más te echo de menos Jane realmente te echo de menos ella siguió sin contestar había dicho lo que tenía que decir que mantuviera la conexión del ansible y eso era todo por ahora a Ender no le importaba esperar le bastaba con saber que ella estaba allí escuchando no se encontraba solo Ender se sorprendió al hallar lágrimas en sus mejillas lágrimas de alivio catarsis una alocución una crisis la vida de la gente en juego el futuro de la colonia en duda y yo lloro de alivio porque un programa de ordenador me habla ella le estaba esperando en la puerta de su casa sus ojos estaban rojos por el llanto hola dijo hice lo que querías preguntó él nunca había imaginado que no era nuestro padre debía haberlo sabido no veo cómo qué he hecho llamarte para que hablaras de la muerte de mi padre de marco empezó a llorar de nuevo los secretos de madre pensaba que sabía cuáles eran pensaba que eran solo sus archivos pensaba que odiaba alivo todo lo que hice fue abrir las ventanas y dejar que entrara el aire díselo a miro y oh anda piensa un momento ella lo habrían descubierto tarde o temprano lo cruel fue que no lo supieran durante tantos años ahora que tienen la verdad pueden encontrar su propia salida como hizo madre solo que ahora es algo mucho peor que el adulterio hender le acarició el pelo ella aceptó su contacto su consuelo él no podía recordar si su padre o su madre le habían tocado alguna vez con un gesto así seguramente como si no lo habría aprendido ella me ayudarás ayudarte a que ya has hecho tu trabajo no esto no tiene nada que ver con lo otro necesito saber dentro de una hora cómo funciona la descolada tendrás que preguntárselo a madre ella es la que lo sabe no creo que le alegre verme esta noche y se supone que soy yo quien tiene que pedírselo buenas noches mamá acabas de ser descubierta ante todo milagro como una adúltera que ha estado mintiendo a sus hijos durante toda su vida así que si no te importa me gustaría hacerte un par de preguntas científicas ella está en juego en la supervivencia de Lusitania por no mencionar a tu hermano Miro se dio la vuelta y conectó el terminal identifícate ella estaba sorprendida pero lo hizo el ordenador no reconocía su nombre me han borrado le miró a la armada ¿por qué? no eres tú sola es todo el mundo no es una avería alguien ha borrado el fichero de usuarios el congreso estelar ha borrado toda la memoria local todo se ha perdido consideran que estamos en estado de rebelión Miro y Wanda van a ser arrestados y enviados a Trondheim para que les juzguen allí a menos que yo pueda persuadir al obispo y a Bosquina para que encabecen una rebelión real ¿comprendes? si tu madre no te dice lo que necesito saber Miro y Wanda serán enviados a 22 años luz de distancia la pena por traición es la muerte pero solo acudir a juicio es ya como una cadena perpetua todos estaremos muertos o seremos muy viejos para cuando regresen ella miró a la pared sin apenas comprender ¿qué necesita saber? lo que encontrará el comité cuando abra sus archivos ¿cómo funciona la descolada? sí lo hará por el bien de Miro le miró desafiante nos quiere ¿sabes? por uno de sus hijos hablará bien sería mejor si viniera en persona al despacho del obispo dentro de una hora sí dijo Ella por un momento permaneció inmóvil entonces algo pareció conectarse en algún lugar de su mente se incorporó y corrió hacia la puerta se detuvo volvió sobre sus pasos le abrazó le besó en la mejilla me alegra que lo dijeras todo me alegra saberlo él la besó en la frente y cuando la puerta se cerró tras ella se tendió en la cama y miró al techo pensó en Novina y trató de imaginar lo que estaría sintiendo ahora no importa lo terrible que sea Novina tu hija corre a casa segura de que a pesar del dolor y la humillación que estás atravesando te olvidarás completamente de ti harás lo que sea necesario para salvar a tu hijo cambiaría todo tu sufrimiento Novina solo porque un niño confiara en mí de esa manera 16 la verja un gran predicador está enseñando en la plaza del mercado y resulta que un marido encuentra pruebas esa mañana del adulterio de su esposa y la muchedumbre la lleva a la plaza para la piraría hasta la muerte hay una versión familiar de esta historia pero un amigo mío un portavoz de los muertos me ha hablado de otros dos predicadores que se encontraron en la misma situación de estos es de quienes voy a hablaros el predicador se adelanta y se coloca junto a la mujer por respeto a él la muchedumbre se detiene y espera con las piedras en la mano hay alguien aquí que no haya deseado a la esposa de otro hombre al marido de otra mujer les dice ellos murmuran y dicen todos conocemos el deseo pero maestro ninguno de nosotros ha cometido el acto el predicador dice entonces arrodillaos y da gracias a dios porque os hizo fuertes toma a la mujer de la mano y la saca del mercado y justo antes de que ella se marche le susurra dile al señor magistrado quien fue el que salvó a su amante dile que soy su siervo leal así que la mujer vive porque la comunidad está demasiado corrupta para protegerse del desorden otro predicador otra ciudad se acerca a la mujer y detiene a la multitud como en la otra historia y dice quien de vosotros está libre de pecado el que lo esté que tire la primera piedra la gente se avergüenza y olvidan la unidad de su propósito al recordar sus pecados individuales algún día piensan puedo ser como esta mujer y esperaré el perdón y otra oportunidad debo de tratarla como me gustaría que me tratasen y cuando abren las manos y dejan que las piedras caigan al suelo el predicador recoge una de ellas la alza sobre la cabeza de la mujer y golpea con todas sus fuerzas aplasta su cráneo y esparce sus sesos por el suelo yo tampoco estoy libre de pecado le dice a la multitud pero si dejamos que solo la gente perfecta cumpla la ley pronto la ley morirá y nuestra ciudad con ella así que la mujer muere porque su comunidad era demasiado rígida para soportar su desviación la versión más famosa de esa historia es notable porque es rara en nuestra experiencia la mayoría de las comunidades se encuentran a caballo entre la podredumbre y el rigor mortis y cuando se desvían demasiado mueren solo un predicador se atrevió a esperar de nosotros un equilibrio tan perfecto que pudiéramos cumplir la ley y perdonar la desviación por eso naturalmente le matamos San Angelo cartas a un hereje incipiente tra ama ya todo mundo para que deus vos ame cristao 103.72.54.22 Minair mi hermana las palabras resonaban aún en la cabeza de Miro aunque ya no las oía a Oguanda e Minair sus pies le llevaban por hábito de la praa a los campos de juegos y a la cima de la colina la cima del pico más alto albergaba la catedral y el monasterio que siempre se alzaban sobre la estación cenador como si fueran una fortaleza vigilando la verja recorría libo este camino cuando iba a reunirse con mi madre o se encontraban en la estación xenobiológica lo hacían más discretamente yaciendo en la hierba como los cerdos de las fazendas se detuvo ante la puerta de la estación cenador y trató de encontrar alguna razón para entrar no tenía nada que hacer allí no había escrito un informe sobre lo que había sucedido hoy pero de todas formas no sabía cómo escribirlo poderes mágicos eso es lo que era los cerdisles cantaban a los árboles y los árboles se partían y formaban herramientas mucho mejor que la carpintería los aborígenes eran mucho más sofisticados de lo que se suponía previamente múltiples usos para todo cada árbol es a la vez un tótem una lápida y un pequeño aserradero hermana hay algo que tengo que hacer pero no lo recuerdo los cerdis son los más sensatos viven solo como hermanos y no se preocupan por las mujeres habría sido mejor para ti libo y esa es la verdad no debo llamarte papay no libo lástima que madre no te lo dijera nunca o me habrías acunado en tus rodillas tus dos hijos mayores o anda en una rodilla y miro en la otra no estamos orgullosos de nuestros dos hijos nacidos el mismo año con solo dos meses de diferencia que ocupado estaba papa y entonces recorriendo la verja para encontrarse con mamá en su propio patio trasero todo el mundo sentía lástima por ti porque no tenías más que hijas no quedará nadie para preservar el apellido de la familia decían su simpatía no merecía la pena tenías hijos de sobra y yo tengo más hermanas de lo que pensaba una hermana más de lo que querría se detuvo en la puerta de la verja mirando hacia los árboles que coronaban la colina de los cerdis no hay ningún propósito científico al que servir viniendo de noche así que supongo que servirá un despropósito nada científico y veré si tienen espacio para otro hermano en la tribu probablemente soy demasiado grande para encontrar sitio en la casa de troncos así que dormiré fuera y aunque no sea muy bueno escalando árboles sé una o dos cosas sobre tecnología y ahora no siento ninguna inhibición particular para contaros todo lo que queráis saber colocó la mano derecha en la placa de identificación y extendió la izquierda para empujar la puerta durante una décima de segundo no advirtió lo que pasaba entonces notó como si la mano le ardiera como si se la cortaran con una sierra oxidada y gritó y apartó la mano de la puerta nunca desde que había sido construida había permanecido caliente después de que la placa fuera tocada por la mano del senador Marcos Vladimir Rivey Abzongesh su permiso para atravesar la verja ha sido revocado por orden del comité de evacuación lusitano nunca la voz había desafiado a un senador a Miro le llevó un instante comprender lo que estaba diciendo junto con Oanda Kenata Figueira Mucumbi se presentarán al comisario jefe de policía Faria Lima Maríado Bosque quien les arrestará en nombre del congreso estelar y les enviará a Trondheim para juicio por un momento sintió que la cabeza le daba vueltas y que tenía el estómago pesado y enfermo lo saben esta noche precisamente todo se acabó pierdo a Wanda pierdo a los Ceris pierdo mi trabajo todo perdido todo arrestado Trondheim de donde vino el portavoz 22 años de viaje todo el mundo desaparece excepto Wanda la única que queda y es mi hermana intentó empujar la puerta de nuevo una vez más el dolor recorrió su brazo alterando todos sus nervios encendiéndolos a la vez no puedo desaparecer cerrarán la verja para todo el mundo nadie visitará a los Ceris nadie les dirá nada los Ceris esperarán a que vayamos y nadie volverá a atravesar la cerca ni yo ni Wanda ni el portavoz nadie y sin explicación comité de evacuación nos evacuarán y borrarán todo rastro de nuestra estancia aquí son las reglas no pero que vieron como lo averiguaron se lo dijo el portavoz está tan apegado a la verdad tengo que explicarle a los Ceris por qué no volveremos tengo que decírselo un Ceris siempre les vigilaba les seguía desde el momento en que entraban en el bosque estaría observando ahora Miro hizo señas con la mano estaba demasiado oscuro posiblemente no podrían verle o tal vez sí nadie sabía cómo era la visión nocturna de los Ceris le hubieran visto o no no vinieron y pronto sería demasiado tarde si los Flamlings estaban vigilando la verja sin duda ya lo habrían notificado a Bosquina y ella estaría de camino surcando la hierba con su vehículo ella lamentaría arrestarle pero haría su trabajo y no merecía la pena discutir con ella el hecho de si mantener esta loca separación era bueno para los Ceris o para los humanos ella no era quien para cuestionar la ley sólo hacía lo que le decían y él se entregaría no habría razón para luchar donde podría esconderse dentro de la verja entre los rebaños de cabras pero antes de rendirse hablaría con los Ceris tenía que decírselo caminó a lo largo de la verja lejos de la puerta hacia el terreno abierto que había directamente bajando la colina desde la catedral donde no vivía nadie cerca que pudiera oír su voz mientras andaba llamaba no palabras sino un sonido alto y ululante el grito que él y o Wanda solían usar para llamar su atención cuando estaban separados entre los Ceris ellos le oirían tenían que oírle tenían que acudir a él porque no podía atravesar la verja así que venid humano mandachuba flecha cuencos calendario cualquiera todos venid y dejadme que os diga que ya no puedo deciros nada más Kim estaba sentado tristemente en el despacho del obispo Estbao dijo el obispo suavemente dentro de unos pocos minutos habrá una reunión aquí pero quiero hablar contigo primero no hay nada de qué hablar dijo Kim usted nos avisó y sucedió es el diablo Estbao hablemos un minuto y luego vete a casa y duerme nunca volveré a ese lugar el señor comió con peores pecadoras que tu madre y las perdonó eres mejor que él ninguna de las adulte las que perdonó era su madre ni la madre de nadie puede ser la santa virgen está usted de su lado entonces ¿ha dejado aquí la iglesia sitio para los portavoces de los muertos? ¿debemos derribar la catedral y usar las piedras para hacer un anfiteatro donde todos nuestros muertos puedan ser criticados antes de enterrarlos en el suelo? soy tu obispo Estbao el vicario de Cristo en este planeta y me hablarás con el respeto que debes a mi oficio dijo peregrino en un susurro Kim permaneció en su sitio furioso sin hablar creo que habría sido mejor que el portavoz no hubiera contado estas historias públicamente algunas cosas se comprenden mejor en la intimidad en el sosiego para no encontrarnos con sorpresas mientras una audiencia nos observa para eso usamos el confesionario para escudarnos de la vergüenza pública mientras nos debatimos con nuestros pecados privados pero si justo Estebao el portavoz ha contado esas historias pero todas eran verdad ¿ve? e ahora Estbao vamos a pensar antes de hoy ¿amabas a tu madre? sí ¿y esta madre a la que amabas había cometido ya adulterio? diez mil veces sospecho que no fue tan libidinosa como para eso pero me has dicho que la amabas aunque era una adultera ¿no es la misma persona esta noche? ¿ha cambiado entre ayer y hoy? ¿o eres tú quien ha cambiado? lo que ella era ayer era mentira ¿quieres decir que porque sentía vergüenza de decirle a sus hijos que era una adultera también os estaba mintiendo mintiendo cuando se preocupaba por vosotros todos estos años en que crecíais en que confiaba en ti en que te enseñaba no ha sido exactamente una madre modelo si hubiera acudido al confesionario y ganado el perdón por su adulterio entonces nunca habría tenido que decírtelo habrías muerto sin saberlo no habría sido una mentira porque habría sido perdonada no habría sido una adultera admite la verdad Estbao estás furioso porque te sentiste cohibido delante de toda la ciudad al intentar defenderla hace usted que me sienta como un idiota nadie cree que lo seas todo el mundo piensa que eres un hijo leal pero si eres un auténtico seguidor del maestro la perdonarás y dejarás que sepa que la amas más que nunca porque ahora comprende su sufrimiento el obispo miró hacia la puerta tengo una reunión ahora Estbao por favor ve a mi habitación privada y reza a la magdalena para que te perdone más triste que furioso Kim atravesó la cortina situada detrás del escritorio del obispo el secretario abrió la puerta y dejó que el portavoz de los muertos entrara en la habitación el obispo no se levantó para su sorpresa el portavoz se arrodilló e inclinó la cabeza era un acto que los católicos hacían solamente en una presentación pública ante el obispo y peregrino no pudo imaginar lo que el portavoz pretendía con esto sin embargo estaba allí arrodillado esperando y por tanto el obispo se levantó de su silla se acercó a él y le tendió el anillo para que lo besase incluso entonces el portavoz esperó hasta que finalmente peregrino dijo le bendigo hijo mío aunque no estoy seguro de si se está burlando de mí no hay burla en mí dijo el portavoz con la cabeza aún inclinada entonces miró a peregrino mi padre era católico hacía como que no lo era por conveniencia pero nunca se perdonó por su falta de fe está bautizado mi hermana me dijo que sí mi padre me bautizó poco después de que naciera mi madre era una protestante de una fe que deploraba el bautismo infantil así que tuvieron una discusión sobre el tema el obispo tendió una mano para ayudarle a levantarse imagine un católico encubierto y una mormona remisa discutiendo sobre procedimientos religiosos en los que decían no creer peregrino se mostró escéptico era un gesto demasiado elegante que el portavoz resultara ser católico pensé que los portavoces de los muertos renunciaban a todas las religiones antes de iniciar su digamos vocación no sé lo que hacen los otros no creo que exista ninguna regla al respecto ciertamente no la sabía cuando yo me convertí en portavoz el obispo peregrino sabía que se decía que los portavoces no mentían pero este desde luego parecía evasivo portavoz andrew no hay lugar en todos los 100 mundos donde un católico tenga que ocultar su fe y no lo ha habido en los últimos 3000 años esa ha sido la mayor bendición del viaje espacial acabar con las terribles restricciones demográficas en la tierra superpoblada me está diciendo que su padre vivió en la tierra hace 3000 años le estoy diciendo que mi padre se encargó de bautizarme dentro de la fe católica y que hice por mi padre lo que él nunca pudo hacer en su vida arrodillarme ante un obispo y recibir su bendición pero ha sido a usted a quien he bendecido y sigues eludiendo mi pregunta lo que implica que mi suposición sobre la época de tu padre es cierta Tom Cristo dice que hay más en ti de lo que aparentas bien dijo el portavoz necesito la bendición más que mi padre ya que está muerto y tengo más problemas con los que enfrentarme siéntese por favor el portavoz eligió una banqueta al otro lado de la habitación el obispo se sentó en su enorme sillón tras la mesa ojalá no hubiera hablado hoy es un mal momento no sabía que el congreso fuera a hacer esto pero sabía que miro y juanda habían violado la ley bosquina me lo dijo lo descubrí solo unas horas antes de la alocución gracias por no haberles arrestado aún es un asunto civil el obispo descartó la importancia del tema pero los dos sabían que si hubiera insistido bosquina habría tenido que obedecer sus órdenes y arrestarles a pesar del requerimiento del portavoz su alocución ha causado mucha incomodidad me temo que más que de costumbre entonces su responsabilidad ha terminado infringe las heridas y deja que otros las curen no son heridas obispo peregrino es cirugía y si puedo ayudar a aliviar el dolor me quedo y ayudo no tengo anestesia pero busco antisépticos debería haber sido sacerdote los hijos menores solo tenían dos opciones el sacerdocio o el ejército mis padres escogieron lo segundo un hijo menor y sin embargo tuvo una hermana y vivió en la época en que los controles de población prohibían a los padres tener más de dos hijos a menos que el gobierno les diera un permiso especial a ese hijo le llamaban tercero ¿verdad? sabe usted de historia nació en la tierra antes de los vuelos interestelares lo que nos concierne obispo peregrino es el futuro de Lusitania no la biografía de un portavoz de los muertos que tiene solamente 35 años el futuro de Lusitania es asunto mío portavoz Andrew no suyo el futuro de los humanos de Lusitania es asunto suyo obispo yo también me preocupo por los cerdis no compitamos por ver quien siente mayor preocupación el secretario volvió a abrir la puerta y Bosquina Tom Cristo y Dona Crist entraron Bosquina observó el espacio entre el portavoz y el obispo no hay sangre en el suelo si eso es lo que busca dijo el obispo solo estaba calculando la temperatura el calor del respeto mutuo creo dijo el portavoz no la brasa de la furia o el hielo del odio el portavoz es católico por bautismo sino por creencia dijo el obispo le he bendecido y eso parece haberle amansado siempre he respetado a la autoridad fue usted quien nos amenazó con un inquisidor le recordó el obispo con una sonrisa la sonrisa del portavoz fue igual de gélida y usted es el que le dijo a la gente que yo era satán y que no debería hablarme mientras el portavoz y el obispo se sonreían tuamente los otros se rieron nerviosamente se sentaron y esperaron es una reunión portavoz dijo Bosquina disculpenme dijo el portavoz he invitado a alguien más serán mucho más sencillos y la esperamos unos cuantos minutos más ella encontró a su madre fuera de la casa no lejos de la verja una tenue brisa que agitaba ligeramente el capín apenas hacia ondear su cabello a ella le llevó un momento advertir porque esto era tan sorprendente su madre no se había arreglado el pelo en muchos años parecía extrañamente libre tanto más porque ella podía ver cómo se ondulaba y agitaba cuando durante tantos años había estado recogido en un moño fue entonces cuando supo que el portavoz tenía razón madre atendería su invitación por mucha vergüenza o dolor que la alocución de hoy le hubiera causado le permitía salir al aire libre poco antes del anochecer y mirar hacia la colina de los cerdis o tal vez miraba a la verja quizá recordaba a un hombre con quien se reunía allí o en algún otro lugar del capín para amarse sin que les observara nadie siempre escondida madre está contenta pensó Ela de que se sepa que Libo fue su marido auténtico que Libo es mi verdadero padre madre está contenta y yo también madre no se volvió a mirarla aunque seguramente la había oído acercarse a través de la ruidosa hierba Ela se detuvo a unos pocos pasos de distancia madre dijo entonces no es un rebaño de cabras eres muy ruidosa Ela el portavoz quiere tu ayuda sin duda Ela explicó lo que el portavoz le había dicho madre no se volvió cuando terminó esperó un momento y luego se giró para caminar por el recodo de la colina Ela corrió detrás madre madre vas a contarle lo de la descolada ¿por qué ahora? ¿por qué después de todos estos años? ¿por qué no quisiste decírmelo? ¿por qué trabajabas mejor por tu cuenta sin? ¿sabías lo que estaba haciendo? eres mi aprendiz tengo completo acceso a tus ficheros sin dejar ninguna huella ¿qué clase de maestro sería si no observara tu trabajo? también leí los archivos que escondiste bajo el nombre de Quara nunca has sido madre así que no sabes que todas las actividades de los hijos menores de 12 años se envían a los padres cada semana Quara estaba haciendo una investigación notable me alegra que vengas conmigo cuando se lo cuente al portavoz te lo contaré a ti también has tomado el camino equivocado madre se detuvo ¿no está la casa del portavoz cerca de la praia? la reunión es en el despacho del obispo por primera vez madre la miró a la cara directamente ¿qué es lo que estáis intentando hacerme el portavoz y tú? estamos intentando salvar a Miro y a Lusitania si podemos llevándome al cubil de la harana el obispo tiene que estar de nuestra parte oh, de nuestra parte ¿quieres decir tú y el portavoz no? ¿crees que no me he dado cuenta? todos mis hijos uno a uno han sido seducidos por él no ha seducido a nadie os ha seducido con esa forma que tiene de saber lo que queréis oír de no es ningún adulador no nos dice lo que queremos nos dice lo que sabemos que es verdad no ha ganado nuestro afecto madre sino nuestra confianza si lo que sea lo que obtiene de vosotros nunca me lo habéis dado quisimos dártelo esta vez él a no apartó los ojos de la exigente mirada de su madre fue novina en cambio quien cedió y cuando volvió a mirarla tenía lágrimas en los ojos quise deciroslo madre no estaba hablando de sus ficheros cuando vi cómo le odiabais quise deciros que no era vuestro padre que vuestro padre era un hombre bueno y amable que no tuvo el valor de decirnoslo la furia asomó en los ojos de madre quiso hacerlo yo no le dejé te diré algo madre yo amaba a vivo de la manera en que todo el mundo en milagro le amaba pero él estuvo dispuesto a ser un hipócrita igual que tú y sin que nadie se diera cuenta el veneno de vuestras mentiras nos lastimó a todos no te echo la culpa madre ni a él pero doy gracias a dios por él portavoz él estuvo dispuesto a decirnos la verdad y a liberarnos es fácil decir la verdad cuando no amas a nadie dijo madre suavemente ¿es eso lo que crees? creo que sé algo madre creo que no puedes saber la verdad sobre nadie a menos que le he guimis creo que el portavoz amaba a padre me refiero a marco creo que le comprendió y le amó antes de hablar madre no respondió porque sabía que era verdad y sé que ama a grego a cuara y a holado y a miro e incluso a kim y a mí sé que me ama y cuando demuestra que me ama sé que es verdad porque nunca le miente a nadie las lágrimas recorrían las mejillas de novina te he mentido a ti a todo el mundo dijo su voz sonaba débil y forzada pero tienes que creerme cuando te digo que te amo él a la abrazó y por primera vez en años sintió calor en la respuesta de su madre porque ahora las mentiras entre ellas habían desaparecido el portavoz había destruido la barrera y nunca más habría motivo para ser cautelosa incluso ahora estás pensando en ese maldito portavoz ¿verdad? susurró su madre tú también contestó ella madre se echó a reír sí entonces dejó de hacerlo se separó de ella y le miró a los ojos estará siempre entre nosotros sí dijo ella pero como un puente no como un muro miro vio a los cerdís cuando estaban a medio camino de la verja eran muy silenciosos en el bosque pero no tenían mucha habilidad moviéndose a través del capín pues éste crujía mientras corrían o tal vez como acudían a la llamada de miro no sentían necesidad de ocultarse a medida que se acercaban miro les reconoció flecha humano mandachuba come hojas cuencos no les llamó en voz alta ni ellos hablaron cuando llegaron en cambio se situaron tras la verja frente a él y le observaron en silencio hasta entonces ningún senador había llamado nunca a los cerdís a la verja con su quietud demostraban su ansiedad no puedo ir a veros más dijo miro ellos esperaron a que se explicara los framlings nos descubrieron quebrantando la ley han cerrado la verja come hojas se frotó la barbilla sabes qué es lo que vieron los framlings miro se rió amargamente qué es lo que no vieron sólo un framling ha venido con nosotros no dijo humano la reina colmena dice que no fue el portavoz la reina colmena dice que lo vieron desde el cielo los satélites y que pudieron ver tal vez la caza dijo flecha tal vez el pastoreo de la cabra dijo come hojas tal vez los campos de amaranto dijo cuencos todo eso dijo humano y tal vez vieron que las esposas han hecho nacer a 320 niños desde la primera cosecha de amaranto 300 y 20 más dijo mandachuga vieron que habría comida en abundancia dijo flecha ahora estamos seguros de ganar nuestra próxima guerra nuestros enemigos serán plantados en grandes bosques nuevos por toda la llanura y las esposas pondrán sus árboles madre en cada uno de ellos miro se sintió enfermo para esto había servido todo su trabajo y sacrificio para dar ventaja a una tribu de cedris libo no murió para que pudierais conquistar el mundo estuvo a punto de decir pero su entrenamiento fue más fuerte e hizo una pregunta neutral ¿dónde están todos esos niños nuevos? ninguno de los hermanitos viene a nosotros explicó humano tenemos demasiado que hacer aprendiendo de vosotros y enseñando a los otros hermanos casas no podemos entrenar a los hermanitos entonces orgullosamente añadió de los trescientos más de la mitad son hijos de mi padre raíz mandachuga asintió gravemente las esposas sienten gran respeto por lo que nos has enseñado y tienen grandes esperanzas respecto al portavoz de los muertos pero lo que ahora nos dices es muy malo si los flamings nos odian ¿qué haremos? no lo sé dijo miro por el momento su mente intentaba asimilar toda la información que le acababan de suministrar trescientos veinte nuevos bebés una explosión demográfica y raíz de alguna manera el padre de la mitad de ellos antes miro habría despreciado el anuncio como parte del sistema de creencias totémicas de los cerdis pero tras haber visto a un árbol desarraigarse y caer en respuesta a una canción estaba preparado para cuestionarse todas sus viejas presunciones sin embargo ¿de qué le valía aprender nada ahora? nunca le dejarían que volviera a informar no podría continuar con su trabajo estaría a bordo de una nave espacial durante el próximo cuarto de siglo mientras alguien más hacía su trabajo o peor aún el trabajo ya no lo haría nadie no estés triste dijo humano verás como el portavoz de los muertos hace que todo salga bien el portavoz sí él hará que todo salga bien como hizo conmigo y con Owanda mi hermana la reina conmena dice que él les enseñará a los framlings a amarnos entonces será mejor que lo haga rápido dijo Miro ya es demasiado tarde para que pueda salvarnos a Owanda y a mí nos han arrestado y nos van a expulsar del planeta ¿a las estrellas? preguntó un mano lleno de esperanza sí a las estrellas para que nos juzguen para que nos castiguen por ayudaros tardaremos 22 años en llegar y nunca nos dejarán regresar los cerdis tardaron un instante en comprender la información magnífico pensó Miro que se pregunten cómo va a resolverles el problema el portavoz yo también confiaba en él y no hizo mucho por mí los cerdis se reunieron humano se separó del grupo y se acercó a la verja te esconderemos nunca te encontrarán en el bosque dijo Mandachuga tienen máquinas que pueden seguirme la pista por mi olor dijo Miro ah pero no les prohíbe la ley mostrarnos máquinas preguntó un mano Miro sacudió la cabeza no importa la puerta está cerrada para mí no puedo cruzar la verja los cerdis se miraron mutuamente pero tienes capima ahí mismo dijo Flecha Miro contempló estúpidamente la hierba ¿y qué? mastícala dijo humano ¿por qué? hemos visto a los humanos masticando capim dijo Comehojas la otra noche en la colina vimos al portavoz y algunos humanos masticando capim y muchas otras veces añadió Mandachuga su impaciencia con él era frustrante ¿qué tiene eso que ver con la verja? una vez más los cerdis se miraron finalmente Mandachuga arrancó una hoja de capim del suelo la dobló cuidadosamente y se la metió en la boca para masticarla se sentó después los otros empezaron a empujarle a golpearle con los dedos a pellizcarle él no parecía notarlo finalmente humano le dio un pellizco particularmente malicioso y cuando Mandachuga no respondió empezaron a decir en el lenguaje de los machos preparado es el momento de ir ahora ya Mandachuga se levantó un poco confundido por un instante entonces corrió hasta la verja y se encaramó a lo alto la atravesó y aterrizó a cuatro patas al lado de Miro este se puso en pie de un salto en el momento en que Mandachuga alcanzaba la cima cuando terminó de gritar Mandachuga estaba incorporándose y sacudiéndose el polvo no se puede hacer eso dijo Miro estimula todos los puntos dolorosos del cuerpo no se puede cruzar la verja oh dijo Mandachuga desde el otro lado de la verja humano se frotaba los muslos no lo sabía los humanos no lo saben es un anestésico dijo Miro evita sentir el dolor no dijo Mandachuga siento el dolor un dolor muy malo el peor del mundo raíz dice que la verja es aún peor que morir explicó humano dolor en todas partes pero a vosotros no os importa le pasa a tu otro yo dijo Mandachuga le sucede a tu yo animal pero a tu yo árbol no le importa te hace ser tu yo árbol entonces Miro recordó un detalle que se había perdido en lo grotesco de la muerte del Ivo la boca del muerto había sido llenada de capín igual que la boca de todos los cerdís que habían muerto anestésico la muerte parecía una tortura horrible pero el dolor no era el motivo usaban un anestésico no tenía nada que ver con el dolor mastica la hierba dijo Mandachuga y ven con nosotros te esconderemos oh Wanda oh y vea por ella no sabes dónde vive sí que lo sé hacemos esto muchas veces explicó humano sabemos dónde vive todo el mundo Miro imaginó docenas de cerdís deambulando por milagro en mitad de la noche no se montaba guardia sólo unas cuantas personas tenían negocios que les ocupaban por la noche y los cerdís eran pequeños lo suficiente para escabullirse en el capín y desaparecer por completo no era extraño que supieran de metales y máquinas a pesar de todas las reglas diseñadas para mantenerles al margen sin duda habían visto las minas habían visto aterrizar la lanzadera habían visto los morteros fabricando los ladrillos habían visto los fantederos arando y plantando el amaranto especial para los humanos no era extraño que supieran lo que tenían que pedir qué estúpido por nuestra parte pensar que podríamos mantenerlos aislados de nuestra cultura han sabido conservar mejor sus secretos ocultos que nosotros ahí lo tienes superioridad cultural Miro arrancó una hoja de capín no dijo mandachuba quitándosela de las manos no partas la raíz o no te servirá de nada arrojó la hoja de Miro y cortó a otra a unos 10 centímetros de la base luego la dobló y se la tendió a Miro que empezó a masticarla mandachuba le pellizcó y le sacudió no te preocupes por mí dijo Miro ve y trae a Oanda podrían arrestarla en cualquier momento ve ahora ve mandachuba miró a los otros y al notar alguna señal invisible de consentimiento echó a correr hacia las laderas de Vila Alta donde vivía Oanda Miro masticó un poco más se pellizcó como decían los ceris sentía el dolor pero no le importaba todo lo que le importaba era que esto era una salida una manera de quedarse en Lusitania de quedarse con Oanda tal vez olvida las leyes todas las leyes no tendrían poder sobre él una vez dejara a los humanos y se internara en el bosque de los cerdis se convertiría en un renegado algo de lo que ya le habían acusado y él y Oanda podrían vivir abandonando todas las leyes de conducta humana vivir como quisieran y formar una familia de humanos que tuvieran valores completamente nuevos aprendidos de los ceris de la vida en el bosque algo nuevo en los cien mundos y el congreso no podría detenerles corrió hacia la verja y la agarró con las dos manos el dolor no remitió pero no le importaba se encaramó a lo alto pero cada vez que apoyaba una mano el dolor se volvía más intenso y empezó a preocuparse empezó a preocuparse mucho empezó a darse cuenta que el capín no tenía sobre él ningún efecto anestésico pero ya estaba casi en lo alto de la verja el dolor era enloquecedor no podía pensar el impulso le llevó hacia arriba y mientras se balanceaba allí su cabeza atravesó el campo vertical de la verja todo el dolor imaginable de su cuerpo acudió a su cerebro como si todo él estuviera ardiendo los pequeños observaron con horror como su amigo colgaba de la verja la cabeza y el torso en un lado sus caderas y piernas en el otro de inmediato corrieron a ayudarle y trataron de tirar de él como no habían masticado capín no se atrevían a tocar la verja al oír sus gritos Mandachuba regresó sobre sus pasos quedaba aún en su cuerpo el suficiente anestésico para que pudiera escalar la verja y empujar el pesado cuerpo humano Miro aterrizó bruscamente en el suelo con los brazos aún asidos a la verja los cerdís le retiraron de allí su cara estaba petrificada en un rictus de agonía rápido gritó come hojas tenemos que plantarlo antes de que muera no respondió humano apartándole del cuerpo inmóvil de Miro no sabemos si está muriendo el dolor es sólo una ilusión y ya que no tiene ninguna herida debe cesar no cesa dijo flecha mírale los puños de Miro estaban crispados sus piernas dobladas y su espina dorsal y cuello arqueados hacia atrás aunque respiraba a duras penas su cara parecía tensa de dolor tenemos que darle raíces antes de que muera dijo come hojas humano se volvió hacia Mandachuva ve y trae a Oanda vamos ve y dile que Miro está muriéndose dile que la puerta está cerrada y que Miro está en este lado y que se muere Mandachuva salió corriendo el secretario abrió la puerta pero hasta que vio a Novina Ender no sintió alivio cuando envió a él a buscarla estaba seguro de que acudiría pero a medida que transcurrían los minutos de espera empezó a sentir dudas tal vez no la había comprendido pero no había por qué dudar era la mujer que él pensaba advirtió que se había arreglado el pelo y por primera vez desde su llegada a Lusitania Ender vio en su cara una clara imagen de la muchacha que en su angustia le había llamado hacía menos de dos semanas más de veinte años parecía tensa preocupada pero Ender sabía que su ansiedad se debía a su situación presente al hecho de acudir al despacho del obispo cuando había pasado tan poco tiempo desde el descubrimiento de sus pecados y si él a le había hablado del peligro que corría Miro aquello también contribuiría a aumentar su tensión todo esto era transitorio Ender pudo ver por su cara por la relajación de sus movimientos en la fijeza de su mirada que el final de su larga agonía era realmente el regalo que él había esperado lo que él había creído no he venido a lastimarte Novina y me alegra ver que mi alocución te ha proporcionado cosas mejores que la simple vergüenza Novina se quedó quieta un instante mirando al obispo no desafiante sino amablemente con dignidad él respondió de la misma manera ofreciéndole asiento Tom Cristo empezó a ponerse en pie pero ella sacudió la cabeza y ocupó otra silla junto a la pared cerca de Ender él la se colocó entre ellos como una hija entre sus padres pensó Ender aunque apartó rápidamente aquel pensamiento había cosas mucho más importantes en juego veo que pretende que esta reunión sea interesante dijo Bosquina creo que el congreso ya lo ha decidido repuso Dona Crista tu hijo ha sido acusado de crímenes contra empezó a decir el obispo peregrino sé de qué le han acusado no lo he sabido hasta esta misma noche cuando ella me lo dijo pero no me sorprende mi hija Elanora también ha estado desafiando algunas reglas que su maestra le había establecido los dos obedecen más a su propiedad